¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque es que esto es insoportable ¡Es insoportable, tío! ¡Oh! No, no, no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer, me voy a morir Me voy a morir, de verdad, os lo prometo Pide por Globo un ventilador Es que no me valdría para nada un ventilador Necesitaría un... Uno que tiene nombre de animal Que enfría el aire Un pingüino Eso es lo que necesitaría Tendría que comprarme un pingüino Un pingüino es como una torreta Que enfría el aire Es como un ventilador eléctrico Pero que enfría el aire Y... Necesito algo así Porque si no, no puedo, tío Tienes una ventana cerca Tengo una ventana encima Pero si la abro, me muero Si la abro, me muero O sea, porque fuera aún se está peor O sea, porque el... El... El ventilador no me está echando aire a 38 grados Ni a 35, ni a 30 Pero estará echando a 26 Porque se ha estropeado Pero sigue echando aire Un poco mejor que el del fuera Entonces prefiero estar así Y tanqueármelo así Pero es un desfase Es insoportable Hoy voy a pasarlo muy mal, eh Buah El pingüino necesita una extracción Lo digo por eso El pingüino necesita una extracción Puedes pedir por Globo Que te lo compren en el Leroy Y te lo llevan a casa Un pingüino también te lo llevan Eh... A lo mejor me tengo que comprar uno En vez de solucionar el problema del aire En vez de llamar al técnico del aire Que me vendrá dentro de 3 días o 4 Y me moriré Porque ya me voy de vacaciones Llamo y me compro un pingüino ¿Cuánto vale un pingüino bueno en Amazon? ¿Qué valdrá? ¿200 o 300 euros? Necesito una extracción Eso es un problema Bueno, lo puedo meter contra la terraza O sea, contra la terraza Contra la cocina Pongo la extracción en la cocina Y a tomar por el culo Tengo un hueco en la ventana Puedo utilizar ese hueco Como extracción Y lo cierro lo demás Vale, 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 vale Ah, lleva un soporte para la ventana Ah, de puta madre De puta madre Vale, pues nada Mañana me encargaré Hoy me lo tengo que tanquear Mañana me tengo que intentar levantar pronto Y gestionarlo Y que me llegue antes de que abra directo Pero Es que hoy he tenido que abrir ya, chicos Porque ya es la reunión O sea He tenido que hacerlo atropelladamente Porque ya tenemos la reunión Para lo de los grupos Lo de La explicación y tal Y no he tenido tiempo De poder hacerlo antes Entonces, pues es lo que hay He tenido que hacerlo A trancas y a barrancas Pero estoy completamente doblado La verdad Pídate algo bien gordo Para que te enfríe el piso entero Algo así me tendré que pillar Sí Algo así me tendré que pillar Oh Qué desfase Lo voy a pasar muy mal El día de hoy Perdonad por estar así de jodido Pero es que de verdad Cuando he visto Que el aire acondicionado Estaba así He dicho No 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 puede ser, tío No puede ser, tío No me hagas esto Te lo pido por favor, tío Dios Aprovecho que tu piso es pequeño Y engancha uno bien gordo Ya, me imagino que sí, ¿no? Pues sí Me valdrá para el piso Bueno, para el otro piso Ya no me hará falta Pero bueno Lo guardo, tío Lo tengo ahí Para, bueno Pues yo qué sé Imagínate que un día hace Muchísimo calor Pues lo uso y ya está Oh Voy a tener que estar así Todo el rato, eh Va a ser insoportable, colega A mí me pasó Y si está sucio no enfría Pero es que sabes Que creo que es lo que fue Cortaron la luz ¿Puede guardar alguna relación? Cortaron la luz hoy por la mañana Hoy por la mañana cortaron la luz Si corta la luz durante una hora o dos Le puede pasar algo al ventilador Pues han Ha sido por eso Busca el reset del aire ¿Cómo que el reset del aire? ¿Y cómo sabías si estaba dormido? Porque me acuesto de madrugada, amigo Es que aquí hay un reset Pero eso es el reset del aire O sea Este reset es el reset del aire Este reset Es un reset de aire, eso ¿En serio? No lo creo Eso no puede ser un reset de aire, hombre ¿Sí? Me cago en Dios Lo voy a intentar Porque antes que estar así Nada puede ser peor que estar así O sea, nada puede ser peor que estar así Vale, tengo que encontrar una aguja, ¿no? Sí, pues una aguja Ahora te digo yo de dónde sacan una puta aguja O sea, ¿estáis seguros de que eso no es el reset del mando? No sé, ya me sorprende A ver, un momento Déjame encontrar una aguja Una aguja o algo muy delgadito Un hierro muy delgadito Me puede valer la cuchilla con la que me corto la piel No No me sirve Necesito otra cosa Necesito otra cosa 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 Buah, tengo el papel de esta mierda No, no tengo No tengo esto aquí Tampoco Puedo coger algo aquí de la nevera Que tenga hilito Un hilito No, nada tiene hilito Eh... Buah, pues Está chunga la cosa, eh, chicos Me parece No sé de dónde sacar ¿De dónde puedo sacar? Tened alguna idea Dadme alguna idea Como resetees el mando y no te sepas el código ¿Cómo que el código? ¿Cómo va a tener código un mando, tío? ¿Estás loco? O sea, estás de puta broma Que no te sepas el código ¿Qué código, colega? ¿Con qué números pongo un código? Crack Un clip No, no, ya Un clip es lo primero que se me ocurre a mí también Pero clips no tengo, amigos O sea, sí, claro Un clip Ah, bueno A lo mejor en los papeles de la casa tengo uno Pero no creo No Los papeles de la casa me vienen con un blister O sea que no Bueno, ahora parece que está remontando un poquito de fresco Joder, no tengo nada para resetearlo No me jodas, tío A ver, déjame mirar aquí Vale, he encontrado algo que sirve Pero que me va a costar He encontrado una arandela La puedo moldear, ¿no? Yo creo Una arandela Yo creo que con una palanca La puedo Moldear Ahí está Y ahora Le hago un poquito de palanca Ahí está Y le hago palanca Con un tenedor Le hago palanca A ver Suficiente No es suficiente Tengo que hacerle más palanca A ver La cojo La meto por aquí Un poquito de palanca más Buah, está durísimo La está arandela No la doy Desfogado Chicos ¿Estáis seguros? Utilizo un fósforo No tengo fósforos ¿Estáis seguros de que esto no resetea el mando? ¿Estáis seguros de que no resetea el mando? El pincho del iPhone El iPhone tiene pincho Creo que sí que tiene uno No me creo que no lea todo Que no lea todo el qué Lo de la SIM del móvil Sí, sí, ya lo estoy mirando Pero No, para Para coger la SIM del móvil Necesito un mando Necesito un pincho O sea, no tiene pincho el iPhone ¿No? El pincho de la SIM Ya, ya ¿Y cómo cojo el pincho de la SIM? O sea Para coger la SIM Necesito un pincho Ah, porque me viene La caja del iPhone Sí, pero la caja del iPhone A saber dónde está, amigos Yo la caja del iPhone No sé dónde está La voy a mirar Pero Igual la tengo por aquí Pero La caja del iPhone Pues sí, sí la tengo Está aquí Aquí tengo mi antiguo iPhone Está Hostia, mira Con el logo Esto está cascado De dos años casi Y aún así Me aguanto dos años Mi antiguo iPhone Lo tengo aquí Designed in California Efectivamente Aquí tengo la púa Lo uso Lo uso ¿Estáis seguros De que esto No resetea el mando? No resetees el mando Hazlo en el equipo ¿En qué equipo? ¿Qué coño dices? ¿En qué equipo? No hay un Donde meter una aguja En el este Limpia el filtro De la tapa Eso no es Javi Sí que hay En serio Levanta la tapa A ver Le puedo quitar las redes Y a tomar por el culo ¿Sabes? O sea Yo qué sé Le quito las putas redes Buah Ahora está empezando A tirarlo un poco más frío No sé por qué Buah Buah Lo está empezando A tirar un poco más frío No sé por qué Lo está empezando A tirar un poco más frío Se ha arreglado esto Hostia Así me llega Si echa el aire Así un poquito fresquito Me llega Buah Buah Espérate Se ha arreglado solo Bueno arreglado Está teniendo un momento De lucidez No 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 voy a tocar nada No voy a tocar nada Lo voy a dejar así O sea Si echa así el aire Un poquito fresquito A mí ya me llega Para no morirme Yo lo único que no quiero Es morirme A mí no No necesito Estar aquí A 19 grados Con estar a 28 Me llega O sea Yo me puedo morir Aquí mismo En el directo Yo me muero en el directo A mí no me importa Yo me debo a mi público Yo me debo al contenido No me importa morir Será un Una muerte válida Una muerte Que valdrá la pena Me fumo 4 porros Delante de la puerta De la casa de la gorda De tu vieja Esto lo sabes Esto lo sabes o no Me fumo 40 Cabrón Vale A mí me sirve así Me sirve así Me sirve así Me sirve así Si al abrirlo va mejor No 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 fue por abrirlo Es porque ahora de repente Está echándolo un poco más frío No ha sido por abrirlo No ha sido por abrirlo O sea Antes de abrirlo Ya me lo estaba echando Un poquito más fresco Ay que mal estoy Estoy jubilado Estoy completamente jubilado Chicos Ostias Que duro va a ser esto Eh Bueno chicos Perdonad por estar Una hora hablando del aire Pero es que estoy jodidísimo De verdad eh Estoy teniendo un día de locos Eh Vamos a ver Os quería comentar un par de cosas Antes de que empezásemos By the way Eh Y ese par de cosas Son las siguientes Vale gorditos La primera cosa que os quería preguntar Es que me fumo 30 porros Hoy Tenemos No me he podido ni afeitar Colega Es que no me he podido ni afeitar Esto es un puto desfase gordito Esto es un puto desfase gordito Es horrible cabrón Dios Lo primero que os quería comentar Es que me fumo 30 porros al día Y aun así la cabeza me funciona Lo suficientemente bien Vale Esto es lo primero que os quería decir Lo segundo He estado ahora con macho Con rubius Y con carola Organizando el equipo Vale Tenemos una estrategia Y preagresiva de ataque Con la que vamos a dominar el servidor Vamos a ser un grupo despiadado Sin piedad Que vamos a intentar Entorpecer Amargar Vejar Y destrozar La experiencia de juego De los demás jugadores Os recuerdo que el servidor es permadeaz Y por lo tanto Significa Por lo tanto Significa que la muerte de un jugador Es la muerte permanente Eso os he dicho A partir del día 3 El primer día Aunque matemos Esa persona respawneará La podemos robar Y tal Pero Esa persona respawneará ¿Vale? O sea que Seremos un grupo bastante despiadado En early Y luego en late También seremos ciertamente despiadados Pero no tanto Porque es permadeaz A un par de personas A un par de personas Espero matar De manera permanente Y joderles la experiencia de juego Porque es a lo que me dedico Como jugador superior a los demás ¿Vale? Entorpezco y destrozo La experiencia de juego De todos los demás Eh... Foca alocada No, foca alocada Tendrías que poner Gordo de mierda asqueroso Con el pelo largo Con el culo gigante Que juega mal al LOL Y que no le funciona el aire Porque está gordo Y seguramente lo tape con las chichas Está muy acalorado Haciendo directo Eso sería En tu caso ¿Vale? Bakis En el mío no es así ¿Vale gordito? ¿Lo entiendes esto? ¿O no? Si lo entiendes ¿Verdad? Vale, gracias ¡Un momento! ¡Gordo de mierda! ¡Gordo de mierda! ¡Quítalo gordo de mierda! ¡Quítalo gordo de mierda! ¡Quítalo gordo de mierda! ¡Quítalo gordo! Y gordo tú además Eh... Dicho esto Tenemos una estrategia muy muy guapa Os la vamos a enseñar ahora Es muy probable que salga mal Esta estrategia ¿Vale? Es muy probable que salga mal Aún así La vamos a intentar llevar a cabo Os quiero recordar Que Macho Ha jugado al juego Eh... Menos que yo Creo Eh... Rubius ha jugado poquito Ha jugado alguna vez Pero poquito Y Carola literalmente Ha jugado ayer por primera vez ¿Vale? O sea Somos un grupo que en general No hay ninguno que juegue muy bien Yo juego algo bien Eh... Macho juega algo bien Rubius juega un poco Y... Carola juega un poco Pero muy poquito O sea juegan los dos muy poquito Porque han jugado poco No han jugado mucho ¿Vale? A Project Zomboid Han visto algún stream y tal Pero no han jugado mucho ¿Vale? Entonces vamos a hacer Lo que esté en nuestra mano Sobre todo por sobrevivir Porque esto ya va a ser un problema Porque sobrevivir en un grupo de cuatro Es por cuatro de comida Por cuatro de agua Por cuatro de... O sea Es complicado Por cuatro de mordeduras O de posibles mordeduras De ropas Es una puta liada Es una puta liada De cojones ¿Vale? Así que iremos viendo ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Espero que estemos a la altura Como grupo competitivo Hipercompetitivo Que vamos a ser Y espero que... 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 Que esté guapo, tío Silicero ha metido un mod de bunker Que lo spawnea aquí Un mod de bunker ¿Cómo que un mod de bunker? ¿Va a haber un bunker aquí? ¿Dónde le ha dicho? ¿Cuándo ha dicho que va a haber un bunker aquí? ¡Hostia! Espera Que está empezando la movida esta Ahí va Con quien nos juntáis Con quien nos conocéis Y... Y ya está Y suerte Y eso Están... Están libres las traiciones Están libres las alianzas Está... Mira Menos trece quiero hablar Adelante Vente pa' aquí Yo también quiero hablar Vale Y el señor Chocas Ahora... Ahora hablas Coméntanos Una duda rápida Hay... Hay algunas perks Que en online no funcionan En teoría Como por ejemplo Es la de afortunado creo ¿Así? ¿Funcionaría o tampoco? Afortunado no funciona Debería de funcionar Debería de funcionar Yo creo que no, conde Creo que en un online No se puede meter afortunado Es que depende Es que depende Del loot que se te genera En una caja Es en el momento Que tú looteas en una caja Se genera ese loot Yo creo que Crearme el personaje No... Ni siquiera sale Para ponérmelo Si sale para ponerse Es que funciona Simplemente Vale Pero en principio No debería En teoría No está comprobado Tampoco si... Si no lo queréis Si no lo queréis usar Ok Vale Queda claro ¿Algo más? ¿Menos? No, no, no Vale Te subo Gracias Hola Perdonad por la tardanza Es que se me ha estropeado El aire acondicionado Tíos Y he estado ahora Callado Buah Es que hace un calor En Madrid Increíble Y he llegado muy tarde A la reunión ¿Hay algo muy importante Que tengamos que saber? O los que ya hemos jugado Y tal Ya sabemos más o menos De qué va la reunión Al principio simplemente Estaba explicando Que los dos primeros días Es necesario Como primera misión Que se os pone Conseguir una radio Para poder recibir La señal el día 3 El canal va a ser El 102.4 Donde se van a recibir Las historias Que mandemos por radio Que lo encontraréis Lo pondremos luego En anuncios O alguna cosa así Vale Y ya está Y realmente eso Que hay libertad Para juntarse 20 personas Pero que como mucho 4 en cada casa Y ya Ese es el tema Vale Y que VoIP A partir de Vamos Cuanto antes A usarlo Sobre el VoIP Si te puedes juntar Ahora mismo Con tu grupo En el Discord Pero la primera vez Que os juntéis Ya os tenéis que salir Del grupo De Discord Y si se muere alguno Este donde esté Ya tenéis un plan Para recuperarse Y reunirse Porque luego No se va a poder usar El Discord Solo la primera vez Podéis usar el Discord Ya a partir de La primera vez Y luego VoIP Hoy os juntáis Y en cuanto os juntéis No queremos ver a nadie Por Discord Ni queremos escucharos A vosotros En vuestra casa Hablando con otro colega Por Discord Sin que os veamos aquí Lo mejor es Más que nada Por el juego Por pasar algo Es mucho más divertido Es mucho más divertido Por la experiencia de todos Básicamente Sí, sí Para hacer trampas también Que se escucha La gente hablar en la casa Sí, sí, sí Está guapo Está guapo Vale, vale Por mí, perfecto Muy bien, muchas gracias Vale, perfecto Pues te estaría Subimos a Rubius Que quiere preguntar algo Venga Voy Vale, sube Rubius Cuando quieras Hola chicos Hola chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal guapa? Hola, buenas Mira, tengo una duda ¿Qué me impide a mí No jugar hasta el último día Ahora mismo? En plan Decir Voy a Si no apareces Por los eventos No vas a llegar al final Seguramente Te puedo decir todo Pero no vas a llegar al final Vale Pero hay algo ¿Hay alguna norma para jugar En plan X horas al día O algo así? No No hay una norma Porque yo no quiero obligar a nadie A que esté jugando Pero Vale El último día Al final Todo esto trata De que el último día Sería el momento O sea En el final Hay Para que lo entendáis un poco Hay una extracción Pero hay que cumplir Unos objetivos Unas reglas Y si no Y si no te enteras De lo que está ocurriendo A partir de esos eventos Probablemente No, probablemente no 100% Tú no vas a poder Hacer nada Pero ¿Y si pago Por ejemplo A chocas Para que me farmeé todo? Bueno Quedaría como un buen lore La verdad Estaría guay O sea Tú lo puedes hacer Pero al final Habrá cosas Que si no has hecho Pues igual No servirá de nada Claro Vale Y es a partir del tercer día Que se mete el permadez ¿No? Exacto Es decir Los dos primeros días Es toma de contad A partir de Las 4 del día Las 4 de la tarde Del día 3 Del día 3 Perfecto Genial Y nos podemos meter A la hora de cramos Y todo ¿No? En plan No hay Genial Vale Pues eso era todo Por mi parte Vale Vale Perfecto Vale Pues subo a A Joel Vale Quiere hablar A ver a Joel A For A War también Es lo que ponía aquí Perdóname No Yo simplemente Era para dar las gracias A Cecilio Por la invitación Y Si hay alguien Que no tiene equipo Que sepa más o menos Del Zomboiz Pues es el momento De Bueno Que alguien Me deje entrar en su equipo Porque la verdad Que yo Mucha idea no tengo La verdad Que no jugué Bueno He empezado a jugar Esta semana pasada En la Steam Deck Estas vacaciones En la playa Así que imaginaos Con mando Entonces Soy bastante novato No he durado más de 5 minutos Menos mal Gracias Sili Por estos dos días Así un poco De que no haya permadez Porque si no hubiese muerto Hoy mismo Si hay alguien Que le falte Algún equipo Pues Yo puedo entrar Os recomiendo Que los que estéis Libres de equipo Os pongáis en las salas De abajo En grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Buscando equipo Eso es básicamente Buscando equipo Y de todas maneras Como todo el spawn es el Muldrow Os vais a encontrar Algunos Seguro Os vais a encontrar Entre vosotros Seguro Seguro Seguramente al principio Perfecto Y lo último Sili ¿Puede haber alguna probabilidad De que todos Entremos en comunión Para poder salvarnos todos? ¿O hay un número específico De personas que tienen que salvarse Y ya está? Yo digo Iréis viendo Exactamente Es adelantarse a los acontecimientos Como poder vivir en comunión todos Podéis vivir todos en comunión Habría una total libertad para ello Al igual que podéis vivir todos en descomunión ¿Vale? O sea Al igual que podéis estar todos tirándose de los pelos Y queriendo asesinar Para solo quedar tú El último En el día 7 Por ejemplo Podéis intentarlo también Libertad total para ello Lo que vosotros queráis Vale pues ya está Muchas gracias Suerte a todos Vale Perdón Eso no lo puedo Pues eso Que espero que lo paséis bien Sobre todo Si no hay nadie más para subir ¿No Coco? Lo había desbustado ahí Sí Está Señor Es decir Asesinaran todos según permanece Vale pues que vayan viniendo Hechas a la persona del evento Hola buenas Hola Lo mío más que una pregunta Era una propuesta Por si os parece Ya que el servidor permite Buen rollo y tal ¿Qué os parece Estipular una frecuencia de radio Para gente que pida ayuda Y otra Para el comercio? Hombre Para eso A eso necesitaría Eso podéis quedar vosotros En ello Realmente Dejar el Discord Es que no me acuerdo De la banda de frecuencia La 100.1 Para ayuda Por si alguien se ve Sobrepasado con una horda Y quiere Tal Y yo que sé Pues otro que esté Tocándose los huevos Lo escucha Y por otro lado Una de comercio De yo que sé Pues yo tengo Un coche todo hecho Al 100 Y lo quiero intercambiar Por un Por un recolector de agua Para eso O sea se puede hacer Pero para eso Tendréis que conseguir En algún momento vosotros Una radio de emisión Si si lo sé Lo sé Pero claro Mi punto era dejar Ya estipuladas unas radios Para que como aquí hay No es como Dizeta Hay 5 frecuencias Si queréis podemos estipular Esa Y vamos a poner ya una Para que pudierais hablar Entre vosotros en algún momento En plan un canal común Dentro del juego Pero si queréis Lo podemos estipular De esa manera La propuesta está bien Y se puede mirar Serpi si nos dices Ya el número No me acuerdo De las bandas De este juego Lo miramos Y lo ponemos En anuncios Y ya está No te preocupes Muchas gracias Siguiente Que era Tania Y estamos Vale Hola Tania Perdona Igual se ha hablado Porque llega un poquito tarde Lo siento si me repito Pero Mi duda es Las misiones O objetivos Que nos vais a poner Para poder llegar al final O sobrevivir los días Van a tener un margen cortito O van a ser A lo largo del día Lo digo porque Me da un poco de miedo Que igual por horario No poder cuadrar Y fallar un poco Y repercuta a mi equipo O me re ¿Sabes? Entonces En principio No te van a molestar Yo creo O sea No va a ser un problema Si no puedes aparecer un día Va a haber eventos Eso no afectaría a mi ¿Verdad? No solo a mi equipo Exactamente En cuyo caso Te afectaría a ti No a alguien La temperatura de Madrid Es así literal O sea La temperatura de Madrid Es literalmente el pepo hot Es literalmente el pepo hot Yo diría que no se tiene que probar Literal No debería Vamos a estar nosotros pendientes De intentar hacerlo igual Si tenemos que hacer Por ejemplo A ver si se me enfrían rápido las aguas Que va a caer un meteorito Pues avisamos a todo el mundo A las 4 va a caer el meteorito Un poquito Para que tengáis todos un poco Pero si es muy importante Por ejemplo La caída del meteorito Pues igual te avisamos el día antes De que mañana a las 4 te cae el meteorito Vale Y la última pregunta ¿Qué rango le vais a dar más relevancia Para este tipo de eventos o misiones? Para estar yo pendiente Por adelantado ¿Entiendes? En plan Cualquier cosa que escuchéis en la radio Es importante básicamente Vale No podemos deciros Cuál es más importante que otras Porque es un poco la gracia Sí Lo que queremos premiar Es un poco que Que alguien esté Atento a A cómo funciona la vida Dentro de Project Zombo Es decir Vosotros podéis tener Vuestra propia vida Pero dentro del servidor Pues hay una línea Entonces bueno Quien más se pega a esa línea Pues 500 euros Su puta madre Pues más cerca de la quest principal Aunque suene Relativamente complicado Veréis que Como lo hemos planteado No es algo complicado Simplemente Si se asiste al evento En el primer evento Yo creo que se va a empezar a entender todo Sí Seguramente Vale Pues eso era todo Gracias Nada Me lo guardo Bueno Pues estaría todo Yo creo Vale Pues lo último que iba a decir ya Hasta que empiece Que va a ser en nada Que espero que lo paséis bien Que esto es algo raro Que se haga de por sí Yo he dicho que quería hacerlo Y aquí estamos Y que espero que salga muy bien El servidor O la serie O lo que Como queráis ver esto Yo lo llamo servidor Y ya está Que Ojalá que os divirtáis mucho Es un juego muy bonito Quien no sepa Seguro que le va a molar Y le va a meter vicio Y quien no sepa Con paciencia también Porque los zombies Pueden ser muy pesados Yo creo que estos dos días Aprenderéis bastante De cómo funciona Si le queréis dar fuerte Y eso A partir del día 3 A muerte Prepararse bien estos dos días Y que muchas gracias Por participar Y por decirme que sí Para participar aquí dentro Pues yo un poco suscribir Lo mismo que has dicho Muchas gracias a todos Los que habéis aceptado La invitación Hemos puesto Toda la carne en el asador Hemos intentado ser Lo más organizados posibles Para evitar El máximo número De De fallos posibles Dentro de lo que cabe Dentro de lo que está En nuestra mano Y Nada Tenemos muchas ganas De empezar Así que yo creo que Por mi parte Yo cuelgo ya por aquí Y os dejamos En permanez Venga Un besito Mucha suerte Hasta dentro de 5 minutos Que abrimos Chao Hasta ahora Ok Chúpame los huevos Gordo Adiós Adiós Vale Estamos a punto De comenzar Chicos La serie Más espectacular De la historia Del universo Ya veréis Os lo prometo Esta serie Va a ser una serie Muy distinta A todas las demás Porque es una serie Muy para Muy para Gigachats Es una serie Exclusiva Para Gigachats Es como la serie De 14 días Que montó Juanito Es una serie Que no va a tener Tanta repercusión Ni de coña Como otras series Pero que es una serie Para completos Gigachats O sea Es para gente Extremadamente fuerte Extremadamente inteligente Rápida Lista Ágil O sea Es gente solo Muy preparada La que está Capacitada Para ver esta serie Son personas Muy fuertes Muy poderosas Las que son capaces De ver series Como esta Esta va a ser Una de esas series Va a ser una de esas series Yo creo que Cuanto más cuidadoso Se sea Mejor La mayoría va a morir Por tonterías De zombies Creo yo Ya Es muy fácil decirlo Pero poco hacerlo Gordito A ver Vale Tengo muchísimo calor ¿Cuándo empieza esta Mierda 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 Creo que empieza en breves ¿No? Perdonad Por estar todo el rato así Pero es que estoy doblado Espera que me están llamando ¿A qué hora empieza? Eh En patatas En 3 minutos se supone Sí Vámonos Vámonos Vale ¿Estáis preparados? Vamos a tener que hacerlo Perfecto Uy Un momento Hay que ir entrando Al acro y hemos muerto Y hemos muerto a los 30 segundos Pero esto va a salir bien Va a salir bien ahora Escribe Hostia Tío El server es en el que Ah no 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 El server no es en el que entramos ¿Verdad? Es otro ¿Qué has dicho Antonio Federico? Eh He dicho que si Es el servidor en el que hemos entrado ya O es otro No creo que es otro Creo que es otro Vale Ah vale No no Ahora ya sé porque es otro Si me acabo de dar cuenta Segundín A ver Chaukes 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 He explicado un poco el plan a mi chat Espero que no ratatopen No 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 hay problema Es difícil Es difícil Imitar esto Con tres minutos No 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 Están fuera O sea Para imitarlo están fuera Yo me he puesto música de Animal Crossing Para relajarme tío Porque si no Te juro que me estreso A ver Este va a ser la polla Ya veréis este evento Vais a Lo vais a pasar en grande Sobre todo los que no habéis jugado mucho Yo creo que os va a enganchar bastante El modelo de juego Es un juego muy Es muy agradable al principio Yo por lo menos Para mi lo fue Frustrante y agradable Si si yo te vi Yo te vi Si Fue bonito Vale A ver Va a salir bien chat Va a salir bien el plan Hacerme caso Eh Ya te estás poniendo el ladrón ¿No? Yo Yo estoy entrando aún en lo del otro lado A ver si me deja entrar Vale Yo también voy a darle Un segundo Vale Eh Chocas ¿Hay alguna manera de ponerlo El hablar Eh En el ratón tío? Porque solo me deja en los botones del teclado No te deja vindear nada en el puto ratón Yo lo he intentado Es una mierda Es una mierda como un piano Eso ojalá Porque tengo en el alt Tengo lo de correr mucho ¿Sabes? Me van a correr rápido Me he hecho una puta liada Yo lo que he hecho es ponerme El agacharme en control Pero es bastante incómodo Y entonces me puse en la cea ¿Y hablar? En la cea Ah, en la cea Habler Sí, es un putada Pero yo me lo he organizado así Y bueno Es una mierda Pero es mejor Es lo único que he encontrado Porque la V no te la puedes quitar La Z no te la puedes quitar ¿La V qué es? La V es el menú Que tienes que hacer Es el menú de acciones Que generalmente no lo vas a usar Porque vas a usar el botón derecho Pero de vez en cuando No lo vas a necesitar Como por ejemplo Para puentear un coche Tienes que subirte al coche Y le das a la V Y le das al menú A la V Puentear Vale, vale A ver A mí ni siquiera se me abre el juego Antes se me abría Ahora no se me abre Desde el launcher A mí Se me abrió Pero me pide la contraseña del servidor Tatatita Vale Que no sé cuál es la verdad Estará por aquí, ¿no? No, la contraseña es La que tienes que poner tú Para tu personaje, ¿sabes? Ya, ¿y la del servidor? En teoría creo que no hay Ah, vale En teoría creo que es Solo la que pongas tú Y ya está Para que no te quiten el nombre O algo Yo no estoy dando a esta mierda Y no va a ver Ah, vale Entrar aquí, coño Soy bobo A mí me entra O sea, a mí me está entrando Todo bien Vale, eso me dijo ella Ah, that's right Ah, mira Hay una cosa nueva Blind trait mod Hostias Hay un mod para Claro, habrán metido un montón de mods Para... Buf Hostia, qué guapo Va a ser muy guapo esto Si le contamos a la gente Lo que hemos estado haciendo Antes de... De meternos en stream Madre mía, flipan Es un poco demencial, la verdad Pero ha estado guapo Bastante, bastante Sí, tío Hostia Pero la peña va a flipar con la estrategia Si nos sale bien La gente va a decir Vale, sois... Sois cinco cabeza Cinco cabeza Sí No lo había pillado Te vas a poner piel dura Al final De talento Es que no, no sé Es... Que me quito entonces Ya Si me lo pongo que me quito, tío A ver, yo voy muy cargado, eh O sea, yo voy Demonio de la velocidad Ojos de gato En forma robusto Y piel dura O sea, yo voy hasta arriba Pero llevo Mucha sed Sanador lento Comilón Fumador O sea, igual me he pasado Porque comilón No sé cuánto como más Me he hecho como en la vida real Gordo, gordo, vaca Gordo, vaca, total Propenso a enfermar Yo es que estoy muy jodido O sea, a mí si me pasa algo malo Me quedo muy jodido, la verdad Mala eso A ver, si da igual morir hoy, ¿no? En plan... O sea, no da igual porque perdemos el loot Pero no morimos en plan permanece hasta el día 3 Claro, o sea, no es tan risky No es tan risky como... Como luego Luego será mucho más Vale, a ver, pues... Piel, 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 piel dura Claro, ¿qué te has puesto tú entonces para contrarrestar la piel dura o te has quitado en forma y robusto? Yo me he puesto hasta arriba Me he puesto en forma y robusto Me he puesto ojos de gato Pero es que me he puesto De malas Mucha sed Sanador lento Sí Fumador Fumador Comilón Ah, comilón, vale, vale, vale Necesito comer más regularmente Esa, no sé si me la doy tan claro Es que... No, si la llevamos más Vamos a estar matándonos entre nosotros para comer, tío Esto va a ser un coñazo A ver, piensa que también Maximus va a hacer un buen huerto Con eso tendremos que tener comida, tal No, pero iba a hacer un huerto de porros, no de comida, ¿no? No, no, de las dos, de las dos Va a hacer huerto de porros y va a hacer huerto de tal Bueno, eso dijo, no lo sé Luego que nos lo comenten Vale Pero en principio va a hacer tal... Piel dura es que son menos ocho O sea que necesitamos ponernos eso y otra cosa más El lector lento Lector lento Lector lento Estómago delicado, propenso a enfermar y miope Yo voy full de bufao Yo no sé si... Es muy risqué Es que piel dura, es que piel dura renta, en verdad Es que te da menos probabilidades de que rasguños o mordiscos atraviese la piel, tío Tengo que decirte que cuando hicimos la prueba antes El primer mordisco me mordió con piel dura Tengo que decírtelo, pero bueno No sé yo si piel dura será tan buena como... No, yo lo voy a dejar así, no quiero quitarte la comida No, no, bien, bien, está bien Yo me voy a poner gordito y a tomar por el culo Perfecto, perfecto Ya estaría Vamos a ver qué tal Yo me tengo que poner ladrón, tío Es cierto Tief, a ver... Vale ¿Cómo te vas a llamar? ¿Te vas a llamar Shokas in-game o...? Eh... Yo me voy a poner Shokas in-game el nombre normal Pero luego... No, no, mi personaje se va a llamar de alguna forma Lo pensaré ahora ¿Cómo, cómo, cómo? En plan, nombre de GTA Online Guapos, estaría guapo, eh O nos ponemos un nombre que tenga un apellido El mismo igual, como si fuésemos un grupo de familiares Como queráis Yo me voy a poner... Lebron James Yo me pongo Michael Jordan Dime Hostia, de puta madre Hacemos eso, si queréis De básquet Michael Jordan Yo me iba a llamar John Witt Pero a ver si queréis... John Witt Ya está, sí, 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 me sirve John Witt Y mira, deberíamos ponernos algo en plan Un apellido en plan porrístico Vale Es que va a haber porros Vamos a hacer el contrabando Vamos a hacer cajas y cajas de marihuana A ver Big Smoke Me voy a llamar yo Vale Me estuve pasando yo en San Andreas, tío No veas qué risas con el puto Big, tío Es el puto amo, tío Voy a poner algo de agua ahora Vengo Vale Tío, tenía un personaje guardado Me voy a llamar John Me fumo 30 Me fumo 30 Me voy a poner una barba, eh De señor en plan Que las barbas siempre en estos juegos Dan miedo Barba completa, eh Y... A ver si me las parece, tío A ver... ¿Qué pasa, Carla? ¿Cómo andas? Voy, vuelvo... ¿Qué tiempo no? Aún Sí, sí, vas bien, vas bien Vas bien Eso sí, vete conectándote ya con el cliente Con toda la movida All right All right Big Smoke Eh, Carola, te tienes que poner un nombre Porrístico Un nombre de... Vale, de fumar petas Sí, más o menos ha puesto John Weed Yo me voy a poner Big Smoke Vale Yo me voy a poner John me fumo 30 Venga, vale Yo me fui 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 Mi objetivo a late Es tener una bata Y cada vez que llegue a casa Ponerme una bata Unas chancletas Y ponerme con la María ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Os vale Julián Petardos Una bata Una bata Y llámame el Juli Llámame el Juli El Juli Venga El Juli El Juli ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te puedes hacer los personajes gordos? Creo que sí Me encantaría Me encantaría Pero tienes que hacerlo in-game Tienes que comer chocolatina Tal Ah, y se hace gordo en plan in-game El personaje Sí, sí, sí Se hace gordo in-game Hostias Hostias Pues ya está ¿Pero tiene algún debufo eso? Eh, sí Tienes menos resistencia Eh, te cuesta más saltar Eh, tiene menos Eh, fuerza no sé si afecta Pero te afecta a rollo cardio Cosas de cardio Es que me pegaría Ah, claro Características sobrepeso ¿Eso existe o me están rodando? Características sobrepeso No creo, eh Yo en la Bueno, no sé Lo he estado macerando Sí, sí, sí Vale ¿Estáis preparándoos para entrar? ¿O algo de eso? Sí, sí Estamos en Pero ya con el personaje Voy entrando Sí, sí Entrar ya desde el cliente Todo el mundo Voy a ver Una boina Y unas gafas Tío, he estado como Estos diez últimos minutos Eh, me ha dado por Me ha dado por ahí Pero me he puesto a poner una pantalla Con un taladro En la puta pared Y no he podido conectar Una tercera pantalla Para tener el mapa también Como puesto Porque me faltaba El cable de alimentación En diez minutos He taladrado mi pared He puesto una pantalla De puta madre Porque mira Nice Bien hecho, bien hecho Lo podríamos ver Pero es que no encuentro El cable de alimentación De esa puta pantalla, tío Entonces estoy con dos otra vez Bueno, por lo menos Ahora no tienes el problema Del audio, eh Tío, parezco Maximus Me he hecho un personaje, tío Que se parece a ti, Maximus Vale Eso es un halago Eso está bonito Lebron James Tiene el pelo Rizadito cortito, ¿no? Bueno, tienes la movilidad Esa de la obesidad Pero no sé si Vale, la IP La IP la han pasado, ¿no? La IP la han pasado por ahí No, no La IP La IP, eh Recuerda Es con Te lo escribo Vale Es que Mientras estaba poniendo la pantalla Estaba en la reunión No me he enterado de nada En verdad Tampoco había Nada Nada que Ah, vale Sí, acuérdate Es verdad, es verdad Es verdad Soy gilipollas Correcto Correcto Ok, tío Fucking poros Borrar, eh Volver Siguiente Buah ¿Cuál es el peinado de Lebron James, chicos? ¿Lo habéis explicado hasta el chat? No, no Eh, la estrategia Eh, eh Rubio la contó, creo ¿La contó? Eh, un poco por encima Un poco por encima Increíble, Rubio No, como alguien lo haga Baneado O sea, baneado No me jodas Más rata topo eso No, pero lo van a decir ¿Has dicho lo de la tapata? La tapadera A lo mejor he contado un poquito de eso Solo un poco ¡Tío! Uy No, pero Tranquilos A ver, ¿hay contraseña En el servidor de este? No Tienes que poner una contraseña Para ti Vale, vale Yo ya estoy para meterme, eh Cuando queráis Yo estoy haciendo el bicho Barba Sin bigote Bigote fino Desarreglada Larga, venga Barba larga Voy a ser yo en el futuro Big Smoke Ah, pero sí que pide Contaseña del servidor ¿No? ¿Sí? No, no, no A mí me la pide Conectando Conectando O sin gafas Tiene que salir bien, chavales Sobre todo No muráis Ya está Ya está El plan, el plan A ver qué pasa Vale Este es el fin de los tiempos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dios ¿Dónde ponéis la cam vosotros? Para no tapar mierdas Eh, yo la pongo como en el wow Y no tapas nada Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda Donde el chat del wow Vale, perfecto Perfecto, perfecto El chat del wow la tienes bien Eh, chicos Bueno, ahora ya Da igual liquear Importante Ir rápido al punto en el que hemos quedado Yo voy ladrón Pillo el primer coche que pueda Me pego un kill Me recogéis Metíos ya Metíos ya que ya está Ya está en funcionamiento Metíos ya Metíos ya Que todavía no Que todavía no me he hecho al personaje Espera Pues me cago en la puta Háztelo ya cabrón Que nos quitan todo Voy, voy, voy Esto, hostia Vienen 800 zombies a mi puta casa Tú No Pero puedo correr, eh Puedo correr No me han visto Vale, vete tirando ya la casa en él Háztelo muy rápido Máximus Luego te haces otro Voy, 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 voy Voy, voy, voy Muy rápido Muy rápido Voy, voy, voy Ostritas 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 Vale, no hay minimapa, eh No hay minimapa, gente Ostia, no hay minimapa, colega No hay minimapa No hay minimapa Así que cagamos Tengo un coche Puede que tenga un coche nuevo No me lo creo Puede que lo tenga Si Si tiene gasolina Si como tenga gasolina Yo no sé si esta es la ciudad, eh Donde hemos planeado todo Ostritas Esto No tiene gasolina Pero está Bastante nuevo Qué pena Bueno, tenemos ahí un coche En caso de que tal, vale Bien, 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 bien Vale, spawneando estoy yo, eh Yo estoy viendo a ver si Si encuentro esto, eh Porque no se parece en nada A lo que vi antes, tío No sé si ni siquiera Si es la misma ciudad, eh Vale Rubius, siempre arriba derecha Acuérdate Sí, sí, sí Tú tira para arriba Y busca la carretera Gorda, gorda ¿Sabes? Gorda, gorda, gorda Buah, pero ir sin minimapa Es demencial, eh O sea, tienen que meter minimapa Si no meten minimapa ¡Hay un helicóptero aquí! ¡No jodas! ¡Me cago en la madre! Para los mods o algo, eh ¡Ostias! Lutea las casas No, no, no Si no, el plan se va de mierda Tenemos que Vale, yo veo 800 coches aquí, eh No puedo robar No soy ladrón Acuérdate, acuérdate No los puedes robar Pero los puedes mirar Mírales el capó si puedes Si le das a la en el capó Acuérdate, abajo a la izquierda Está justo contra la pared, tío Está justo contra la pared No puedo mirarlo del capó Buah, pero sin minimapa Estamos vendidos, eh O sea, yo no me puedo guiar Sin minimapa Estoy completamente doblado Es complicado, eh Sin minimapa es una putada, eh Hostia, tío Vale, pero escucha Yo creo que tenemos que estar Abajo, tío O sea, arriba, derecha Todo el rato Yo, sí, sí Yo hasta que no encuentre La carretera esta No dejo de subir, eh Exacto, exacto Vosotros subid tranquilamente Vosotros id subiendo tranquilamente Tranquilamente, macho Tú hazte el personaje muy, muy rápido Háztelo muy, muy rápido Porque es importante Ya está, ya está ¿Por qué estoy sangrando, tío? ¿Por qué estoy sangrando de primera? Porque habrá saltado una valla O sea, rompete una ¿Qué va? ¿Qué va? ¿No? Pues rompete los calcetines y véndate Véndatelo rápido Me rompo los calcetines Ya estoy entrando Ya estoy entrando Perdón, eh Perdón Vas a los calcetines Botón derecho Rasgar tela Cabar surco Investigar zona Es que creo que no tengo calcetines Creo que me he puesto zapatos sin calcetines No me digas Pie derecho rasguñado Y hemorragia Pero qué cojones está pasando Pues te has tropezado, ¿verdad? O algo así No He escrito mal, John, tío Soy gilipollas de mierda, chaval Vale, la carretera gorda Creo que lo he encontrado, eh Aunque no Es una carretera doble De doble sentido Pero espera, espera Estos cabrones nos han mentido Nos han mentido, eh Estos cabrones No estamos donde Nos han mentido, tío Nos han mentido Escucha, la camiseta Tiene una mediana La carretera, eh Una mediana, ¿vale? Ya, pero que nosotros No estamos ahí, eh, Carola Y no hay minimapa Yo estoy muy perdido No me jodas Que nos han spawneado Un deshazgo de la polla Nos han spawneado Me cago un dios, hijo de puta Hijos de puta, tío Voy a intentar reconocer algo, ¿vale? Voy a intentar reconocer algo Yo acabo de ver Yo acabo de ver a 20 bait Aquí tirado en el suelo, tío Mayonesa, salsa picante ¿Cómo se cambiaba rápidamente de... ¡Mordido, tío! De caja ¿Qué ha mordido? ¿Cómo se cambia? ¿De qué? De caja pa lootear En plan de... Cuando estás looteando Pulsa shift y hacia abajo De la rueda del ratón Te vas rotando Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar ¿Sabes? ¿Lo das hecho? No, el shift no me hace nada Mira, hay alguien disparando A mi lado What the fuck Mira, a la derecha Donde ves el loot De alguien A la derecha Hay como imágenes Si vas clicando en las imágenes Vas rotando Ah, coño, vale Tiene que ser ahí Ah, vale, entiendo Me estoy poniendo nervioso Vale, patatas Te pillo patatas, eh Para que comas, gordo Perfecto Sí que se ve el mapa en la M, eh No, sí que se ve Pero no se ve el mini mapa Ya, pero te sirve como un poco orientativo ¿Sabes? Ah, bueno, ya, eso sí Para saber... ¡Oh! ¡Tengo un coche con gasolina y al 80%! ¡Lo tengo! ¡Vas! Vale Vale Vamos Tengo que matar a estos zombies Hay que regruparse Hostia Se sigue así, ¿no? John es J-O-H-N, ¿no? John J-O-H-N Exacto, exacto Vale, vale, vale Venga Estoy dentro, estoy dentro ya John petardón Estoy dentro ya Yo escucho a alguien disparando por aquí cerca, eh No sé yo Vale, ¿dónde coño estamos? Pero es que ¿dónde coño estamos? Es que no lo sé No se han timado Ah, pero mejor es que el nombre se ponía en el nombre de usuario Me fue como un peto Tú, por lo desangrado leve, me está tocando mucho la polla, eh En plan, ¿por qué? A ver, voy a intentar Mierda Vale, voy yendo a la zona, ¿vale? Por la carretera Yo estoy intentando liberarme de los zombies Librarme de los zombies que me siguen, ¿vale? Para pillar el coche Vale, yo tengo otro coche por aquí A ver si tal No, con el mío vamos Con el mío vamos El mío es Dios Porque es furgona de las chiquititas Voy para allá, voy para allá No, es que no estoy en el punto, eh, yo aún O sea, yo estoy aquí fumándome un petardo Y tengo una Buah, tengo esto para ponerle al coche Tengo... Buah, buah, buah Vais a flipar, vais a flipar Si doy llegado con esto vais a flipar Venga, venga Tú, tú, hay mazo de peña disparando en mi zona Estoy en vacancy No, ni puta idea ¿Qué es esto? Mazo de gente muerta aquí, eh Oh, fuck Pero es que no tengo zapatos, ¿no? What the fuck Dios, que no sé dónde estoy Uf, de puta madre No tengo zapatos Tío, mi personaje ha spawneado sin zapatos, tío Voy a robarle a este zombie a ver si puedo Uf, no Menos mal que no me hizo un corte profundo Si me llega a hacer un corte Es que soy gilipollas, tío Hola No, 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 para, para, para Escucha, soy bueno, soy bueno Hay un hippie aquí, eh Con armas ¡Gilipollas, tío! ¡Tío! He hecho un tiro, eh Vale Yo también estoy escuchando los disparos ¿Sois capaces de llegar al sitio? Yo casi estoy, eh Arriba a la derecha Tenemos que buscar la carretera principal Que está arriba Y tiene una mediana Que es muy gorda Vale, pero yo no la encuentro Pero tened cuidado Porque yo he salido al norte, chicos Yo he salido al norte Por eso os lo digo Yo salí al norte Y no salí en el sitio de tal Voy a mirar el mapa Vale, yo estoy Yo estoy por esa carretera, eh Y escuchando los disparos también, Carola Vale Vamos Sigue hacia arriba Rubius No, pero es que ya estoy Donde la gente está disparando ¿Sabes? O sea, que no puedo avanzar más Me quedo en la casa esta De mientras Estoy en una gasolinera, eh Estoy con Sunset En la casa Estoy en la carretera de la mediana ya, eh ¿Sí? En una gasolinera, Xocas Justo De la mediana A ver si hay que hay algo En un cruce Vale Estoy en un cruce De hecho estoy en el punto, creo, eh Tal cual Vale, pues espéranos ahí E intenta delirar de los zombies, ¿vale? Vale Voy a esconderme aquí un seto Beber Eh, eh ¡Oh, lo he conseguido! Tengo un coche con remolque ¡He conseguido un coche con remolque! ¡Vamos, Godmothers! Vale, de puta madre, de puta madre Estoy yendo para ahí, eh ¿Tú escuchas disparos? ¿Tocas? ¿Tú escuchas disparos? Yo no oigo disparos Estoy yendo hacia la carretera ¡Hostia! Beber Estoy viviendo agua, ¿vale? Voy, voy Voy Es que yo no sé cómo He explicado esto, tío ¡Está en mi casa, está en mi casa! ¡He llegado a la general, eh! ¡He llegado a la general, chicos! Vale, vale Estás a la carretera Vale, vale, vale Sí, tirados a la general Estoy en el Pizza Weedle Si habéis visto el Pizza Weedle Estoy en el sur, en el sur completo Sur completo de la casa Vale, yo te recojo ¿Dónde estáis en la general? Voy para el sur, voy yendo para el sur Me alejo los disparos, me alejo los disparos Vale Vale, vale Hacia el sur ¿Dónde estás tú, Carola? En la mediana, en la carretera En la gasolina Vale, pues voy hacia el sur Recojo a estos y te cojo, ¿vale? Espérame en la carretera y te encuentro, ¿vale? Voy a coger estos Vale, en un cruce, en un cruce chocas Perfecto, ok Hay muchos zombies, ¿eh? Fuck Tenéis que entrar por el copiloto Le dais a la V Y os ponéis atrás los dos, ¿vale? Entráis por el copiloto Le dais a la V Y os ponéis atrás Copiloto V atrás Copiloto V atrás Perdón, copiloto V Cambiar de asiento y atrás, perdón Vale, copiloto V Cambiar de asiento atrás Copiloto V Atrás Vale, estoy subiendo desde el sur Hacia arriba, ¿vale? Yo estoy bajando al sur Yo estoy bajando al sur Hay mazo de zombies bajando, ¿eh? Pero ¿estáis por la carretera? ¿Estáis por la carretera? Sí, estoy en mitad de la carretera Pues yo estoy por la carretera Yo también Vale, pues yo estoy por la carretera Y hay mazo de zombies, también Llego, ¿eh? Soy una furgona negra Una furgona negra Vale, vale, vale Yo tengo que moverme porque Están viniendo, ¿eh? Sí, sí, tú vete moviéndote Que yo voy a toda hostia ¿Cómo coyes salto a la valla? Vale, vale, no panique, no panique Corriendo, si corres hacia la valla No, no ¡Hostia, que hay una barrera gigante de policías! ¿Qué dices, cabrón? La puta que me parió O sea, quedamos ahí Vale, no, no, no Sigo corriendo, sigo corriendo La he dozgueado Voy para ahí Yo me tengo que meter a una tienda Me están siguiendo demasiado Corriendo al fondo del pueblo Yo no creo que estéis tan al fondo del pueblo, ¿eh? Eh, eh, eh Veo, peño Gustabel A Gustabel y Nia están aquí, ¿eh? Gustabel Vale ¿Estarán así al fondo? Yo no sé si estarán tan al fondo Creo que me he ido del pueblo, ¿eh? Creo que me he ido del pueblo Mejora, yo estoy en la carretera Socas, ¿eh? Pues yo creo que Yo creo que no estáis tan al fondo, ¿eh? No, 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 no Hazme caso Yo puedo que esté arriba No estaba en la principal, ¿eh? No estaba en la principal La principal es la que tiene dos vías Y una vía pequeñita amarilla en el medio Sí, una mediana, sí Ya, pues no, no, no El carvendaje Me he colado Pero voy a llegar en nada, ¿eh? Vale, pues corred Corred hacia tal Estoy en el sur total del pueblo, ¿vale? Pero al sur Yo no puedo seguir bajando Yo me he ido al sur Pero tú quédate ahí, Carola Tú quédate ahí, Carola Tú quédate ahí Vale, vale Tú eres el único que llegó bien Los demás no han llegado Veo dos tíos armados con fusiles Voy, voy, voy Vale, vale, vale Pues entonces yo estoy cerca de ahí, ¿eh? Yo he bajado Yo he sigo bajando hacia la izquierda Vale, pero ¿saliste a la carretera grande o no? Sí, sí, sí Llevo la carretera grande ya un buen rato Vale, pues yo voy corriendo a la carretera grande Y me tenéis que ver Voy a cruzarme toda la carretera Estoy en el parking Estoy en el parking ¿Os acordáis? El parking donde El primero El de la L pequeña El, 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 el que hicimos la prueba Y nos encontramos el coche ese con el que ponemos Sí, que es que en el edificio que hay es una L pequeña Sigo bajando para abajo, ¿no? No, no, no Quédate, quédate en la vía Quédate en la vía, quédate en la vía Todos hacia arriba a la derecha Todos No, pero es que no podemos subir No, no, no No hace falta que subáis No, no, no hace falta que subáis Calma, calma No hace falta que subáis Vosotros quedáis en la carretera grande Y yo recojo ¿Vale? Si estáis en la carretera grande Un punto importante Un punto importante donde podemos quedar En mitad de la carretera En las líneas amarillas Hay un coche negro Y uno blanco Ahí estampaos Hasta que encuentro y eso Pero yo estoy yendo en coche, rubios O sea, aunque queréis Yo estoy yendo en coche Estoy bajando hacia abajo Estoy bajando hacia abajo Repito, si veis una furgona Negra Corriendo a toda hostia Por la carretera soy yo Vale, vale, vale Súbete ¿A quién? Súbete Hostias, hostias Para atrás, para atrás A la v y para atrás Cámbiate de asiento y para atrás No tiene dos asientos solo Ah, sí, sí No, no, no Perdón, perdón Tiene que haber cuatro Vale, vale, vale Razón, razón, razón Razón no te falta Razón no te falta ¿Qué? ¿Has visto la furgona negra o no? ¡Vamos! ¿Dónde estás, rubios? Yo, eh Donde están disparando ahora mismo Donde están disparando Pero estás en la carretera, ¿no? En mitad de la carretera He llevado media hora, chocas Corre, corre, corre Aguanta, aguanta, vivo Te busco, eh Que te distan al lado Tengo, tengo, tengo Tengo zombies 50 zombies Y el Joker Un zombie que parece el Joker Veo un parking con un coche negro Un 4x4 Una ranchera ¿Qué dice ese animal de granja? No, 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 no Veo a alguien, veo un calvo ¡Carola! ¡Eres un calvo! ¡Va, va, va! ¡Tengo, vay! Esperadme ahí Estoy llegando Estamos llegando Pero tenemos 50 zombies Tienes que dar la vista, cabrón Sí, da la vuelta ¡Ah, estáis aquí! Chicos, soy yo Aquí atrás Estamos máximos Soy yo ¿Me veis? Hay que rodear Hay que rodear Hay que rodear Por el copilote y pa' atrás Por el copilote y pa' atrás No podéis entrar juntos No podéis entrar juntos No podéis entrar juntos Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Esperadme, que se metan a atrás Corre, 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 corre ¿Estás atrás? ¿Estás atrás? Súbete No, no, no estoy atrás No puedo, no puedo V, V, cambiar de asiento V, cambiar de asiento V, cambiar de asiento V, cambiar de asiento No va, no va Pero te tienes que ir quieto, cabrón Tienes que clicar Tienes que clicar Clica Clica en el asiento de atrás Trasero derecho Le estoy dando No pasa nada Sube, me he cambiado Sube, me he cambiado Sube, me he cambiado Súbete Sube, cabrón Vamos Hijo puta Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Tenéis mordedura alguno? Miraos bien que no tengan mordedura Seguimos en plan Seguimos en plan Me tengo que curar, ¿eh? Me puedo curar aquí dentro Dios, sí, sí No es el mal que encontré uno Que tenía No es el plan Escucha, necesito a matos urgentemente Me sangran los pies He pisado algo Y vas descalzo Estás borracho Voy descalzo Tío, no sé por qué Tío, para Tío, tío Para, Dios, para Vale, vale, vale Hostia, qué risa ¿Tenéis alguna idea De mínimamente idea De dónde estamos? Para hacer el plan Al principio del pueblo Estamos ahora Llegando al principio del pueblo Pero es el mismo pueblo De antes Sí que es, yo creo que sí que es Vale, vale Lo que es 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 Ahí la de Dios Y la madre Vais a flipar Vale O sea, con eso vamos Vas a ir al punto Ese que hemos hablado En la mitad Y ahí bajamos Yo creo que sí, ¿no? O sea, seguimos el plan Sí, sí, sí Vale Voy a ir a toda hostia Ah, no Yo me tengo que suicidar Es verdad Es verdad Claro ¿Quién conduce? ¿Quién conduce? Eh Eh Máximus Máximus Vale, pues Te sapeas Y tú, parola, curame Cúrame el pie, por favor Véndame el pie Hostia, bomberos Mira, mientras matáis a los bomberos Que están super equipos Y me guardáis un equipo No, no Espera, espera, espera ¿Cómo coño? Ahí quiero un sitio safe Ahí quiero un sitio safe ¿Qué bomberos? Ya que me tengo que suicidar Vamos a guardarlo primero Eh Buah, ¿y cómo hago obra Pa' suicidarme, tío? Esto es un área Así que podemos salir del mapa, eh Hay mapa con la DM Vale, yo vengo con Atendés Volved al principio de la ciudad Al primer edificio de la ciudad Que se baje el copiloto ¿Quién es el copiloto? Mirad donde el asiento Yo, yo, yo Vale, pues conduces tú Vale, Rubius Me bajo Coges el copil... Hostia O sea, que alguien primero me cure Te vendes y te las tiro, ¿vale? Vale, perfecto, perfecto Hazlas, hazlas, hazlas ya Hazlas ya Déjalas hechas Vale, las tengo, las tengo ¿Cómo las tiro? No, 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 no las puedes tirar ahí Tienes que bajarte y tirarlas Puedes comerciar, creo, eh Esto es una liada Porque hay muchos zombies, chicos Si me bajo Tenéis que hacerlo bien, eh Esto es una liada Porque mirad, viene Puedes comerciar conmigo Vale, comerciar Sí Comercia Ahí, ahí, ahí Mira, esto no... No, espérate ¿Cómo lo...? Registro de operaciones, ¿de qué? No he operado nada Es que me he olvidado de subir ¿Cómo lo...? Ah, te lo puedo pasar arrastrando, supongo, ¿no? Ahí está Ahí, ahí, ahí ¿Lo quieres? Vale, cierra la oferta y cierra tú también Cierra la Lo cierro Y aceptas Ahí, ahí ¿Apudisteis? No, pero... Vale, véndate Bueno, ahora sí Espérate No has dado a cerrar, Arima No, no, pero, pero, Rubius Rubius Tienes una tirita, tienes una tirita Tienes una tirita en la guantera de copiloto Abre, abre, abre los objetos Y toma, te tiro otro retal de tela Coge el retal de tela y la tirila Vale, Karola, ya está, ya está, tranquilos, tranquilos Vale, ya está, ya tengo, tengo, tengo Aplico, pie derecho Perfecto, ya está Escucha, Rubius Atento que no se te ensucie, que se te infecta Vale, Rubius, Rubius, vas a conducir tú ¿Estás preparado? Me bajo del coche Bájate, bájate Bájate y coge el piloto Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo Bajate y coge el piloto No, no, hay mucha gente Súbete, súbete al coche No, no, pero, pero, cabrón Hay mucha gente, hay mucha gente Corre, corre Anda, anda hacia adelante Anda, hacia adelante Para, 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 carras Ahora, ahora, subete, ahora, subete Ahora, ahora, ahora No, no, por el piloto Ahí, ahí, ahí Dos, ya está, ya está Vale, un poquito más adelante Espérate, espérate que venía mucha gente Por favor, que no perdamos esto, por favor No podemos perder esto, no podemos perder esto No podemos perder esto, tío Vale, fuera de los ¡Eh, eh, eh! ¡Hijos de puta, hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Nada! Nos vamos, nos vamos A la, a la verga, a la verga Yo voy ladrón Me sudo a la polla Ya me buscaré la vida Vámonos No voy a dejar que estos tíos se la lleven Hay que cerrarles, hay que cerrarles Hay que cerrarles Puedes respawnar más tarde, chocas Puedes respawnar más tarde A toda por culo Yo me busco la vida, yo me busco la vida Chocas, te voy a... ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Sabe que son nosotros? ¿Sí, no? Es Agus, es Agus, chocas Vale Es que Agus va a hacer, va a hacer algo muy tryhard también Era obvio Seguro, seguro, seguro Vale, sigamos ahí, tío Vamos, claro, vamos No os preocupéis Seguimos el plan y ya está Yo, yo, yo No os preocupéis Yo no os preocupéis que... Sí, sí, sí Puedo hacerlo No pasa nada Y porque yo hago una estrategia yo muy agresiva Que es me suicido Salgo otra vez ladrón Me puenteé un coche Me lo dejo preparado en una esquina Salgo veterano Y cojo el propio coche No os preocupéis Yo me he hecho la vida Y si no a las malas Te vamos a buscar Si estamos asentados Y ya está No va a hacer falta No va a hacer falta Tengo los dos putos pies vendados Bien, 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 bien Los tengo llenos de cristales, tío Lo estamos haciendo bien Ellos no pueden correr tanto como yo Que nadie juega con demonio de la luz Tío, que anda descalzo por ahí Con los vasos de cristal Buah, es que total, eh Totalmente En coche no se puede hacer lo del zoom este, eh Lo de... No ¡Hostias! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Vaya cochazo, militar! Hostia, eso, eh ¿Cómo podría llevarlo, no? No, no, en otra, en otra, en otra En otra, en otra Que viene a Gustabel y esta peña Vale, vale, vale Tenemos que taponar Tenemos que taponar el puente ya rápido Gua, deberíamos hasta taponar esta vía Por la que pasen, ¿sabes? Eh, yo, yo iré al puente, tío Porque me va a rientar Es el único camino para que vayan Cuidado aquí, cuidado aquí Yo, chico, lo hago, lo hago Me senté para en lucear nosotros, tío Me senté para en lucear nosotros O sea Debería tener... Es que le podría... Le podría cerrar la vía ahí Hay que ir al taller Hay que ir al taller, tío Hay que ir al taller A la primer... Al primer punto este Donde estaba la gasolinera esa Sí, pero gasolinera No nos hace falta Que encontre un coche con mazo gasofa Nos llega, eh Yo creo que sí, 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 sí Vamos directamente a la otra Ansioso, estoy al límite, eh Y malestar, algo no va bien en mi cuerpo Vale, eso es un cigarrillo Con un pit y se te pasa Ah, vale, vale, ahora me fumo uno Me fumo dos Si no, pillamos una chusta del suelo Que te tiene que llegar Exacto, yo fumo colillas del suelo Ya en general Claro, claro Vale, en la vida Retales Yo me estoy vendando, tío Que los tengo sucios los pies Estoy asco, tío, de asco Somos todos adictos, tío Todos adictos Es verdad, nos hemos hecho todos fugadores, tío Es que somos gilipollas Hostia, espérate Por ahí no puedo, eh No puedo por ahí ¿Por qué no? Sí, 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 sí Por la derecha, sí, sí Igual, igual, igual Por ahí también Por ahí también Bien, 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 bien Por ahí es buena Por ahí es buena Por ahí es buena Bien, vamos Bien, 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 bien Estamos joya, estamos joya, gente Estamos joya Guau, vamos Lo estamos haciendo bien, va Vale, eh, necesito que miréis el mapa de Project Zomboid Y que me digáis más o menos Ahora cuando pasemos por la altura de la Cuando pasemos por la gasolina ¿Cuánto queda? ¿Vale? Más o menos Porque yo no tengo ni zorra, ¿no? No estoy más o menos Es que el mapa lo vamos descubriendo poco a poco No puedo abrir el mapa yo, eh Vale, lo abro yo, lo abro yo No te rayes No, no, sí Lo tengo yo aquí, eh, si queréis también Vale, guay Vale, eh, a ver Esta es la gasolinera Estamos en la gasolinera ahora mismo, eh Eso de la izquierda Queda bastante para llegar Vale, vale Vale, estamos en el cruce Vale, estamos en el cruce Chachi Chachi, chachi, chachi ¿Vale? De momento es solo recto Te la acabas de pasar la gasolinera, ¿verdad? Te la acabas de pasar Ahora vamos para la derecha La hostia es grande Y después a la derecha ya estamos en el puente Voy a pitar Voy a pitar Voy a llenar todo de zombies Voy a pitar Por aquí Yo voy a gritar Hijos de puta Ahí está Lo voy a llenar todo de putos zombies Que se jodan Buah, esto va a hacer un pelotón aquí Que vais a flipar Vamos de moda, joder Pelotón, pelotón Pasa que me cuesta conducir pulsando la V La Q Vale, ahora tiene que haber una curva a la derecha, ¿verdad? Sí Tiene que haber una curva Debería haberla, sí Y yo lo que necesito es que me localices cuando queda poco para llegar al pueblo Para ya estar orientado O sea, tú nada más pases la curva, Shokas vas a tener un camino a la izquierda o seguir recto ¿Dónde quieres lootear? Porque seguir recto hay como almacenes, ¿eh? ¿Sabes? No, no, vamos al almacén que ya habíamos quedado Pero ¿por qué no vamos al taller? Yo iría al taller En el taller va a haber más estornillado Ya, pero es que irá al taller sin minimapa Izquierda, izquierda, pueblo, izquierda, pueblo, ¿vale? No, no, pero hay que meterse en el pueblo No, 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 dijimos que no Yo creo que hay que seguir, ¿no? Yo creo que hay que seguir, ¿no? Yo creo que hay que seguir, ¿no? Sigue, sigue, sigue Puedes seguir, sí, puedes seguir Sigue, sigue, sí, que yo sé dónde Sigue, sigue, sigue La siguiente no, la segunda a la izquierda La segunda a la izquierda La siguiente que veamos no, la segunda Exacto, sí No, es que la segunda, sí, la segunda lleva La segunda entramos por el sur Tienes un camino de tierra a la derecha Y un camino de asfalto a la izquierda No, pero a la derecha nunca, ¿no? Por eso, por eso, izquierda, izquierda A la izquierda podríamos ir ahora Si íbamos a la... Pero podemos entrar por el sur también Todavía no, todavía no ¿Quieres ir a la gasolinera? No, ¿no? Aquí, aquí, aquí No, no me hace falta Gasolina no, no me hace falta Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Aquí, izquierda, aquí, izquierda En la curva para arriba No, 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 no Sí, sí, es por aquí, es por aquí, eh Es por aquí, vamos directo Esto es para entrar O sea, si queréis entrar al pueblo Esta es la mejor manera No, no, pero no hay que entrar al pueblo Hay que ir a donde habíamos quedado Ah, vale, pero tú eres derecha Sigue, sigue derecha Sigo Sigue derecha ahora Es que por el pueblo van a venir muchos zombies, eh Es que mira todos los que hay No, no, esto no es bueno, eh Esto no es bueno, no A ver, a ver, a ver Dame caso a mí, sigaretto, ahora métete hacia derecha Derecha, derecha, sí Ahora ya estamos bajando hacia el puente Vale Ajá Ya, pero antes hay que pasar por las vías Por las almacenes, chicos Ahí está Y ahora derecha, derecha Vale, derecha Los almacenes están detrás nuestro, ¿vale? O sea, esto es el taller Vale, pues empezamos por el taller Empecemos por el taller porque a lo mejor ya tenemos todo aquí Hacemos eso, hacemos eso, venga Aprovechamos que estamos aquí y lo hacemos Guay, mucha mierda aquí, eh Me cago en la puta que parió, eh Buah, pues la verdad es que... Cuidado, eh Va a estar petado de zombies esto, eh Vale, vale Poco a poco vamos limpiando Una cuestión Hacemos pelotados fuera y el resto rutea Vale, me parece una muy buena idea Vamos Bajaos, 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 bajaos No, no, cuidado, me los llevo yo primero Me los llevo yo primero Que no os muerdan No, 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 tranquila Vale, vale A ver, ¿quién se los lleva y quién rutea? Yo me los llevo, yo me los llevo, yo me los llevo Yo me llevo el coche, yo me llevo el coche Apague el coche, que alguien apague el coche Que entren, que se metan en el coche ¿No queréis que rodee con el coche para avisar? No, 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 porque con el coche No quiero que se apelotan en el coche Mejor hacedlo chillando En el menú del coche, Rubius Le das a la V y apagas el coche, vale Yo me los voy a llamar Tú vete por otro lado, yo me llevo a los de arriba, vale Perfecto, hacemos pelotas o que si yo, vale Los dos tenemos, lutead Tú pillas todo sur y yo pillo todo sur Dentro solo hay dos zombies, eh Aquí en la puerta roja A esos los matáis a Melee con muchísimo cuidado Con muchísimo cuidado, vale Que no os juráis Tengo una pelota guarda Ya me han reventado Guau, está petado de zombies esto, eh, chicos Está petadísimo Sí, pero nos llevamos hacia abajo Hacia el boss que os estoy llevando yo Nos los llevamos todos nosotros, vale Tened cuidado vosotros, vale Vale, Maximus, tú por dónde estás yendo Por arriba, ¿no? Sí, sí, estoy intentando despistar Hostitas Madre de la madre Vale, los veo Me siguen un huevo, me siguen un huevo Pero ¿por qué te siguen? ¿Por qué te siguen? Si nos los estamos llevando nosotros, no Vale, me los he llevado hasta el lado Ruido, hago ruido yo, Maximus En cuanto viene un jugador nuevo Y está la línea de división De repente cambian el rumbo, tío Bastante, es perfecto Llevo un montón al bosque, eh Me he llevado un montón al bosque Yo estoy llevándome más al bosque también Cuidado por el coche Uff Estoy apelotonando, pero un cristo de ellos, eh Vale, viene a por mí ahora, Maximus Aprovecha, aprovecha, aprovecha Que están viniendo a por mí Bien, bien, bien Vale, bien, bien Eh Ah, es verdad, claro Tenemos que usar el VoIP ya Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad O sea, pues yo me olvido No me puedo mutear en Discord yo ahora, eh Vale, yo tampoco Estoy en medio de un trate No puedo ponerme ahora en Discord Hostia, puta Esto está petado de peña Alejaos Alejaos de los que estamos llamando a gente Alejaos de los que estamos llamando a gente Que nos los puleáis Alejaos, por favor, de nosotros Vale Voy a ir yendo Hay uno gordito, eso Es back, literal Qué bien hecho Eh Bueno El Me los llevo pa'l bosque a esta tarde ¿Quién es el deber? Eres macho Vale Me he sacado un montón de encima, vale Me he quitado un montón de ahí, eh Vale, yo me llevo a este Me estoy llevando un huevo también a hacer bosque abajo Estoy haciendo el big los rodeos Pero me sangra el pie a mí A mí me sangra el pie Tengo que volver al coche Vale, si tienes la venda fucketh Acuérdate de limpiártela Sí, sí, sí Ufff Sí, sí Te oigo, te oigo, te oigo Ya, ya, ya Es que no puedo mutear No me funciona el hotkey No me funciona el hotkey El hotkey La tecla caliente Yo en cuanto me quite esto No, pero que no me puedo mutear en Discord Digo Vale, os saco un par de ellos que hay aquí Os saco unos de fuera Vale, me meto yo en el coche Me meto en el coche y Y lo muevo un poco Ya, ya, ya Pero lo vamos a hacer ya Lo vamos a hacer ya Vale, te llevo, Rubius Te llevo esto de aquí, eh Vale, vale, vale Miren un montón Me los saco Uno Vale, estoy dentro del coche Estoy dentro del coche Vale, escuchadme Creo que puedo entrar por aquí, eh Enciende, enciende, coño Enciende, esta puta mierda Vale, yo acabo de quitar 50 o 60 zombies, ¿vale? Los acabo de quitar ¿Cómo se entiende el coche? ¿Cómo cojones se entiende el coche? En la V Pero no te metas en el coche nunca, Rubius Nunca, nunca, nunca Vale, vale No me meto en el coche No, no El coche déjalo quieto Que no haya zombies alrededor El coche déjalo ahí Y ya nos buscamos la vida luego Vale, perfecto Mucho cuidado siempre con el coche Habéis conseguido entrar en la zona Está bastante limpia, eh Estoy intentando, estoy matando Intenta entrar, intenta entrar Yo dejo aquí esto Voy a curarme Está bastante limpia, eh Vale, pero hay muchos zombies petando la puerta, eh Mucho cuidado con eso Yo tengo un montón Me llevo un montón en el bosque Puta Si encuentro un arma ¡Eh! Hay un hijo de puta en un coche No me diga Vale, yo me salgo del VoIP ya, eh Vale, hay dos Vale, tenemos que salir del VoIP Salimos del VoIP Vale, yo me salgo también, eh Yo me puedo salir ya Vale ¿Me oís por aquí? ¿Alguno? No me oye ninguno Vale, en la mecánica me la tengo que llevar Suspensión normal ¿Quién ha abierto esta puta puerta? He sido yo Vale Inflador de neumáticos Llave de cruz Bombilla El destornillador me lo tengo que llevar ¿Dónde está? Destornillador, destornillador, destornillador ¿Dónde estaba? Aquí El destornillador me lo llevo Esto es importante Mapa de Multrao Me lo llevo y lo veo Buah, ahora sin voz Estamos jodidos, eh Eh, ¿cómo hacía para ver esto? Vamos a consultar mapa Lo miramos Y lo tiramos ¿Vale? O sea, ha habido alguien más Que ha pensado nuestra idea Fuck, eso es un puto problema Piezas de repuesto Y aquí no hay ninguna llave inglesa Esto es una puta mierda, colega No me lo puedo creer, colega No hay ninguna puta llave inglesa No me toques los cojones No me toques los cojones A ver A ver, latas Me lo voy a llevar Hostia, esto son bastantes cosas Lo llevo Buah ¿Alguno habrá muerto ya? No lo sé, la verdad Vale, vamos a llevar nosotros tanto De bichos Vale, vamos a llevar nosotros tanto de bichos Han cogido el coche Cuidado con el coche Mucho cuidado con el coche Casi cogí un bidón, tío Pero, pero, pero ¿Por qué cogéis el coche? El coche es una liada Que te vienen todos los zombies, tío Pero, ¿por qué lo han cogido? No lo entiendo ¿Por qué lo han hecho? Vale, se está llevando a los de fuera Este sitio es una mierda, by the way O sea, este sitio Es una puta mierda Nah, es que están Están corriendo como pollos y cabeza Porque Es que tienen poquita experiencia en el juego Necesito quedarme yo dentro Cuidado que no me coja Macho Eh, eh Necesito quedarme yo dentro Necesito quedarme yo dentro Y lootear bien, ¿vale? Eso es lo que Eso es lo que voy a hacer Voy a llevar a todos estos para el tal ¿Por qué? ¿Por qué había tantos zombies aquí? Es porque han pitado con el coche Es que no sé por qué han pitado con el coche Se les ha ido a la puta olla Porque el pitido Pero lo que pasa es que Es normal, que no pasa nada Que no saben jugar Pero el El pitido trae demasiados zombies O sea, lo que cunde es el chillido Porque el chillido te llevas a la peña ¿Sabes? A la peña suficiente Como para no tal Pero no veis Como están cada uno llevándoselos para un lado El problema es que no No damos agrupado a la peña ¿Sabes? Vamos a pillar a este No veis Es que me los están llevando, tío Vale, pues nada Si me los van llevando Que se encarguen ellos Que se encarguen ellos Es mucho mejor que se encarguen ellos Me encargo yo de intentar lootear Y si intento pillar yo un par de hachas Para todos Y ya está Y con eso Espero que podamos tirar No creo que me vean, ¿eh? No creo que me vean Porque soy ladrón Tengo el sigilo subido Vale Es que esto es muy caótico Sin voz No, no, no los vuelvas a traer nunca para aquí Vale, esa no me ve Aquí no hay una mierda, eh, tío Aquí no hay ni mierda No te oigo por el boipe, eh Si estás hablando no te oigo Estoy dentro, eh, chavales Estoy dentro Vale No hay una puta mierda aquí No hay una puta mierda Hay que ir al otro lado, eh Hay que ir al otro lado Soplete Caja de herramientas que tiene Nada Vamos, vamos Macho, macho Prepara el coche Macho, prepara el coche Que lo pillamos con carola Prepara el coche Vale, os tenéis que subir atrás Acordaos ¿Me oís? ¿Quiénes me oyen por aquí? No sé si pillar el coche y ya recogerlos Chicos, ¿me oís? ¿Alguno? Hay que coger el coche y recoger a la peña, macho ¿Quieres conducir tú? No sé si me está oyendo Eh, eh, macho ¿Me oyes o no me oyes? Sí, 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 sí Vale Vale Adelántate más Rubius, Rubius Tienes que subirte al coche Vale Espera que me pongo allá atrás Vale Vale, entra Entra, entra Vale, hay que buscar a carola Hay que buscar a carola Vale, vamos a buscarlo Es calvo carola, ¿verdad? Sí Vale Rubius, Rubius Si estás hablando No se te oye Súbete al coche Ponte atrás, macho Se puso atrás El copiloto Se puso atrás ¿O no? Corre Rubius ¿Rubius? ¿Rubius? Estoy ocupado Rubius Pues muévete, muévete Carola, muévete Muévete, muévete No, no, no No os arriesguéis No os arriesguéis Que Rubius no No sabe la mecánica aún bien Rubius, cuando estés Avisa por disco O por algún otro lado Porque no se te oye al hablar No lo tienes bien configurado Vale ¿Puedes subirse a carola ahora? Es que está sangrando, Rubius Yo creo Carola, métete Vale, venga Hay que ir para la izquierda, macho Vámonos, vámonos Rubius, ¿te han mordido o no? Vamos al almacén, ¿no? Sí, al almacén de la izquierda ¿Te han mordido? Venga Yo creo que Rubius le han mordido ¿Me escucháis ahora? Ahora te vimos, sí Vale, perdón No me han mordido Pero estoy con hemorragia de los pies Me están Tando los pies ahora mismo Vale, no te preocupes Ahora te preparamos unas benditas, ¿vale? Claro Rasgate toda la tela Toda la ropa Coge la ropa y rasgatela Y hazte telas Me quedo desnuda Aunque me quede desnuda Sí, sí, no pasa nada No pasa nada Si no te protege la ropa de mierda que llevas Vale, estos son los almacenes Estos son los almacenes, efectivamente Vale, espera, espera, macho Macho, macho, macho ¿Me bajo yo solo? Sí Oh, 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 no Que se baje el copiloto y me bajo yo No, no, anda, anda, anda para adelante Es que quiero llevármelos yo Porque yo me los llevo como un puto pro Ya veréis O sea, si yo me los llevo Os prometo que me los llevo Eh, no hemos conseguido nada Tengo un destornillador, eso sí Vale, necesito que el copiloto se baje Que me deje salir a mí Y que se vuelva a subir No sé quién es el copiloto Vale, pues bájate Y déjame bajar a mí rápido Bájate y déjame bajar a mí rápido No, no, bájate, bájate, bájate Bájate Vale, sube Vale, yo me encargo de los zombies Date una vueltecita Date una vueltecita Yo me encargo de los zombies Vale No vengas, no vengas Adelántate, adelántate No muráis No arriesguéis No arriesguéis No arriesguéis Vale, me voy a ir llevando yo Todos estos Ahí, ahí Muy bien, muy bien, chicos Muy bien No arriesguéis nunca No volváis No volváis por aquí Dad una vuelta lejos Dad una vuelta lejos Y no muráis No volváis por aquí Dad una vuelta lejos Y no moráis Tengo hambre Tengo pánico Y tengo de todo Pero me suda la polla Vamos de Chile Vamos a hacer esto Nosotros solos Y bien ¿Vale? Tranquilamente Voy a coger absolutamente Todo el mundo Voy a hacer una pelota Grande como mi puta polla Y me los voy a llevar A tomar por el puto culo Y ya está O sea, no Sin fisuras Pero no es cuestión De porque yo lo haga mejor Es porque entre varios No se la ha hecho Porque uno pega un grito El otro coge el coche El otro no sé qué Es mucho mejor Lo hago de a una Mira, yo cojo a todos estos hijos De la gran puta Mira, hago esto Voy pasando por al lado de ellos Los voy así Stackeando En una bolita Así Voy bajando Y les hago una puta bola Como un puto pro Ahí está Voy haciendo como ellos Una puta bolita Y ya está Que me dejen 5 minutos Y está Y yo estos hijos de puta Me los llevo Ya veréis Espero que me den El suficiente tiempo Para hacerlo Si me den el suficiente tiempo Os juro por Dios Que yo esto lo dejo Más limpio Que la mojama Vamos Venid gorditos Mira, tenemos aquí Una furgona grande Por si la otra Está muy deteriorada Que no lo sé La verdad I'm honest Esta furgona mola, eh Está guapa Hostia, esta tiene mochila Vamos a apelmazar a estos Seguimos apelmazando Esta furgona me mola, eh Seguramente es igual Vale, esperamos aquí un poco Contra el muro Ahí está Vamos a seguir Estacando a estos hijos de puta Tranquilos 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 Muy tranquilos Aquí nos metemos Un pequeño sprint Ahí está Tranquilamente Nos lo llevamos Y ahora Para el puto bosque Con estos hijos De la gran puta Vale Bueno, para el bosque Lo voy a llevar Para abajo Mejor, eh Vale Vale, de puta madre A ver Si queda alguno Pues queda alguno Es lo que hay Iris burris Pero Pero bueno No quiero que me pierdan visión Quiero que me vean todos Vedme, vedme, vedme Vedme todos Quiero que me vean todos No quiero que se queden ahí atrás No os quedéis ahí atrás Gordos de mierda A ver Hijos de la grandísima puta Pues paso por el medio huestro Gordos de los cojones Cago en su puta madre Se quedan ahí quietos Los hijos de puta Espera que doy la vuelta al camión Corriendo Aunque me canse No me importa He gastado muy poquito Energía Vale, como tengo la venda Sucia Me suda la polla Francamente Vale, tengo el pánico A toda hostia Pero no me importa Un poquito de hambre también Pero no me importa Vamos, quiero que me vean Todo el rato Miradme 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 todo el rato Esto lo voy a llevar bien lejos Para que ningún grito Ni ninguna movida De problemas Vale, y vamos a limpiar Tranquilos esa zona Vamos a pillar hachas Vamos a pillar movidas Ahí está Aquí El último punto De sonido Quiero que lo oigan aquí Vale, aquí dentro Que lo oigan aquí dentro Y ahora me agacho Hago botón derecho Irá Que pierda ambición Y a tomar por el culo Vale, vámonos Vale, tengo retales de tela No hay ningún problema Vamos a sustituirnos la venda Que se me va a infectar Al final Infectada Bueno, iris burris No, 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 no Vale Ahí está Vendadita Muy bien Vámonos Esto es una gasolinera Es la gasolinera aquí al lado Ok Esta furgona Tiene que tener Una pedazo de mandangostia Quiero verla A ver que tal está Puede estar un poco deteriorada Pero a lo mejor está bien 60% 60% Tiene combustible No, pero tenemos ahí la gasolinera ¿Cuánto espacio tiene atrás Esta pedazo de furgona? ¡250! ¡Hostias! Eso es más que el otro coche Yo creo Junto con lo Junto con el ¡Hostias! Nunca había visto una tan grande La verdad Francamente Vale Vamos a ir limpiando Estos pequeños hijos De la grandísima borrasca Dime por favor Que está abierta Hazme feliz Me han visto Los de fuera Es que si me empiezan A pelear Tablón Gafos Saco de arena Cinta Un mazo de madera Me sirve Vamos a cargarnos Este hijo de perra Te voy a meter En toda la puta cabeza Hijo de perra Hola gordo Hola verga Hijo puta Vale Barra de metal Esto es Jesucristo Vale Estamos bien ya con esto Vale Necesito que vengan Necesito que vengan Estos tíos Necesito que vengan Les voy a coger armas Vale Les voy a coger sobre todo Armas Saco de yeso Martillo Esto lo necesitamos Esto es bis Vale No me importa Porque voy looteando yo Espero que por favor No se la hayan pegado Un candado Me lo voy a llevar Espero por favor Que no se la hayan pegado Otro tubo metálico Vale Brocha Rastrillo Una pala Vale para pegar Está bien Vale Regadera Pala de jardinería Eso es trash Vale Cubo de yeso Pala de jardinería Chapa Cinta La cinta La cinta Viene bien Tablón Las cajas de clavos Me las voy a llevar también No van a hacer buena falta Vale Vamos a ver si esto está Todo clear Vale No hay ningún problema Este tío me lo limpio En cero coma Perfecto Calcetines Corbata Mi madre fumándose un petardo Traje de chaqueta Eso me vale Verga gordito ¿Qué hay en la basura? Una polla de goma gigante Me la meto en Colombia Uy No he apuntado Se me ha ido la olla ahí La verdad Vale Necesito saber dónde están Las gafas ¿Qué gafas? ¿Qué gafas? ¿Qué decís? Por favor Que no se la hayan pegado Con el coche Tío Lo único que le pediría A la vida Es que no se la hayan pegado Con el coche Pero es probable Que sí que se la hayan pegado Con el coche He muerto Pero vuelvo al pueblo Hostia Pero macho era el conductor ¿Se puede hablar Por el Discord? ¿O no? No sé si se puede hablar Por el Discord ¿O no? La verdad ¿Se ha permitido Hablar por el Discord? Es que a lo mejor Me tendría que haber quedado Yo conduciendo Pero es que confiaba En mí para hacer esto Ay es que Es que es difícil Es difícil el juego Les voy a preguntar Por el Discord ¿Está permitido Hablar por Discord ¿O no? ¿O no chicos? Necesito saberlo Si puedo hablar Con ellos por Discord Me cago en la puta Que casi me da Casi me muerde Me cago en la madre Que los parió Colega ¿Conocen esos putos Movimientos raros tío? De verdad que Es que A ver ¿Puedo mirar Hablar con ellos por Discord ¿O no? Una vez reunidos Por el VoIP Ya ya Yo sé que por voz No puedo hablar con ellos Pero puedo hablar con ellos Por escrito El juego tiene Chatting Game Ya si Chatting Game Por DS Yo creo que Por escrito Si que puedo Chicos Chicos Habéis muerto Muerto con el coche Esto Está limpio Tengo armas Y todo Para vosotros Habéis muerto O sea Yo creo que Por escrito Si que se puede Yo creo que Por escrito Si que se puede Chicos O sea No se puede Por voice Pero Hostia La lata de lejía Esto Es buenísimo Joder Vamos a ver Elegía 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 Verter en el suelo Y verter en el suelo Y le llevo una botella de agua Para otro más Yo creo que habrán muerto ¿Eh? Yo creo que habrán muerto Chicos Si no han vuelto aún Yo creo que habrán muerto Pues que pena De todas formas Aquí tampoco había tantas cosas ¿Eh? Pero yo creo que Tiene que haber más aún Espera Camiseta Chaleco reflectante Botas militares Me las has visto ¡Oh! Camisa vaquera Esto es Goz Casco de obrero Goz Pantalón holgado Pero ¿Por qué los demás No se comunican? Camisa vaquera Me la tengo que llevar Y el casco de obrero También No tengo espacio Ya ¿Qué pasa? Shutdown ¿Qué ha pasado? Había una bolsa De puta madre No me dio tiempo A ver lo que había Pero Se ha caído el server A todo el mundo Han hecho reset Entonces Ahora podemos hablar Por Discord Llamo a todo el mundo Me sube la polla Eh Hola, hola Vale Ahora no estamos en el juego Así que podemos hablar Vale Vale ¿Qué coño ha pasado? El coche no caminaba Dejó de caminar Cuando me metí para el bosque ¿Por qué? Porque atropellaron Es que ahora que lo estoy pensando No sé si ha sido por atropellar O por el puto push to talk Cada vez que lo doy Eh No me corre nada No me anda el personaje No sé qué pasa O sea Yo muerto porque llevaba el push to talk puesto Y cuando le he ido a darle el shift Me ha funcionado el shift No sé si es que al ponérmelo en el 1 En el botón 1 En el punto No sé dónde lo tengo Porque lo tengo en un botón del ratón Pero el botón del ratón Lo tengo asignado a un punto O a un A la gente O al pad numérico O algo de eso Hola Se me para el personaje En seco Vale Vale Pues obviamente eso te lo tienes que configurar Si quieres ahora que has muerto Tómate 15 minutos Y configúralo bien Porque si No puedes estar así todo el juego Porque si no No vas a disfrutar Chocas Una puta mierda Chocas Situación ¿Vale? Rubius y yo estamos en una casa abrazados ¿Vale? Vale Supongo que os estaréis tocando O no os estáis tocando Estoy muy estresado en la vida real O sea Tengo ahora mismo el debufo en la vida real Destresado Pero ¿Cómo habéis perdido el coche? ¿Os habéis tenido que bajar? Porque el coche Dejó a pasar Exactamente Exactamente El coche está al lado Lo único que lo dejé encendido Pero da igual Porque yo puenteé otro coche Lo bueno es que soy ladrón O sea Lo bueno es que ya nos hemos movido Necesito que volváis al punto Estabais muy lejos No puede ser Volved andando Tenemos mapa O sea que es fácil volver O sea solo le tenéis que dar al mapa Venís andando Y yo os doy Una tuba gorda Os doy tal Y estamos bien Yo os limpio Os doy una botella de agua A todos Y tú macho No te preocupes Soluciona tus problemas con tal Y yo puenteé un coche Donde estamos Vuelvo a la puta ciudad Te recojo Y nos volvemos a ir Vale ¿Dónde quedamos entonces contigo Chocas? En el almacén Yo estoy dentro del almacén Me he llevado todos los domiciles Almacén donde nos hemos parado la primera vez No, 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 no En el que os he dicho que yo me iba a ir A coger zombies Mientras vosotros os ibais No en el de la primera vez Sí, sé dónde está Pero te digo una cosa Chocas Vamos a ir con zombies detrás Cuenta con esto Dejadlos en el bosque Algunos Dejadlos en el bosque Algunos ya veremos Dejadlos en el bosque Si traéis a 10 me los limpio yo Que yo con la barra de metal me los limpio El plan Rubius ahora mismo es comer Tranquilitos Darnos un beso Abrazarnos e ir para abajo Exacto Y si podemos Fubarnos un porro también Exacto ¿Tienes tabaco? ¿Has pillado tabaco? No, no he encontrado aún Pero a lo mejor encuentro Tío, me fumo encima La clave es que Es que deis vuelto Organizaos bien para poder volver Para volver a la Estoy debajo de la gasolinera A ver, esperad Que os lo streameo Joder No me entra ni al server, tío No me funciona No, no, pero no se puede entrar aún ¿No o sí? Sí, está caído Ah, está caído Vale, vale Vamos a ver Os streameo aquí un segundo Lo voy a Lo voy a Lo voy a arreglar eso, tío No entiendo, tío Vale, tú Rubius ¿Qué heridas tenías? ¿En qué botón tenéis lo de Push to Talk? Yo tengo heridas En los pies y en la cintura ¿En qué botón tenéis lo de Push to Talk? Vale Yo en menos Hostia, voy a streamear esto Vale, a ver ¿Me estáis viendo por el OBS? Te veo, te veo, te veo Te siento, espérate Sí, te veo, te veo Vale A ver, vosotros Me están diciendo que estás infectado, Rubius Que va, no, es mentira No, no No, puedes estar infectado Pero no de zombie Lo puede chequear Carola, además No estoy infectado, ¿eh? O sea Sí, sí Vale Yo es que tenía mordida e infectado No, si Estás ahí abajo, ¿no? A la izquierda Yo estoy aquí Perfecto Vale ¿Y vosotros dónde estáis? Aquí, mi amigo Pues por ahí una casa de esas Sí, hemos cruzado todo eso Y creo que estamos más arriba, sí Pero os habéis metido por la hierba En vez de ir por la carretera No, sí Estaba dando la vuelta Estaba dando la vuelta donde la hierba En ese claro que ves ahí Ese donde tienes el ratón Ahí está el coche Ahí sí No, pero ese coche ya no lo cogemos Cojo yo otro de por aquí Lo puenteo Y cogemos aquí un bidón de gasolina ¿Tenéis algún bidón de gasolina? Yo no tengo ni vergüenza, chocas Vale Aquí, mirad Aquí debería haber uno Aquí Vale En esta gasolina Bidón de gasolina también había Bidón de gasolina había mazo En el taller Vale En la zona de compras del taller Has hecho bien en quedarte con el ladrón, chocas Has hecho bien Sí Sobre todo para el primer día Sí, sí Para el primer día Ya, si eso luego te lo quitas O lo que sea Pero ahora mismo es goz eso Sí, es goz, la verdad Vale, pues de puta madre Hacemos eso, chicos Voy de momento con ladrón Yo estoy aquí cogiendo ropa para vosotros He cogido una camiseta Un casco de bombero, tal Estoy cogiendo movidas para vosotros Las voy a dejar todas Yo voy caminando por la Yo voy caminando por la Yo voy caminando por la ¿Puedo hacer una cosa? Correcto Podemos hacer una cosa Podemos ya de paso que bajamos Ir a gasolina a conseguir un bidón Y que él mientras consiga el coche Exacto Yo no tengo ningún problema Quedamos aquí Perfecto, quedamos aquí Aquí justo En las cajas En las cajas En las cajas, safe Esta puerta está abierta No, 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 perdón Esta puerta la he abierto yo O sea que está cerrada Pero podéis entraris aquí Vale, por ella Guay, guay, guay O sea que Nada, eso Con eso ya estamos bien En cuanto abre el server Tranquilamente os venís Tal Y venís para aquí Y paséis por aquí Y si, bueno Ya si podéis mirar Acordaos Sé de esto Aquí generalmente hay tabaco Aquí venden tabaco Aquí venden tabaco En esta barrita Si podéis pillar pitis para todos Un paquete de mal muero Entra bien Exacto Yo me fumo tres cigarros juntos Como el niño este Que se anudaba los cigarros Le daba así a todos Lo voy a hacer yo con tres Vale, voy a aprovechar Mientras estás cerrado Para ir a miccionar Que estoy muy mal Vale Micciona, micciona Vale, bueno Y luego tenemos que ir aquí By the way Luego tenemos que ir aquí Claro, tenemos Es que como alguien haya hecho esto Ya 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 ha pasado Gustabel Y alguien con un coche abajo A Gustabel Y menos 13 Claro, no lo han tapado A lo mejor no lo han tapado Ya, pero van a estar arriba Looteando a saco Los cabrones Igual Llegamos nosotros Y nos los cargamos Está por culo, hombre Les atropellamos El problema es que tengan armas A ver si los pudiésemos atropellar Sería la hostia A ver si pillo un buen coche aquí, tío Es que La clave es pillar un buen coche Por esta zona Sí Por esta zona La han hecho ellos antes, tío Me cago en la puta Es que yo ya sabía Que si había alguien Que le iba a hacer Era el grupo de Agus De 13 Obviamente iba a ser ese grupo Si iba a haber Full Triger, ¿sabes? Porque es un movimiento muy agro Es un movimiento muy agro Vale, pues Perfecto Con eso Tenemos info suficiente, chicos Con eso Estamos on point A ver, ¿qué dicen? Eh Creo que están optateando algo ahora mismo Vale Vale Vamos a ver Yo voy a chequear el mapa Y sé dónde estoy, tío Porque así me guío más Vale Creo que os tenéis que salir del juego Y entrar desde donde Ya sabéis Sí Vale ¿Ya entramos ya? Aún no Aún creo que no Pero creo que tenéis que tener cerrado todo Espera Pero no hemos llegado hasta aquí Ni de coña Estamos en el primer pueblo Vale Las cajas de chocas están aquí Vale No deberíais estar tan lejos O sea, no creo que hayáis sido tan lejos Desde el claro, ¿no? Tan lejos tampoco Creo que aquí han matado a Maximus Y después hemos ido por la derecha Yo creo que estamos en una de estas casas A ver En esta Estamos en esta Estamos en esta ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿Cuál has reconocido? ¿Cuál es? Te comparto por Discord Vale Es esta, ¿no? Tiene toda la vinda Intenta reconocerla por los muebles Tal Sí, sí, justo Justo, justo ¿Lo ves? Vale Y esa casa A déjala un poquito Vale, ya la veo Ya la veo Estáis seguros Es aquí Y, o sea, es línea recta hacia abajo Básicamente Bum, pum Estamos al lado Estamos al lado Vale, perfecto Hacemos nuestras cositas Vamos a la cocina A ver si podemos comprar O sea, pillar algo de comida Lo que sea Correcto Si pilláis alguna botellita de gaseosa Os la bebéis y la llenáis de agua Sí Y si no hay nada Pues nada Tirad para abajo Y no os preocupéis Que yo tengo cosas para vosotros Tengo una botella de energía vacía Con agua Tengo tal Bienvenidos estamos Hemos bebido agua Nos hemos lavado las partes Vamos bien, ¿eh? O sea Vale, pues entonces no rayáis nuestra casa Vale, güey Estamos al lado Vale, entonces no rayáis más En casa no rayáis más Y da la gasolina Rubius, tú tabaco y yo gasolina, ¿vale? Tú vete al mostrador del chisme Aquí Y tú Ah, bueno, bueno Cuando bajamos juntos, ¿vale? Claro Y cuidado con los zombies, ¿eh? Cuidado con los zombies A ver, puedo subir yo Y echaros una mano De todas formas Porque yo voy con la barra Y yo realmente aquí dentro No voy a poder farmear Demasiadas cosas más En cuanto termine Os voy a echar una mano Si aún no habéis terminado Lo más importante Que no os muerdan Vale Si no os muerden No hay problema Que tardéis más Aparte que con todos los angraos Que tenemos Si nos meten otro bocado Ya Es que estamos a punto De infectarnos, ¿eh? Limpiad las vendas También en casa Ya que estáis Sí, lo hemos hecho en el baño Yo me he dado una ducha Y todo O sea, me he dado tiempo a todo Bien Perfecto No, no, eso está bien Eso está bien Para no infectarse Podrías abrir una ventana Para airear, tío Se ha ido increíble Yo es que Lo único que puedo hacer Es caminar la carretera principal Hasta que Encontraros, ¿o qué? Te puedes morir, tío Que vamos a por ti ¿Qué cojones? No, no, tenemos que volver Pero tenemos que volver Cuando ya tengamos Un punto de partida Tú tienes que ir andando Por la carretera Tú vete andando por la carretera Sí, yo voy andando Por la carretera ¿Máximus, tú por dónde estás? Nada, he muerto Ya, ya, pero por eso En plan, estás en la ciudad Al principio Claro Vale, vale Pues quedamos donde antes En la carretera principal Al principio Donde hemos dicho antes, ¿vale? En la primera Bifurcación esta De la ciudad Quedamos ahí Pero me quedo ahí O voy caminando No, 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 tú corre Tú vete andando A ver, corre, pero iremos Por ahí, claro Sí, sí, tú vete por la carretera Yo voy por la carretera Importante, Rubius También, busco un mechero Si no, no podemos encender El cigarro Mechero tengo yo, creo Creo que tengo yo No se puede encender En la sartén o algo así En plan en la Sería la polla, eh Como la vida real No, pero no se puede No se puede Puede ser que sí, eh Puede ser que sí Lo probamos, lo probamos ahora Probadlo, probadlo Pero en el avitro No se puede encender un cigarro, ¿no? O sí En el avitro Yo creo que En el avitro Si se puede encender un cigarro En la vida real Yo lo enciendo Muchas veces cuando ando En la vida real Sí, sí Sí, sí En el avitro Sí, sí En el avitro Lo que haces es Pones el avitro al máximo La dejas Un minuto Un minuto y medio Y cuando está toda hostia Le pones el cigarro Y yo lo aguanto Con un cuchillo Empiezas a chupar Con un cuchillo Con la cara toquemada O le das con la cara Pero con la cara cuesta, eh Con la cara carbonizada Allí Con el cigarro encendido Te lo haces A las cuatro de la mañana Eso te haces uno Pero como te tengas que encender cinco Sí, sí Te ha jodido Yo cuando fumaba Era así, tío Te ha jodido En los garajes Puede haber al maden Ahí detrás del bar Ya, ya Y ahora en el server, tío Yo me estoy muriendo Ahora en el server ¿Pero por qué lo cerraron? ¿Realmente funcionaba bien, no? No es por tema de... Creo que no se puede decir Ah, vale O sea, es... Pero vamos, es una cosa que pasa En este juego Vale, vale Te voy a decir una... También te voy a decir una cosa, eh Si... Si... Nuestro plan Hay un punto bastante tenso Que es el... Era el final O sea, quiere decir Si estamos así ahora mismo Yo no sé cómo estaremos En el segundo punto, eh Pero bueno Bueno, realmente... Realmente piensa Que si pasamos esta fase También habréis mejorado mucho Como jugadores Porque ya... Ahora cuando os dé un arma Cada uno Vais a practicar el melee Con la contundencia Y eso Mejoráis muy rápido De verdad Y en cuanto ya tenéis un poco La mecánica Explicadme un poco El combate a melee O sea, que es mejor Empujar y después atacar O... O cómo va eso Tirar al suelo, Rubius Y luego machacar cabeza Con el espacio Ah, con el espacio O con el golpe O sea, yo con botón derecho Puedes clicar Y... Mientras pulsas botón derecho Apuntas Claro, pero... Piensa que cuanto más le pegue Más se gasta Entonces yo Si un zombi está muy aislado Lo empujas Lo tienes al suelo Te pones encima de él Y sin apuntar ni siquiera Te pones en un punto Que esté bien el personaje Y metes espacio Y le va pisando la puta cabeza Ah, ya Para no gastar el arma, ¿no? Para no gastar el arma Exacto Sí, está bien Exacto El arma está bien Si tienes varios alrededor Yo es que voy siempre Con contundentes Me gusta más Porque tiran más al suelo ¿Sabes? Me... Me mola Me mola que tiren al suelo ¿Sabes? Porque a veces Cuando estás contra 4-5 Que te tira 2 al suelo Buah Es un respiro que te cagas, tío Es un respirazo que te cagas Y lo de la voz Dentro se escucha muy bajo, tío Aunque lo subas al tope Yo lo puse al tope Y se va a llamar Yo lo puse a tope Yo lo escucho bien, eh Rubius No sé Ponlo todo a tope Mucho mejor en Discord Ponlo todo a tope Mucho mejor En plan la calidad y todo Se nota mejor en Discord Ya, eso sí A ver si nos dejan volver pronto Porque yo estaba Esta parte del juego Es preciosa Ya veréis La de construir La de... Empezar a formar el imperio Es la polla Yo con poner la pared Esta soy feliz ya Ya, tío La pared toca cojones Pero se nos va a colar Agus y estos Se nos va a colar Igual que se cuelen Pero bueno Van a tardar Si no se cuelan Van a tardar Pero a lo mejor Han ido a la ciudad de al lado No tienen por qué haber ido A la base militar, eh Pueden haber... Ha venido a la... Yo creo que va... Yo creo que no van a ser tontos, ¿sabes? Van a ir a... A donde está la chicha Ya, puede ser Puede ser Bueno, si nos encontramos allí Podemos ganarles entrada A lo mejor Llegamos con el coche Nos atropellamos ¿Hay la iglesia? ¿En la iglesia hay algo? No, no deberá haber Mucha cosa, ¿no? ¿En la iglesia? En la iglesia nada No hay nada O sea, ¿qué acabo de decir? Acabo de expresarme súper mal, creo En la iglesia, digo En plan, ¿hay algo? No, no hay nada No hay nada, no hay nada Vale Avisan por el disco, ¿no? O lo pongo Sí, abrisarán ahora A ver, ¿qué dicen? Ah Ay, Dios mío ¿Cuánto calor hace en Madrid, chocás? Es insostenible esto 38 grados Insostenible Buah, tío, de verdad Y con el aire jodido, ¿eh? Estoy pasándolo muy mal ¿Hasta sin aire? Eh, lo tengo medio estropeado, tío O sea, te sudan parte del cuerpo Que desconocías que lo podían hacer, ¿verdad? Efectivamente O sea, estoy completamente fucked Estoy destrozado, tío He metido ahí unas aguas en el congelador Voy a pillar una, tío Aquí en Andorra también, ¿eh? Hace un calor de la hostia ¿Hace mucho calor, sí? Sí, sí, sí Pero estáis más altos, ¿no? No creo que sean temperaturas tan extremas No, no es tan... No, ni de coña Pero tiene que hacer calor, tío, también Sí, es que estamos... Bueno, chicos, me mutué un rato y ahora... Ahora vengo Ok Oye, muchas gracias a todos, chicos Por la sub Sé que no le agradecido ninguna Muchas gracias a Freeman Muchas gracias a Seguaso Muchas gracias a Heranz A Frostworld A Abel Muchas gracias a Blackshelo A Causios A Chemita A Cloth A Crything A Pini A Mekri A Silia con respaldo A Felipe A Retrolibe A Sirax A Ragenti A Pabelaco A Rodman Grandes, chicos Muchas gracias a todos los que apoyáis el stream Os lo agradezco mucho Espero que lo sigáis pasando bien por aquí Muchas gracias, chicos Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias ¡Grande, Jotamanda! ¡Jotamanda! Te he visto poniéndonos los cuernos en el canal del Prezi ¿Tienes algo que decir ante eso? ¿Tienes algo que decir ante eso? Pregunto Poniéndonos los cuernos en el canal del Prezi O sea que ahora funcionan así las cosas, eh, crack Bueno Aquí cada uno funciona como quiere, ¿no? Yo no No me voy a meter ahí, ¿no? Haz lo que veas Tú, una pregunta Jotamanda ¿Tú sabes contar? Pues no cuentes conmigo Y esto pa' ti Gracias por los 20 subs Toma Eh, nada Muchas gracias, Jotamanda, tío Que es que justo me coincidió Que estaba yo viendo a Al Prezi Y te vi Y dije yo ¡Hostia, Jotamanda repartiendo arte! ¿Pero esto qué coño es? Me alegro, hombre Me alegro mucho de que De haberte visto por allí Muchas gracias, Jotamanda, tío Gracias por las 20 Muchas gracias también a Iceman Muchas gracias también a Eh, a Eh, a quién más A Iván ¡Grande, Jotamanda! ¡Que se fumó otro porro! ¡Grande! Muchas gracias, hombre Te agradezco mucho, hombre Joder, de corazón, hombre Qué puto grande Gracias, Jotamanda, tío Muchas, muchas, muchas gracias Espero que os lo sigáis pasando bien por aquí Muchas gracias Haced como si Poned en la ñ Como tecla de hablar Y mapeárosla en un botón del ratón Voy a tener que beber un poquito Me voy a tener luego que hacer un poquito de limón Con miel Porque estoy completamente zumbado ¡Ah! ¡Ah! El limón con miel me pone en mi sitio El gordo de los cojones Es insoportable este calor, eh De verdad Es muy inhumano Yo no sé cómo no lo estoy aguantando Estoy completamente zumbado, tío Bueno, esperemos que se pueda solucionar el problema pronto, tío Porque la verdad es que Qué putada de tempo, la verdad Qué putada de tempo para que Eh Para que deje de funcionar esto, tío ¡Hostias! ¡Eh! El bebojot Soy yo literal No sabía que salía yo en los En los pepos, tío No tenía yo muy claro que salía en los pepos Y salgo, tío Me ha hecho hasta ilusión Soy yo literal en Madrid Cuanto más te muevas para abanicarte Te dará más calor Es el efecto rebote ¿Cómo? Cuanto más te muevas para abanicarte Pero si estoy moviendo literalmente los dedos O sea, ni de coña Esto es buenísimo, cabrón Esto es como cuando los perros sacan la lengua Y absorben con la lengua, tío La temperatura Pues esto es lo mismo Yo la absorbo con mi puto frentón gigante Mira Mira con mi puto frentón gigante Me peta el frío y lo absorbo, cabrón ¡Oh! Te voy a decir algo Frotar aire produce más energía y más calor Lo aprendí cuando iba a la iglesia Ya, hombre Pero mover el dedo no, cabrón O sea, si yo hiciese así Pues seguramente si entrase más en calor Pero haciendo así, no, hombre ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bárbaro! La cosa Es que hace tanto calor Que te enfermas Ese es el puto problema Yo, por ejemplo, me he enfermado Chicos, ya está el server, ¿eh? ¿Sí? Me fumo un porrazo Ya funciona ¿De verdad? Sí, ya funciona, ¿eh? Ya funciona Venga, vamos para allá, vamos para allá Bueno, espera, te pone que no responde ahora Un momento Ya está el server, ¿eh? Ya podéis ir metiendo Let's go, let's go Que no responde, me dice A mí me pasa lo mismo A mí tampoco me deja Nos han vuelto a mentir A mí no responde Hostia, como nos la han liado ayer diciéndonos eso, ¿eh? Qué hijos de puta, tío ¿El qué? Joder, les preguntamos lo de... Lo del mapa, por ejemplo Ah, ya O sea Y lo del spawn también, tú Ya, macho Qué cabrón, tío Nos han metido una buena liada, los perros Un puñalón, un puñalón, sí Estoy dentro, ¿eh? Sí ¡Una polla, cabrón! Bueno, ya verás Mentira Fuckin' eus, fuckin' eus Estoy dentro de esto Y... Mira, mira, mira Estoy dentro, dentro Pero dentro de una casa sin nada Lo hackeé Ah, vaya Feelshack, hermano Contactando, conectando Uniéndose al juego ¿Es en serio, Maximus? Que sí, que sí Es en serio Me pone uniéndome al juego Ahora no sé si me tirará para atrás o no Pero... Allá estoy Estoy Está cargando texturas y todo ¡Joder! Dice que puede tardar un poco Cerradlo todo Tenéis que cerrar el launcher, yo creo Sí, yo estoy dentro Me estoy haciendo otra vez la... El personaje Vale A ver John... Vale, sí, 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 sí Cerrad el cliente, chicos Ah, vale Que organizaré el este Vale Jugar Estoy jugando ya Voy para arriba, ¿vale? Me muteo por aquí Perfecto Yo me muteo también Chao, chicos Chao, chao, chao Voy... Voy por la carretera A seguir el plan Vale Estoy entrando, chicos Fumándome un pelícano Ah, vale Han metido un par de addons Y han metido un par de cosas Vale, ok Estoy entrando, eh, chicos ¡Vamos, eh! ¡No quiero ni un ánimo abajo, gordos de los cojones! Por favor, que no esté muerto O algo así, eh Raro Voy a abrirme el mapa del Project Zomboid Aquí para ver exactamente Donde hay sitios de loot Vale Hay mesas donde puede haber cigarros, eh Ahí Vale Un point Camiseta, zapatillos Vale Aquí hay ropa, saco Esta... Voy a dejar aquí la ropa, eh La ropa la voy a dejar aquí La ropa la voy a dejar aquí Luego que la pillen Vale Vamos a coger de aquí toda la comida Esto lo tiramos Soltar Eh, chicos Acabo de respawnear donde no estaba No entiendo por qué Habla con los admins No, no, no has... He estado en la casa con... Hostia, que no estoy... Eh, no, no Ellos no te oían Pero habla con los admins Que te... Peguen teleporta donde estaba O que te hagan un TP en Rubius ¿No estabais juntos? No sé si me está oyendo Mono de trabajo Vaqueros Camisa de mi puta madre Fumándose un pelícano Tío, yo tenía Y mi casco Y mi chaqueta vaquera Joder, que no me lo he puesto Hizo un pequeño rollback El juego Bosa de deporte Uf, eso es muy bis Vale Yo estoy on point Estoy completamente on point Pero a ver, yo también tengo mucha más experiencia que ellos Y es normal que yo esté on point Y que ellos no Por lo tanto, no pasa nada Vamos a beber Vamos a limpiar Todas las telas Y vamos a seguir tirando ¡Uy! Tengo mucho peso Pues los clavos a la mierda Eh... Los clavos nos hacen falta Me los voy a llevar Porque si no La gente no se los va a llevar ¿Qué más hace falta? ¿Para qué? Para luego los muros Ah, bueno, espérate Joder ¿Qué hora tengo una mochila? ¿Qué hora tengo? ¡No se ve! La madre que me parió La puta mochila negra No se ve Dios santo No la veo Para dejar las cosas en ella Tú Vale La botella con agua La tengo que llevar aquí ¿Verdad? Para beber de ella automáticamente Si no me equivoco ¿Verdad? Suelo Mecánica Volumen 1 Me la llevo El otro tubo metálico Que no estoy usando Me lo guardo Los zapatos al suelo La pala la guardo ¿Vale? El muffin Me lo voy a comer Ahora un ratito Vale Vamos a seguir Cogiendo todo lo que haya De por aquí ¿Vale? Caja de herramientas Nada Eso está vacío Líquido de limpiador Me vale Berenjenas Aquí puede haber tabaco Lápiz Vergas Aquí no hay Ni vergas Grapas De puta mierda Vale Mala suerte Es lo que hay Bolígar Fui hoja de papel Bueno Unfortunate Había que intentarlo Había que intentarlo No ha habido suerte Vale Aquí hay algo más Mira Aquí hay unas herramientas Vamos a mirarlas Otra bolsa Se las puedo llevar A estos Le llevo la bolsa De deporte De hecho Me voy a Suapear Bolsa de deporte Porque yo a la negra Paso de llevarla Francamente Me la pongo en la mano Porque es que no se ve Tío A la mierda Les doy a ellos La que no se ve ¿Qué? Aunque quizás Ellos que no saben jugar No, no, no No voy a ser malo Les voy a dejar A ellos La que La que se ve Porque no se van A enterar de nada Y yo por ejemplo Sé que hay una bolsa De deporte Y ellos no se van a enterar Mejor les dejo a ellos La, la, la La esta Vale Eh, soltar No, soltar no Eh, joder Mon porro, bro Esto lo dejo Ahí, la bolsa de deporte También La meto dentro Vamos Inflador Una pala Nos hace falta No, una sierra Sí Nos la llevamos Cajitas de clavos Me las llevo todas Otra sierra Me la llevo también Martillo Me voy a llevar el otro También Tenemos espacio de sobra Para los martillos Vamos a dejar El otro aquí Vamos a dejar aquí Las Una sierra también Perfecto Vamos a dejarlo Yo creo que Todo menos el martillo La sierra La voy a dejar aquí también La cinta americana aquí Eh, el candado también Cajas de clavos Lo demás es comida El abralatas lo dejo aquí Vale Así vamos bien Despacio Bueno Eh, podríamos estar peor ¿No? Podríamos francamente Estar peor Estamos bastante 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 bien Yo creo Voy a ir a echarles una mano Porque aquí no hay nada más Yo creo O sea, aquí no hay nada más Aquí que vengan a por la ropa Que se quipen un poquito Que tampoco hay mucho Francamente Ya os lo digo Vámonos Están las ventanas sin romper Además De puta madre Un poquito con calor Pero me suda todo Colombia Vale Perfecto No hay ningún problema Toma, hostia Para mi lado A la mierda Reloj digital negro Vestir Alright, beautiful Son las 5 y media de la tarde What a beautiful day Dime que esto tiene gasofa Y me Mira cuántos cochazos hay aquí, tío Dime que esto tiene gasofa Por favor Vaya cochazo 51 de gasofa Oh, Dios Santo de mi vida ¿Cuánto espacio tiene esto? Ah, ya está abierto el neumático Eh... Tatatita, tatata Para el puto suelo 128 de espacio Vaya cochazo Tenemos aquí, eh Vaya cochazo, amigos ¿Abierto? Fuck Tengo que romperle la ventana Vale Vamos a ver No pasa nada Rompemos... Ay La rompo, la rompo con esto Que no sé No me parto nada Me lo llevo, me lo llevo rápido Vamos Cambiamos de asiento rápido Solo tiene dos plazas ¡Mierda! Mierda Puentealo Puentealo Me cago en la madre Vamos Venid aquí, venid aquí, gordos Aquí, aquí, aquí La alarma aquí, la alarma aquí, la alarma aquí ¡Gordos de mierda! ¡Gordos de mierda! Solo tiene dos plazas No quiero este coche Voy a hacer la estrategia de fumarme Colombia ¿Vale? Esta estrategia yo la llamo Fumarme Colombia ¿Vale? Esto es un cochazo, la verdad Pero Solo dos plazas No me valen ni para verga ¡Qué putada que no tenga dos plazas atrás! Lo voy a dejar aquí, creo Os lo dejo un poquito más abajo Este coche anda bien Una puta Que tenga dos putas plazas, tío De verdad No vienen a por mí, ¿verdad? Vienen a por mí Los hijos de la grandísima puta Cago en su puta madre Hijos de perra Soy ladrón No me deberían escuchar con facilidad Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Vale On point Eh... Vamos a hacer una mano a estos idiotas Que estarán probablemente Cagándose encima Hola gordos Distráenos, distráenos Me los bajo, me los bajo Que no muerdan, eh Que no muerdan Estoy limpiando fuera Me lo bajo, me lo bajo Limpio esto, limpio esto, limpio esto Vale, vale, limpio esto Yo no puedo lootear, eh Me están siguiendo 200 Ah, coño, que este no... Hostia, me acaba de morder Me cago en mi puta vida Hijo de puta ¿Te ha mordido, mordido? Dime que no me ha hecho nada Por favor, voy a chica Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor ¿Qué, qué? Creo que no Desvéndate, por si acaso Desvéndate No estás mordido ni de coña, ¿no? Nada, nada, nada Vale De puta madre Vale, chicos, importante ¡Hostias! Tobaco, tobaco, tobaco Tobaco, tobaco Tengo que fijaros como un hijo de puta Soy un estanco andante, eh Bien, 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 bien Vale, a ver Importante, chicos Importante Casco de obrero Aquí, uno, cogedlo Eh, armas Aquí, os voy dropeando, ¿vale? Vale, un tubo metálico Aquí en el suelo Esta arma es Jesucristo Una pala de nieve aquí en el suelo Esta arma está bastante bien Suelto una bolsa de deporte Aquí en el suelo Para que uno lleve ya bolsa Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, nada Uno que se ponga el casco Está roto, eh ¿El qué? Está roto El tubo está roto ya El tubo No, ¿cómo que está roto? ¿Qué pasa? Sí, sí, está Está ponjit para que se rompa el tubo este No me jodas Bueno, pues usalo hasta que se rompa Este O no Va, qué putada Pues no he encontrado ninguno más Vale La, 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 la botella de gaseosa Por favor Tomad aquí una botella Para vosotros de agua Grande, grande, grande Aquí una botella de agua Pilladla uno Os la dejo ahí en el suelo Y aquí tenéis la gaseosa La gaseosa Lo que hacéis es Beberosla Y luego la llenáis aquí en el baño ¿Vale? Aquí dentro En el baño la llenáis de agua Y ya bebéis automáticamente ¿Vale? Ostras Tú, esto es God, ¿no? Para empujar a zombies La pala esta Es correcto Esa pala Con esa pala revienta Eh, ¿qué pasa si me veo, me veo lejía? No, no La lejía te la he llenado yo de agua No te preocupes Ah, vale La abierto en el suelo, ¿vale? Yo la mía Eso que es porque la abierta es suficiente ¿No? Tengo que lavarla o algo No, no Pero, pero ¿Qué es lo que estás virtiendo en el suelo? ¿La lejía? La lejía La lejía Pero el bote de lejía que te di Es bote de lejía con agua ya O sea, ya, ya, ya era agua Ah, el tuyo estaba lleno de lejía Pues entonces, llénalo ahora en el baño Y ya está, sí Vale, o sea, no hace falta lavarlo, Ina Vale No, no, no hace falta lavarlo Aprovechad para comer un poquito de queso fresco Mandangón Uh, hay jijis aquí Hay jijis Pillar jijis Hay mazo de comida aquí, eh Pillad, pillad Pillad de comida Pillad de jala Con las heridas, tío Comer todos los cuagacakes Qué rico Cuatro botellas con agua aquí, eh No sé si llevármelas Vale, chavales Voy a sacar la cajetilla Fumar Hostia, déjame un cigarrito, porfa Da un piti ya ¿Tiene mechero? Da un piti ya, cabrón Bueno, necesito fumar un piti Tengo que dar alguna manera de dejar el loot en el suelo, eh O sea, que soy un estanco Tengo siete mecheros encima A ver Carola, creo que no hace falta que tradees Lo puedes dejar en el suelo Ah, es que se puede tradear en este juego Joder, ni lo sabía Sí, sí, se puede Se puede comerciar Píllate un mechero, tú, Rubios Píllate uno tú Y otro yo Y otro, y otro, Carola ¿Cómo puedo dividir lo que suelto? Eh, pues le das a la flechita que tiene a la izquierda del objeto Lo abres el panel Y vas arrastrando cada uno de ellos Vale Uno al suelo Un cigarrillo Vale, vale Pero coge unos cuantos Coge unos cuantos y tíranos Tíranos cinco a cada uno O diez O lo que sea Ah, vale, vale Pero tíralos en grupo Seleccionalos Clicando en uno Y shift clicando con otro Tíralos en el paquete, cabrón Que si no se van a doblar En el bolsillo Ahí va Trece Trece para mí Y tírame un mechero Vamos Rubios, para ti Ahí está Otros pitis Para Rubios Píralos Dios Siete pitis Vale, ahora solo me hace falta un mechero Y estoy joya Mechero, eh Estoy Gucci gang Vale, solo tienes dos Voy a fumar Fúmatelo Eh, chocas tú tienes mechero Yo no Lo he soltado con el suelo, eh Pues ahora te lo doy Vale Me enciendo uno Que estoy que me come la ansia Y... Vale Vale Uf, qué gustito, por Dios Yo me estoy leyendo una revista De mi mechero Espero que me baje el estrés, tío Espero que me baje el estrés, tío Vale, me bajo el estrés De puta madre, toma Genial Mechero Cuando quiera volver a fumar Me dices y te lo pillo Perfecto, perfecto No me lo piques, eh, cabrón No, 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 no Me estoy comiendo un burrito aquí ¿Qué he hecho? ¡Uh, burrito fresco, nice! ¿Qué he hecho? ¡Remoulade! ¡Deshacer cigarrillo! Hostia, hay una acción Que es deshacer cigarrillo Para los porros ¡Ja, ja, ja! Mira, tabaco de suelo, eh ¡Claro! Sí, sí ¡Claro, claro! Hostia, qué bueno, tío Eh, chicos Analgésicos y vitaminas aquí, eh ¡Hostia, es tú! Buah, eso píllalo todo Eso píllalo todo Es importantísimo Píllalo todo, sí Once Yo tengo sitio todavía, eh Si te estás llenando Yo veo cositas también Vaya cigarrazo Lo estoy fumando, tú Chocolate Patatas fritas Cacahuetes, Dios Chocolatitos Gumi bears Mira, botellita con agua Me voy a llevar también Llévate botellita con agua Un poquito de comida Lleva en eso Una revista A ver Vale, eh Lo de las toallitas Con alcohol Es para desinfectar Eso es para desinfectar Eso es buenísimo Si tienes varias Danos una a cada uno Sí, sí Desinfectad bien todo Yo tengo Yo estoy infectado De hecho, también Creo Desinfectar Ahí voy, eh Ah, no, no Yo estoy ok ya Estoy perfecto ya Pica, me cago un dios Vale, desinfectado Si me sale desinfectado aún Le vuelvo a echar Oye, tengo alcohol Eeeh No, no, no Solo una Tengo cannabis seed, chavales Uuuu Let's go Bien Se vienen cositas Se vienen cositas Qué bueno, tío Eso nos va a venir muy bien Oye, la bolsa No la habéis cogido, cabrones Uno que se lleve la bolsa Hay que ponérsela en la espalda Botón derecho Poner en la espalda Ahí voy yo Coger bolsa de deporte Desde aquí no se puede poner, ¿no? En la espalda Sí, sí, sí Se puede, se puede Acoplar en la espalda, creo No Se pone coger Ir a sentarse en el suelo Investigar zona ¿Qué dices? ¿Sí? Ah, pero a lo mejor Desde dentro del menú Vale, aquí para la espalda Aquí Ahí, ahí, ahí Correcto Ok, les veo la mochila Ok ¿Hay alguna mochila por aquí De sobra, Bavi? Eh, no, pero A ver si encontramos otra Solo encontré una Vale Oh, tíos No había ningún bidón de gasolina No hemos mirado No hemos mirado, eh No, pues hace falta, tío Buscando Buscando por todas partes Hostia, pero aquí hay Mazo, mazo, más Cigarros Me los llevo Toma, Rubios Tenemos un mechero para los dos Toma De puta madre Te dropeo Treinta pitis Y te dropeo mecheros Tendría Tengo para hacerme un porro, eh Si queréis Pero vamos a por Maximus Y Le llevamos en plan Un porro liado Y eso le pondrá Super contento Te lo vas liando en el coche Que puedes liar en el coche, creo Pero hace falta A ver, coger Hay, pero papel ¿Hace falta papel o me lo puedo liar del cual? No, creo que no Necesitas papel, sí Y coger Vale, he limpiado toda esta zona, ¿vale? De momento no debería haber bichos Pero A ver Hay que encontrar un coche que esté bien, ¿vale? Me tenéis que ayudar Ir así En cada uno de los capos Mirando un coche que esté bien Y que tenga, eh Vale Que esté bien en verde Y que tenga gasolina Sí Vale Mirad estos dos ya Es que no tenemos bidón No tenemos bidón, amigos Eso es un puto problema Pero bueno Aunque me lleve un coche de mierda No me importa Si no tenemos otra cosa 35 de gasolina 85% Pero este coche es Dios, cabrón Dios mío Pero estoy teniendo muchísima suerte O han aumentado las posibilidades O algo así No tiene sentido ¿Cómo me encuentro un coche al 86? Así de fuerte What the fuck? What the fuck? Y este Este creo que tiene cuatro plazas Va, como este esté bien también Y tenga gasofa Tenemos coche Es que este creo que no tiene cuatro plazas 83% Y gasofa Quiero ver cuántas plazas tiene Fuck Ya, pero tiene dos plazas Tío Qué putada No, no He encontrado uno buenísimo He encontrado uno buenísimo Que es este Este es Dios Este es Dios Y tiene gasolina además Vámonos Vámonos Pues let's go Ay mierda Le tengo que romper un cristal Tener cuidado Espera Que se lo rompo yo con la palenca Te protejo Te protejo Que vengan Que vengan Que vengan Toma por culo Coño Pero la otra vez rompes Hostias Vale, vale Te acabo de dar la EF No sé qué coño he hecho con la EF ¿Te he guardado algo? Médete por este hueco Médete por este hueco Rubio Ah, vale Ya está Oh, un walkie talkie Lo he encontrado He encontrado un walkie talkie Bien Hostia, de puta madre tú Vale, métete Eh, me meto aquí Ya está, perdón A correr Listo ¿Puede haber zombis en los coches? Te tradeo Te tradeo esto Vale, mira Te paso La toallita Uy, mierda Vale Ah, me electrocuto las manos Vale Toallita con alcohol Quírate el vendaje Te la he hecho Donde está infectado Y no te vendas Vale Perfecto Ahí lo tienes Roll the player Oh De puta madre Lo he hecho, lo he hecho Lo he hecho Let's go Quita el vendaje Joder, que malva este coche Estos coches nuevos de marchas automáticas, tío Dios Vámonos Está sangrando como un perro, eh Bua, bua Pero que dejas un rastro de sangre, tú Debería estar bien Vale, de puta madre Eh, recogemos a Maximus Sí, la idea es esa Lo primero, ¿no? Vale, pues venga, vamos No, me siento mal Estás solo, estás solo Y abandonado, hostia Sí, sí, sí Estará viniendo, yo creo, ¿no? Tenemos que ir al puente Vale A nuestro Puente A ver La única otra opción Es que Una cosa No hemos encontrado un hacha Eso es un puto problema Porque no podemos cortar árboles No podemos talar Entonces, el rollo es que Buah, tenemos un problema con eso Eh, tenemos que No sé, no sé Había un equipo de obreros En el camino ¿Os acordáis? Eh, los bomberos Los bomberos Obreros no, bomberos Joder, esos gilipollos Estaban muy lejos Bueno, pero es que Macho no ha llegado ahí Ni de coña Ya te lo digo ya Eh, habéis visto Voy follado, eh Dios Justo donde vamos Que nos importe ¿Se puede? Claro, claro Sí, sí, puedes fumar Pero baja la ventanilla Tío Que apesta Bueno, te he roto la ventanilla Así que no tienes problema Escucha, chocas No te lo digo bien Se te ha cortado Mordida ¿Tienes mordedura? En plan, en el caso de que me mueran No, no, en el caso de que te mueras No, ¿qué tipo de herida tienes? Quítate la venda Ahora solo tengo infección Pero, ¿infección y qué? No, no se te oye al hablar, eh Infección Se te corta, se te corta, Rubio No, no te oímos Es el coche Para... Puta Ah, no podemos hablar Mientras voy a toda hostia No, si estás mordido Por favor, dilo No te respetes Que no estoy mordido Pero, coño Ya te estoy preguntando Ahora mismo pone Estás infectado Y no sé qué Ya me he vendado Vale, pero dime Tú quítate la venda Quítate la venda un momento Quítate la venda un momento Y dime exactamente Las cosas rojas que te pone Va, a ver Quita el vendaje un segundo Vale, quita el vendaje Vale Me pone Infectado Y laceración Vale, pues tienes un 25% De posibilidad de... Rubio, si estás mordido, cabrón No, no, pero no tienes por qué morir 25% tienes Carlos, cállate Que te he muerto ¿Cuál es una cosa? Estoy mordido, ¿vale, chicos? Para el mundo Para el coche Subiendo Chocada Ah, ¿tienes mordedura? ¿Estás mordido? ¡Estás mordido, cabrón! Sí, pero... ¡Cabrón! No he dicho nada porque no quería... Callaos, callaos en la puta boca No quería deciros nada porque me ibas a dejar tirado ¿Vale? Si ahora muero ahí arriba Si muero ahí arriba puedo recuperar mi loot Así que cuando lleguemos a Maximus Muero, me matáis Me pegáis un puto Y me reaparezco Vale, sí, sí, sí Pero es mejor que te vacíes en el... En el... ¿Cómo se llama? En el maletero En el maletero Vacíate en el maletero y tal Vale, vale Vale, vale Pues ahora cuando veis lo hago Vale Te voy a hacer un chequeo médico Es por el grupo Oye, oye Que puta vez que no se puede hablar en el coche, tío Es que el problema del Discord es que no podemos detectar a la peña cuando están hablando en un edificio y tal, sabes ¿Cómo he mejorado? Vale, un segundo Espera, espera ¿Qué necesitas? Quieto No, no, no Que viene mucha gente Viene mucha gente, eh Carola Vale, tira, tira No puedo parar Sí, sí, sí No, no, no puedo parar Yo, en el momento no estoy... No me noto... No me noto raro No me noto... Pero tú... Pero estás mareado Tienes el mareado Arriba a la derecha El verde No, no, solo tengo tristeza Estoy apenado por la muerte de Maximus Estoy ansioso porque me necesito fumar un porro Estoy herido Y con dolor y fresquito, ya está Pero no me pasa nada raro Vale, escucha Vas a morir Fúmate 5 cigarros del tirón Que no te quiten lo... Que no me quiten lo baila Qué malo allá ¿Cómo? Conduzco, eh, gordos Pero... Rubius, estás sangrando como un demente Véndate Que no estoy sangrando Ahora no soy yo el que estás... Estoy todo vendado y verde Entonces eres tú, Carola Pero yo estoy ok Rubius, ya has mentido una vez ¿Por qué no dos? Ja, ja, ja Chequéame Verás que estoy vendado Ahora pronto faremos Nah, el demonio de la velocidad renta Mirad lo rápido que voy Tampoco es para tanto Vale, a ver a cuánto estamos Vale, estamos ya casi Estos eran, esos eran, eh Oh, no, no, no Me he calentado, me he calentado Me he calentado Pensé que eran los bomberos Un poco más adelante Aquí estaban, por aquí Vale, vale, vale Quiero que os quedéis en el coche, ¿vale? Quiero que os quedéis en el coche Pero, pero, coche Quiero que, quiero que Bueno, a ver ¿Se puede bajar uno mientras yo me llevo los bichos? ¿Se puede bajar uno y mirar el maletero? ¿Sabéis? Mirad el maletero Vale, si queréis hago yo de maleteo, pero... No, no, no Lo hago yo con el coche Dejo todas mis cosas Ah, bueno Vale, vale, vale Es que no, vienen zombies Yo decía de guardar cosas ya en el maletero por si muero, ¿sabes? Vale, a ver Lo voy a limpiar, lo voy a limpiar A ver, me bajo A ver Importante, en cuanto muera Rubius hay que ir a por él Abajo, hay que buscarle Rubius Bajao, 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 bajao Bajo, bajo y... Hostia, que te he metido una hostia, tío Ah, hijo de puta Que todavía no soy un zombie, cabrón Mata a este y guardo cosas rápidamente Guardo cosas rápidamente Pía, 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 pía ¡Se me ha roto! ¡Me ha mordido! ¡No me jodas! ¡Se me ha roto la tonfa! ¡Me ha enlacerado! Me cago en la puta Se me rompió la tonfa y no le tiré knockback Tiene alguna manera rápida de transferir todo, tío Tiene que haber... ¡Ah, ah, ah! ¡Transfiero, mierda! ¡Espera, espera, espera! ¡Mete, mete! ¡Mete la bolsa sobre todo! ¡Mete la bolsa sobre todo! ¡Mete la bolsa! ¡Mete la bolsa! ¡Pero transfiero, transfiero! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pero estás infectado! ¡Soccas no me jodas! ¡No, no, no! ¡Tengo un 25% de posibilidades! ¡A lo mejor no! ¡No estoy dejando todo el suelo! ¡No estoy dejando todo el suelo! ¡Fu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por la madre que te cago! ¡Mete las cosas de que es maletero! ¡No te puedo! ¡Vamos! ¡Vete, vete! ¡Ahora estamos tranquilos! ¿Cómo dejo la mochila? ¿Cómo dejo la mochila? ¡Por favor, que haya un hacha! ¡Por favor, que haya un hacha! ¡Vale, a ver! ¡La lona! ¡Yo me cago en tus muertos, hombre! ¡Ahora es que no, que no! ¡No se me abre, no se me abre! ¡No se me abre! ¡Bueno, vaya basura! ¡Hace falta llaves o algo! ¡Cuidado! ¡Hace falta llaves, gente! ¡Abre el maletero! ¡Te lo abro yo, te lo abro yo! ¡No! ¡Ábremelo tú, please! ¡Está cerrado, eh! ¡Es que es eso! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Es que cómo lo voy a abrir si está cerrado! ¡Gente! ¡Hay que me siguen, cuidado! ¡Vale, está abierto ahora, ¿vale? ¡Vamos a terminar de limpiar! ¡Vale, está abierto! ¡Muere, perra! ¡Limpien, limpien! ¡Ahí está! ¡Ahora pisa, pisa! ¡Hostia, que te he dado! ¡Me cago en Dios, hostia! ¡Dale a la de pisa, pisa! ¡Que me muerde! ¡Esto estás perdiendo todo! ¡Se me ha roto también esto, tío! ¡Vaya mierda de objetos en juego! ¡Vaya mierda de pisa! ¡No, Dios, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que se está transformando y yo no puedo matarlo! ¡Hostia, se ha transformado! ¡No, no puedo matarlo! ¡Pues a la verga, hijo de puta! ¡Me chupan cojones! ¡Dios! ¡Dale, dale, mátale! ¡Chico Karmaland! ¡Chico Karmaland! ¡Me chupa los cojones, tonto! ¡Dios! ¡Me alegre el cuerpo! ¡A la verga, Chico Karmaland! ¡Toma la cara! ¡Me chupa los huevos! ¡Toma! ¡A la puta, verga! ¡Un hacha, Socas! ¡Un hacha! ¡Hay hacha! ¡La perra esta la tiene! ¡Hostia de puta madre, tío! ¡Guárdala como, como, como... ...lo más importante que llevamos! ¡No, no! ¡Déjala en el maletero! ¡Listo, listo, listo! ¡Mira, ponte tú ya la mochila! ¡Ponte tú ya su mochila! ¡Póntela! ¡Póntela en su espalda! ¡Y ya encontrará en la otra! ¡Qué lástima, coño! ¡Vale! ¡Y ponte también su casco de obrero! ¡Ponte! ¡Pilla su cuch... ¡Nah! ¡Luteale! ¡Luteale! ¡El que venga de nuevas! ¡La toallita con alcohol se la pillo yo! ¡Sí, luteale! ¡Y ya está! ¡El pantalón está bien, eh, Carola! ¡Póntelo, póntelo! ¡Que vas vacío de piernas! ¡Su pantalón, póntelo y tira al otro! ¡Y tira al otro! ¡Exacto! A ver, abre latas, perfecto, espérate... ¡Vale, cúbreme, que estoy medio imbécil ahora mismo! ¡Sí, sí, estoy yo cubriendo! ¿Listo? ¡Vale, hay que lavarse, eh! ¡Uy, la mierda! ¡Vale, listo, eh! ¡Vale! Necesitamos saber que Máximo se está viniendo por el camino, tío ¡Pff! Yo me tengo que cobrar un cigarro que estoy muy nervioso Fúmatelo en el coche y háblalo por el grupo Vente, entra en el coche y te lo fumas de camino Y le hablas por el grupo mientras, ¿vale? Voy a pillar el casco Pillar el casco, sí ¡Hostia, ¿y dónde está? Vestir directamente, botón derecho en él y vestir Es el rojo, es el rojo A ver, está sangriendo el casco, hay que lavarse No pasa nada, no pasa nada Por lavarte y tal, no te preocupes Si llevas toallitas con alcohol, no pasa nada Ahí está, de puta madre, vámonos ¡Hostia, es casi vuelco el coche! ¿Lo has visto? No, no lo he visto, tío Vale, estoy... Escucha, se me ha ido la infección, eh Estoy como un toro ya Bien, perfecto Vámonos Venga Hablales por el grupo de Discord Mientras te llevo Y diles, por favor, que salgan a la estrada A la primera Principal A la carretera gorda Exacto Va, venga Va, estamos tratando mucho, pero bueno, es lo que hay Por lo menos tenemos un ancho Escucha, eh Ya estamos en la ciudad, eh Ya estamos en la ciudad Ya les he dicho, eh Ya, pero es que ahora para encontrarlos a saber lo que van a tardar en venir, eh ¿Dónde está Máximos? Máximos no está viniendo, eh Yo creo Tiene que estar viniendo, tío Tiene que estar Quiero ver ese puto coche Máximos, igual estaba yendo por la carretera yendo hacia nosotros No, pero lo hubiésemos visto, tío Igual va por el bosque ¿Así no jodes el coche? Sí, pero los quería tumbar para no tenerlos que matar y ver este coche Vale Wow, 83% Y gas Eh, voy a apuntar este coche Júbleme Dale, métele, métele Estoy contigo Hay gente ahí dentro, eh Ten cuidado Es que no sé si tiene cuatro plazas Creo que solo tiene dos ¡Oh, y no! Lo tengo que romper con la mano No tienes nada con lo que romperlo Te digo, eh Espérate No, tengo un puto abralantas Vámonos, vámonos Corre que hay unos notas aquí, eh Sí, sí, sí Vamos Qué pena no poder coger eso, eh Ah, bueno, tenía el hacha Soy imbécil Hostia, pues nada, no pasa nada No pasa nada Pero estos estarán aquí en la carretera, no creo, tío No lo sé dónde está La peña está viviendo aquí, eh Sí, sí La peña va un poco doblada Va a fumar un piti Yo creo que no están viniendo, eh Yo creo que no están viniendo, chico Eh, Carola Tiene que venir aquí Porque él sabe que estamos aquí Buah, ese todoterreno tiene muy buena pinta Y esta carga también, chaval Guau Hay que pillar una de estas gordas Pero luego, luego, luego Uy, vaya pelota Nah, pero es que aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Yo creo que no están viniendo De verdad, eh Yo no creo que lo estén haciendo Creo que no lo están haciendo Aquí no hay ni el pupas No, no, no No hay nadie, Carola No hay nadie No hay nadie, no hay nadie O sea, me he pateado el pueblo Esto es el pueblo O sea, no hay mucho más Ya, tienen que estar ya Ratillo, eh Tienes lógica que no lo estés subiendo, eh Date la vuelta Vete hacia donde hemos venido Ya, pero ¿y macho? Igual ha subido para allá Ya, macho Yo creo que macho está yendo Por donde estábamos nosotros Pero lo hubiésemos visto La cosa es que lo hubiésemos visto ¿Y si va por el bosque? Claro, es que Quiero mirar este coche ¿Puedes matar a estos dos? Voy Al otro, al otro, al otro Estamos jodidos, chicos Tiene gasofa Este coche es mucho mejor, eh El pequeño Nos iremos en el pequeño, probable ¿Tienes que romperlo? Probablemente sí Pero quiero mirar este antes Vale Este está jodido Pero es que es un cochazo, tío Pero nada, vamos en la pequeña La bala verde ¿Tienes que romperlo? Eh, sí, lo voy a tener que romper Vamos a ver Aquí hay algo útil Aquí No creo, ¿no? O sea, hay algo que tenga rubios Que valga Valga para algo Esto, esto basura Comida, bebida Esto me suena la polla Cannabis seed Esto sí que me lo tengo que llevar Por supuesto Cannabis seed me la llevo La pala para la nieve me la llevo Y a tomar por el culo Patatas fritas Y vergas Hostia, la pala de rubios ¿La tienes aquí mentira? La pala la llevo yo Vámonos Perfecto Ya puedo romper Métele Mierda, está Tengo que romper, tío Ya A ver si no tiene alarma, ¿no? Vemos que no Buah Como tenga alarma Ya A la vergas Toma Y me raspo la mano Me cago en mi puta madre Buah Tienes toallete igualmente, ¿eh? Por si acaso Oh, sí Pero no me he infectado No me he infectado Me cago en mis muertos Tienes que haberle dado con la pala, ¿no? Ya, sí Pero soy subnormal Y no me la saca a la mano Lo de los putos coches Me toca los cojones, tío Ah, que no se puede entrar Porque no tiene puerta de atrás Sí que tiene puerta de atrás Shokas, shokas, shokas Vente, vente ¿Estas llaves son del coche? No ¿Ponen llaves de coche? ¿Hay llaves? ¿Aquí hay llaves? ¿No? ¿O qué es esto? Sí Me cago en la puta Perdón ¡Hostia! ¡Son las llaves del coche, tú! ¡Eres literalmente mi padre! Sube ¡Ábreme! ¡Me cago en Dios! ¡Ay, perdón! ¡Ya está, quitao! ¡Puta madre! ¡Hostia, qué buena cazada, tú! Vale, ahora vamos en la pequeña bala verde Bien, vale Tiene que estar Luis por aquí Cuidado Bueno, tengo que limpiarme las putas vendas Un momento Vale, métele, métele Eh, ¿y macho? Es que el problema es macho Vamos a quedarnos en el extremo arriba derecha Por aquí Por la que ¿Van hacia algún? ¿Alguien quiere ver? ¿Quién por arriba? ¿Quiénes sois? ¿Quién eres? ¿Quiénes sois? ¡Somos nosotros! ¡Subid, subid, subid! ¿Qué pasa? ¡Que no lo escucho! ¡Que no lo escucho! ¿Por qué no entra? ¡Que me toca algo de mierda! Ah, no se puede entrar ¿O qué? No me deja entrar ¿Puedo meterme en el maletero o no? Entra, ahora, entra ahora ¿No me deja entrar, gente? A chuparla, no se puede entrar ¡Pero, pero! ¡No me deja entrar! ¡Hostia, zumbi plaza! No me toquen los huevos Ah, que soy gilipollas No pasa nada Ah, espérate Conduzco yo ahora, espérate Sí, sí, quita, quita Pero, el calvo es el heavy ¿Puedo meterme en el maletero o no? Tienes que poder entrar Es que está medio bugueado este puto coche Estoy escuchando a chocas Pero no le veo, tío Yo estoy en el puesto de conductor No me oyes Tú estás aquí Te escucho súper bajo, tío Pero tienes que abrir la ventanilla o algo Ay, no lo sé A lo mejor es por eso Es porque estoy dentro del coche Ah, estoy... ¿Ah? ¿Pero que está bugueado este coche? Sáte del coche un segundo No entiendo nada, tío Este coche no funciona, entonces Escucha, chocas Es como el coche de los payas Salta un segundo, salta un segundo, chocas Pero no es de cuatro plazas esto Ahí, vale Háblame ¿Lo he escuchado o qué? Hola, hola Ahora te escucho bien Por alguna razón No sé qué coño pasa Pero no me salen números, tío Dentro del coche ahora Antes me salían números Ahora no me sale nada Pero no deberían salir de números Tenías que darle a la E Que te entre No te deja entrar Eh, ya me ha dejado de entrar Ahora me voy a cambiar de asiento Un segundo Me pongo atrás Vale, es que este coche está bugueado Este coche está bugueado O sea, hay que entrar por la puerta de delante No, puede ser unos puestos Creo que no les escucha Reborn, eh Podemos usarlo ¿Qué? Me metete en el coche Reborn Hasta le encontremos a Báximus Asiento ocupado, eh No, tiene que moverse para atrás Carola, Carola, carola Muévete para atrás Y que entre por el copiloto Carola, mueve tu puto culo gordo ¡Hostia, que vio un tío con una escopeta! ¡Que me matas! ¡Lárgate, lárgate! ¡Lo siento, Reborn, te quiero! ¡Buah, buah, buah! No me la podía jugar Que vio un tío con una escopeta ¿Qué hacemos? ¿Lo atropello? ¿Atropello al de la escopeta? Atropella, atropella, atropella Hijo de puta, pillamos el loot Atropella, hijo de puta, pillamos el loot Atropella, hijo de puta, pillamos el loot Atropella, hijo de puta, pillamos el loot Putada ¡Mete la meta! ¡Toma por culo! ¡No! ¡Tienes miedo! ¡Se lo ha matado, tío! ¡Se lo ha matado! ¡Me cago, puto! ¡No le dispara! 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 ¡Le vuelvo! ¡Me cago, tío! ¡Vuélvele, vuélvele! Hay que matar a ese hijo de puta, ¿eh? ¿Pero cómo coño lo han matado, tío? ¡La acaba de romper las tierras! ¡Ay, ay, ay! ¡No me atropelle, no me atropelle, no me atropelle! ¡No me atropelle, no me atropelle, no me atropelle! ¡Ya sé! ¡Ahhh! ¡Másimus! ¡Estamos aquí, másimus! ¡Mételo! ¡Está listo, listo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mite Rebol en el coche! Rebol, súbete en el otro ¡Os voy a vender la puta! ¡Rebol! ¡Rebol, remonté aquí! ¡Rebol, remonté aquí! ¡Me cago, Dios! ¡Rebol, monté aquí, monté aquí! ¡Ahhh! 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 ¡Cuanta vida tiene el puto Advin! ¿Qué es esto? ¡Yo qué sé! ¡Matal! ¡Písale la puta cara! ¡Ahhh! ¡Pero hola! ¡Revientale la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Es importante! ¡Es Jesucristo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es Jesucristo! ¡Espera, espera! ¡Písale la cabeza ahora! ¡Písale la cabeza ahora! ¡Intenta lootearle ahora! ¡Intenta lootearle ahora! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Pero es un Admin! ¡Es un Admin! ¡Es que no sé si es un Admin o no! ¡Es que no sé si es un Admin o no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es conde que es Admin! ¡Vente, vente! ¡Lo sentimos! ¡Es que no! ¡¿Cómo es posible que no lo matemos, tío?! ¡No, no! ¡Pues me voy, me voy! ¡Lo sentimos mucho, eh! ¡Lo siento! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pfff! ¡Mis disculpas! ¡Pero dónde está! ¡Dónde está Maximus! ¡Que viene otra Admin! ¡Atropea a los dos! ¡Jajaja! ¡No, vamos! ¡Eh! ¡Maximus es el del otro coche! ¡Maximus, eres del otro coche! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! 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 ¡Eh! Te hiciste ladrón también, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hacemos con Reborn? Pobre tío, ¿estamos? Eh, pero es que Reborn creo que se ha quedado... ¿Se ha quedado...? Pero no venía con un Maximus. Se corta, se corta... ¿Dónde estamos aquí? ¿Veo? No venía con Maximus. Reborn. Creo que no, 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 no... Yo lo he visto afuera, creo, eh. Vale. Ah, no puede ser. Vale, no. No, es verdad que Reborn estaba calvo y el otro... Vale, no era Reborn Ah, igual era Zorman Igual era Zorman ¿Quién está contigo? Pollas Pollas Si, si, si Si nosotros Si ellos nos oyen, nosotros les oímos Tened eso en cuenta Ya, pero yo a ti dentro del coche Antes no te escuchaba, eh No sé por qué ahora Súper, súper abajo O sea, o lo adaptamos Llegamos, llegamos Lo amordazamos, le robamos todo Y le hacemos una ejecución Entonces matarlo en Shioshi No, 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 bueno, matarlo en Shioshi no, podemos decidir No, hombre, pero que eso Le vendamos, si, si, tenemos Hay que encontrar unas esposas, creo No sé si puede con una cuerda O algo así, no sé si han metido ese Me cago en Dios que hablando No puedo controlar todo Ostia, pues igual sí que se puede No lo sé Vamos, vamos a intentar, nos lo comemos entero ¿Qué pasa? Empieza a tener cansancio ya Se nos escucha kilómetros, eh Se nos escucha kilómetros, he dicho ¿Qué coño me habéis dicho? ¿Qué? Tú, no, no, no te frenes No te frenes, no te frenes, que no se pueda bajar Que no se pueda bajar Que no se pueda bajar Tú sigue, tú sigue Me voy a echar un pie Creo que llevan a alguien, se la está, no, no, no Se la está colando a Maximo, es que le está diciendo que cree que, cree que llevamos a alguien Esa es buena, eso es buena Es buena, es buena, es buena Vale, cuando me va El otro coche, ¿qué coño pasó? El otro coche lo he cambiado para, para pillar uno más nuevo Pero, ¿y has cambiado los ítems? Eh, te he cogido lo importante y lo demás lo he tirado, la verdad O sea, he pillado la mochila Y cosas Bueno, ahora estamos bien, estamos bien Yo estoy cansado, eh, tendría que dormir un poco Porque yo no he muerto y estoy doblado Sí, pero conduciendo no puedo Vais bien de comida y tal ¿Por qué necesito yo un painting? Estoy tan jodido Buah, es que tengo las vendas fundadas Y todo mientras me vendo Como un pro A la verga Quiero ver cómo van estos Hostia Quiero ver cómo van estos Hostia 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 puta Bueno, en nuestra pantalla no se ha visto, eh Se ha chocado solo él ¿Quién está conduciendo? ¿Quién está conduciendo? La borracha, la borracha de chocas ¿Quién es el puto alcohlico que está conduciendo? Voy lentito, voy lentito Voy lentito Es que yo voy, yo voy full de mente Pues ya, tenemos ya hachas para Tenemos solo un hacha Solo un hacha Quiero llamar La tengo, si la tengo yo que se ha pillado un tío Bueno, pero está bien, ¿no? Podemos hacer el corte del camino Dice que esperemos, dice que esperemos Sí, sí, vamos a hablar, vamos a dialogar ¿Qué pasa? Ya lo vemos, ya lo vemos ¡No, no, 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 no! ¡Core, corre, corre! ¡Que vamos, corre, que vamos! ¡Que nos lo llevamos! ¡Tira, tira! ¡Que vienen todos! Hostia, que me la pego Hombre, que voy a chillar, dice el hijo de perra Cuidado, cuidado, Maximus Cuidado que te petas el coche, vamos, vamos Cierrale, Cierrale, Maximus, Maximus Cierrale las puertas del coche, para que no pueda salir Tío, le ha salido una cara a nuestro coche Parece un coche de cars Es verdad, tío Es verdad, le ha salido una puta cara Que vacui No, eso es un puto problema Yo te los paro los zombies de aquí de adelante Pero que Maximus puede entrar en este coche a las malas, eh Sí, por eso lo sé, por eso lo sé Pero que vaya, con dos mejor, vamos con dos mejor por si acaso Sí, sí, sí Por si le pasa algo a uno Yo te los paro, yo te los paro, Maximus, tú tira Let's go, let's go, perdón Vamos Vamos No voy a ir aprovechando el demonio de la velocidad porque si no se queda hasta atrás No ves que se le está calando el coche Pero lo tiene jodido, eh Por la bosta Lo tiene jodido, lo tiene jodido Te sigo, te sigo, te sigo Vamos, vamos, sí Lo sé, lo sé Le voy poquito a poco Voy poquito a poco Para no distanciarme mucho Ya Lo que pasa es que tú tienes seeds O sea, tienes que Hay que plantarlas No, no, pero yo lo cogí Pero yo lo cogí, yo lo cogí Le paso un par de cigars Buah, esas, esas furgonas Tienen una pinta esas furgonas Que te cagas Yo tengo cerillas, mecheros, cigarros, tengo de todo Lo que pasa es que hay que llegar al otro lado No, no, vamos directamente con el hacha a poner un puto muro Y ya con eso nos vamos a la... Sí, sí, sí Ponemos un muro y ya tenemos los... Pero chicos, yo ya soy... ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho, Karola? No, no, ni puto caso Vale Estoy somnoliento Con dolor Fumando con un colombiano Que así hasado Nosotros vamos muy bien de todo La verdad, hemos tenido mucha suerte Con el... Con la cantidad de... De roleplay ¿Cuánto... ¿Cuánto te queda gasofa, tú? Yo me fuckas Me dicen... Me dicen que existe un control de velocidad Pregunta por ahí a los chavalas ¿Qué dices? ¿Un control de velocidad? Sí La policía zombi, o sea Si hay un control de velocidad A mí me van a multar fijo, eh Te lo digo ya Te lo juro Con shift, dicen Con shift No, para que vaya... Ah, sí, sí, lo hay Pero yo no lo uso Porque yo no soy un beta ¿Sabes? Yo voy a tomar Hostia, crucero La primera suda Vale Queda... Queda, queda, ¿qué? Estamos en la primera curva Ahora... La primera curva, sí En la misma carretera Correcto Pasa que... Este tiene que ir muy lento Porque se le para el coche Joder, es verdad, tío Má pedos A ver Má pedos, cabrón A ver Si... Si... Queda un camino muy largo Si queréis Si queréis, mira Si queréis, ahora mismo Le decimos Oye, tal Espera Que te reparo yo el coche Que soy mecánico Es mentira Paramos un segundo el coche Cogemos a Reborn Lo... Lo dejamos Lo matamos Le robamos todo Y seguimos en este coche Le dejamos entre zombies Le dejamos entre zombies Que le persigan todo O sea, va a sobrevivir Es eso, ese... Le decimos que le dé a la Q Que le dé a la Q Para... Para curarse O algo así No, si ya lo sabe Que lo usaba antes Ya lo usaba antes Ah, que lo usa otra vez Pero Alt-Q Alt-Q Con Shift-Q Eso es Oye, si quieres te reparo el coche ¿Quieres que te repare el coche? Sí, porfa, porfa Vale, pero tendríamos que parar En un sitio en el que no haya muchos zombies Repara, repara Tienes que salir los dos Para poder repararlos Si no, no se puede Sí, pero da igual Pero tiene que haber menos zombies Un poquito menos de zombies Espera Bueno, espera Cuidado, cuidado Me cago en tu santísima puta madre Lo tenemos aquí recluido Bajaos Ay, no, no, espera, espera Que entra Espérate, espérate Tengo una idea Tengo una idea espectacular Tú Tengo una idea espectacular Espérate No, espérate Vamos a ser amigos todos Vamos a ser amigos Cuidado, cuidado Que te quedas en el coche Sí, sí, que te va Se va a transformar Se va a convertir Se quiere transformar Mátalo Se quiere transformar Se quiere transformar No, 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 no Hijoputa Que está infectado Subete, macho Subete, macho Ponte atrás Ponte atrás Se ha transformado Ha muerto, ha muerto Ha muerto Ha muerto Ha muerto, espera Quiero verle convertirse Quiero verle convertirse Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Subete, macho Espera, escápate, macho Escápate, macho Escápate, macho Escápate, macho ¿Qué piloto? ¿Qué piloto? ¿Qué piloto? ¿Qué piloto? Soy gilipollas Soy gilipollas Soy inglés Hay un mapache delante ¿Lo veis? Soy inglés Soy una embarazada ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Tira al puto puente Estoy fumao, tío Estoy fumao Hostia, que me la pego No, no, como te cargues el coche ahora Como te cargues el puto coche ahora, cabrón Como te cargues el puto coche Hostia Voy si bus Mira, mira, mira nuestro coche Tiene ojo Sí Es de cars, es de cars Vale, a ver, ¿cuál es el plan? ¿Cuánto es el plan? El muro Haz el muro ya Ah, está por ahora el tren ya Está por ahora el tren Sí Tienes todo el hacha, ¿verdad, Carola? Bueno, no se me oye en el coche Tienes todo el hacha, ¿verdad, Carola? Estoy comiendo unos cereales Sí, tengo unos cereales Vale, venga Comed todos bien Poned bien Fumad cigarrito A ver Escúchame Peño, yo descansaría antes, ¿eh? Vale, vale Sí, sí, descansamos antes en el coche Ahora cuando lleguemos Cuando lleguemos Vamos a dormir Cuando lleguemos Vamos a dormir Taporamos con el coche Escucha, que taporemos con el coche primero Antes de hacer el muro No, pero aquí no, cabrón No, 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 aquí no Vamos al sitio ya Sí, sí, sí Vamos al sitio ya Pero el sitio, espérate que no haya mucha gente Que tengo una arcolepsia O sea, que el Reborn está bien Vamos, Hermas, te puedes dormir, ¿no? Reborn, Reborn va a ser nuestro enemigo ya toda la serie Eso, preparaos Reborn, como su nombre dice, va a revivir Por el otro lado, por el otro lado Como bien veis, esta parte está bloqueada Maravillas, maravillas Vale, guay, guay, guay Venga, escúchame, tengo lo de carpintería Tengo lo de carpintería Tengo lo de carpintería He visto a alguien Me tienes que dar vaina ¿Cómo? Me ha parecido ver a alguien ahí abajo No, a mi mira, hay que mirar, joder No, no, no No, nos quedamos aquí Descansamos No hay ruido, no hay ruido Descansamos, descansamos Sube para arriba, sube para arriba Es que hago mucho ruido con el coche Ya Vale, vale, vale Aquí dormimos todos de puta madre Apaga las luces, apaga las luces Es que no necesito dormir Dejadme el hacha Dejadme el hacha Que voy haciendo el lavalle Haz la valla, haz la valla Pero cuidado, eh Vale, se tiene que tirar carona Te acompaño, te acompaño Voy a dejar el bidón de gasolina Voy a dejar el bidón de gasolina en el maletero, eh Acéptame el comercio, macho What the fuck Mucho cuidado ahora con los zombies que hay en el bosque, por favor, eh De verdad Ahí te va Ay, que no estaba hablando Mucho cuidado con los zombies del bosque, por favor Tírala, tírala al suelo No tales sin mirar Primero miras, luego calas Sí, 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 sí Antes de que te eches la sista Dame un poco de luz, por favor Vale, no, no, no A mí no se me apaga todo, eh Sí, sí, toma, toma Te doy cosas, espérate Espérate Te doy, eh Vamos a ver ¿Qué necesitas? Te voy a dar una pala Toma, te tiro una pala Cógete la pala La barra de metal a la mierda Porque no vale para nada Eh, que está roto Tienes tabaco, tienes tabaco No lo cojo Sí, me ha dado cinco pitis Pero necesito el mechero Has cogido dos mecheros antes Tengo yo mechero a punta pala Coño Tira al suelo, si no Toma, te tiro unas cerillas A dormir, a dormir A dormir A dormir Pilla todas esas cerillas, Rubius A dormir, a dormir, a dormir, Carola Escucho, soy un conejo o algo He escuchado yo, eh A ver, mientras que sea un conejo No pasa nada Igual está infectado el conejo de mierda Vale, voy a dormir ¿Tenéis una sabana? ¿Tenéis una sabana? ¿Puedo limpiar las telas aquí? ¿Puedo limpiar las telas? Sí, sí, sí ¿Tienes una sabana? ¿Una sabana? ¿Sabana? Nadie ¿Sabana? ¿Sabana? No, no tenemos sabana Estoy durmiendo ¿Queréis cigarrillos? No, no te laves que está contaminada el agua Carola Tengo mucho dolor para dormir No, no, necesito un analgésico ¿Un analgésico tenéis? Toma, toma Tengo, 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 tengo No, 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 no De puta madre necesito un analgésico, estoy doblado Pone agua contaminada no es apta para beber ¿Se puede contaminar? De puta madre, muchas gracias Vale, pero da igual que esté contaminada no para limpiarlo Para beber, pero es para lavar sí Tengo yo, tengo yo, tengo yo agua Tengo yo agua Os podéis enfermar Pero es para beber, es para limpiar Ah, para limpiar ¿Lavarse puede, no? No tengo ni puta idea Para lavar sí que se puede, no No tengo ni puta idea Sí, joder, es agua de río, coño Lo que no se puede es beber, claro Claro Me imagino que no, me imagino que no Voy haciendo la vaina, voy haciendo la vaina Ah, no me deja, no me deja limpiar la tela Me pone, está en rojo, ¿sabes? Ah, ostia que vendeja sucia, tío Cabar fosa Ah, que puedo cabar fosas, claro que tengo una pala Ehhh, no puedo hacer carpintería Creo que necesito un martillo o algo, ¿eh? No, mejor Yo tengo de todo, yo tengo de todo que soy pro Vamos a ver, necesitas Un martillo que te dejo en el suelo Un, una sierra Que la tengo metida en Colombia Aquí la tienes Te la dejo en el suelo, ¿vale? Ahí está, creo que con eso te llega Me faltan clavos Clavos tengo yo que también soy pro Toma Dame algo de telas también, chocas Algo para hacerme telas, limpias Cinco cajas de clavos, ábrelas, ¿vale? ¿Qué le dijiste, rainbows? Ehhh, algo de telas, telas Telas Necesitas telas limpias, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Que son militares, tú! ¡Que son militares! ¡Son militares por chile militar! Estos van a tener loot, estos van a tener loot, cabrón ¡Pegad del suelo! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Separaos, eh! ¡Hostias! ¡Milicia! ¡Fine! ¡High! ¡Ay, ay, ay! ¡Matad, matad! ¡Hay que luchar eso, eh! ¡Vacate en Colombia, cabrón! ¡Ja, ja! ¡Dale, dale! ¡Métele, metele, metele! ¡Métele, metele! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hostias, chaval! ¡Botas militares, loco! ¡Poneos botas militares aquí también! Sí, 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 sí Hostias, hostias Tú vamos con esto y parecemos pros, eh Poneos el pantalón militar El pantalón militar es bueno Ah, os pusisteis la mochila militar Esa es la buena, esa es la buena Esa es la mejor mochila del juego, tú Qué bueno, tío Necesito mochila para lo de la carpintería Mochila, mochila tienes aquí Tengo yo mochila, toma Vale Tengo que dormir, chicos Tengo que dormir, voy a descansar No veo la mochila, eh Te la suelto, te la suelto, Máximus Voy a dormir un poquillo yo, chicos Tengo que recuperarme el cansancio Eso sí, tengo mucho Tengo mucho De puta madre Tiene analgésicos y cosas, a ver si me los puede tropear, tío Tiene saco de patatas Vitaminas, refresco Gaseosa, los analgésicos Los tiene Socas Ya, pero no te los puedo dar porque estoy durmiendo y no me puedo desdormir Y ya el resto lo guardas junto a la madre Ahí, te las dejo en el suelo Voy a quedarme sepia No puedo desdormir, bueno, es que no sé cómo definirlo Acabo de haber un mapache, yo también, acabo de haber un mapache Es que hay animales Hay animales, sí Eso es por no dormir, hostia Vamos a dormir, que estamos fumando Vamos a dormir, vamos a dormir Vamos a dormir, vamos a dormir No se me oye si hablo durmiendo, ¿verdad? Bueno, a ver Es un ámbulo el cabrón O sea, se me puede huir Vale, de puta madre, pues estoy durmiendo Pero tengo yo los analgésicos No te los puedo dar porque estoy durmido Tío, qué puto coñazo No me deja de sentarme atrás, tío En este puto coche de mierda Carola, échate atrás, porfa Vale, ya se me bajó el cansancio Pero tengo que dejarlo un rato más Me mobo, espérate Voy a dejar el doble de tiempo Otro minuto Le dejo otro minuto y estoy perfecto Ah, no, ya está, está Es con la E Joder Nah, es la polla poder hablar dormido, eh Porque cuando descansemos Podemos planear cosas ¿Cómo se duermes, gente? ¿Cómo se duermes? Eh, tienes que darle Tienes que darle a la V Y en el menú la Z, Z, Z Tiene que quedarse alguien cubriendo Que no entren zombies en el coche Que nos matan a todos Vale, vale Estoy yo, estoy yo aquí ¿Oís esto? Momento ¿Oís esto? A ver Momento, momento, momento Momento Uy, qué calentito No me ves en la boca, eh Ahí, ahí, ahí ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Te estás fumando un porro? ¿Qué pasó? Hombre Comparte, cabrón Comparte Vaya pestazo a Maruja Se supone que el reloj se pone en punto cuando estoy descansado O sea, ahora estoy descansado O no O me he fumado un porro Cuando el reloj se pone así Es que estoy bien Ya ¿No? ¿O no? Creo que funciona así Pero no me acuerdo Vale, creo que yo estoy on point, eh Chicos Creo que se puede beber del río No lo sé No le despiertes Estar en sueño profundo No puedo hacer nada ¿Qué? ¿Qué? Tú madre trabaja en Colombia Vale, yo estoy fuera ya Voy a beber del río Me suena la polla Tengo sed No, 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 no Bueno, sí, sí, sí puede, sí O sea, ¿qué hay que matar? Me mareo un poco, ¿no? O sea, me suena la polla Sí, te mareo un poco y ya está Sí, te pone un poco malo Escúchame ¿Necesitáis cigarritos o qué? Hostia, y si hacemos una pequeña hoguerita, macho Y así podemos... Si me haces una hoguerita La hoguera va a traer... Va a llamar más a la atención, ¿no? Sí No, no, no No, no, no No, 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 no Macho, macho, macho Macho, macho, macho Vamos a hacer el puto muro y nos vamos Nada de montar aquí un campamento No hacemos el puto muro y a tomar por culo Vale, ¿qué necesitas, macho? Que te podamos ayudar El martillo, ¿no? Eh, moverme las maderas Vale Los troncos que vaya a cortar ahora Pa' la zona Perfecto Corta, corta Vamos muy bien, en verdad, ¿eh? Mira, este está de puta madre Cuidado que no te pegan ti un golpe Hay que trabajar con las manos Joder, mola, ¿eh? Que hayamos pillado ropita militar A ver si viene otro zombie Guardo de estos Miramos un poquito con el bosque Mientras el macho Aquí, aquí, aquí Yo voy a ayudar a transportar Mirad vosotros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Uno con escopeta Aquí, ¿no? ¡Apor él, apor él, apor él! ¡Dios, mierda! ¡Hostia, por él ya! ¡Apor él ya, cabrón! Déjame a mí que tengo distancia Bueno, vale, vale Pisa en la puta cabeza Pisa en la puta cabeza Va bien, va bien Se lo limpio Pisa en la puta cabeza Pisa en la puta cabeza Ahí, ahí, ahí Vale, bien, bien, bien Cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí hay mucha luz Y... Buf, se puede liar ¿Tiene escopeta? ¿La has pillado? Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Hostia, de puta madre! ¿Tenía balas? ¡De puta madre! Balas no sé Revisa a ver si tiene balas Que no he mirado He pillado todo Boxes, no, no, no tiene nada Mira, Rubius Me meto cuatro tiros Me cago en Dios Que me muerden ahora Y se me acaba el chollo El vaquero, el vaquero mío está roto Sí Vale Ay, pero es que este es traje de... ¿Hay buena mierda o qué? Eh... Bueno No, la verdad es que no Ah, tengo este, joder Let's go Me fue un petardo Vale Lo bueno es que todo esto Está bloqueado Eso cunde mucho Hay que mover los troncos Hay que mover los troncos A este No sé si beber agua Bebo agua Igual es malo beber Es mejor pasar un poco de sed Eh, no No, ramitas no Espera, espera, espera El trabajo de sierra Lo hacemos nosotros Tú no cierres, tú no cierres Que eso lo puede hacer cualquiera ¿No? Vale Eso lo puede hacer cualquiera Creo que Me va bien Me va bien para seguir subiendo carpintería Eh De todas formas Y ya está Pero para hacer esto rápido Lo mejor es que pides tus troncos Yo te hago los troncos Y que otro aquí cierre Sí, tú solo tala Tú solo tala Pilla tú la Pilla tú la La esta, Rubius Pillo yo el tronco Pillo yo el tronco Vamos a trabajar Te meto una hostia Yo es que no te puedo ayudar Me da unas ganas de cliquear Y además con eso pegas un ostión Yo te traigo los troncos Yo te traigo los troncos Soka se queda aquí con la motosierra Cortando Y yo los voy trayendo Yo ya tengo una sierra Te puedes quedar Yo me he escuchado aquí ¡Mais y bus! Sí, sí, sí Tranqui, tranqui, tranqui Los ponemos así Que ya con esto me vale Que ya con esto me vale Sí Pero no Hay que reforzarnos un poco Hay que reforzarnos un poco Sí, cabrón Si no te lo tiran muy rápido De hecho por aquí se puede pasar Hacemos Sí, 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 sí Ahora lo he reforzado Voy a ir poniendo esto Esto es muy demencial La verdad Venga, me pongo a talar ¿Queréis que tale, no? Sí, sí Hay más hueco Hay más hueco aquí Hay otro más, ¿eh? Hay un hueco más Voy contigo, Máximo Voy contigo Yo pillo los troncos Vale Voy a ir a matar mientras A ver si hay algún zombie Voy a pegar un gritito Vale, a ver si viene alguien Tengo seis cartuchos de escopeta, ¿eh? Chocas Va, perfecto ¡Hostias! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿El qué? Era una Una La muerte Acaba de aparecer en ese árbol de delante Que te lo juro por Dios Que no he fumado Que no he fumado Que hoy no he fumado Se te está yendo la almendra Que la he visto Te lo juro por Dios Vámonos de aquí Vámonos de aquí Estamos en un mundo post-apocalíptico Pero cálmate No lo habéis visto Si viene, me cargo a la parca ¿Me oyes? Si viene, pégale un puto tiro, ¿eh? Sin dudarlo Le meto un tiro, ¿eh? Está cargada el arma ¿Qué pasa? Seis balas Perfecto Eh, pues Eh, pues Eh, creo que tienes que tomar Eh, tú Este está infectado Yo estoy infectado, ¿eh? Me acabo de dar cuenta Pero no he mordido Esta vez no estoy mordido Lo prometo Vale, pilla dos troncos Y llévatelos para abajo Yo he pillado ya el máximo Yo no puedo llevar más Llevo tres Escucharle Poneros la coma Para ver El estado de la caca Que es importante Que si no te cagas encima La lía es que te cagas 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 Hostia Literalmente la lío Que me cago Eh, era verdad Era la coñona Igual era la coñona, ¿eh? 16% es que todavía Me queda por hacer caca, ¿no? Eh, puedes usar Tú esa sierra Yo tengo otra Puedes partir tú La mitad de los troncos Y parto yo en la otra medida Venga, vale Coger Yo quiero comerciar Sentarse Investigar Soy para La principal Esto Ah, cerrar troncos ¡A que sí! ¡A que sí, Carola! ¡Que no estoy fumao! ¿Tienes agüita, chocas? Eh, la tengo contaminada, macho Estoy fucked Oh, fuck Pues deberíamos darnos prisa, ¿eh? Yo he visto Acá estaba la niña de la curva Carola No, 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 no No dispares, no dispares, cabrón No dispares, que la lías, ¿eh? Que la lías Vale, hemos terminado Con esto yo creo que más o menos ya Vale, tablones Lo dejo en el suelo a los tablones, ¿no? Sí, sí, déjalos todos en el suelo Y yo creo que con esto Prácticamente le llega Otra ronda más Vamos a pillar Está, me voy a jugar un piti, tío Porque estoy de los nervios Eh, con esta ronda nos lleva, macho Vete construyendo ya Bye Estos cuatro me los cargo yo, yo creo Dos Tres Y cuatro Y me los llevo como un pro ¿Hay más tongos por aquí? Eh, los tengo yo aquí metidos en Colombia Los dejo aquí en el suelo Vete para aquí Yo pondría esto y me iría ya Porque Confirmaron antes el disco No sé si lo habéis visto Que el loot solo aparece una vez O sea que si hay gente que ha pasado por la military Estamos jodidos Bueno, pensad que puede que haya unos que hayan pasado por el military Pero a esos tíos ya los vamos a poder encontrar ¿Sabes? O sea, por lo menos no van a pasar más Les va a costar pasar Vete cerrando de aquí en el suelo Antibióticos tienes, ¿o qué es? Eh, no, no, pero tengo toallitas de alcohol ¿Estás infectado? Vale Tengo una toallita de alcohol Pues toma, te la dropeo en el suelo Y curate Y me la devuelves luego Guay, guay, guay Cuño, perdón 28 tablones Con esto tienes que hacer un pedazo de muro, eh Máximo De sobra Sí, sí, sí Míralo, míralo Vale, suélteme esto, por fin Ah, estar aquí, vale Está ahí Me he hecho las toallitas Y vale, guay A ver si tengo todo Carola está ahí súper atento Por si viene la niña No puedo parar por la puta niña de mierda Yo me he cagao cuando la he visto ¿Laceración? ¿Qué cojones es laceración? Laceración es 25% de posibilidades De convertirte en zombie Me cago en la puta O sea que igual te comes una enorme verga Sí, sí, sí Me cago en la puta Oye, sigue infectado esto No, no, pero porque Subí carpintería, eh Subí carpintería Tú cúralo y ya se va curando en el tiempo No te preocupes O sea, solo una vez, ¿no? Le tengo que echar Correcto Y ahora tienes que poder subir una mejora más ¿O no? ¿Queréis doble muro? No, no, pero este muro es una mierda, joder Sí puede ¿O no? Ah, no, no, este es muro entero Es muro entero esto, ¿no? A ver Ah, claro, pero está para que veas No, no, mejora el muro, mejora el muro, mejora el muro Que cueste tirarlo Mejoralo una vez más Sí ¿Puedes? Carpintería 3 de 4 Tengo 3 de 4 Para mejorarlo Vale, te pide carpintería 4 Pues da igual Hemos puesto un puto muro Puedo hacer otro Puedo hacer otro Vale, si no tardas mucho, sí Si no tardas mucho, sí Es que... No, no, tenemos que irnos a lutear, macho Creo que ya es una buena barrera Creo que ya es una buena barrera Es que tenemos que irnos Vámonos Os recojo Vamos Tenemos que irnos a lutear Y tenemos que pillar armas Además, que no tenemos Las armas que hemos pillado Son puto atrás Son puto atrás Esta no hace mal daño, eh Me la voy a poner en el cinturón izquierdo Esa... La llave no hace mal daño No me la luces La noche es muy larga, ¿vale? La noche dura una hora Y el día dos horas Chocas, chocas Para, para, para Para, 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 para Para, para Para, metiste Metiste lo del suelo Los clavos Dejé las cajas Las cajas de clavos en el suelo No ¿Las metiste en el meletero? Vale, déjame Déjame Voy a cogerlas Voy a cogerlas Y mételas en el meletero Vale Vale No, no, no No las voy a meter en el meletero Me las voy a meter En Colombia Uno, dos, tres, cuatro Te las sucias No las puedo limpiar, eh Eso es un problema No tengo más vendas limpias, ¿no? Necesitamos ir a un sitio con agua, eh Vámonos Chicos Hay que ir para un sitio con agua Ya Y hay que coger herramientas para golpear Ya Vale Voy somnoliento, eh Puedo aguantar, pero voy somnoliento No, pero puedes dormir en el coche, ¿no? Mientras nos movemos, ¿o no? Ah, duermo mientras nos movemos, ¿no? Vale Iros moviendo para atrás Por el copiloto No se puede Solo se puede entrar por el copiloto Iros moviendo para atrás No sé por qué está Vale, vale Vale, vale Eh, una cosa importante Necesito que alguien vaya mirando el mapa Y que me diga Un sitio en el que poder Eh, lootear, ¿vale? Lootear cosas de almacén Vale Y que me diga Y que me diga también Si estoy yendo bien por aquí Que no sé qué coño estoy haciendo Bien, voy a dormir Ok ¿Cómo se duerme? Duerme, bebé En la V En la V, en la V, en la V, macho V, V, V El coche tiene que estar detenido Vale Vale, pues nada Eh, duerme luego No, aguanto, aguanto Se me oliendo Hostia, hay como mucha mierda aquí de jera Necesitamos Chicos, les digo que por favor Miréis un sitio donde conseguir armas a Melee Si no, estamos jodidos ¿Qué hay ahí? Nada, una tal, ¿vale? Me he visto una porra Pero Me he visto porra Estoy mirando Estoy mirando Y fue una gran cosa Y tal Pero Pues necesitamos un sitio donde pararnos, Rubius Dime dónde hay un sitio donde pararnos Unas casas Antes de la militar El food market El food market Está, sigue recto Vale ¿Cómo está el coche de salud? Bien Estará tirandillo Voy a ir a toda hostia ahora Vale, a ver A la izquierda hay un supermercado Vale ¿Maps? Sí El mapa, sí Lo de no tener minimapa también es una aliada ¿Aquí? Sí, aquí, aquí, aquí Aquí justo atrás Atrás, arriba hay un food market Vale No hay ningún sitio en el que pueda haber más armas Ninguno De camino Hasta la militar Tiene que haber alguno Hasta aquí Solo hay casas Y eso Yo no veo nada Pero tampoco Ah, bueno, estos son casas Joder Esto nos vale Más arriba Estos son Todos estos son casas Pero arriba está el food market Porque si queréis Agua y comida No, pero agua y comida Y en las casas Joder Vamos Bueno, como queráis Vamos, vamos Vamos aquí Abajo Lootemos estas casas Tened cuidado Vienen zombies Ya Toma, hostia No os juntéis demasiado No os juntéis demasiado Que nos damos entre nosotros Ya, ya, ya Cuidado Yo iría metiéndome Vamos 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 Bien Genial, gracias Merci beaucoup Mira, tranquilizantes Para alguno que no sea Chaquetita Pero no es un reloj También para saber la hora Deja el coche encendido Me fumo un porro Me voy a quedar dormidito Ok Uff No, no, no Ven, ven, ven Macho, macho, macho Macho, ven Vale, vale, vale Venga aquí a la casa Venga aquí a la casa Cuidado, cuidado, cuidado Viene zombie Ya Vale, vale Si viene nos limpiamos Están poquitos Hostias Es verdad Que hay mazo Los limpiamos Los limpiamos Con la llave Me los limpio Me cago en mis muertos No, no Vete tú pegándote En un lado Y yo en el otro Porque si no Nos vamos a pegar Entre nosotros Uy, que buena es Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Joder, que buena es la llave inglesa No sabía que era tan buena Tío Tú, tú Una revista de marihuana Sí Sí, 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 sí Guárdatela Ya puedo hacer cachisis Vale, pues toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, te voy a dar ya Te lo dejo en el suelo ¿Vale? Sí, 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 sí Estoy pendiente Cannabis seed Te la he dejado en el cadáver del zombie Perdón Me he equivocado Cannabis seed Ya te la dejo ahí ¿Vale? Es una solo Pero bueno A lo mejor las podemos multiplicar Creo que Necesito cuatro Para hacer un cultivo Creo Ah, bueno, pues Bueno, pues ya tienes una Es un mínimo Vale Vale, pues A ver si encontramos Vente para aquí Para la casa Vale, mierda Hay que abrir una ventana Esta, esta Vale Hay alguna camita, tío Donde me pueda acostar De puta calle Tiene que haberla Aquí, aquí, aquí Tiene que ser aquí Aquí la tienes Cierro cortinas Voy Meter en el suelo Estoy durmiendo Yo te cubro Yo te cubro Duerme tranquilo Vamos a lavarnos la ropa Vamos a lavarnos la ropa Tranquilos Vamos a descansar aquí Un segundito De chill Oh Pille la radio No, no Que me está quitando El aburrimiento Si viene algún zombie Me lo bajo Que con la llave Joder La llave es mejor De lo que yo pensaba Hostia Es bastante buena La llave Bastante buena Es como la porra Literal Es como la porra Yo pensaba que la llave Sería una mierda De verdad Es igual de buena Una llave inglesa Que una porra Una llave inglesa Es así Una porra es así Colega O sea No me jodas Y una porra está hecha Para pegar Sabes Es ligera y dura Sabes O sea Es god I don't know man Estoy sudando Estoy enfermo Estoy fumándome Un colombiano Tu madre agarrándome Del Valencia Vale Vale Él me la he tanqueado ¿Me escuchas? ¿Chocas? Eh Yes ¿Qué pasa? Vale Me dicen que abajo del mapa Hay un botón Para hacer Como un botón de PvP O algo así Que es para Para hacer un grupo Y así no nos pegamos ¿Qué dices? Una polla Mira a verlo Mira a verlo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde dicen que es? En el mapa Me han dicho En el mapa Abajo como que hay un botón No sé No sé si será verdad No hay mapa Ni hay botón Abajo del mapa Puedes crear una facción Así no se mata En la M Ah vale Hay varios botones ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de? El de No sé cuál es Hay uno para crear facción De todos esos Sí pues que me digan cuál es Porque son cinco botones Y no sé qué hace ninguno Ahora te digo Ahora te digo El último El último de la izquierda Vale No El último de la izquierda No No sé qué hacen El que pone client Joder Arriba A la izquierda Debajo del mapa No En el mapa no O sea En el mapa No No puede ser Te lo están indicando mal El del menú De la izquierda Abajo del todo En el menú De la izquierda Abajo del todo En client No No puede ser Ah En cliente Crear facción Se puede crear una facción Es verdad Es verdad Lo llamamos el club fumeta Claro Clic derecho me darás Y añadir la facción Y fuera Vale ¿Qué lo llamamos? El club fumeta Permaporro O lo que sea Permaporro Permaporro Ok Verde marihuana Vale He creado una facción La facción De los permaporros Pues ahora Veremos a ver Si me puedes invitar O lo que sea Ya Ya descansé ¿Tengo que hacer algo Para levantarme? Eh No Descansaste cuando el reloj Llegue arriba ¿Se puso arriba? Ah vale No Se me quedó ahí un cuarto Pero no sé si está bugueado No Si se te ha quitado el cansancio Se te tiene que llenar un poco más Porque cuando se te quita el cansancio Quiere decir que has llegado a esa barra Pero si te vuelves a levantar A los 5 minutos Vuelves a tener el cansancio Entonces tienes que curarte El cansancio entero Ya, ya, ya Vale Ya, ya, ya Ya va Ya va A ti te tiene que salir Como añadir A persona Te tiene que buscar Por nombre Me dice la gente, eh Para añadir a gente Vale Meto a machote Ah Buenísima Añadir jugador No Mierda Le he enviado una sunset Me he equivocado Rublox es rubius Si Si Será, será Seguro Tu La barrita sigue, eh Ahora, ahora, ahora Ya está, ya está Estoy, estoy Estoy perfect Me he equivocado Lo he echado Lo siento Rublox Machote y tal Vale, ya está Ya estamos en la misma facción No sé si vale algo A ver Déjame Déjame ver si te puedo empujar Oh, ya no te puedo empujar Voy Godmode De puta madre Oh, de puta madre God, cabrón De puta madre Bueno, pues dale las gracias Al chaval de tu chat Que te lo dijo Porque honestamente Pensé que nos estaba vacilando Eh, pilla Pilla que cuchillo de cocina Que te viene bien Por supuesto, por supuesto Y voy a tirar esta Mierda de cuchillo Que está jodido ya Estoy bodyblocked Vale Eh, tienes armas Melee Vas con armas Melee Ya Con un par No, con una mierda Pues, eh Hay que ir a otra casa Vámonos Y, y, y Primero Bebe, bebe Y llénate una botella de agua Tienes una botellita de agua llena Llevo la hacha Pero la hacha No la quiero gastar ¿Sabes? No, no Bueno, puedes gastarla Pero no No pases de la mitad O de los tres cuartos Ya está Roja, roja Hostia, pues entonces no Entonces no la uses Para PvP no la uses Vale, vamos por aquí ¿Dónde están estos? Vamos a buscarlos Porque me da miedo Sí Tío, cuando hago Pues tuto Chicos, estamos aquí, eh Vale ¿Cómo vais de armas? Vale, importante He luteado He luteado muchas cosas Para Maximus Te las tengo que dar ahora Que son todo de carpintería Vale, a ver Vale, vamos poco Vamos poco a poco Necesito que llevéis armas Si no lleváis armas No vale Me vale verga Que volváis O sea, necesito que tengáis armas Solo con una porra Yo Vamos jodidos La pala tengo y es una mierda Está rota, eh La porra está rota Mira, mira ¿Quién es ese? Acabo de ver algo Acabo de ver una aparición La virgen Era un admin Era un admin Era un admin Puta madre Vale, tablones Dos Soplete También, eh Voy a leerme la revista De la marihuana Que me he encontrado He encontrado un mapa Pero creo que No sirve de nada Esto Chicos Chicos Venid aquí a las casas Y quiero que pilléis armas Vale Quiero que llevéis otro arma Por lo menos Vale Shokas Shokas Vamos Vamos aquí a organizar Vale Vale Ok 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 Bueno, soplete Vamos a esta chiquita De aquí Está cerca Chiquito, chiquito Tú solo llevas la pala, ¿no? Sí Vale Lo de la facción ¿Para qué coño es? Porque ahora no nos podemos pegar Mira, meteme un palazo No me das Eso es God Ah Hay un tío dentro Te lo bajas, eh Cuidado Cuidado, eh Te lo bajas Te lo bajas Vale Pilla por aquí Un poquito de escala Ah, joder, qué susto, cabrón Vale Cebolla Tengo que decir que por aquí han estado ya, eh Han looteado casi todo, tío No sé quién Pero alguien ha pillado todo ¿Estaba looteado? ¿En serio? Sí Sí, 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 sí Vale, tienes ahí armas Mira, una sartén Un rodillo Esos son dos armas ya Buenas, además Bueno, buenas Tampoco son increíbles Pero están bien ¿Dónde, tío? Aquí las estoy pillando yo Y os las dropeo ahora Vale Atún Toma Vale, voy a llevar bastante comida Tenedor Cebolla Vale Vámonos Carpintería volumen No sé qué puede pasar ¿Cómo? O sea, no Es por el porro Creo que me he fumado ¿Seguro? Sí, sí Es el porro Pero es la cara verde Es el porro, chocas Rubius No, no, no Es otra Me cago en la... Que no, cállate Pone Mario por porro En la descripción Qué mentiroso Mario por porro Chocas No me puedes ver Espérate, eh Como digas algo Te juro Como digas algo Te juro que cuento ¿Qué pasa? Hola, qué tal, chicos Hola, estamos aquí De chills Vale, eh Necesito que llevéis armas Todos ¿Cuántas armas lleváis, Mele? Yo solo llevo una Por ahí Vamos a tener que volver a por él Tengo una vara de tubo de PBC esto Y hay Una porra Que está rota Ay, Dios Pero la cabrán de bordel Quiero un ibuprofeno o algo ¿No tenéis algo, no? ¿Se puede hacer un chequeo médico? Eh, señor Ven aquí ¿Para qué? Ven aquí Déjame un chequeo ¿Por qué? No, pero... Madre mía Gente, no os fiáis de mí En serio, no os fiáis Sí, sí Me fío completamente Sí, sí Vale ¿Sabéis de verdad que jodería el equipo Ocultándome que soy zombie? Os dejo un rodillo y una sartén Coged un arma, Mele, cada uno Los que no tengáis Ni te acerques, Máximo Ni te acerques Ni te acerques ¿Lleváis? ¿Cuántas llevas tú, Karola? Sí, yo rodillo Yo llevo una porra y un tubo de PBC De puta madre Pues venga, vámonos Venga Ahora bien ¿Cómo me quito un arma del cinturón? ¿Cómo? ¿Cómo me quito un arma del cinturón? Eh, te la quitas Bajando abajo de todo Que es donde está tu equipo En tu inventario Y dándole botón derecho Y sacar Ya me he cambiado ¿Es mejor el rodillo que la pala? Eh, no, no La pala mejor Ah, hostia Es que esa Esa No me deja ponerla en el cinturón Supongo que será Demasiado grande Eh, para Traerme un poco de comida Porfa, Karola Si tienes ¿Qué quieres? De comidita Creo Era un muerto, eh ¿Alguien tiene comidita? Uh Yo tengo comida, sí Pero no te puedo traer Yo se la he dado a Karola, eh Yo se la he dado a Karola, eh Yo se la he dado a Karola Te la dejo en la guantera Puedes lutear la guantera, tú ¿Tú estás ahí? Casa rápido para comer todos, eh Antes de ir allí Y tengo que dormir más, eh Estoy muy... Mierda Por eso es bien de las cosas No te preocupes Ahora cuando lleguemos allí Si quieres te echas una siesta en el coche Mientras limpiamos Vale Aquí tendría que haber un giro a la izquierda Vale 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 Vale, yo en breve me voy a poner bien ya de todo Tenemos que seguir rectos hasta el fin Rectos y luego tiene que haber un giro, otro giro y llegamos, ¿no? Este es el primer giro Si mal no recuerdo Mira, hay muchos cadáveres Ha venido alguien que yo creo Acá ¿En otro sitio? ¿Cómo has dicho? ¿Te puedo poner un... Un spawn que no sea en la ciudad? Un respawn No, no, el único respawn es Muldrao O sea, tengo que volver ya por ti Volveré ya por ti O eso o te coges un ladrón, Rubius Es que es la putada Si quieres puedes hacer el combo de empezar ladrón Puenteas un coche, lo dejas en un sitio Respawneas con lo que quieras ser definitivamente Y coges el coche ¡Hostia! No lo ha cogido nadie, chicos No lo ha cogido nadie Somos los primeros No lo ha cogido nadie ¡Hostia! No lo ha cogido nadie, tío De puta madre De puta madre Vale Esperad, 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 esperad Esperad, esperad ¿Vale? Algo así Yo me lo fumé, yo me lo fumé Yo necesito dormir, es la putada, tío No pasa nada porque ahora vas a dormir, cabrón Que yo también tengo que dormir, yo también tengo que somnoliento No te preocupes Vale, en cuanto se staken, me los llevo, ¿vale? Vale, bien, 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 bien Sí, 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 sí ¡Aquí, hijos de puta! ¡Aquí! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que no pare la fiesta! ¡Que no pare la fiesta! ¡Por aquí, por aquí! ¡Eh, eh, tú! ¡Por aquí, por aquí, eh, tú! ¡Eh, por aquí, por aquí, a tú! Vale, en breve os vais a tener que bajar Os voy a dejar, os voy a dropear allí Todos tenéis armas, ¿vale? Vais limpiando y dejando el área segura, ¿vale? Os voy a dropear en 3 2 1 Aquí os dropeo, ¿vale? Vais a donde las vayas y limpiáis, ¿vale? Os dropeo aquí, un momento Vale, vale Y yo me llevo esto Pero pasamos, pasamos para adentro No, 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 limpiad esta zona, esta zona Esta zona de ahí de la entrada, ¿vale? Venga, bajados Vale Bajados Tened cuidado, hay zombie, hay zombie Me voy a mover, me da miedo Vale Iros cambiando de asiento, por favor Sí, ya estoy, ya estoy ¿Estás cambiando de asiento? Si le das a la E Vale, bájate, bájate Dale, 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 dale Bájate Dale, dale, dale Vale No, 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 no para Ahí es breve Yo puedo bajar ya también, ¿eh? Sí, vale, pues bájate Bájate Sí Vale Pito, ¿eh? Espera, espabea demasiado, espabea demasiado Ahí, ahí Vale No es bueno hacerlo con el coche Pero lo voy a hacer con el coche porque me he empozado Que pegue sonoliento, me suena la polla Esta es la nuestra, chicos Pero Rubius va a morir Y eso es un puto problema porque va a haber que volver a poner Vale, venga, vamos Venga, chicos A por ellos Sí, pero eso no lo puede hacer el carpintero, eh Esto de desmontar Buf, se vienen Necesito una sierra, una sierra Que alguien me dé la sierra ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, no puedo desmontar Pero da igual, no hace falta desmontar Limpia, limpia, limpia Tú limpia y no mueras Tú limpia y no mueras Desmontar más tarde Y no morir, no morir, no morir, eh No os arriesguéis No os arriesguéis Ten cuidado que se buguean Si nos juntamos, macho Ten cuidado, eh Vale Voy a llevarme unos cuantos Dejadme Yo estoy subiendo arma contundente y tal Pero estoy jugando ladrón ¿Sabes? O sea, no Realmente no me interesa jugar ladrón Yo no voy a jugar ladrón En el definitivo Pero de momento voy a jugar ladrón Porque total, de momento es irrelevante Subir contundente No sé qué Me suda la polla Ahora lo importante es que sobreviva mi equipo Entonces yo voy a ser el ladrón Porque es importante Que lo sea yo Y luego más adelante Ya veremos Porque yo soy el que voy a sobrevivir siempre Y siempre vamos a necesitar robar un coche Entonces Es importante que lo lleve yo el ladrón Y luego ya Ya cuando estemos un poquito más en endgame Mañana Ya me haré un veterano Me hago un ladrón, tal Me vuelvo con el veterano Y ya está No me cuesta nada Me van a ver todos, en serio En serio No me jodas Vale, solo viene con un par Ok Gucci Vale, los estábamos apartando Vale, ok Pía, pía el coche Pía el coche Que ya podemos entrar Todavía no, todavía no Espera No, no, no Machamp, Machamp ¿Qué te parece esta idea? Lo vuelves a colocar Todo después de pasar con el coche Hombre, claro Hombre, claro De un tire, del tire Sí, sí, sí Vale, meto el coche Voy a recoger ese pivote Para que no haya fallo No, no subáis No hace falta No hace falta No hace falta No hace falta Idonland ¿No? Bueno, tú vente Si quieres Me parece que me hace Compeñarse Dios, pero Pero, pero, pero Estás vomitando verde, Rubius ¿Estás bien? Que va, que va, que va Este joya, este joya No he estado a Gucci en mi vida Believe me Vale, por aquí parece bastante limpito esto Si tienes algún antibiótico o algo Solo para Tengo analgésico, no antibiótico No me sirve Si me das uno de esos Yo este joya Toma, toma Píllatelo del suelo ahí Creo que he pillado un poco de frío Listo Espérate, voy a coger esto Espérate, te lo pongo aquí Te lo pongo aquí Ahí está Cógelo Píllate uno Tómate la píldora Y pásamelo Que yo estoy jodidísimo También analgésico Vale, vale, vale Tomar Ahí está ¿Y si los otros han hecho lo mismo? Necesito comida yo, eh ¿Comida? ¿Quién ha hecho lo mismo? No, lo han dejado Perfecto, eh, creo yo Ah, bueno Sí, no había, no había nada No había cadáveres ni nada, eh Cuando hemos venido Claro, no, no, no Yo creo que esto está clean No, no, no Escuchadme Eh, algo de comer, por favor Eh, tengo yo un mazo comida Esperad, toma Es que Hay que repetir y comer ya, eh Escucha, al ser zona militar No habrá tiendas de campaña médica y eso Por supuesto Ok, pues vamos para Eh, ¿Dónde me lo has dejado? Fresas Limones Eh, melocotones enlatados Pepinillos Comed ahí bien, tío Comed ahí bien Queso fresco Deberíamos dormir, sí Sí, yo voy a dormir un poco Me dice que tengo mucho dolor para dormir, tío Vale, pues No, no No te has tomado el analgésico Te has tomado el analgésico El analgésico te va a bajar ahora Pues espera, espera un poco Vale Asiento ocupado, eh O sea, más que analgésico no te puedes tomar Estoy durmiendo ya, eh Yo estoy durmiendo también En el sitio de atrás Ah, estáis durmiendo Ok, ok Sí, cubrí los otros dos Y ya cuando despertemos Vale, me levanto a Me levanto a mi ARRL, por favor Un segundo, ¿vale? El Rainbow se está jodido El Rainbow se está muy fuck Os lo digo ya, eh Está doblado El Rainbow no llega mañana El único problema es que no sé cuál es la interacción De que se nos transforme en el coche Porque como se nos transforme dentro Y pum, nos muerda Hostia, vaya Cristo Hostia, vaya Cristo Como se transforme Y muera en el tal O sea, fuck Comida Maximals Maximals He dropeado yo bastante jala, eh Voy a esperar un poco Porque me parece muy poco tiempo, ¿no? Estoy joya, literal, eh Es el El Pepovitten Pero Eh Con la cara del Rainbow Vamos ¿Cómo se hacía para cancelar? Vale, vale Vale, vale Vale, es decir Vale, eh ¿Queréis descansar un poquito? Ponterías Voy limpiando lo de delante Sí, yo quiero dormir A ver si ahora con el Painkiller me deja Vale, os importa que adelante un poco el coche Meteos todos en el coche Yep Carola tiene que estar bien Ya, Carola, ¿estás bien? O O Métete en el coche, eh, Machamp Estoy durmiendo como animal Me falta Alguien tiene una rama Me falta una rama Para hacerme Una Una hacha nueva ¿Una rama? Pero tú te puedes craftear Hachas Hombre Hombre Hombre, que se me ha podido hacer Qué guapo, tío El mazo está rotísimo Voy a dormir un rato, eh, chicos Hostia, está muy bien Dale, dale Yo estoy durmiendo lo máximo que pueda, eh Ah, bueno, no, no Pues dormid, dormid Venga, coche, dormid Dormid, que voy a buscar ramas No, no, es con si viene lo intenso Ahora hay que ir abriéndolo chungo Sí, voy a ir a mirar yo Si necesitas algo me dices, macho Creo que no me ha oído, pero da igual Ahora yo, atento Vale, vamos a ir limpiando esto Voy a agacharme Le damos a esos tres Me tiro un painkiller Vale El puto pánico Me jode que flipas, tío Pasa que Como soy ladrón No tengo la inmunidad Pues Me puedo tirar un tranqui Eso sí Paso los tengo Me puedo tirar un tranqui, tío Tengo por aquí tranquis, ¿no? Ya no vamos un tranqui Nice ¡Uh! Chalequí No estoy muy seguro De que eso sea un chaleco La verdad Eh ¿Cómo te pongo? ¿No? Niña Te estoy poniendo en tu sitio, niña Chaleco estampado Chaleco estampado De diamante Me da 10 de protección Bueno, bastante trash, ¿no? Chaleco estampado de diamante No me lo voy ni a poner Porque eso no me protege contra rasguño, ¿no? Contra rasguño me vale verga Yo quiero protección contra mordisco, cabrón A mí el rasguño Que me chupe la polla Vale, esto está sin romper Aquí no hay ni el pupas Voy a ir limpiando yo esto, ¿vale, chicos? Voy a ir abriendo camino, ¿vale? Porque vamos a tener un curro de cojones ahora Vale, es mejor gastar ahí el pie, ¿eh? ¡Nos le han roto ya! ¡Oh! ¡Goth, cabrón! Toma doblete Gordete Toma doblete para el gordete Bueno, la llave inglesa es Jesús, ¿eh? Siempre fuerte esto teichota Más allá del obús ¡A la puta verga! ¡Hijos de la gamputa! Me lo limpio yo solo porque soy un pro, cabrón Vale Slice and dice Toma 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 De puta madre Vale De otra vez dolor La verga ¡Se ha bugueado, cabrón! Uf, estos son militaris Pero no tienen nada, ¿no? No tienen chaleco No, eso me suena Hostia, se han cargado la otra también Madre de Cristo La madre de Cristo, tú Me voy a poner las estas que me gustan más Vale Vale Señores Esto está, ¿eh? Esto está, señores Píllate la boina No, no, la boina es de roleplay La barra de metal en el suelo ¡Oh, hostia! Es verdad que tiran barras de metal Los, los muelles esos Muy bien dicho, tío Vamos a pillar aquí las barras de metal Tubo metálico Me lo llevo A ver si hay alguno más Tubo metálico Me lo llevo Perfecto Vale Chicos Me lo he limpiado todo Y he abierto las puertas Vale Vamos allá En principio ¿Alguna de la médica chocas? ¿Cogemos coche? No, no Hay que coger coche ya Entramos con coche Esperad, esperad ¿Cómo vais de armas? ¿Alguno lleváis un arma de puta mierda? No Yo sigo con esta, la verdad No sé si es puta mierda ¿Y tú, macho? Eh... Yo voy con la puta sartén Y un cuchillo de mierda Macho, macho Tira la puta sartén Y pilla este pedazo de barra de metal No la que tengo entre las piernas Esta Que te he dejado aquí en el suelo Let's go Vale, voy a pillar el coche Porque esta me la voy a... Esta me la voy a agenciar yo Instantánea Perfecto Y el cuchillo de mierda Al puto suelo Uy, no, no, no Eso no Vale Estoy un poco cansado, eh Cansado in-game, vamos Porque en la vida real Me pongo hasta arriba Hijo de puta Lo que tengo es hambre Eso sí, son las diez Hay que pedir algo de hashtag, eh Tu madre me chupa los huevos, la gorda Vamos Si reclaman Refugio Funciona como spawn de facción No creo Arriba, chavales O setenta y cinco Vale, perfecto Sube Y echados pa' atrás, eh En el sitio Yep, cock Creo que de hecho Ahí estoy atrás Yep, cock Vale, estamos on point Se viene lo gordo, ¿vale? Ahora viene lo gordo Full focus ¿Vale? Claro, la atrás Zona médica, chocas Por favor, zona médica Vale Guapos Honestamente no sé cuál es la zona médica No, no Está libre, eh Máximus Voy a chequear el mapa No, a ver si lo veo Asiento ocupado Tengo que bajar porque Quiero pillar unas botes militares No, ahí dentro Ahí dentro A pares Ahí dentro a pares Sí, sí, sí Me dice asiento ocupado Todo el rato Cago en la puta Uy, está bugueadísimo El coche, tío Asiento ocupado Tenéis que verlo Ah, hay objetos En el asiento Hijo de puta Vale, ya está Ya está Entra, macho Ahora sí, joder Listo, vale Vale, bien Muy bien, muy bien Muy bien Vamos para arriba Vamos Eso Vale, esto es liada A las barracas ¿No? A las barracas Vamos con calma Vamos con calma Sí, sí, sí Aquí está limpio Bajamos ya Bien, aquí está limpio Deja el coche aquí Que luego no lo sajas bien Sí, sí, sí Vamos a dejarla Venga, abajo De puta madre Salís por el mío también Salís por el mío Vamos con tranquilidad Con tranquilidad Con mucha tranquilidad Mucha tranquilidad Nos separamos Nos pegamos juntos Y vamos dándole Este pa'l suelo Y este pa'l suelo también Y Rubius Rubius se ha fumado Un porrito Me cago en su puta madre Que no, que no Que es broma Que es broma Que no soy zombie Hijo puta Abajo se supone Que hay otra Coño, esto parece Muchos juntos Muchos juntos Muchos juntos Tenés cuidado Cuidado, cuidado 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 Viva el blanco Estamos todos en grupo ya Estamos todos en grupo No nos podemos pegar Perfecto Pues está roto Si no nos podemos pegar Podemos en plan Hacer un focus La hostia Claro, claro Estas cajas son a trecho O se pueden lootear Botas militares Para el desierto Quien no tenga botas Aquí hay Mira Las necesitaba carola Creo Vale, estas cajas son a trecho Están vacías Están vacías todas Vale, chicos Ahora una cosa importante Tenemos que ir a casa Necesito saber Cuál es el viaje a casa Porque ahora Con el loot que pillemos Lo tenemos que dejar todo en casa Y no debemos ponernos La ropa buena La ropa buena buena La tenemos que guardar Para cuando yo la mejore Como sastre ¿Vale? La tenemos que guardar Ahora tenemos que ir Con ropa de centilla O sea que ahora Lo vamos viendo ¿Vale? Hay que lootearlo Absolutamente todo Fumamos un piti Y tiramos Yo siempre fumando pitis La agonía Se cura con pitis Eh, se cura con porros Ostia, casco militar Y lo quiero Que me hace ilusión El tabaco es todo Yo voy a meterme En la tienda de campaña esta A ver si hay algo Nice Me lo he visto, gordito Escucha Me ha dicho Rubius Yo voy a ir a no sé qué sitio Vente conmigo Eh, no voy con él Ni de coña Ni de coña Mira que gafitas, tío Ostia, están cool Las gafitas, eh Están bien cool Sí, tío Chicos Id cogiendo Todos los objetos De Que no estén agujereados Militares Los cogéis Los que protegen Es decir Pantalones que protejan Cascos Todo lo militar ¿Estáis ya looteando? No, no, no Hay que empezar por las casas ¿Vale? Empezamos por las casas Chicos O empezamos por lo militar O sea Que escriben las armas De open Deberíamos buscar Mejor vestido Mejor el vestido Yo creo Vamos a pillar la vestimenta Carlos, ¿la no os oyes? Sí, venga Vamos a pillar la vestimenta De arriba Pero vas muy pesado Yo creo No, claro Lo parece Voy si un poco fuerte Mira Estos tienen ropa militar Mirad Lo limpiamos Lo limpiamos Tengo hilos socas aquí Será para ti, supongo El hilo es para luego Sí Para cuando tengamos Que cortar un corte O algo así Eso guárdalo Pero la barra de metal Dura mucho menos De lo que yo pensaba Bien, perfecto Perfecto Vale, a ver Pantalones militares Botas militares Ahora hay que pillar Partecitos de arriba También Porque es que sí Hay mazo de cargadores Y mazo de mierdas Mirad como voy Veníos aquí Dios Vale, vamos En las tiendas de campaña Están petados de cargadores Pero no hay Sí, sí Es lo que hay que pillar Ahora Tengo una radio militar Tengo una puta radio militar También De puta madre Vale, ahora chicos Lo que tenemos que hacer Es coger Toda la ropa Y la vamos a ir metiendo En el coche ¿Vale? Y en las mochilas La buena La buena deberíamos guardarla Pero bueno Ahora nos va a sobrar Así que puedes llevar Una buena apuesta Puedes llevar Una buena apuesta Vale, vale Pero las chaquetas Por ejemplo Es que eso Va a ser limitado Aquí hay mazo de ropa militar En esta tienda de campaña Hay mazo de ropa militar Todo esto Me vale verga La verdad Tablón Al puto suelo ¿Dices? Llave de cruz Al puto suelo La llave inglesa La vamos a guardar Saco de patatas Bueno, lo puedo guardar La lona La lona hace falta, macho Yo creo que no Eh... Servía para algo importante Para el agua Para el bidón de agua ¿Sí? Para el recolector de agua Sí Creo que sí Es que tiene poquísimo espacio Este coche, tío Con este coche No hacemos nada Necesito un coche De verdad Voy a ir a buscar un coche ¿Vale? Intentad pillar todo el loot Que podáis Priorizad las chaquetas Y los chalecos militares ¿Vale? Dice Tantas botas militares Igual nos sobran Lo voy a dejar aquí Todo el equipo Lo voy a dejar en esta caja ¿Vale? En esta caja No lo va a encontrar nadie Voy a intentar encontrar un... Un coche, tíos Porque este coche es... Pio, fucking trash Les voy a dejar a ellos Que vayan looteando Que les hace más ilusión Porque ellos no han visto nunca eso Yo ya lo he visto un par de veces O sea, que lo disfruten ellos El loot y el RNG Y yo me voy a encargar De fumarme un petardo Lo tenemos que pillar Porque lo ponemos en la base Vale Vamos a pillar el bidón Y el huequi también ¿Pero tienes tú una? ¿Tienes una radio gorda? Pesa 5, su puta madre Esos pilladlos Que son los únicos Del M16 Importantísimo ¿Me oís? Cartuchos del M16 Importantísimos Y a la puta verga Vale Voy a dejar aquí también Muy bien ¿Yo qué coño dejo? Guaqui, talqui La puta verga Vámonos ¿Habrá algún coche militar? Pues ahora lo sabremos Llevo esto y llevo una llave No llevo demasiado ¿Dónde estás? Cuidado Viene conmí Viene conmí Ah, vale Lo está reventando Va a tratar aquí militar Dios, esta ropa está Increíble Va a la puta verga Oh Hostia Solo te protegí contra rasguños Entonces es una puta mierda Yo pensé que era mejor El jersey Ostias Para mirar más Necesito abrir esto Para mirar más Necesito abrir esto Pues eso es un puto problema Pues eso es un puto problema Eso es un puto problema Hostia Hijo de la gran puta No puedo cruzar por otro lado Va, se me va a romper Se me va a romper Mi enorme colombiano Ese coche está reventado ¿Aquí qué hay? By the way Una sala de porros Ok Miramos la botella Una sala de putos porros Ah, pues eso No vale verga La verdad Yo lo que necesito Es mandangón Necesito cruzar a este lado Aunque no hay coches Eh, chicos No Oh Oh Vale, hay que romper esto Y tengo que cargar el equipo Si no tardo una puta hora Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Chicos, necesito que me vengáis a echar una mano Necesito que vengáis a pegarle de hostias a esto Mira, mira, mira Mira ¿Qué pasa? Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Chicos, nada Chicos, a ver Tengo un casco militar de sobra Y tengo que comer Urgentemente Vale Eh, pues come esto Tomad, ponedos esto Uno, el que le falte Te dropeo una carne enlatada Te dropeo una carne enlatada Os dropeo dos carnes enlatadas Entonces Coged una cada uno Tú ponte el casco militar, macho Que te cubre Y que tengo que Venid comiendo los cuatro Anda, vamos Necesito comer Pues coge, coge una carne Que te he dejado en el suelo ¿La has cogido? No, he cogido otro ¿La cogiste tú, Karola? La tienes en el suelo ya Vale, cógela, cógela La M19, ¿sabéis qué balas usa? La M19, la M1911 Eso, eso, sí Es de 45 Sí, es del 45 Vale, tenéis que venir Venid a romper esto Venid a romper esto Vale, vamos para allá Voy fumando Voy a fumar yo también Pero necesitas comida aún Toma, toma, toma Toma un aguacate Toma, coge, coge Yo llevo mazo comida Cómete el aguacate He cogido cargadores y balas, ¿eh? Vale, luego organizamos eso No os preocupéis No, no, no lo dejes en ninguna parte No, no lo dejes en ninguna parte Ayudadme a romper este muro Porque ya voy un poco petado No me digas que le he roto de un golpe Hostia, tío Joder, chaga Pero que te voy a ayudar, tío Que te voy a ayudar, tío Si la renta No, no, pero da igual Necesito que quepa un furgón O sea que hay que abrir dos o tres O sea que romper lo demás Joder, lo he roto de un golpe, tú No sabía que estaba tan fuerte, tú Misagra, pomo Mejor esta, ¿no? Hay alguien que tiene mucha hambre ¿Por qué no has comido? Sí Yo he comido, ¿eh? ¿Sí? Yo estoy ya bien No tengo nada más para reventarme, tío Yo estoy muy alterado Me fumaré un mal muero Como entra Lo he roto Listo, bien No sé si me cabe la furgo por aquí Pues sigo Vale, tú Hay que estudiarse una puta carrera para recargar, ¿eh? Solo para recargar el arma Tienes que estudiar de una puta carrera Limpia de esos hijos de puta Viene Peñita No disparo, no, no disparo No, 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 no Vamos a mirar lo primero la furgona esta Lo primero Ninguna mochila militar Fuck Lo primero esta pedazo de furgona Vamos a ver qué tal está Dime que al 70% 61 34 de motor Está flojita Está bastante flojita Y esto tiene pinta de estar nuevo Vamos a ver qué tal está esto Que ese es de dos plazas Hostia, es cierto 54 Parecía que estaba mejor, tío Batería 48 72 Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve, me sirve Es lo que hay Tenía gasofa No me he fijado Uno Así llega ¿What? ¿What? Espérate que he visto una caja Y esto puede tener algo No, no tiene nada Vamos Esto puede tener algo también Coche funerario, chaval El coche de la funeraria Tú Literal Chocas, chocas, chocas Te la estás jugando Te la estás jugando Te la estás jugando Te fumó Porro Chocas, mira lo que he visto No, te fumas dos Qué bonito Chocas, chocas, comida ya Comida ya, por favor Meteos atrás, meteos atrás Meteos atrás Meteos atrás Meteos atrás Podemos matar, podemos matar Matad, matad Matad, matad Matad tranquilos Yo sacaría la puta pipa ya, hombre No, viene todo el mundo Si disparas Si que la liamos No, no, no la líes Suéltame comida Aunque sea un poco, por favor Toma Es que me estoy muriendo de hambre, tío Ya, en serio Toma Atún enlatado ¿Tienes abrelatas? No Pues toma abrelatas Abrela y cómelo Te van muchos, cuidado ¿Eh? Grande Vale, me meto Una mano, no, joder Del puto milón Abrelatas Atún enlatado Abrir todos Vale Voy a guardar cosas en el coche Chaqueta militar Ahí está Ahí está Todo eso dejado en la parte de atrás del coche Cartuchos Tengo Ciento trece puntos cartuchos de cuarenta y cinco, chaval Bien, 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 bien Ostritas Esto es lo que pesaba, mía, lo LOL Más cantidades Esto fuera Eh ¿Cómo separo ítems? Eh... Tú Ábrelo ahí como una pestañita Exacto Dios, no puedo parar de fumar Estoy muy mal, eh Parezco mi tía, paca ¿Veis que dejo aquí la munición? Dejo aquí la munición Convertirse guerrillo en un paquete ¿Pero por qué estoy haciendo todo el rato eso, tío? Fumar, tío Eh, vamos a ver, chicos Ahora En el maletero De esta De este Coche Tenéis que dejar Todas las balas Todas las chaquetas Todos los pantalones Todas las botas Todos los cascos Todos los objetos de valor Nada de trash El trash lo lleváis encima Valor Cargadores Fumar un petardo Todo como una casa Tatatita Todo lo dejáis ahí Vale Hay mazo hueco todavía, eh O sea que entra Todavía entra Aunque hay algunas cosas Estoy dejándolo todo Yo tampoco puedo lutear mucho Porque llevo las hachas Llevo las, ¿sabes? Llevo cositas Buah, pero esto es una puta mierda, tío Tiene 27 de espacio No me había fijado Es poquísimo Sí No, no entra nada Es poco, en serio Es una mierda No, no, espera Igual que hay que cambiar Sí, sí, sí Tío, déjame Estoy durando, ¿vale? No había ninguno A lo mejor estás infectado Buah, buah, buah La que se ha liado ahí delante, tú Vente, vente, vente La que se ha liado ahí delante, tú Dejad que rompan Dejad que lo rompan No, 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 no Eso, eso no Yo digo los del fondo A la verga Yo iría con el coche A lo yolo, ¿eh? Yo iría a las casas ya Para guardarnos ese sitio como casa Sí, 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 sí Pero primero hay que llevarse Todo lo importante Que no creo que lo hayáis cogido Pero, escucha ¿Por qué no hacemos un viaje Y ya hacemos la base Ya y dejamos todo esto, tío? Es que es mejor No, porque no hemos cogido lo importante Porque no hemos cogido lo importante Y lo vamos a coger ahora Venid, venid conmigo Venid conmigo No os preocupéis Porque lo habéis cargado La gente va a venir Porque está taponado el camino Escuchad, escuchad ¿Vosotros habéis cargado o no? Vosotros tenéis hueco ahora, ¿verdad? Más o menos ¿O no? Yo tengo un poco de hueco Vale, pues venid conmigo todos Rápido, rápido Venga, va Vamos, vamos a hacer esto rápido Y nos vamos Venid conmigo todos Vamos a lootear el mandangón O sea Yo sin el mandangón No me voy de aquí Hostia, coges el triple, ¿eh? Y porque no voy corriendo, mira Follao Yo luego me tengo que suicidar Y toda la pesca Que es un percal Ya No puedo parar de fumar ese jerao, ¿eh? Bien Aquí es el mandangón de verdad Lo otro me da la puta risa Aquí es donde está el loot gordo El más gordo del juego, ¿vale? El más gordo del juego está aquí Aquí, aquí, aquí Vamos a rezar porque hay un M16 Son todo cajas de armas Buscad M16 y si armas potentes Solo M16 y armas potentes M14, ¿qué tal? Es buena arma Es buena arma Eso es God, eso es God, sí Sí, es muy buena arma ¿Me sirve? Es como un sniper Mira un botiquín, tú Ya también hay que pillar cosas de cura, ¿eh? Que va a venir de puta madre El pasamontañas me lo voy a poner Yo no puedo coger walkie talkie este, tío Es que nos vendría de puta madre tener la radio este Chaleco militar antibalas, tú Acabo de encontrar Y la mascarita antibalas M16, chocas M16 Eso es lo más importante que tenemos que pillar Triunfal, triunfal, triunfal Vale, bien Ahora sí que hay que ir para casa Esto era lo importante que me quería llevar Lo demás ya me sube a la puerta Una M14, miras por dos Yo no me estoy llevando a nada Dos M14 es aquí Mira por dos Oh, Dios mío, esto es buenísimo Me lo llevo yo todo Voy a ir hasta los dientes, cabrón Voy a ir hiperpesado Me sudo a la polla, vamos Vamos gordito, vamos gordito Es funda doble Ostritas Caja caduchos 45 Eh, usa 308, ¿no? La M14 Vale, hay que conseguir Un puto camión ahora mismo, eh Es lo más importante Hay unos copetas aquí también si queréis, eh Ya tengo una Y una funda Que tenéis que poder Si encontráis cargadores 308 Avisadme, please Cargadores, no balas Cargadores ¿Quién se ha hecho caca? Eh, es verdad Alguien se está cagando Yo también Yo también Yo también ¿Cómo cagamos? Ostia, 74% Tengo ganas de echar barro Sí, que pago caca Dios ¿Puedo cagar aquí en el campo? Me defeco Claro, claro, caga, caga Caga ¿Cómo cago? ¿Cómo cago? Clic derecho, defecar Soga de tela Y clic derecho, defecar en el suelo ¿Cómo, cómo? Defécate No, defécate no Porque eso es defecarte encima Claro Voy a hacer barro Yo estoy echando barro No, no, pero delante todo es loco Yo he hecho aquí barro Me sugo a la polla Tengo mucha cara de cagar Me da igual He hecho barro Yo voy a echar el barro Me da igual Sí, tengo ganas ¿Qué pasa? A la mierda Sí, tenía ganas de echar barro ¿Qué pasa? Sí Los vuestros huelen a rosas ¿No? Los vuestros huelen a rosas Sí, de verdad La gente ¿Puedo lootear el ñordo y llevármelo? Claro, claro Y te lo puedes comer y todo ¿Cómo cago? Qué asco Podemos obligar a alguien Que se coma eso, tío El casco militar Se lo puede llevar a alguien Que es Goz O todos tenemos que llevarlo No, 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 no No hace falta Vale Yo tengo, pero... Vale, nos lo llevamos todo Todo, todo ¡Señala, adiós! ¡Cuánto placer! Radio militar Esto es radio militar, ¿no? Sí, sí, sí Hay que cogerla Hay que cogerla Ah, pillarla, pillarla Yo no tengo más sitio Me estoy muriendo Me duelen las piernas Vale, bien, chicos Hemos pillado el M16 Luego volvemos Eh, eh, eh He escuchado, he escuchado He escuchado a alguien, ¿eh? Ah, sí Gualki-taki militar La tengo Escucharme La tengo que poner en el maletero Esto no ¿Eh? Hay alguien que está jodido Es del peso, yo creo Es del peso, yo creo Soy yo, soy yo Soy yo Eh, pero el coche no va a caber todo, ¿eh? Yo haría un buen Eh, una buena limpieza ¿Qué dices, gilipollas? ¿Por qué esos sonidos, tío? ¿Qué me estás contando? Me estoy cagando Y no puedo cagarme Por alguna razón Vale, ¿cómo? Las radio militares Chicos, chicos, chicos Al coche Al coche Nos vamos a casa Nos vamos a casa Necesito dejar la radio militares No puedo correr ni nada, ¿eh? Me da igual que no podáis correr Solo necesito que entréis al coche ¿Dónde está el coche? Ya tenemos una de esas en el coche, ¿eh? El otro coche está ahí arriba Vale, pues por ahí no se puede ir Vale, pues aquí va a venir un zombie Va a venir un zombie Hostia, vienen varios Vienen varios Hay varios, tíos Voy a dejar la... Voy a dejar cosas yo también No, en ese coche no Ese coche no lo vamos a llevar Vale, vale, vale Ese coche no, no, no Esperad, esperad Id matándolos uno en uno Estos hijos de puta Matadlos, matadlos Aunque estéis cargados Matadlos Vamos a ver ¿Cómo hacemos esto? Por detrás Por detrás Por detrás Cuidado, cuidado Que no se encierren, ¿eh? Vale, los delantes Pero por qué están yendo para ahí No vayáis Que se están yendo para otro lado Pero por qué coño están yendo para ahí No lo sé A lo mejor hay alguien, ¿eh? Cuidado Están corriendo hacia arriba Algunos Están rodeando, están rodeando Quedaos aquí, quedaos aquí Tío, tiene que haber alguien, tío Tío, algo Creo que hay un admin o algo, tío O hay un admin que nos la está liando A lo mejor Porque esto no es normal Esto es muy normal No soy yo, ¿eh? Vale, hay que matar estos poquitos Hay que matar estos poquitos, chicos Hay que matarlos Mierda No me ha hecho nada No me lo puedo creer No, no, estoy bien, estoy bien No me ha hecho nada Con la armadura que llevo no hacen nada, tío Es increíble, ¿eh? Qué locura, tío Ya, pero El problema es que La gastas ahora que no vales nada Y dentro de dos días Sí vas a valer mucho Vale, me la voy a jugar, tío Tío, voy a coger el coche, tío Me la voy a jugar Necesito dejar todo ¡No, vosotros no vengáis! Es la misión Si no moremos todos Eh, 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 eh Cuidado, ¿eh? Fuck, 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 fuck ¿Te has matado a estos tíos? Cuidado, rubios, rubios ¡Lárgate! ¡Lárgate, rubios! ¡Rubios! Que te van a matar ¡Corre, corre, lárgate, lárgate! Lensito saca la puta pipa, ¿eh? Con la escopeta me los folla todos, ¿eh? En la puta boca Yo me pongo la puta escopeta y me los limpio Estos hijos de la gran puta, eh, os lo digo ¿Cuántos carputos? ¿Qué podrían hacernos? Nada Es que yo no tengo suficientes balas de cartulis Yo no lo haría Que no, Lisa Que no, que no, tío, que nos van a escuchar Es que me estoy lesionando de andar con tanta ropa Esfuerzo elevado Yo también, yo también Hay que hacer una jugada, voy a sacar la puta escopeta Vamos a limpiar, vamos a limpiar Me suda la polla Chocas, montate rápidamente en el coche Y traes el coche aquí, nos montamos, nos piramos Y ya ahí metemos todas las cosas en el maletero Presta bien atención a esto Estamos haciendo gilipollas, hemos visto el coche vacío mil veces Y no hemos ido a por él A la puta verga, saca la puta escopeta Limpia a estos hijos de puta A la puta verga, venga, limpiad a estos hijos de puta Va, 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 va Pero si tenéis 40 armas encima, no me jodáis O no tenéis armas Pushead hacia el coche, pushead hacia el coche Pushead hacia el coche mientras cargáis Y mientras pusheáis Estamos bien, estamos de puta madre Por ahí no puedes ir Por ahí no puedes ir Rubius F*** my asshole Pero no mueras, no mueras, no mueras, no mueras No mueras, no mueras, no mueras Estoy doblado De salud No puedo dejar el walkie, tío No, no quiero que dejes nada Quiero que te subas al coche Quiero que te subas al coche No quiero que dejes nada Ponte atrás Let's go Súbete al coche Súbete al coche, cargola Cargola, cargola al coche Cargola al coche ¿Y Rubius? Ahora lo recuerdo Ocupao, ocupao Pa' atrás, pa' atrás, macho O no puedes Macho, macho, muévete atrás Muévete atrás, por favor, macho Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, ya, ya No, es que ahora se lía, ahora se lía, ahora se lía Ahora se lía, anda, anda, anda Necesito que estéis rápido o nos vamos a morir, chicos Sí, sí, sí Se me olvidó de echar nada pa' atrás Ya, eh, 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 es que ahora se acaba de liar Eh, no, 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 no No te subas ahí, que es muy risky No te subas ahí, que es muy risky Cargola, por favor Muévete para abajo, lárgate de aquí Y tú y lo mismo, Rubius Moveos a donde no haya copis Vale, sube pa' arriba Sube pa' arriba, corra Sube pa' ahí arriba Arriba, cargola, 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 cargola Cargola, arriba, cargola Copiloto, cargola, copiloto, cargola El otro lado No sé cómo ha podido entrar Pero ha podido entrar Vale, te pesa mucho el culo Tienes que entrar a la primera Tienes que entrar a la primera Gente, gente Atropeada, atropeada, atropeada Atropeada, por favor Atropeada, atropeada Bajo, bajo, bajo Atropeada, atropeada Métete que el coche Métete que el coche Métete, métete, cargola Métete, cargola Ahora, sube, ahora, sube Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca Sube, anda pa'lante No, por abajo Que no me voyo Me voyo Esa, 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 esa Sube, sigan andando Sigan andando, sigan andando Confía, Rubius, confía en mí Sigan andando Sigan andando Callaos, por favor Sigan andando, Rubius Confía en mí Tú sigue andando Hasta que yo te diga Y te paras, ¿vale? Sigan andando Sigan andando Sigan andando Sigan andando Sigan andando Sigan andando Tú, cuando yo te diga Que te paras Te paras Y por favor, callaos Dejadme un segundo Por favor, que no Vamos a morir Sube Sube Vamos 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 Escúchame Estos zombies De repente, tío Necesito que me guiéis Por favor Que no me sea el camino ¿Cómo vamos a nuestras casas Blindadas? Vale Lo chequeo Lo chequeo rápidamente Un segundo Rubius El mapas Bien, bien, bien Estamos bien Para arriba hay que ir ahora Para arriba hay que ir ahora No sé si se puede Necesito que me lo confirméis 100% No puedo Sí, sí Es un acceso Es un acceso Sí que es que Hay un acceso Vale, pero venga Está bloqueado, por favor Mirad si está bloqueado Importante No podemos movernos Estamos con esfuerzo elevado Y hipercansados Y llenos de objetos O sea, no podemos tradear Necesito un camino libre y limpio Sigue recto, sigue recto Sigue recto Sigue recto Yo te digo Sigue recto Sigue recto Yo te digo Sigue recto Yo te digo Ya lo he encontrado Sigue recto Mierda, joder Que puta A la derecha Tienes que girar, ¿vale? La primera A la derecha ¿Qué cojones está pasando aquí, loco? Buah, buah, buah Esto está con la pesta Esto es un bombar Z ¡No, qué cojones! Esto está completamente... Porque hemos disparado Hemos disparado Y eso es lo que pasa Yo no lo he disparado Has disparado tu cara Bueno, sí, he disparado yo Pero porque había que hacerlo O sea, era la mejor jugada Oye, escucháis como un cliquido O algo así Es una apertura gris Cuidadísimo ¿Qué es ese sonido? Cuidadísimo, por favor Este, 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 este Este, este, este Síguelo, síguelo Vale, me voy a tener que bajar Creo a... A recoger objetos ¿A recoger...? ¿Qué? Luego, 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 luego Luego yo Me cago en la puta Está cerrado, chicos Está cerrado No, no, no Pero no, no Eso no es Eso no es Eso no es Por abajo, igual Por abajo Eso está bloqueado La siguiente está bloqueada No me jodas Tiene que haber otra entrada Por favor Hacia abajo Hacia abajo Pero hacia abajo No se puede, cabrón ¿No ves que hay una valla? Hay una valla aquí Pero sigue hacia abajo A ver si está abierto abajo ¿Tú crees? Solamente para chequear He visto una abertura Hay árboles Hay árboles Son los árboles que tapan Pero sigue hacia abajo Pero por el monte Con cuidado Es que no sé, tío Vale, vale, vale Yo confío Yo confío Vosotros podéis ver el mapa Hay una apertura Es que no puedo hablar Al mismo tiempo Me da igual Es la única que tenemos Rubios Dime cómo ir Y voy Por ahí abajo Sigue por ahí abajo Sigue por ahí abajo Síguela, síguela Confirmo, confirmo Sigue por ahí Sigue la apertura Me caga encima Perdona Vale Dios, tengo que defecar Tengo que defecar Pues cagate en el coche Maximus Caga por la ventana No, no, no No te cagues el coche Por la ventana, por favor Métete al bosque Tienes que métete al bosque Al bosque no puedo Al bosque no puedo Me tengo que meter al bosque Tienes que meterte al bosque Como sea No me toques los huevos Tienes que meterte al bosque Es la única entrada Sí Está por ahí No, 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 no Al bosque Al bosque Por eso estoy intentando Estoy intentando ir por el lado Sí Eso, eso Sigue por ahí Y ahí está la apertura Un poco más arriba Sigue por el bosque Sigue por el bosque Como un dios Como un semidios Métete Tienes que meter al bosque Por ahí Por ahí Métete más Métete más Cabrón Esto está cerrado Sigue para arriba Sigue para arriba Sigue para arriba Sigue para arriba Yo confío Yo confío Tú dices Tú dices Sigue para arriba Vale, vale Sigo Sigo para arriba Aquí ¿Qué es eso? Ahí, ahí, ahí Esta es Esta es Esta es Vienen zombies Vienen zombies De puta madre 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 De putísima madre Bien Arriba Hacia arriba Bien, bien, bien Joder Bien, bien, bien Aquí va Aquí va a haber zombies By the way Dentro habrá No podrán entrar Pero entran Vale Tenemos que limpiar De verdad Si o si 100% No fake Si es realista El juego Si es realista El juego No debería haber Tantos zombies aquí Vale ¿Tú puedes hacer Una puerta? Sí Hombre, claro Con una puerta Con llave o algo Hostias Vale, vale Concéntrate Chocas Concéntrate Hostia Un puto coche ¿Esto es atrecho O me puedo pegar? No, no, no Es atrecho Es atrecho Creo No, no, me pego Me pego No puedo pasar Oh, Dios santo Lo puedes mover Lo puedo puentear Lo puedo puentear Yo creo Sí Hacia la izquierda Puentear Salí, salí Salí Hay que salir Hay que salir No disparéis Lo voy a intentar puentear Vale, chicos Vale, mientras puentea Cubrirle Voy a por ese Está tan reventado Que no puedo ni entrar No se puede ni entrar Chicos Hay que empujarle Con el otro coche Hay que moverlo Hay que atarlo A mi culo Vale Te lo pongo en mi culo Vale Y lo atas ¿Ok? Venga Ok ¿Puedes dar la vuelta? No lo sé Vale, vale, vale Cuidado, Carola Apártate Que lo tengo que atar Ahora al coche Vale Vale, vale, vale Dime cómo se ata esto No te muevas Lo tienes que atar Con la V Te pones entre los dos Le das a la V Y lo unes Te sale Uniendo, uniendo Sí Nice Listo Me lo llevo Vamos, bien, bien, bien Lo más al borde que puedo Cuidado, Rubius Quítate de ahí Cuidado Qué guapo 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 Me lo des unes Me lo des unes Choc Sí Deja Tírame algo de comida Porfa No sé si me queda Es que os doy mucha Tengo que beber agua Me quedan unos paquetes de agua, tío Pero el abrelatas No lo llevo yo No sé quién lo llevo Estoy bien, estoy bien La gaseosa me llenó Vale ¿Lo separas? ¿Lo puedes separar? Sí Pero no lo separaste Me pone No te muevas No te muevas Que es que me lleva para el otro lado Vale Ah, ya está Perfecto De puta madre Vale, listo Espérate, espérate Ah, vale, vale Ay, ay, ay Ay, 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 ay Sube, sube si quieres Es que miedo me das, tío Jajajaja Muy, muy, muy rápido Hijo de la graperra Cuidado, cuidado, cuidado A lo mejor necesito un giro para leer algo No puede cagar ¿Qué dices? Tengo que cagar, tengo que cagar Tengo que cagar, lo siento Tengo que cagar Tengo que limpiar, tío Que eres una princesa Ahora, cabrón Venga Tela, tela, tela Límpate con la mano, joder Que no se puede Que no se puede Toma, píllala, suelo Píllala Hostia, tío Una princesita, macho Ay Has pillado la tela para limpiar el culo Yo estoy doblado Ahí estoy, ahí estoy Tienes que ponerte Tienes que ponerte la... Rubius Para poder cagar Tienes que ponerte los retales en tu inventario principal Echa gasolina Cállate, idiota Claro Oye, por favor No te pedes aquí con la gente, tío Que huele fatal Dios Hostia, colega Tú Ahí tela Ahí tela llena de mierda Qué asco, tío La tela ahí, la estoy viendo, tío En el puto Qué asco Qué asco, tío Qué asco, tío Qué asco, tío Qué asco Cuando lleguemos, tío Yo de momento aguanto Tengo que comer urgentemente, chicos No sé cómo vais No, no, no Aguanta un poco No será para tanto Venga, súbete al coche, go Cambiaos de siento, gente Cambiaos de siento Ya lo he hecho, dale No, no, no ¿Has soltado lastre, Rubius? ¿Has soltado lastre? No, no, no En casa, en casa Yo soy una princesa también Vale, vale Vale, vale Estoy bien, eh Está saliendo bien Vale, estas son las casas, ¿no? Estas son las casas, hemos llegado Estamos en casa, chicos Estamos en casa ¡Dios! Aquí no entra ni Dios Aquí no entra ni Dios Voy a cagar rápidamente, chicos A ver, chas barro Uff Uff Me estoy cagando Mira cómo hago Vale, voy a dejar la radio dentro Que si no, no puedo Vale ¿Qué casa la utilizamos para dejar? No, no, la casa de dejar el loot Es la del medio, la grande La grande, la grande Partimos aquí de la grande De la grande, la grande Todo en la grande Todo en la grande La grande, la grande Aquí hay un inventario de armas, tío No os acordáis Aquí hay un inventario de armas gigante Apaga la radio ¡Oh! Muy buen trabajo Hay que mantenerla Mira, mira, doble inventario de armas aquí Hostia, qué bueno, tú ¡Hala verga, tú! Otro M14 Otro M14 Otro M14 Otro M14 aquí dentro, tú Nos hinchamos aquí, gente Nos hinchamos aquí Chavales, tenemos radio ya La misión está hecha ¡Dios! Somos pros Oh, de puta madre De puta madre Y encima creo que... ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Matadlo Looteadlo Joder ¿Qué dices? Matadlo No se puede lootear, tío ¡Levanta, hijo de puta! ¡Pero, pero! ¡Somos el tomando porro! ¡Levanta! ¡Levanta! Te he pegado un puto tiro ¿Qué cojones es ese puto ruido? ¡Somos el tomando porro! ¡A la mierda, hijo de perra! ¡Fue de mi vista, perro! ¡Fue de mi puta casa, gordo! ¡Fue de mi puta casa, gordo! ¡Levanta, perro! ¡Dios! ¡Fue de mi casa, perro! 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 Son casas raras, tío ¡Por favor, no lo matéis! ¡Que os jodan! ¡No, matadme, hermanos! ¡Mete! Dejadme dormir ¿Qué pasa, qué pasa? Que tiene información importante Parad, no disparéis ¡No me jodas! Estamos esperando en esta sala desde hace bastantes días Somos de los últimos que quedan de... ¡Me la suda, tira el arma al suelo! ¡Hostia! ¡No! ¡Calla! ¡No puedes ganar un dos contra el res! ¡Hijaos de puta! ¡Que cerréis la puerta! ¡Que tira el arma! ¡Ya lo voy! ¡Tu colega está herido! ¿Quieres que nos lo salve, sí o no? ¿Quieres que nos lo salve, sí o no? ¡Chavales, estáis llamando a los cuchos! ¡Que os jodan, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Mierda! ¡Matad al viejo de mierda este! ¡Ya no vale de nada! ¡Métele con la porra! ¡Métele con la porra! ¡Métele con la porra ese guarro! ¡Métele con la porra! ¡Métele con la porra! ¡Métele con la porra! ¡No me jodan, idiota! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Muerto, ya está! ¡Lútealo! ¡A la mierda, hijo de puta! ¡Va a cargadete! ¡Tiene mochila militar, chaval! ¡Y un revólver también! ¡Para mí! Vale, vale, cuidado, hemos hecho ruido, cuidado con esto, eh ¡Toma! ¡Y los guantes de cuero me los quedo, gordo de mierda! ¡Macarrones con queso! ¡Y palomitas! ¡Y ramen! Celebrando cada gota de comida, tú No, eran los admis que venían a hacer roleplay Y yo como no sé hacer roleplay Por eso yo no participo en series, porque yo no sé hacer roleplay ¿Eh? Entonces, yo... Lo he cogido ahí en la habitación y le he pegado un tiro Porque soy un subnormal Y no sé... Y no sé jugar a los videojuegos Calmao Perdón, ¿qué dijisteis, Nacho, que no te vi? Que llevo... Llevo... Mira cómo lleva el arma Mira qué pro Mira qué pro Nice Oh, te pillaste una... Hostia, la funda esta de... de... de doblete Que buena Te la puedes vestir, te la puedes vestir Entonces no ocupa, tío Y ahora que llevas, el slot 6, ¿no? Lo llevas en el slot 6 Slot 4 Y tengo otro slot pequeño Porque tengo una... Porque no llevas funda, ¿no? Sí, sí, o sea, la llevo la funda Lo llevo todo en la funda Ya, pero es otra funda la que tú llevas Tú llevas una funda de armas grandes Chicos, un segundo Yo creo... Llevo una funda, sí, que se llama... eh... portafusil La camisa militar de camuflaje también de anticortes ¿Qué habías dicho, Carola, que necesitas? Por... Importante, yo haría una cosa Traería el coche aquí Y empezaría a descargar las cosas ya Pero si todo... todo lo que tenemos, lo tenemos encima O sea, ya descargad todo lo que tenéis encima, ¿por qué? Bueno, ya, dejadlo... Ya, pero tenemos cosas en el coche también, ¿no? Vale, vamos a organizarlo, vamos a organizarlo, ¿vale? Chavales... Vamos a meter la ropa en las cajas estas Claro, yo lo que haría sería... eh... Las movidas de carpintería y todo eso mías ¿Dónde las puedo dejar? A ver, un momento Dejadme organizar esto en un segundito Que yo no tardo nada Que soy bastante eficiente en estas cosas Dadme un segundito Vamos a ver... Dejadme mirar la casa un momento Vale, a ver... todo el armamento Armas y todo eso Lo vamos a poner, obviamente, en las cajas militares O sea, cajas militares las vamos a poner con todas las armas Y todas las balas, ¿vale? Porque tienen 50 slots O sea, que en la izquierda Dejad todas las armas y todas las balas Y todos los accesorios en la derecha, ¿vale? De momento Luego ya haremos más cajas Voy a quitar... Voy a quitar toda la ropa, la dejo aquí La ropa en estas cajas, ¿vale? La ropa dejadla ahí en una caja, exacto Y luego ya haremos un ropero bonito y todo Tengo que dormir, ¿eh? Tengo que dormir en breves, ¿eh? Chavales Tengo un chaleco antibalas, tío Esto es buenísimo No me lo quiero poner aún El chaleco antibalas lo voy a guardar porque es buenísimo No quiero que se rompa Aprovechad ahora para comer, para descansar Guardad todas las cosas más o menos ordenadas Tal, dejamos aquí toda la ropa, no sé qué Esto es todo para tirar O sea, Shokas, armas izquierda, cartuchos derecha, ¿no? De las grandes Por ejemplo, sí Y cartuchos accesorios derecha ¿Lo has reclamado ya, Shokas? ¿El edificio? ¿El qué? No lo he reclamado aún No sé cómo se hace ¿Quién lo ha reclamado? Porque me pone que está reclamado ya Lo han reclamado los admins Igual lo hicieron los admins de cachondeo, no sé Edificio ocupado no se puede reclamar Tenéis que salir fuera para climearlo Ah, hay que salir fuera Hay que salir fuera Hay que salir fuera Salid todos Claro, climeo, ¿eh? Bueno, climealo tú, Shokas No, pero tenemos que salir, ¿no? Vale, vale Todos Todos, todos Salid todos, salid todos entonces ¿Y cómo lo climeo? Salid todos, salid todos Eh, te metes tu solo adentro ¿Hay un puerto fusil? Y en una pared, clic derecho, reclamar refugio Alejaos un poco de la casa, por si acaso Alejaos, alejaos Gracias, Joquete En una ventana Eh, botón derecho, reclamar refugio o algo así Te debería salir Dentro tú Pero métete, métete, chokas Métete tú Vale, ya está, ya lo he reclamado Necesito comer ¿Lo he reclamado? Estoy por desconect... bueno No, 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 tranquilo, tranquilo, confío en mí No te vas a morir de inanición ni de coña Tranquilo Toma, toma, toma No, no, eh, no En la vida real Ah, joder Ah, volví a eso también Que estoy por desconectarme para comer y luego reconectarme No, pero no tienes límite de horas de tiempo, ¿no? Eh, no te desconectes, Maximus Claro, te cubrimos Por si acaso ¿No? Te creo que han actualizado un mod y... Y si... No te deja entrar, luego hay que reiniciar el server Hostia Vale, pues cuidado con eso Ya, pero será tranquilo, te cubrimos, coño, tú duerme Que sí, que sí, duerme aquí tranquilo, que esto está... Maximus, mira a tu alrededor Son todo pedazo de verjas con alambres, o sea, no entran ni ni puta madre Nah, esto es la polla, estamos perfectos Lo conseguimos, se nos ha salido perfecto, eh Nos ha salido perfecto, manda huevos, eh ¿Qué coño ha sido eso? El puto Rainbow Perdón Dale, chicos Déjame chequearte un momento ¿Chequearme de qué? Quédate quieto Oye, esa babilla verde que te cae... ¿Por qué la tienes? Quédate quieto, quédate quieto Me acabo de beber un monte en dibujo Te están empujando, te están empujando todo el rato, tío Y no puedo chequearte Buah, no puedo verlo porque está vendado ¿Qué pena? ¿Qué tienes, Rubius? ¿Tú tienes mordida? No, mira, me desvendo y te lo digo, vale Mira, tengo Eh... Ah, ya me he curado Espérate, a ver De puta madre ¿Te has curado? Espérate Bravo No, tengo un poco de... Nada, un rasguñito de nada Nada, un poquito... Un poquito de mordedura y nada más tiene Sí, estoy joya, estoy joya Uno se ha curado, eh Uno sí que es verdad que se ha curado Que tenía cuatro heridas y ahora tiene tres Sí, sí, sí Eh... Eh... Creo que... El único mal que tengo es el esteñimiento ¿Dónde está? ¿Dónde está el porta fusil? A ver Toma En el armario de armas de derecho No lo hemos ganado Voy a ir a la cama, tengo que dormir Eh... Vamos fumar ¡Porta fusiles! Vale, voy a dejar cosas, tío Voy a dejar cosas, ya Vale, en caja grande derecha En caja grande derecha... ¡Oh! El sling Esta casa la podemos cerrar ¡Cobrón! O sea, ya puedo llevar la puta escopeta Y puedo llevar un arma larga Si chocas... Si chocas se desconecta La casa supuestamente... Bueno, a lo mejor está en grupo Todos nos tendríamos que desconectar, Jogra ¿No? Sí, yo creo que sí Tiene sentido Para estar en grupo, sí A ver... Vale, chicos Una última cosa Hay que sacar los cuerpos Que igual nos da un malito, tío No, no es posible Me encargo yo de sacarlos El... O lo llevas tú, sí, si quieres Eh... Acordaos, por favor Aquí, armas En los departamentos de armas, armas Aquí, la ropa ¿Vale? La está dejando caro La dejamos todos, ¿Vale? Solo ropa buena La que está congelada Vale, yo voy a dejar... Voy a dejar carpintería en esta habitación, ¿Vale? Vale 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 Vale, de puta madre Yo tengo que dormir, ¿Eh? Urgentemente Sí, yo también, la verdad Voy a dormir aquí Compartimos acá Me da un poco de mal rollo dormir con un muerto Me lo llevo, me lo llevo Vale, salió el otro ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el cadáver? Aquí Pam A todo amor saco Venga Hay algún botón para reclamar refugio, chicos Ya no tiene shock Dos agujeros, me la suda Vamos a cerrar ventanas Vale La camisa me la voy a quedar Si, ventanas, cortinas y eso siempre cerradita Esto va a ser como el zulo, el zulo máximo El zulo Toma luz Nos abrimos aquí, nos encendemos una hoguerita o algo para estar como un físico Con un agujero me lo quedo, ¿Eh? Yo creo Con un agujero me lo quedo ¿Qué quiere comer? Tengo comida aquí, ¿Eh? Vale Yo por favor Vamos a dejar las camisetas esas de mierda No, 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 no tengo hambre, no tengo hambre No tengo hambre, no tengo hambre Vale, pues yo voy a dormir, tío, lo necesito ya, o sea Calor desagradable, ¿Por qué? Vamos a dejar aquí toda esta puta basura Luego vamos a tener que organizar todo lo demás Eso va a ser difícil Pero bueno, vamos poco a poco, ¿Vale? Vale, chicos, pues yo creo que ya con esto me lo dejo por hoy, ¿Eh? Ok Vale, tú Me voy a quedar descansando Aquí en la camita Ole, ole Se te desaparece el cuerpo, ¿No? Cuando descansas o no No lo sé Sí Sí, sí, sí Vale, te voy a dejar aquí cosas que también son de esto Cajas de clavos, un candado, cinta americana Mecánica El libro de mecánica Voy a hacer más cajas luego No cambiamos, no podemos cruzar A la cama Ostias, qué justita la habitación Sí Vale, chicos, os dejo con un par de zombis Qué justita ¡Hijo de puta! Hijo de puta Me pega un tiro porque viniesen zombis, el guarro Sigo teniendo... Excesivamente pesa... Ah, coño, porque... Me voy a esperar al reinicio para dormir entonces, ¿Eh? Sí, probablemente haya un reinicio en breves Complementos... Cajas de cartuchos... Vale, en el baño... Chocas... En el baño todo lo de tranquilizantes y toda esta vaina, ¿Vale? Exacto, exacto El baño está aquí Ah, no... No, esto es un almacén, tú Pues... Pues en la caja que hay al lado En la caja que hay al lado Mira, tienes una caja ahí al lado Del baño... Del baño... Ok... Lo dejas ahí ¿Pero dónde está el baño? Tenemos tres M14, tú No, no, aquí, aquí, en esta caja Esta caja Mira, esto me lo llevo Me ha tomado por el culo Me lo llevo yo y ya está Déjalo ahí Dejo tranquilizantes... Dejo toallitas con alcohol... Complemento... Portafusiles... En realidad... Me lo llevo las toallitas... Vale... Pero tengo píldoras antidiarrhea, ¿Eh? Nice... O sea, esto viene bien, ¿Eh? ¿Vale? Vale, supongo que salimos al escritorio, ¿No? Sí... Me voy a comer, chavales Dale... Vale... Bien hecho... Dale caña... Yo también voy a prepararme algo... Alguna cosa... A ver si tengo algo por aquí... Eh... Chicos... Tengo algo para cenar aquí... Buah... Es que pedí... Es que tenía que haber pedido hace un rato... Tendría que haber pedido hace un rato... Pero es que me he fumado un pedazo de leño... Me he fumado un pedazo de Colombian... Oh, Dios... Me he fumado un pedazo de Rainbow... No me jodas... ¿Qué puedo cenar ahora? Que me lo traigan rápido... Es que... Debería cenar algo que tenga aquí... ¿Tengo algo para cenar aquí? No tengo nada, tío... O sea, sí que tengo, pero tengo que cocinarlo... Tengo pasta... Tengo arroz... Tengo de todo, pero... Tengo que cocinarlo... Para que lo pueda comer ya... ¿Sabes? O sea, para comer ya no tengo nada... Que esté preparado para cocinar... Rollo... Una pizza o algo así para hacer... No tengo nada... Porque el horno lo tengo estropeado... Entonces no tengo pizzas... Aquí... El BK... Es que el BK... Me vendrá muy rápido... Si pido un BK... ¿Cuánto tiempo me tardaría en venir? Igual me tardaría un ratazo, eh... El BK... No sé cuánto me tardaría el BK en venir... Me recordaría que me follase en Colombia... A ver... Lo voy a intentar... I am going to try... I am going to try, guys... I am going to try... Buah... Me comería un menú Whopper... Solo Whopper... No doble... Para estar bien... Del estómago... No quiero algo demasiado pesado... Me comería un menú Whopper... Si me lo trajesen con unas... Patazas Supreme con sour cream... Y si me lo trajesen con una Coca-Cola... De acero... Me fumaría un colombiano... No, no... Sin postre ni nada... Un menú Whopper... Con patatitas... Me llegaría... Y un helado... Chúpame la polla... Gordo de mierda... Vale... El Whopper tiene pepinillo... Creo que tiene pepinillo... Voy a mirarlo... Para confirmarlo... Creo que tiene pepinillo... ¿Verdad? Sin pepinillo... Beautiful... ¿Quién ha regalado subs? Lo digo para cagarme en su puta madre... Un momento... Vale... He pedido... Pero tengo muchísima hambre... Me tendría que llegar... Extremadamente rápido... Oh... Me tendría que llegar... Extremadamente rápido... Y fumarme caverna... Me tendría que fumar la caverna de platón... Soy el capo del copón... Si tu boca es de trapo... La tapo con un botón... ¿Quién ha regalado subs? ¡Grande, chavo! Que ha regalado por ahí... Cinco subs... Grande... Muchas gracias, tío... Muchas, muchas gracias... Espero que te lo sigas pasando bien por aquí... Gracias por apoyar el stream, tío... Muchas gracias también a Denysuko... Muchas gracias a Misandi... Que también tiraba de doce años... Un año como pasa el tiempo... Pues mucho más dedicándote a... De... Dedicándote a lo que te apasiona... El entendimiento de la peña... Un abrazo, paz... Lo mismo te digo a ti, Misandi, tío... Espero que estés bien... Espero que todo fantástico... Espero que estés disfrutando del verano... Y... Y nada... Desde aquí te mando un abrazo y... Y un beso... Espero que estés bien, tío... Muchas gracias por seguirme viendo... Muchas gracias también a... A Jota Perale... Muchas gracias a Lautaro... Joder, que puto calor... Eh... Muchas gracias a... A Kilini... A Jorge... A Pablo... A Pablo... Pablo... Pablolverse loco... Se llama... El gilipollas... Que grande... Muchas gracias a El Pucho... A Luxor... A Maniac... Muchas gracias a Jlow... Gracias a todos, tíos, de verdad... Por apoyar el streamer... Espero que lo sigáis pasando bien por aquí... Tengo que aprovechar ahora... Para ir a mear, eh... Si no os importa... Eh... Voy a aprovechar ahora... Para ir a mear... Y espero que me llegue... Compañero... Oye... Es increíble... Que hayamos sobrevivido a esto... Francamente... O sea... No daba un duro por nosotros... Francamente... No daba un puto duro... O sea... Estoy muy sorprendido de que... De que nos haya ido también... Se ha suscrito Jlow... Es que me conoce... Entre artistas... Muy muy grandes nos conocemos... Dos M16s... No... Yo creo que solo hemos pillado un M16... O sea... Yo creo que solo hemos pillado un M16... Dos no... Yo no he visto ningún M16... Hemos pillado tres M14s... O cuatro M14s... Que el M14 está de puta madre... Le pones una mira larga... Pam... 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 Pero en M16... Creo que hemos pillado uno... Yo ahora me tengo que suicidar... Y venir... O bueno... Esperaré a morir a lo mejor... ¿No? O voy ladrón... Es que... Puedo ir ladrón... ¿Sabes? Pero no, no, no... Porque moriré... Cuando muera vuelvo veterano... Cuando muera vuelvo con el veterano... Y ya está... ¿Sabes? Porque... Y ya veis que... Tío... Llevo lo de la comida... Tampoco como tanto... O sea... Sí, como más... Pero... Tampoco es para tanto... O sea... De verdad... No me parece una locura... ¿Sabes? Aún no... No has muerto... ¿No? Yo aún no he muerto... Pero me han mordido... Me han mordido... Dos veces... Y me han metido... Dos laceraciones... He sobrevivido a 2,25%... O sea... Podría haber muerto... Es cierto... No he muerto... Pero podría haber muerto... Podría haber muerto... Dios... Qué puta mierda... Estar enfermo... Tío... Estoy completamente fundado... Perdonad, chicos... Es que estoy suda... Entre la sudada que llevo... Entre la concentración que me está requiriendo... Vale... He tenido un momento que ponerme serio... Porque íbamos a morir... Estaban todos en pánico... Es normal estar en pánico... Yo también paniqueo mucho en este puto juego... A veces el puto juego es muy punishing... Y... Y... ¿Chocas estás? Sí, estoy... Sí, estoy... ¿Qué pasó? Me tienes que dar permisos para el refugio... Ah, pero... ¿Ya has entrado? Yo he entrado, sí... Ah, joder... De puta madre... Ya está abierto... ¿Sabes que lo tirarían un ratazo? No... Voy a mover toda la ropa ya del coche... Chocas... Chocas... ¿Qué pasa? Me han comentado que tienes que... Eh... Invitarnos a la casa... Exacto... Para que cuando tú no estés... Podamos entrar a esa casa... Muy bien... Ahora mismo lo hago... Vale... Entrando... De puta madre... De nada... Bueno, voy entrando ahí también... Tengo que invitaros a la casa... Ajá... Invitaros a la casa... Vale... A ver... A ver... Bueno, si no... A ver cómo se hace... Porque no tengo ni zorra... No, no, no... Lo hago, lo hago, lo hago ahora mismo... Pero no sé cómo se hace... Vamos a hacer unos viajecitos, ¿no? De traer cosas... Ahora de chill... Sí... Y ahora se acaba todo lo del maletero del coche... Pa' casa... Todo... Eso es lo que tenemos que hacer... ¿Y Zorman? No tengo ni idea... Pues Zorman estaría bien también y tal... Bueno, ya lo encontraremos... Porque él sabe dónde estamos... O sea, vosotros le dijisteis a dónde veníamos, ¿verdad? Eh... Todavía no se lo he dicho, pero se lo digo ya... Vale, vale, pues díselo... Deja, se lo he dicho... Y él... Pero yo creo que se ha ido con menos trece... Fíjate lo que te digo... Yo creo que sí... No digo nada... Claro... No, no, espérate... Espérate que luego lo... Es que no puedo confirmarlo... A mí me dijeron antes de empezar que se había ido con menos trece... Pero no lo sé, la verdad... A lo mejor... Claro, pero a lo mejor... Yo no diría nada por si acaso... Ya... Hasta que lo veamos por aquí... Si lo vemos por aquí, lo tratamos bien y nos lo llevamos para el equipo... Pero... Pero si no... Igual es liquear información, la verdad... Vale, han metido un par de mods... Gucci, Gucci... La ropa... Si me lavo y todo eso... Tengo que tirarla para que se seque... O da igual... Debería secarla... Pero puede ser un poquito húmedo... Tampoco pasa nada... ¿Qué hago? ¿La tiro al suelo y ya está, no? ¿O qué? Yo me la pongo directamente después de lavarla... No me he enfermado nunca... Ya, pero yo me estoy lavando con ella puesta... O sea... Sí, sí... Yo hago eso también... Yo me lavo con ella puesta... Y a la verga... Estado, joder... Ahora la clave... Es... Prontito... Dejar todo más o menos organizado... Dejamos lo de carpintería... Dejamos lo de las armas... Dejamos las municiones... Los complementos... Dejamos la ropa... Que es lo más importante... Y ahora... Cogemos otra vez el coche... Volvemos... Y terminamos de limpiar el sitio... Lo más importante es que ese sitio... El que llegue... Que se joda... Y que se lo encuentre vacío... Incluso... Podríamos ir los tres... Con un M14... Con el... Con el campo militar... Y ponernos en la entrada... Y a los primeros que lleguen... Los limpiamos... Que eso también lo podremos hacer... Con la M14... Y quiero... Yo también quiero subir la puntería y todo eso... Matando bichos... Hay que también... Con la escopeta... Correcto... Con la escopeta... Eso lo limpiamos fácil... Pero yo... Antes de subir la puntería... Yo esperaría tener mi clase definitiva... La verdad... O sea... Yo... Con ladrón no puedo... Por ejemplo... Yo voy a dormir... Invítame ahí si puedes... Vale... ¿Cómo os invito a lo de esto? Refugio... Añadir jugador al refugio... Vale... Vamos a ver... Yo estoy entrando... Carola... Añadir jugador al refugio... Listo... Vale... A ver... Si puedo... Si... Ya puedo... Ya está... Voy a mi Mire... Que me estoy muriendo... Si... Yo también estoy reventado... Vale... Me voy a llevar a la otra mitad... Cierra la puerta siempre... Carola... Cuando vayas a dormir... Siempre la puerta cerrada... Pues... Espérate... Eh... Descansar... No... Descansar no... Estoy... Estás... Pues te invito ya... Un momento... Joder... Ahora no puedo dormir... No pasa nada... ¿Tienes algún somnífero? Me siento en el suelo... A ver... No... Concentrándote en el suelo... No te quitas el cansancio de dormir... Tienes que dormir... Espera un minuto... Y vuelve a intentarlo... ¿Vale? Vale... Yo tengo que dormir también... Dejad las armas en el sitio de las armas... Y tal... Las armas... El de la izquierda... Este grande... Y el de los cargadores... Derecha... Cargadores y complementos... Derecha... Mira... Tranquilizantes... ¿Me vale esto? Eh... Pégate uno... A ver qué hace... Si no... Eso que me llevo... Cojones... Es todo un premio... Ah... Puedes dormir en otra casa... A ver... Espérate... Ya no tengo... Overpeso... ¿No? Perfecto... Yo es que... Voy... 941 de 12... Mi principal... Tío... No me convence... No, no puedo... ¿Por qué no me funciona el grifo, tío? Joder, tío... Cinta marítana... Eh... Clica más... Clica más hacia abajo... Ya veo, ya... Eh... Vale... Yo necesito dormir... Ya... Y comer ya... ¿Hay algo en la nevera? Me lo como... Vale... Eh... En los estantes también... Vale... Voy a llevar muchas cosas también de curarse... Mira... Vote desinfectante... Tengo mucho hambre más... Eh... ¿Quién tenía el abrelata? Tío... Aquí está... Lo he dejado aquí... Lo he dejado yo aquí... En este... En el de la esquina... Puta madre... Eh... Cocklocking... Aquí un poco de... Me voy a comer los putos macarrones con eso... Porque estoy... ¿Me has invitado? ¿Me has invitado a mí a la casa ya? No... Te invito ahora mismo... Mira... Nos han dejado un peluchito... Esto es el cóndel... Voy a dejar... Todos los elementos de... Medicina aquí... Y me voy a meter unos soníferos de caballo... Nice... Te invite... Te invite... Eh... Maxi... Sí... Aquí hay todo... Me voy a dormir, chavales... Great... Yo también me voy a dormir... Estoy doblado... Desinfectante... Dormimos los dos... Que es doble... Venga... Vale... Yo voy a descansar, eh... No... No puedo ayudaros más... Me quedo... Ay, no descansar... No dormir... Me voy a meter un sonífero... Como un animal ahora mismo... Pero tienes... Sí, sí, sí... Tomar píldoras... Ahí va... Igual me caigo redondo aquí, eh... No puedo dormir en esta cama, tío... Tú estás durmiendo, macho... Yo estoy durmiendo, sí... Vale... Me voy a quedar redondo, eh... Vale, pues yo duermo en la casa del vecino... Me fumo un porrazo... Ahí voy... Voy a cerrar la puerta... Voy a dormir contigo, macho, ¿vale? Que no te importe... No puedes... Ya no te deja... Sí, me deja así... ¿Sí? Donde invitas a los jugadores al refugio... Puedes marcar una opción para respawnear allí... Eso será cierto... Me acabo de hacer un corte... ¿Cómo? Saltando un puto bumbulo, tío... No lo puedo creer, colega... Es que si lo saltas corriendo... Ten cuidado... Lo saltas corriendo... Es que solo lo puedes saltar corriendo, ¿no? No, no... Sáltalo normal... ¿Puedes descansar o dormir? ¿Sí? Con la E... Chocas... Caminando y con la E... Hazme caso, que si no te cortas... Hostia, caminando y con la E... Me cago en la puta... Pues eso lo acabo de descubrir... Yo siempre me la he jocado... Es que a mí me ha pasado... ¿Descansar es lo mismo que tumbar? Eh... No podemos hablar por el Discord... Ah, ya está... Hostia... Espera... Espera... Muteo... Vale... Pero vamos, que sí... Yo estoy durmiendo aquí en la cama... Estoy fumándome un colombiano... ¿Dónde invitas a los jugadores en el refugio? ¿Puedes marcar una opción para respawnear allí? A ver... No... Lo han debido... Lo han debido quitar... Lo han debido quitar, chicos... Lo han debido quitar... Lo han debido quitar... Lo han debido quitar... Chocas, tengo muy buenas noticias... ¿Qué pasó? Dale a client... Refugio... Y abajo donde pone... Reaparecer en el refugio... Es un tico... Me lo han dicho... Me lo han dicho por el chat... A lo mo... No deja... No deja... Molaría muchísimo... Pero no deja... Iiiiii... Joder de puta... Ah, a lo mejor es porque estoy durmiendo... A lo mejor es porque estoy... Lo he pensado... Lo he pensado eso... Eso lo he pensado... Sí... Pues si es por eso... Ahora lo vemos... Joder... Las heridas no se me curan... Ojalá... No se me curan... No se me curan las... Las heridas, tío... Despierta... No, despierta no, cabrón... Pues que le joda la Muldrao... Mira ahora... Bajó a cansado... Y aún tengo que dejar que... Se quite el cansado... Y fumarme Colombia... Coño, de hecho... ¿Te podrías ahora mismo matar? Reaparecer... Ah, no... Porque matas a tu personaje... Y ya sí que apareces... En no tomar por culo, ¿o qué? A ver... Si te deja, no... Si te deja poner aquí el refugio... Claro, si te deja... Claro, claro... Hostia... Pero estaría muy roto eso, eh... Estaría muy roto... Yo no sé si dejarán... O sea, yo no creo que eso esté permitido... No que esté permitido... No creo que te deje el juego... Si te deja el juego... Hostia, entonces me tiro kill ahora mismo... Y ya salgo veterano... Claro, claro... De hecho... Si se puede, hazlo ya... ¿Sabes? Pues que lo quitarán... No, no... Si se puede... Si se puede, lo hago ahora mismo... Vamos... De calle, cabrón... ¿Cómo no lo voy a hacer? Si que te deja el juego... Pero pierdes todos los niveles... Bueno, pero todos los niveles los pierdes siempre... Dijeron que Silizur lo quitó... ¿Sí? ¿Por qué no iban a dejar? Pues porque, coño... Han dicho que no lo iban a hacer así... O sea... Ellos han dicho que íbamos a reaparecer en Bullrao... Somnoliento... Hay que dejar que baje el somnoliento entero también... O sea que no... No dependía de la línea, ¿eh? No dependía de esto... Hay que dejar que baje el somnoliento hasta cero... Y dejarle más... Y dejarle más... Hasta que esté bien, bien, bien... Puede que tus heridas ya estén curadas... Quita las vendas cuando despiertes... Y así sabrás si sigues con heridas o no... Eh... Está claro que no sigo con heridas... Desde hace tiempo... Porque no me he quitado esa venda desde hace cuatro años... Así que, obviamente, no puedo... No puedo tener heridas ahí... O sea, no puedo tenerlas... Porque cuánto llevo con estas putas heridas... Que no tiene sentido... O sea, llevo una cantidad de horas con esas heridas... Que no tiene ningún tipo de sentido... La línea es el número del reloj... De arriba a la derecha... ¿Cómo? La... ¿La qué? Es que he perdido el comentario... No lo encuentro... El minutero se refieren... Ya, ya, pero... ¿Pero qué es lo que dijo el chico? Que no me dio tiempo a leerlo entero, coño... Vale, yo creo que ya estoy bien, eh... Va a levantarme... Vale... Quitamos la vendaje... Vale, yo estoy on point... Vale... Vale... Perfecto... Primeros auxilios subido... No me vale para absolutamente nada... Porque a este personaje lo voy a matar... Sigo con laceración, eh... Sigo laceración... No, esto no tengo nada... Efectivamente... Han dicho que el parimen iba a ser muy grande... Y... Eh... Han dicho eso... O sea... Es lo que hay, chicos... Es lo que hay... ¿Pero qué pasa? ¿No tengo la botella llena de agua? ¿O qué? ¿Por qué podía leer tal...? Hola, hola... ¿Qué pasó? Eh... Escucha... Eh... Me voy a poner a chapar ventanas con... Con carpintero y toda esta vaina, ¿vale? Vale, perfecto... Eh... Lo único... Un bosque cerca de aquí... Para coger maderita... Uff... Pues... Cuidado con eso... Esa es la cosa... ¡Hostias! ¡Dos escopetas! ¡Qué barbaridad esta casa, tío! Sabía que había que venir a ella, tío... ¡Qué barbaridad de casa, tú! Bote de desinfectante... Esto nos viene como el comer... Emisora militar... Voy a bajar para abajo... Y voy a ponerme a talar todos los árboles de la entrada esta, ¿sabes? Ok... Porque además así... Eh... Liberamos espacio para pasar el coche... Perfecto... O... Más bien... Vais a bajar vosotros, ¿no? Para abajo con el coche... Nosotros tenemos que volver otra vez al otro sitio... Porque hay que terminarlo de lootear... Y bueno... Y tú vente también, si quieres, ¿eh? Tú vente también, si quieres... O sea... Falta vas a hacer, ¿eh? Sí, en verdad, sí... En verdad... Me voy con vosotros para coger cosas... Y luego ya un pelín más tarde... Yo te echo una mano aquí... Con todo esto, sí, yo también... Y aprovecho y yo me vuelvo andando... Sí, sí... Estaría bien coger... A lo mejor otro coche, ¿sabes? Sí, habría que pillar un coche bueno, bueno... Cuatro de cada una, tú... ¡Guau! Vaya fumada... Vaya auténtico fumadón, gordito... Voy a limpiarme los ropajes... Vale... Packs of cigarettes... Los voy a dejar aquí... Yo con llevar unos cigarros... ¡Me llega, gordo! Vale... Me pego un kill... Si construyo... Un... Un de estos de agua... Me pego un kill... Cojo... Vuelvo... Arriba justo del grifo este... Tenemos agua también en el grifo ilimitada... ¿Y empiezo el personaje? ¿O qué? Ilimitada... No, en verdad... Es que necesitamos coches... Eso es cierto... Eh... Estoy pensando en tirarme kill y venir, tío... Pero... ¿Sabes cuál es el problema? Que no tenemos coches... Y habría que tener un mecánico... Y no tenemos libros... Entonces... ¿Cuántas ganas tienes que hacer lo de la casa? Porque... Puede que tengamos que hacer una invasión a la ciudad también... Pronto... Antes de que se lleven los libros... Las VHS... ¿Sabes? No, lo de la casa lo podemos posponer... Si protegidos estamos... Si es por... Por... Reproteger... O sea... ¿Por qué lo dices? Lo digo porque, por ejemplo... Yo quiero aprender mecánica... Pero yo quiero aprender mecánica... Pero para tener mecánica necesito un libro... Si no mecánica, GL... Ya... Y para el libro... Y para el libro... Para aprender mecánica fácil... Hay que encontrar un VHS también... Y el VHS hay que ir a tiendas de VHS... Y eso tenemos que ir en escuadrón... Eso tenemos que ir en escuadrón... Yo a tope... Yo a tope en equipo... Y cuando ya no haya más que hacer... Claro, a las 3-4 de la mañana... Me pongo en el cultivo... Claro, claro... Si a mí me viene bien también ir contigo... Porque tengo que conseguir la regadera... El bong... Todo... ¿Sabes? La pala... Vale, pues... Vamos a prepararnos bien... Te dejo aquí las cosas de... Las cosas tuyas son aquí en este mueble, ¿no? Sí, en ese mueble... Y de todas formas... Esa habitación la voy a remodelar en el futuro... Voy a poner todo en cajas... No, no... Eso todo lo vamos a tirar, eh... O sea, todo eso lo vamos a tirar abajo... Pero va de calle... Vamos a hacer aquí una casa guapa... Vale, tenemos para recuperar, eh... Tenemos sutura y todo, tío... Espera, lo voy a guardar aquí... Eh... Voy a díazmela a la médica... Una cosa... Una cosa, Carola... Una cosa, Carola... Antes de nada... Estoy diciéndole yo a este... ¡Hostia! Hay cascos militares de... De color marrón también... Sí, ropa también, sí... ¡Qué guapo! Eh... Vale, una cosa... Lo que le estaba comentando a este... Es que qué te parece... Sí... Yo me pego un kill... Me vengo... Eh... Y... Y ya empezamos a progresar este personaje... O sea, tú te ves capacitado de que ya progresemos el personaje... Sí, 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 sí... Yo no quiero morir... Vale... Yo no quiero morir... Yo voy a jugar lo más safe posible... Vale, pues... Si queréis hacemos lo siguiente... Ahora... Antes de que yo me pegue una kill... Vamos en coche... Y registramos... La biblioteca más cercana... Y la tienda de VHS más cercana... A ver si encuentro el libro... Y la peli de electricista... De mecánica, perdón... Si las encuentro... Ok... Me pego kill... Y me vengo... Y ya aprendo mecánica... Y subo electricidad con la polla... Y ya a partir de ahí... Ya puedo ser ladrón... Y al mismo tiempo... Puedo ser veterano... ¿Vale? O sea que tenemos que ir... Yo lo veo, ¿eh? ¿Sí? ¿Os parece bien? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir tú solo? ¿Hasta aquí o...? No, no... Eso lo hacemos después de encontrarlo de mecánica... Primero tenemos que ir juntos a... Bueno... Lo primero que tenemos que hacer... Es coger todo lo que queda en el campo militar... Eso es lo primero... Porque... Sí... Eso es lo primero... Eso es lo primero... Y luego... Hay que ir a la tienda de VHS... Y a la tienda de tal... A la más cercana... Que no sé dónde está... La voy a mirar ahora en el proyecto... Voy a ver en el mapa... Muy bien... Estoy limpísimo... Estoy perfecto... Yo también... ¿Cómo que aburrido, cabrón? Un momento... Yo también... Me haría una revistita... La barba mismo... Eso es lo que quería hacer yo... Podéis encender las luces, eh... No creo que pase nada... Está encendida aquí, eh... La luz... En principio... Yo estoy... Mira... Esta caja de aquí... Maximus... Esto es todo médico... Todo aquí... Voy a iniciar a morir a la médica de la casa... Fantástico... Fantástico... Sí... Y las casas que están por aquí al lado... También estaría bien luce... ¡Dios! Hay un hospital gigante cerquísima... Gigantesco... Un hospital... Pero enorme, tío... Let's fucking go... Voy a dejar la diarrea pil... Buah... En Baultech HQ... Me subo yo a electricidad... Con la polla... Esto tiene que estar lleno de objetos de electricidad... En Baultech HQ... Tiene que estar hasta la piche... Mira cuántas casas... Es que en estas casas... Bueno, me limpio todas estas casas de electricidad... Y... Me hincho... Pero no hay ninguna tienda de VHS... ¿Cuál es la tienda de VHS de esta ciudad? Es que esta... Esto es mucha liada... Meterse ahí... Para los VHS... ¿Cuál es la más cercana? Por aquí hay una tienda de VHS... Por aquí hay una tienda de VHS... ¿Cómo se llaman las tiendas de VHS, tío? ¿Dónde puedo dejar más ropa? Que tengo más ropa aquí para dejar... ¿En estas cajas? Vale, aquí está... No está tan metido en la ciudad, eh... No está tan metido en la ciudad... No está tan metido en la ciudad... En la caja que tiene la ropa, Máximo... ¿Hay una caja que tiene ropa? Pues ahí es donde... Está petada, está petada ya, eh... Está petada... Pero qué ropa hay aquí, no puede ser... Estoy dejando... ¡Hostia, está colapsado, tía! La puta que me parece... Hay un cable eléctrico y todo, en verdad... Ya, eso es loco... La emisora, la emisora... La emisora militar... La emisora militar es lo que necesitábamos para que nos manden mensajes, tú... Sí, pues ya la tenemos... Sí, 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 sí... Nos la han puesto aquí seguro los... Los admins, eh... Te digo... Pero por qué... ¿Por qué coño no la puedo usar? Hay que quitar la otra... Vamos a dejar aquí cosas varias... Hilos... Yo es lo que acabo de lutear al médico, chicos, eh... Tenemos agujas de sutura... Analgésicos, vitaminas... ¿Dónde lo luteaste? ¿Había una casa médica? Mira... En la casa al lado... Era una casa de un médico... Está aquí arriba... Sí... Vente para acá... Mira esta caja, lo que hay aquí... ¡Hostias! ¡Todo lo médico ahí tú! ¡Hostia de puta madre, tío! La mascarilla la dejo, por si se pone alguno malito... Eh... La mascarilla no vale para nada... Es atrezo... No... Ah, vale, pues me la llevo... Eh... Nos han puesto aquí la vaina esta... Militar, la emisión militar... Yo me voy a llevar las veces... Pero nos han hecho un flaco favor... Porque... La fecha me la voy a llevar... Se ha bugueado aquí dentro... ¿El qué, el qué? ¿Qué dejaron? Y creo... Ah, mira, mira... La conseguí coger... De puta madre, muy buena... La conseguí quitar de aquí... Vale, el cual quitar que militar... Y esto... Déjalo en un sitio... Todo, toma... Toma, déjalo en un sitio, tío... No sé dónde... Ah, déjalo ahí en la mesa, si quieres... Déjalo ahí en la mesa... Que queda guapo... ¿Y cuál era la frecuencia? Hay que ponerla, eh... Joder, no lo puedo poner en un sitio... En el walkie talkie... Un dios... Es que esto está ya ocupado... Buah... Vengo ahora... Es que ocupo un cuadrado entero... La puta que me parió... Ay, que lo he puesto en el suelo... Soy un imbécil... ¿Cómo cojo del suelo la emisora militar, tío? ¿Cómo la cojo del suelo? ¿La tengo que desmontar, eh? No, la he cagado, la he cagado... Espera... Yo la he liado porque la he puesto aquí en el suelo... Y no la puedo mover, creo... Con el menú de la izquierda... Hostia... Ah, vale, vale, sí puedo, sí puedo... Menos mal... Es verdad, no me acordaba, tío... Claro, es que la emisora... Claro, por eso estaba colapsado lo de la... Lo de la tal... Claro, porque la emisora pesa 20, coño... Ahí está... El osito este que le den por culo... Vale... Sintonizado en la 102.4... Ahora mismo la radio y encendida... Ahora, no sé si... Vale... O sea, para apagarla... Es que, ¿para qué la vamos a tener encendida? No, no, ahora de momento apagada mejor... Vale, en breve tenemos que salir para allá, ¿vale? Vamos a terminar de organizar todo esto... Tengo daño... Tengo daño leve... ¿Cómo que daño leve? No tengo nada... ¿Qué pasa? Traigo noticias... ¿Qué ha pasado? Traigo electricidad volumen 1 y electricidad volumen 5... Uh, electricidad volumen 1 es súper importante, tío... El volumen 5 me la suda, pero la 1... Espera, hay que hacer un lugar... Vale, me la quedo, me la quedo, me la quedo... Sí, 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 me la quedo... Sí, claro, pilla eso, pero ya lo tienes... Déjame leerlo también, también... Y ya estamos... Vale, sí... Perfecto... Vale, esto es muy importante, pero yo no lo voy a aprender con este, ¿eh? Lo voy a aprender con el otro... Buah, y si buscamos por las casas... Eh... Eh... Y así no tenemos que ir al otro lado... Ah, bueno, no, pero es que necesitamos el vídeo... Necesito... Necesito comida... ¿Tenéis comida? Eh... Yo no tengo comida... Voy, voy a... Me voy para las casas... No, no, tengo yo, tengo yo... Dame algo, tío... Pero un segundo, que estoy guardando aquí un par de cosas... Muerto... Mira, te... Te abro... A ver, te abro... Ah... ¿Dónde está? Chile enlatado... ¿Te gusta el chile? Pues si no, te jodes, porque no hay otra cosa... Toma... Let's go... ¿Me das abierto y todo? Claro... Sí señor... Aquí ya, fulete... Tú me vas a picar el culo ahora... Buah, te vas a cagar unos bufos... ¿Te gust지만 la ciudadela... ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Cuando queráis marchamos, eh Estoy listo Eh, Máximo, sigo un momento Vale, vamos a dejar aquí una polla de goma Tu madre me ha chupado la huella, la verda Me cago en yo Vale, eh, vamos a curarnos esto Tranquilizantes, no sé qué Vale, eh, hay que ir para el otro lado Me fumo un perro, me fumo un perro Solo tengo esto De bote de desinfectante Pues tengo que usar el bote de desinfectante Ok Vale Y, venga Muy bien ¿Qué más? Retales de tela Me los meto en Colombia Calla ya la boca El espifo gigante Lo voy a dejar aquí tirarme Eso de la polla Hostia, tengo aquí objetos para destrozar Gorditos Colocar ítem Ahí se queda No voy a ir con chaleco, eh No voy a ir con chaleco For the moment No, no, no No sé para qué llevo la escopeta Si la llevo sin balas Pero voy a llevar balas Just in case No, no, no Voy a dejar la escopeta No, no, no La escopeta no la voy a llevar No me quiero cantar La escopeta hay que dejarla Y... Y a la verga Vale 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 Vale, un segundo Shokas Yo diría una cosa, eh No sé cómo lo vas a ver Pero yo limpiaría Mira, vente ¿Qué pasa? Vente un segundo antes de irte, por favor Vale Es que me acaban de timbrar de la comida Me acaban de timbrar de la comida Dame solo un segundo Vale, ve, ve, ve Sí Tranqui, tranqui Eh, me oyes, Carola ¿Qué pasó? Eh, me está subiendo el de la comida ¿Qué pasó? Yo haz un, haz un out Todo lo que puedas Yo este barrio de aquí enfrente Me lo limpiaba antes de hacer lo tuyo, eh Entero Pero es que el problema es que con eso subimos puntería, tío Y es que yo para subir puntería Quiero estar con mi personaje definitivo Y este no lo es O sea, yo el problema que tengo es ese ¿Cómo se usa puntería? Puntería, yo la quiero subir con el personaje Con el que voy full hiper agro Ya ¿Sabes? O sea, que va a ser el siguiente Sí, sí, sí ¿Sabes? Pero Sí, sí, sí El rollo es que quería pillar el VHS Para poder punterar coches Porque si no, nos quedamos sin coche ¿Y qué hacemos? Ya, eso es cierto, sí Es que ese es el problema, ¿sabes? El problema son los putos coches Eh, BRB, dame un segundo y pienso Vale, sí, sí Gracias, tío Oye, muchas gracias, tío Gracias Joder, me hace más ilusión cuando me reparte gente que me ve, tío Me pasa con bastante frecuencia Y es muy bonito, la verdad, es una sensación muy agradable Es una sensación muy, muy agradable Vale, estamos ready Estamos ready Mandangón Comida para gordos Comida para los gordos de vosotros Me la voy a comer yo hoy Porque justo me habéis pillado un mal día ¿Vale? ¿Qué? Hostias, se ha caído un... Espérate, es que se ha liado aquí con el BK Que creo que se ha caído un helado encima de mi Coca-Cola Espérate un momento Hostias Se ha caído como un helado Pero yo no he pedido helado Yo no he pedido helado Y me viene un helado encima de la Coca-Cola O alguien se ha corrido Puede ser cualquiera de las dos cosas A ver, espera, voy a limpiar la Coca-Cola Dejo la revistita ahí encima de la mesita Vamos a ver Hito Ok Ok Gracias por ver el video Vale, ya estoy Buah, vale, perdonad por estar Ahora un pelín inactivo que voy a cenar, eh, pero Pero eso, yo creo que El plan es el de antes, tío Yo creo que es buen plan, ahora Escucha, no sé si Maximus ya acabó Maximus, salimos tú y yo por ahí Acabé, sí, 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 sí Venga, vamos Cierra que escapa el gato Por cierto, ¿sabes lo que puedes hacer, Karola? Como tú tienes el personaje definitivo Y este también, eso sí, no te recomiendo que vayas con la M16 Porque esa arma la necesitamos para el PvP No, 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 es mejor que vayas con la Eso, lo guardas en casa, la M16 Y vete con una escopetita buena y la recortas Yo creo, eh, coge una sierra, métele un cortecito Y la, y vas con la Escopeta chatita Es que la escopeta, hay otra escopeta Para mí Hay cuatro escopetas Creo que Rubius tiraría una, que la voy a coger La voy a coger, la voy a coger Ah, hay cuatro escopetas, es verdad, que cojón Hay cuatro, hay cuatro, sí A ver, no sé si suicidarme, me suicido, tío Y nos la jugamos luego estar sin coche Es que es una vendida, eh Pero, ¿cómo que nos la jugamos? ¿Por qué nos la jugamos? Coño, pues porque necesitaríamos que yo encontrase Joder El VHS, tío De mecánica Y el libro de mecánica Es que es algo que tendríamos que ir ahora, tíos Es que tendríamos que ir ahora por el libro de mecánica Es que es muy importante ese puto libro Ese puto libro y ese VHS Son muy importantes Es la realidad Vale, a ver, prioridad Conseguir una mochila para Maximus Ya hay mochila Y los libros, tío, sí Ya hay mochila, joder ¿Tú quieres una mochila? Porque se la cambia, eh ¿Dónde está la mochila? Sí, sí Joder, aquí había una mochila, la mía, la negra, joder Espera un momento Joder, ¿no ves que llevo una militar? Yo llevaba una negra Qué placer oír comer a Shokas Yo solo lo veía en vídeos Pero yo llevo una en la espalda De estas grandes O es más pequeña Ah, joder, es esa, coño Tú ya tienes mochila, cabrón Sí, sí, ya llevo mochila Esa está, de puta madre Que, vale, pues Entonces, ¿qué es lo que crees que podemos hacer mejor? A ver, sé que es una puta rayada Cojo ahora mismo el coche Vamos en cero coma A la tienda de VHS Y miramos que esté el puto vídeo Porque a lo mejor ni está, tío Y ya está Y ya está Es una puta rayada Pero vamos en un momento, tío Sí, sí, sí Pillamos un arma melee Y ya está, tío Sin armar escándalo, ¿sabes? Pillado un arma melee ¿Pero dejamos todo aquí? Sí, id sin armas Y id sin mir muy cargados ¿Sin armas? Sí, o sea, sin armas de disparo La escopeta Yo creo que deberíamos... ¿Dónde está la sierra? La sierra la tengo yo Tengo yo una sierra encima Dame una Dame la para... Yo es que siempre ando con sierra Destornillador y martillo siempre Por lo que pueda pasar Toma ¿Por qué coño tengo esto aquí? Llevo seis cargadores de pistola Hasta arriba de balas Pero vas a llevar pipa ¿Quieres que vayamos armados? Sí Yo me llevo la pipa por si acaso Nunca se sabe Vale Sí, 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 llévala Lleva Yo voy a ir sin nada Pero... Pero sí Debemos ir armados En un futuro próximo Tenemos que ir siempre armados Y ahora no Porque este personaje Pues me vale verga Pero... Aunque bueno Con todo lo que tengo De mochila y de tal Es un personaje importante ya Por eso lo quiero cambiar, chicos Que quiero ir veterano No quiero ir ladrón Me he sacrificado por el equipo ¿Sabes? Pero... Ahora estoy ready Eh... Eh... Hola, hola, hola Soy Coco Eh... Si en algún momento Queréis suicidaros Que no sé si pasará el caso O no Eh... Podéis suicidaros O sea, hay un mod Que os... Os... Activa el poder Reventaros la cabeza Que me visteis a mí antes Hacerlo Para salir de una manera rápida Si estáis vosotros solos Sí Con una... Con un arma de fuego Tiene que ser Ojalá romperse ahí Las manos Está guapo, sí Pero no se puede Me encanta Gracias por ese consejo De cómo suicidarnos He dicho romperme las manos En las bañeras Eso Vale, tengo que dormir un poquito Y vamos, si queréis Vale, importante Hay que tener también Una gran reserva de comida Importantísimo también, eh Sí, pero eso lo vamos a poder conseguir De todas las casas Que hay alrededor De momento era prío Es coger las cosas Que van a desaparecer Para siempre Porque Vale, voy a dormir un poquito ¿Vale? Que estoy cansado Métele Yo igual Yo me chulo así Dormir Dormir todos un poco Y salimos bien repuestos ¿Vale? Yo es que no tengo No tengo sueño Ni nada Pero puedo dormir igual Puedes descansar O tómate un somnifer Y duerme un poco Aunque si tardas mucho Yo me chulo los dos Estoy dejando objetos Que he conseguido No me vino salsa Tío Tengo ahí mazo salsas Tío Me voy a echar Una poquita de una Haze O bueno Me la suda Si es que Total quiero comer la hamburguesa Tampoco tengo tantísima hambre Pero una hamburguesa Me la como ¿Qué pasa? Toma Te devuelvo la sierra Chocas Te la dejo aquí en el solo Gracias Cuanta lechuga ¿No se pensarán que soy vegano? Algo así ¿Se pensarán que soy vegano? Lo del Burger King A lo mejor ¿Qué? Por mi apariencia física Lo digo ¿Qué? Vale En cuanto descalas un poquito más Me fumo un piti Como algo Y nos vamos Tienes un coche muy bueno En la base militar Que se puede mejorar De cuatro plazas ¿Cuál coche muy bueno En la base militar Que se puede mejorar? Gracias por el provecho ¿Cuál es? Es que el problema chicos Va a ser puentearlos Ese es el puto problema El problema es que En cuanto pierda este personaje Estoy jodido Necesito poder aprender fácil Si no es una puta liada Mira A ver Podría ir a la base Y puentearlos Pues ya Yo que sé Podría ser una opción Si Es uno blanco Con un escrito Al Al lado en rojo Te va a cundir Porque se le puede poner blindaje Y todo Si Interesante Es de mod Supongo ¿No? Ya Yo también Yo estoy un point Vamos Listo ¿Cómo vamos eh? Maximus Yo vamos mejor De lo que esperaba Y cruzó Increíbles Yo honestamente No os voy a mentir Pensé que nos íbamos a pegar una estampada de cojones De cojones Sí Que ha sido literalmente en el segundo try En el segundo try que hemos ido todos para arriba Ya está Tío Yo lo que tenía miedo es que esta gente ya hubiese subido para arriba ¿Sabes? Frequencia 102.4 Hostia Por ahí Por ahí Ahí está Puesta 102.4 Nice Sintonizada Darán un margen para que la gente se conecte Darán un margen Sí Qué guapo esto es verdad Estamos llenos de radio Llenos de todo Estamos súper avanzados Tío Acabamos de empezar y estamos súper avanzados Todos full militar y con los cascos Mira el carro Quiero encontrar una mochila más guapa tío Porque es que voy a tener que llevar mazo de tablones Y mazo de movidas tío Para De allá para cara Allá para cara Ni te rayes Ni te rayes Si hace falta te dejo yo mi mochila y me quedo yo con esa Que yo con esa voy bien O sea a mí no me importa llevar la mochila gorda O sea la gorda es la polla Pero De todas formas ahora pasamos por la base militar O sea que Puede que encontremos una No lo hemos registrado todo Tenemos que ir primero a la base militar A cogerlo todo Porque no lo habéis cogido todo ni de puta coña Puede haber más mochilas Listo Ray Va estoy medio deprimido Supuestamente si escribe Si escribe supuestamente te Debería responder la gente Si hablamos No se escucha No no Va por Hola Oye Si hola Mira 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 Repostando Lo habéis escuchado eso Si 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 Repostando el que Hay un Alfa Oscar Yankee Niner Eso es algo Será un coche Repostando en Fornox O sea es un coche Salida hacia Knox County En 5 minutos ¿Dónde está Fornox Salida hacia Knox County No tengo ni idea Fornox Salida hacia Knox County ¿Alguno del chat nos puede ayudar? Puede ser un helicóptero Que va a venir aquí O sea a lo que sería el mapeado O sea puede ser un evento de helicóptero Calidad de reconocimiento en 4 minutos Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada No se Viene un helicóptero Si puede ser que venga un helicóptero Carola está bailando A Carola le suda la polla Vamos a ir Este sábado Grandes fiestas En Bilar da Vara ¿Cómo hacéis para hacer eso tío? Qué guapo Mantén pulsado Alfa, Oscar, Janky, 9 Alfa, Oscar, Janky, 9 Salida hacia Knox County En 5 minutos ¿Cómo? Hostias ¿Qué ha dicho? No puedo parar de bailar ¿Qué ha dicho? ¿Qué le gustan los forditos? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que le gustan los fuegos ¿Qué ha dicho? No me he enterado Esta noche, Carricoche Toma Hola, hola Oye, si nos escucháis por la radio No sabemos lo que significa Ni Alfa, ni Oscar, ni Yankee Ni Niner, ni Ford Ni Nox Ni Nox Vamos vestidos de militares Pero no somos militares Explicaos un poco Solo sabemos lo que significa El Valentine sin JB El resto Toma Pero nada de porque estoy cenando Porque Si no, nos estaría llevando ya para otro lado Pero es que esto Yo esto no lo entiendo Además, 5 minutos Ya, pero es que el problema es que Dice que salía de reconocimiento Que va hacia Nox County Es que no sé dónde está ninguno de esos sitios Oye, está muy bien bailar Pero ¿Cómo paro? Yo lo hice haciendo otro gesto Con el espacio Con el espacio Sí Yo termino ya, eh Vaya pedazo de jala Me acabo de meter Sí Por fin es de día Coño, está hasta la polla Ahí habría que llevárselo en verdad Oh, pero si tiene cosas Y no pasa montañas No voy a poner esto ya, eh Camiseta, botas militares Mira, la bota me la voy a llevar Buah, me acabo de poner Agua, agua Hasta los dientes Me cago en la leche Estoy todo el rato sediento Por culpa del debufo ese Eh, Maximus ¿Tienes un chaleco militar anti-balas? Sí Vale No, no, pero no lo lleves puesto, cabrón Eso guárdalo, eh No No, no, no Los chalecos guardadlos Que eso os lo buffo yo Antes de que os lo rompan ¿Sabes? Eso es Id sin chaleco O sea, id con ropa militar Pero un poquito protegidos Si os joden, que os jodan ¿Sabes? O sea, pensad que Dentro de dos días Tiene mucho más valor Vuestro Personaje Claro Eh, aquí Tango Aquí Tango One Obténgase el de utilizar Las radio de emergencia Podría ser triangular Aquí Tango y Tango Por culo, chaval La apago Tomás por culo La apago Y a tomar por culo Yo no quiero que me triangulen, tío Vale, yo estoy, eh Bueno, me jodo que me con prisa Pero es que quiero viciar ¿No? La he apagado ¿Está mal? No, está bien A ver si nos sube la polla Estoy un poco depresado Pero me sube la polla Hijo de perra Aburrido En peligro Y en tristección Me voy a leer un periódico Chicos Bueno, yo también me gustaría Leerme un periódico ¿Puedo leerme yo uno? ¿Dale? Ahí Sí, sí Aquí hay revistas, eh Bien, está aquí Xocas Hay movida Vale, puta madre Vale Leemos un periódico Cogemos una mandangoña Y nos vamos, ¿vale? Vamos a ver Periódico Leer Me parece Me parece A tope Perfecto Vale Bien Todo el mundo Cogemos un arma Melee Nada de Nada de armas De fuego O sea, llevad un arma de fuego Si queréis Pero no es para usarla Es para guardarla Y bueno Si hay que usarla Las usamos Pero Sí, principalmente Nos defendemos a Melee Exacto Let's go Que si no nos aburrimos mucho Vamos Los personajes Coge, coge de arma Melee Todo el mundo arma Melee Llevad un arma Melee Sí, había que lo tirar un par de ellas Porque tengo la porra Alguna está bien Pero le queda no mucho Vale, pues No, no Tenéis ahí sarténes Coge una sartén Yo voy a ir con una sartén Me la soda Sartén, vale Sí Voy a llevar una pipa Que esté bien Vale Un momentito Vale de 45, ¿no? Si mal no recuerdo Voy a llevar dos Tiene cargador Cero más uno De siete No tiene cargador Por lo tanto Ay, perdón Sí que tiene cargador A ver, un momento, un momento Perfecto Balas Atención, atención Una televisión Quitadme por favor La radioista de delante Porque hay que poner Una televisión aquí Hacemos un destornillador Para quitarla Voy por allá No, no, no Con el botón de colocar Colocar Con el botón de colocar Arriba a la izquierda O sea, recoger El botón de recoger Del que parece un armario Sí Es que voy a poner la tele aquí Porque eso también quita el aburrimiento No sé cómo se hace eso El cuarto botón Vale Hay una caja Un corazón Una escuadra Me quitarme esto ya Guau, me acabo de poner hasta arriba Un mueble Es que estoy enfermo Que tengo un calor horrible Y que tenía un hambre ¿Qué flipas? Y pones el ratón encima de la radio Y lo recoges Ha sido Toda una aventura Ha sido todo una aventura La verdad Te cogiste la silla Si, no lo puedo recoger No, deja esto Concertamente Déjame, déjame Dios Que puto sudor Vale La tele pone en la mesa Claro, cojo aquí Ah, vale, sí La pongo yo La pongo yo Él no sabía hacerla Ponla, ponla Y la silla Ponla aquí Que la llevas encima Eh... Carola Carola Llevas la silla encima, tío Sí, sí La he puesto aquí fuera Para tomar el suelo Y tomarme un coñac No, no Ponla delante de la tele Ponla delante de la tele Ah, vale Perfecto Que es para ver la tele ¿Sabes? ¿Colocaste? ¿La llevo? ¿Choques? La coloca desde fuera No sé por qué, tío ¿Dónde la tienes? ¿Se ha fumado un porro? ¿O dónde la he puesto? La he puesto en la calle Mira, mira Salve ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿La he puesto en la calle? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vaya porrazo me he fumado Hostia, tío Perdón, perdón Vale, voy a ir pillando el coche Vale, preparaos Arma mele Una pipita Y ya está Ya está, tiramos Con eso tiramos ¿Vale, chicos? Sí, 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 sí Cigarrito Para el pecho Vamos a la tienda de VHS ¿Cuál es el VHS? Por favor, decídmelo ¿Cuál es el VHS que tengo que tener? El BIS El de El de electricidad No, el de electricidad no, perdón Bueno, el de electricidad también Decidme ¿Cuáles son los de electricidad? ¿Y cuáles son los de Electricidad y los otros? Joder, es que mirad todo lo que hay en el maletero Chicos, descargamos lo del maletero Ah, bueno, coño Está lleno el maletero Por supuesto, cabrón Está hasta arriba de cosas, tío Ah, vale, vale Cogedlo, cogedlo Coge todo Dale a coger todo Dale a coger todo Tú coge Dale a coger todo Dale a coger todo Todos los tres Dadle a coger todo Arriba Ya está Tenemos electricidad casi todos los volúmenes Tenemos el 5, 1 y el 3 Vale Electricidad lo estoy dejando todo En la caja de la cocina Todos los libros en la caja de la derecha En la caja de la derecha de la cocina ¿Ok? Ok Ahora me dice que tengo frío Yo ya no sé si llevar al abrigo No llevarlo Me cago en mi puta madre Por ir corriendo Una herida en el pie Ahora voy a ir cogeando todo el rato Me cago en Dios Me he hecho una puta herida en el pie Por ir corriendo como un puto imbécil Sobrecargado Y ahora voy a ir cojo, tío Claro, tío Cago en la puta madre que me parió Soy mierda pura, coño Cartuchos del 45 Chicos Por eso de no ser el comando cacas Yo haría Defecaría ya Vale, me parece Yo es que estoy bien Controlador remoto Yo es que estoy bien Tengo que cagar Vale Pero escúchame Creo que puedes cagar en el váter, eh Y no hay ñordo Para cuando tengo que cagar Es cuando me da la opción, ¿no? Si no me da nada, ¿no? No, no, si no Caga en el váter, caga en el váter Sí, sí Caga en el váter Escuchadme ¿Veis? En la coma Vale, darle a la coma ¿Veis que sale un cuadro, vale? A ese cuadro en la barra de arriba Le dais clic derecho Y si os queda una línea Súper sutil ¿Lo visteis? A mí no me saca nada Cuando le doy a la N A la coma, la coma A la coma, la coma No me sale nada Me sale una barrita a la izquierda Defecation status Me sale a la izquierda Esa Esa, 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 esa Esa es Esa es la barra de la caca Vale, perfecto Hostia, hostia Está calentita, ¿eh? ¿Cómo la ha suelto? Al baño, al baño Vete al baño y dale a defecar Está Jordan colgando del aro ¿Dónde está el baño? Eh, ni puta idea, tío Creo que está ahí al fondo, pero No, no hay baño, no hay baño Como que no hay baño, cabrón ¿Cómo lo va a ver? No hay baño, no hay baño ¿No hay baño en esa casa? Es una puta broma, hombre No hay baño Qué chaquetita más guapa, yo, chaval Vale La chatarra electrónica No sé dónde dejar estas cosas Lo voy a dejar aquí Es que no Son cosas que no sé que Dónde las voy a dejar Ojo Revista de electrónica Ok Es que no te estoy hablando Eh, Chocas ¿Qué pasa? Te trae un portafusil aquí Cógetelo Así te pones el arma en el pecho Y en la espalda La... La contundente Yo ya llevo un portafusil Se llama Sling Es que no llevo ninguna escopeta Tú, vosotros estáis yendo con escopeta Ah, sí Yo llevo escopeta Pero porque la puedo llevar aquí delante Pero vamos Que estoy por ni llevarla Yo es porque me pesa Yo voy solo con pipa Si tengo que pegar un tiro Ya Venga, pues sí Yo pienso lo mismo, tío Voy a dejar la escopeta O sea Quiero decir Si quieres llevar escopeta Llévala Pero no lleves pipa también Lleva una solo No te hace falta los dos No, 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 no No voy a llevar nada Voy a llevar contundente Y ya está Ok Sartén, destornillador Vale La puta lata de mierda La dejo ahí fuera Me he colocado más Ahí cojo, tío No veas vaya puta mierda Ahí cojo Merece la pena recortarla siempre Un momento O sea, ayuda a regular el ciclo, ¿sabes? No, no hablo de la... Ah, vale, está hablando con el admin, ¿no? Estás hablando con el admin, ¿no? Sí, tío Vale, vale, vale Chavales Dale, dale ¿Qué pasa? Que no se puede cagar Hasta que no tengáis el 60% Ah, vale Que si hay baño Que si hay baño Mirad Mirad Si se ha muerto uno De cagarse encima Mirad, aquí Aquí Hostia, ya me parecía a mí Que no hubiese, tío Hay que llevarse a este tío, ¿eh? Hay que llevarse a este tío Es el dueño Es el dueño de la casa Tiene las llaves de casa Me he liado, tío Vaya puta Nos va a pillar la ganas de cagar de camino, tío Me parto la polla La cagamos por allí Lo dejamos todo lleno de mierda El escuadrón cagón lo ha volteado Voy con 100 balas No sé qué hago con 100 balas Pues pillar ahí la llave y cierre la casa No va a ser que venga algún hijoputa ¿Qué es un puto amplificador? No, no, la llave Yo no sé cómo cerrar la puerta de la casa Supongo, ¿no? No sé cómo cerrar Las llaves que os caigan dentro de una casa Normalmente pertenecen a la casa Y básicamente la cogéis Y la podéis cerrar Y guardarla en el llavero vuestro Chavales Habrá que tapiar las ventanas Chavales, que tengo llave de casa Por eso Puede cerrar Ahí está Y otro no podrá entrar Nosotros sí Porque es nuestra casa Pero Otro no, ¿no? Supongo Vale Ah, mira, mira No se puede, no se puede Mira, yo no puedo Yo no podía entrar, ¿eh? Yo no podía entrar Solo el que tiene la llave Bloqueo otra vez Solo el que tiene la llave Bloqueo A la verga De puta madre Coño Pero si me muero Pero da igual, da igual No la dejes cerrada Porque total pueden entrar Por donde les salan cojones Hasta que tengamos muros Ya Ya, ya Vale Chicos Comed Agua Y nos vamos No tengo comida, tío No hay comida, ¿eh? Pues comemos por ahí de camino Vámonos Espera, sí, sí hay comida Sí hay comida Sí hay comida Sí, vamos a comer de camino Sí, importante Vale Sí, no hay problema De momento hay mucha comida O sea que no os rayéis Comida ¿Queda algo en el otro lado? No, no Martillo, pasamontañas ¿Quieres llevar un pasamontañas? No, no Toma, te lo dejo en el suelo No, no Yo voy con la mascarilla ¿Sí? Ah, vale Bueno, lo dejo ahí Sí, sí, sí Que lo coja quien quiera Vale, a ver El bidón de gasolina Lo vamos a llevar encima Por si acaso El abradatas Lo llevo encima Por si acaso La sartén Me la meto en Colombia Llevo dos destornilladores Porque soy imbécil Y... Llévate tú uno, macho Que a ti te hace falta Siempre llevar uno Acostúmbrate a ir siempre con un destornillador Un destornillador El destornillador es muy... Sí, sí, yo llevo, llevo Ah, tú ya llevas encima ¿No? Muy bien, muy bien Sí, sí Sí, llevo destornillador, hacha y martillo Vale, oh, mierda Lo que no llevo es sierra Tengo que limpiar un momento las vendas Porque es que estoy súper herido aún Tío Sierra, yo llevo encima siempre Madre mía Se vienen, eh Están muy tranquilos ¿Qué pasa? Dos Tres Vámonos ¿Por qué? ¿Por qué voy pesado? Tengo un puto libro de electricidad Metido en Colombia Dejo el libro y voy Vamos a ver que llevo el puto libro de mierda aquí Tengo retares de tela Cigarros Llevo cien balas Las llevo aquí Venga, vergas Vámonos Perdonad, ya estoy Que voy medio cojo, tío Estoy jolines Vámonos Hostia, es verdad Pero, no sé ¿Cuándo se te... Eh, no lo sé Igual hay que hacer un... Una movida de estas con un palo ¿Sabes? ¿Cómo se llama la movida de estas con un palo? Ya... Sí, a lo mejor sí Un mítico, sí Sí, sí Un... No me acuerdo cómo se llama, tío Un eso, sí Un turriquete, no Un... ¿Cómo se llama, joder? No me acuerdo cómo se llama Hasta luego Eso lo dejamos ahí ¡Eh, para, para! ¡Me cago un dios! ¡Había una chitopeta en el suelo! ¡Para! ¡Blaqueo! ¡Una chitopeta! Para, para, deja bajar Que tú no te muevas, eh No te muevas ¿Qué pasa? No te muevas, quedo aquí ¿Hola? Sí, sí, que ha ido por una escopeta, dice Eh, 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 se me ha buggeado el audio, eh? Hola, hola, hola No me oyes No, no, no Se ha jodido el audio Hostia, pues... El audio está broken El audio está broken, eh El audio está broken Pues necesito que tengas buen audio Sí Vale, shockas Reinicia Había una escopeta y cartuchos de 380 Eh, chavales, chavales, chavales Déjalo en la mano Que tengo que reiniciar Que estoy sin el audio bien Reinicia, reinicia rápido Lo tengo jodido Reinicia rápido, reinicia rápido Tranqui, tranqui Que te cubrimos Aquí no te vamos a dar El rubiales creo que tiró ya la escopeta Pues mira, ya tenemos Vale Eh, ah, es cierto La palabra, la palabra era férula Cierto Tenemos 6 escopetas, tío Me cago en Dios Nice Vale, yo creo que con esto tenemos buen combo Voy a, voy a, voy a pagar el coche, tío Porque si no le voy a gastar la puta gasolina Joder, tengo la puta mierda Del este, joder ¿Vas a disparar? No Te juro que lo de la valla Es una chetada Es una chetada No lo dispare Si no, no sé Es que con este personaje, tío A punto como una mierda Me sale en alanjo Damos puto miedo, eh Si, damos puto miedo Eso es cierto O sea, pegar no le pegamos Vamos No le pegamos a una estatua de 3 metros A 30 centímetros Pero eso sí Miedo damos La damos puto miedo Vale, mientras viene este Voy a cambiar Voy a cambiar la chaqueta Que la tengo medio jodida Vale Pero porque ¿Tienes agujereada? Voy a coger una mejor Una pregunta, chicos ¿Alguno me lo podéis decir? Una chaqueta militar Que es la mejor del juego Si te la agujerean La puedes parchear Y que recupere totalmente Su calidad Cuando eres máximo nivel de sastrería Cuando llegas al máximo nivel de sastre Puedes recuperarla totalmente O sea, que no importa que reventemos el equipo ¿No? Excepto el chaleco El chaleco, sí Porque el chaleco no se puede recuperar Pero de lo demás, sí ¿No? Eh, ya estoy, ya estoy Hola, hola, hola Eh, sí ¿Nos oyes bien? Sí, sí Colombian cocaine Vale Es que Carola se ha ido A cambiar la chaqueta O sea, que lo voy a ir a recoger Ok Tío, es la polla Que no puedan entrar los zombies Es la puta polla Ya, yo por eso creo que este sitio Era el mejor Pero no estaba muy seguro ¿No? ¡JOS! ¡Te fumaste un porro Como una carabina de 4 a 1! ¿A dónde vamos a ir? ¿Ese? A recoger todo lo del De la vaina esta, ¿no? Correcto No cojas chaleco, Carola Chaleco no Chaqueta sí, chaleco no Hostia, el pitido Mira, me ha traído hasta mi abuela Pero me suda todo Colombia Esto no lo limpiáis, eh Esperad a que vengamos todos Y hacemos una buena limpiada de la zona ¿Carola? Estoy, estoy Let's go, colombiano Vamos, Colombia Vamos, Colombia Vámonos Vámonos Ah, hijueputa tía, chiqueta ¡Hihueputa! Colombia Colombia ¡Hihueputa! Es como una palabra que sirve Que sirve para todo, eh Literalmente yo la uso para todo Me lo meten en el colombiano Me suda el... ¡Hihueputa! ¿Has hecho el culo? La polla Me fumo un colombiano Un porro Me representa Colombia para todo, tío Para todo, tío Es go, Colombia Mi país favorito es puto España Buah, este sitio es un puto... Cuando nos cansemos cambiamos de país Cuando nos cansemos de decir... Colombia, decimos venezuelan Sí, sí Buah, qué mal anda en este puto terreno esto Ya Nah, le pondré... Cuando me aburra Cuando coja y me aburra Le pondré todo... Madera Solo de madera Vale Buah, eso sería Jesucristo Bueno, claro Y aquí hago un caminito de puta madre Porque mira Me cago en la leche Por el otro lado, por el otro lado Eso, eso Claro, aprovecha para que vengan todos detrás de ti Y ya nos lo quitamos para la vuelta Ostias Aquí vamos a subir puntería como unos campeones Mira, esta furgo tiene que ser la ostia Sí, pues no me traigáis la escopeta, macho No me traigáis la puta escopeta No, no, no Pero no os preocupéis porque no lo vamos a limpiar ahora Lo limpiaremos cuando vuelva yo Cuando vuelva yo cargado Vale, si no me equivoco tenemos que ir hacia arriba Estará cerrado Pues no tengo ni zorra ¡Hostia! Un coche de puta vida, chaval Sí No, ya Arriba hay uno mejor, eh Arriba hay uno mejor que es de los que te quitan los zombies De los que tienen pinchos Sí, sí, sí Arriba, arriba, arriba Coche, cuidado, eh Está en buen estado Mira arriba, mira arriba A ver, arriba Mira justo arriba El que tiene los pinchos ahí arriba No, 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 no Pero siguiendo la carretera Es que para mí arriba es... Vale, vale Es carretera... Para allá Ese, ese Ostia, este también, eh Ese es bueno Ese creo que es modular Ese, si sabes de mecánica Es del mod, creo, eh Buah, pues, eh Cuidado con eso Tenéis que decirme ¿Cuándo voy a llegar a la tienda de VHS? Eeeeh... Vale, espérate, espérate Que lo abro Sacas tú el mapa, venga Igual hasta renta que lo busquéis entre los dos Porque... ¡Hostia! Hay gente ¿Qué es eso? ¡Tú! ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Oye? ¡Dios! ¡Tira, tira, tira! ¿Quién es ese? ¿Quién? Es un mapache, no lo ve Pero, pero, pero ¿Por qué me has disfrazado de mapache? ¡Un puto furro de mierda! ¡Un puto furro de mierda! ¡El hospital! ¡Mira el hospital! ¡Mira el hospital! ¡Esto es un pepazo de hospital! ¡Tiendo de caca, tío! ¡Un puto mapache! ¿Pero qué cojones es esto, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A qué distancia está del hospital la tienda de VHS? ¡Hostias! ¡Me cago en Jesús Lindo Brinca! ¡No, me cago en Dios! Me he pegado un piñazo Me he pegado un zurdazo ¿A dónde vamos exactamente ahora mismo? No lo sé Me lo tenéis que decir vosotros ¿Dónde está la tienda de VHS? Es aquí, yo creo Sí, yo creo que es por aquí ¡Ya se cala! ¡Ya se empieza a calar el coche! ¡No! Es que me comí una polla Necesito que me digáis, chicos Por favor, mirad el mapa A ver, es que ¿Dónde está la puta tienda de VHS? Por aquí delante Tú mira los puntos azules Que estén por aquí delante ¡Hostia! ¿Y este es el terreno? ¡Cuidado! A ver, ¿puedo puentear otro coche, tío? O sea, ¿puedo puentear otro coche en hidral? Este coche es basura, de hecho Los puntos... Está en un combo de cuatro puntos azules Es fácil de reconocer Lo voy a mirar yo Vale, está a tomar por el culo Ya la he encontrado Está a tomar por el culo Es literalmente los siguientes, tío Si miras la carretera en la que estamos Vas mirando todo Las cuatro, los cuatro o cinco esos que están juntos Pues ahí El Hit Beats, ¿no? Que se llama Hit Beats Correcto Vete mirando el mapa y dime cuándo hemos llegado ahí Ahora mismo no sé dónde estamos muy bien Pero te voy diciendo Estamos en la carretera Acabamos de pasar el... Estamos en las casas En las casas de usuarios Vale Sigue, sigue Tiene que haber una intersección De cuándo está Vale, para adelante No, pero para aquí Métete, métete, métete a la izquierda Métete a la izquierda Vale Y esa, esa carretera, sígala Esa carretera, sígala, sígala, sígala En la siguiente Es, es, es Tiene que ser esta Es esta, es esta, es esta, ¿no? Tú, tú dirás Yo no puedo mirarlo Tú dirás ¿Pero es uno de ellos? ¿Pero es cars? No, porque pone cars Pone, pone coches Por eso, ¿pero es uno de los coches que están ahí? Es que no me, no me he orientado bien, tío Vale Vale, espera, voy a intentar buscarlo yo Segundo Vale Pero, no, no podéis encontrar esto en el mapa Eh, pero un cars Donde ponga por un cars En el mapa Tiene que, tiene que estar cerca Es que quiero coger otro coche, tío Este coche está hecha mierda Baja la carretera pa' abajo Baja la carretera pa' abajo Es que no, 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 no quiero No quiero, no quiero Quiero limpiar estos hijos de puta Quiero coger ese puto coche Quiero cogerlo Es que me suda la polla Buah, se me ha vuelto a bugar el audio, tío Pues me suda toda la polla Te escucho muy bajito Pero te escucho Bajaos del coche Bajaos del coche Llevaos a los bichos lejos Lejos, 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 lejos Irita, irita Vale, a ver Vamos a primero fumar un porro Es que estoy con la pierna Jodida, tío Y eso es problemático Triple pasty Pa'l pecho Y a dormir Ay, doble de arma contundente Qué pena Si tuviese el personaje definitivo, tío Esto me estaría rentando Que flipas Pero bueno Ya lo recuperaré No os preocupéis Tengo hambre Como zurro ya Con arma contundente Creo que Creo que este arma No pega en área Si no me equivoco Esto es problemático No pega en área Este arma, eh Creo No, no 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 Voy bien clean, la verdad Esta arma solo pega single target Así que les voy Follando a la cara Muy tranquilamente porque soy pro Y vamos a mirar este cochecito Porque esto tiene una pinta, esto tiene una pinta De ser un bomboncito Vienen un montón, vienen un montón, te los llevo, eh Vale, llévatelos, llévatelos Si me viene alguno me dices 70% este coche Es mi puta madre fumándose un petardo ¡Hostia! Que estaba lleno de esto Cabrón, no me has dicho nada Casi me matan Es que no me escuchabas por el rango, tío Tira, tira, salta aquí, salta aquí A ver si me puede, vente ¡Uff! Tira, 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 tira Es que yo estoy cojo, es que yo estoy cojo Vale, tira hacia abajo, tira hacia abajo Me debo de quedar ese, no está tan bien Es un buen coche, pero no está tan bien Yo creo que andará bastante, ¿no? ¿O no? ¿Qué opináis? Yo creo que andará guay, ¿no? No puedo comer nada No tengo nada para comer aquí Creo que no Vale Va, perdonad por el elucto Ese me ha ido la aldea, no me gusta hacerlo Ay ¡Uah! 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 Pues no he tenido que estombrar Vale, me bajo esta cerda Y estaríamos Bien A ver si tiene un... Papa de West Point No quiero colocarlo Quiero fumarme un petardo Vale, te los he sacado los de arriba, ¿eh? ¿Cómo vas? Perfecto, yo estoy bien He limpiado a estos He limpiado a estos Está bien Está muy bien Corre, corre, corre Ponte, ponte ya, que hay un montón arriba Vale, pero están mirando El autobús Igual sí Dale ¿El bus? El fucking autobús No, no, que no cabe Que no cabe Que no cabe Que no cabe Que no cabe, cabrón No se puede coger No, no se puede coger Ah, sí Chocas, pontea lo rápido Que hay un montón arriba Por Dios, a ver si van a venir Vale, vale Que no me venga por la espalda ¿Seguro que no se puede? Sí, sí que se puede Está al 70% Pasa que no cabe en nuestra casa Déjale, déjale Se me ha chocado Este coche me mola, tío Pero tiene que estar muy tocado Sí, pero solo de dos Es de dos, es de dos No, puede ser de cuatro, ¿eh? Pero entrando por la... Ah, bueno Está al 71%, 86 de batería O 74 de motor Pero claro, es mejor llevar este, ¿no? Es buen... Está mejor que la otra, ¿eh? Aunque esté por apariencia mal Como te gusta la velocidad, ¿eh? Como te gusta la velocidad Sí, tío Voy a entrar aquí dentro Vente Sí, sí Yo también quiero entrar Coges comida Comida, comida Coges comida ¿Qué hace aquí? Una escopeta Buah, lo que tarda en sacar el bidón, tú Tienes unas llaves de coche tiradas en el suelo Ah, la parte del césped En la esquina de arriba, a la derecha No me voy a poner a buscar eso ¿Por qué voy tan pesado? Ah, por el bidón, ¿no? Vale Vamos a ver Lo primero Lo segundo Esto lo quiero ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy en el coche ¿Qué pasa? Vale, estamos dentro del este, ¿vale? ¿Pero qué hay? ¿Qué hay? Vale Vale Vale, perfecto Nos renta más llevo ¿Qué capacidad tiene esto? Esta mierda ¡Cien! Me lo llevo de puta calle Además, me gusta este coche Eh, vale Vamos a meter el combustible Y con esto tiramos Con cien Vamos que tiramos La casa por la ventana, tú Con cien Muy sobrados Y además es un coche más compacto Que una furgona, ¿sabes? Un poco más compacto Y yo creo que va a tener Bastante más tracción Y bastante más potencia, ¿sabes? Y más velocidad punta Porque la furgona Va un poquito ¿Y el bidón? Ah, joder Que lo tengo en la puta mano Siempre me hace eso, tío Vale Ven, ven Salta, salta Salta que te meto En la puta Cara Salta que te meto En la puta cara All right Espera, espera, espera Wait, wait, wait Wait, wait Que tengo que dejar el maletero Tengo que dejar el maletero No, no, no El maletero es este Cara, tenemos cien De capacidad Me recuerda Fumarme un porro Eh, para, para He que te pillara la escopeta Del coche Es que No, no, ya la he cogido He pedido una jarra De agua Gigante Para cuando se nos vaya el agua Pero seguro Eh, la, la, la llevo yo La escopeta, dices La escopeta la llevo yo Ah, la llevas tú Vale, vale La llevo yo encima Sí Que nos metemos Yes, vámonos Eh, pero me tenéis que decir ¿Dónde está lo de VHS? Tenéis que decírmelo Espera, eh, Maximus Quieto, quieto Nos llevamos eso ¿Has pillado la máquina de agua? ¿Me dicen por aquí? ¿Hemos pillado la máquina de agua? Sí, sí, la máquina no La máquina no O sea, has pillado el chisme, ¿no? He pillado el chisme Bien ¿Nos llevamos el S? Sí, mucho mejor Se entiende ¿Cuánta capacidad tiene? Yo me llevaría el chisme Hostia, hay otro escopeta Y cartucho de escopeta aquí De puta madre, la verdad Pues ya está No, no, no te voy a decir yo que no, eh ¡218! Cartuchos No, no, 218 de espacio Esta mierda De aquí detrás De puta madre Nos lo llevamos todos De una, de una, de una De una, de una, de una De una, con cuidado Con cuidado Con cuidado Tenemos todo el tiempo del mundo Somos los únicos que estamos jugando ya Tenemos 300 y pico de espacio Aquí, eh, entonces Esto es una puta locura Hostia puta Espérate, voy a poner una garrafa dentro, ¿vale? ¿Dónde está? No, 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 no hace falta No hace falta, no hace falta No, no, tú dices la máquina Tú dices de llevarnos la máquina Es que me dice la gente que pille la garrafa Que va a ser Dios La garrafa, sí, no hace falta La he metido yo, la he metido en el maletero Del coche Sí, sí, una garrafa de estas de máquina de agua, ¿sabes? Es un dispensador De puta madre Pero no, pero yo creo que el dispensador no lo has metido No he traído el dispensador No, el dispensador no Aquí cae dos, yo cogería dos para tener varias Es que no es mala, ¿eh? No, pero tranquilo Solo hace falta la garrafa Porque la garrafa la recarregamos Para cuando se ve el agua ya está Cuando queramos hacer el passing De que se nos quede todo sin nada Tranquilo que lo hacemos Porque solamente en las casas que hay alrededor Vamos a poder sacar agua La puta para O sea, no rayéis Lo importante ahora es ir a la tienda de VHS Me tenéis que decir dónde está Que esa es la primera Vale Vale A ver, espérate, espérate A ver, ¿dónde estamos? En Timis, pre-order 218 despacio, tira, esa mierda Ando más lento, eso sí Buah, pero con esta mierda ando muy lento, ¿eh? Ya, bueno, pero worth Si no te la pegas Y encima llevamos 200 de... Eso es una locura, ¿eh? Es mucho, mucho 300 y pico total de espacio No le metas ni una hostia al coche, ¿eh? Como si fuera tuyo Voy a ir muy chill Un auto con más fuerza debería llevar Sí, a lo mejor sí ¿Cómo va de gasofa? Eh, bueno Ya Sigue esta línea Sigue la línea de abajo Sigue la línea de abajo Baja, baja, baja No tira, ¿eh? ¿No arranca? No tira, cabrón, en el césped Uy, en el césped no te vuelvas a meter nunca, tío Guau, esto es una puta Tengo cuidado porque a veces... Es cuando hablas, a lo mejor, ¿eh? No, no, es cuando... A la carretera, a la carretera Ahí, ahí Sigue Sigue la carretera, ¿vale? Sí, 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 no hay problema Doy toda la vuelta y... Métete... Izquierda, izquierda, izquierda Otra vez izquierda Izquierda, 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 izquierda No, no, voy por la grande, ¿no? ¿O no? No, 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 abajo Baja, baja, baja Abajo Sigue, sigue por aquí Sigue por aquí Esto no anda con la movida esta detrás, ¿eh? O sea... Esto no anda con la movida No sé por qué No sé por qué, pero no tiene suficiente potencia A ver, piensa, piensa A ver, pensad, pensad que... Baja, baja Tira pa' abajo Tira pa' abajo Tira pa' abajo Tira pa' abajo Esta carretera de aquí abajo Vale Ahí, ahí, pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y sigue esta línea Sigue esta carretera Sigue esta carretera Y nos lo vamos a encontrar Y nos lo vamos trayendo todo Y ya está Sí, no tenemos tanto que traer Venga Pero aquí no puede ser ¿Estás seguro? Estos son unas putos chalets Sí, sí, sí Ven, 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 ven Por aquí Es que lo has dejado un poquito lejos Ah, vale Es por aquí No, no, caen por culo Caen por culo Somnoliento Me cago en mi... No pasa nada No pasa nada por tener somnoliento O sea, es un poco cansado ¿Tenéis vitaminas? Con vitaminas me quito... No, no traje Vamos a la hop Hostia, eso también lo puedes llevar Qué guapo Quiropractic services Aquí va a haber... Aquí va a haber medicina, ¿eh? Hostia, pues eso lo quiero lootear también, ¿eh? Y hit beats Hit beats Ir a lo que os interesa primero Vale Decidme los nombres de los libros que estoy buscando, chicos Cómo me jode estar subiendo puntos para nada, tío Eh, bueno, se pilla una llave inglesa, ¿eh? No sé hasta qué punto llegará Eso es para el mecánico, ¿no? Para el mecánico, sí, más bien Venga, entrad Chavales Hasta arriba Brigada espacial Simón's Fitness Club No, 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 no No tenéis que coger todo, ¿eh? No, no, no Que va, que va, que va Eh, si la mayoría de las cosas son trash Esperad, que os digo ahora lo que hay que pillar Carzone The Cookbook Se llama Carzone Carzone Lo que hay que buscar, ¿vale? Buscad por todos lados Carzone y lo otro The Cookshow Pero ¿por qué voy a pillar The Cookshow? No, The Cookshow no VHS, Dark Angen Woodcraft Woodcraft Carzone Woodcraft Carzone Woodcraft Woodcraft y Carzone Esas dos Woodcraft lo tengo yo aquí Perfecto, pues hay que pillar más Que hay varios Woodcraft y Carzone He cogido el uno A ver, busca tú por aquí ¿Cuál era el otro VHS que era buenísimo? El Bosque Mágico Era como VHS Petardos, ¿no? Supongo Ese cogelo, porfa, tío Woodcraft episodio uno El perro duende, tú El perro duende, tío Z Squad Esto es bueno Eso es todo relacionado con las drogas Píllalo El Z Squad es bueno Escucha Es que estos te quitan aburrimiento Hacedme caso También está bien, eh Que los cojáis No pesan una mierda, eh Yo los voy a ir cogiendo Así un poco todos Y ya está Ya No, no, no Porque luego está quedamos O sea, bueno A ver, haced lo que creas Vamos Pero lo digo porque luego No los usas, ¿sabes? O sea, y los destaques Y luego no sabes cuál es el que buscas Y tardas una hora en buscarlos También es verdad Pero vamos, que coge lo que te salga Pero Woodcraft, Woodcraft Woodcraft Lo tengo en cinco, eh Woodcraft, perfecto Yo tengo el uno Z Squad, tren, bomba Doggoblin Y Cosa Nostra Cosa Nostra la tengo que coger Lo siento Escucha, Maximus Busca ahí la que ponga Starwarras Starwarras estoy buscando, eh Creo que lo he visto antes ¿Qué? Woodcraft 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 en el medio De fumar Que estoy medio enfermo Estoy doblado Recordo Vale El bosque mágico Tú Pero eso ¿En serio es para las drogas? Chicos ¿Qué pasó? Un gilipollas Aquí voy a reventarlo A la mierda, zorra ¿Cuál es el que yo necesito Para lo mío? Cannabis, cannabis Cannabis a saco Cannabis a saco Para la gente que fuma petas, claro ¿Entendéis? Es que claro, como es una zona de vídeo, de películas Para la peña que fuma perro Hostia, que bueno Vale, pero escucha, eso combinado con lo del duende del bosque Tiene que ser un viaje increíble, he pillado dos cosas Los modos Se asqueriría 101 Vale, ahora hay que hacer otra vuelta Chicos, importante, ahora hay que hacer otra vuelta Buscando Rellenar las botellas y beber agua en el baño Yo solo os digo, trabajo bien hecho Cigarro para el pecho ¿Cuál era? ¿La abuela Noni y qué más? Lo que teníamos que buscar Buscad uno que se llama la abuela Noni y otro que se llama qué Taylorin101 Eh, sastería 101 Sastería 101 y la abuela Noni Está chungo, eh Está chungo encontrarlo Buscad, buscad Los de Woodcraft ¿Cuáles son los de mecánica? Escarzone, ¿verdad? Ya con eso estoy bien Habla, chocas un momento Woodcraft 5 aquí Vale, coge Escarzone Woodcraft Taylorin101 Mi madre agarrándome de la berenjena por la noche Mientras yo no le doy permiso Hostia, es una secuela, ¿no? Sí, esa es la tercera parte Esa es una trinfoni de coña con el título que tiene Seis Es larguísimo Es demasiado largo Eh, eh, Woodcraft 3 Woodcraft 3 Vale, de puta madre Tenemos todos los Woodcraft ya Me lo llevo El Woodcraft este lo voy a dejar aquí por si alguien viene, tío Que se encuentre algún Woodcraft Por ser buen tío Home Nanny y Sastería 101 Exposure Survival Nah, nah Carpintería ya no me importa Yo creo Eh, bueno, sí Eh, eh, macho Si te encuentras Exposure Survival Son de carpintería Así que píllatelos a puto CD Exposure Survival Sí, sí He pillado el E3 y el E5 The point Vale No encuentro más, tío Pues venga Al mini hospital este de aquí al lado Nah, nah, está bien Vamos, para el mini hospital Let's go Espera, me dicen que el coq no es El coq show está bien también Espérate El coq show he cogido yo bastante El coq show está bien Sí Vale, perfecto El coq show está bien, la verdad Me voy a comer aquí una gasolina Que tiene forma de paella Unos gummy bears Fumo un piti Escucha, muy importante Si encontráis tarros Vale Tarros con tapa Tarros de cristal Son importantísimos Para la cultivación de marihuana Porque ahí es donde se cura Vale Eh, una cosa más Necesito que ir Vayamos a una librería Y vamos ya Escucha, ¿por qué no cogemos ¿Por qué no cogemos todo esto? ¿Por qué no cogemos todo esto? Ya que está esto vacío Sin zombies Todos los sitios estos Ah, por supuesto Por supuesto Nada, restaurante Poca hostia tiene Vamos a ver Espera, espera Es comida, es comida, tío Buah, buah, buah Eh, una cosa, una cosa Yo para electricidad Necesito mazo cámaras de vídeo Y cosas electrónicas Cogedlas todas Eh, dos cámaras de vídeo Shokas aquí Sí, pues cógelo todo Todo, todo, todo Cógelo todo Bien, puntuada madre Va, va, va Cógelo todo Mira, mapas, mapas tú Mapas para tener en el chisme Pues eso Los aprendemos todos Venid, venid, venid Venid, venid Los aprendemos todos Y se quedan aprendidos Voy, 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 voy Aquí hay una gran cocina Consultar, ¿no? Supongo Consultar mapas, sí Sí, pero se gasta, ¿no? ¿O qué? No, no se gasta No se gasta Tío, ¿me llevo todas las Estas o qué? ¿Las cámaras me las llevo o no? Todo, 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 todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Que todos los dejamos aquí Y luego déjalos en el stand Para otros jugadores Que hay que ser buen A ver, voy Esto para electrónica Esto para electrónica Para cuando me la tenga que aprender Me va a venir Que te cagas O bueno Os lo aprendéis vosotros Electrónica Bueno, electrónica Si me voy a encargar yo De puentear coches Es mejor que me la aprenda yo Oye, Shoka ¿Estás aprendiendo tú los mapas? ¿Y dónde están los otros mapas, tío? Que se han... Yo los he dejado todos ahí Los voy a dejar yo ahora aquí Otra vez Déjalos porque solo con leerlos ya Tú léelos y ya está Y ya los aprendes Mira del mapa ahora ¿Lo veis? Ahora tenéis las ciudades aprendidas ¿Lo veis? De puta madre Vale, vamos a mirar aquí Vamos a mirar aquí al lado Que yo me llevaría la comida Del restaurante, ¿eh? Las revistas Los periódicos y tal Nos los llevamos Hombre Es lo que te quita La infelicidad de momento Hasta que no haya... Hasta que hayan porros, ¿eh? Claro, bueno Pero hasta que haya porros, ¿no? Sí, cuando hayan porros ya Yo es que cuando empecé A fumar petas También dejé de leer O sea, es cierto Hostia Hay una revista Que se llama... Vení, vení, vení Vení de... Vení de... Vení de a ver esta revista ¿Qué, qué, qué, qué? Vení de a ver esta revista ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí, ¿dónde estoy yo? Ah, sí, lo vi, lo vi El tabaco, pa' mí Píllalo, píllalo, sí Y las cerillas Llévate las cerillas también Oye, te voy a montar un puesto De... De... Un estanco, ¿eh? Allí en la ciudad principal ¿Qué, cómo estaba con cima? Qué vergüenza Hostias ¿Vale algo más por aquí? ¿Qué coño es esto? No, es la parte de atrás Que comunican las... Las tiendas estas Aquí hay cerveza Nos deberíamos llevar cerveza Para el día en el que Le demos sal al mandangón El burbón me lo llevo de calle Sí, claro que sí A ver, te puedes volver alcohólico, ¿no? ¿Algo de eso? Buah, hay mazo de alcohol Aquí atrás, ¿eh? Buah, el burbón me lo llevo todo Charrola y le suda la polla, pero Pero el burbón El burbón me lo llevo De puta calle, gordito A la mierda No Toma Toma Y en la puta cara Imbécil Espera, espera, espérate Choques ¿Qué pasó? Esto no se puede lootear, ¿verdad? ¿O sí? Hostia, sí se puede lootear Llevo como 16 cámaras dividido encima A una burla así, ¿eh? De puta madre Es que estaba pensando en pillarme esto Porque a lo mejor pesa menos, tío Esta mierda No lo sé Porque es que la otra pesa una barbaridad Lleva 200 Pero es que pesa una barbaridad Y no me mueve el coche ¿Esto qué coño es? Es una tienda de también alcohol También ¿Qué juntes aquí en JB? Hay Chardonnay Burbón Hay un burbón Me lo llevo Escucha Es Dios, es Dios Además, desinfecta Buah, mazo Pirtis Me lo llevo Rolling papers Encontré papel Nice Nada, mi tienda favorita, ¿eh? Yo me hago la casa aquí Buah, deberíamos llevarnos Estos stanes, tío ¿Qué nivel de carpintería tiene este tío? ¿Qué nivel de carpintería tiene mi hombre? El agente Machamp Agente Machamp ¿Me oyes? Buah, esto es una putada, ¿eh? No tener aquí el coche By the way Esto es una putada No tenerlo aquí Eh, agente, ¿me oyes? ¿Le ha pasado algo a este? ¿Máximo? Estoy, estoy, estoy Vale Chavales, chavales Una caja de tarros he conseguido Ya está ¿Sí? Pues yo tengo Ya podemos curar la marihuana Mira, mira lo que tengo en el suelo Mira, mira, mira Mira lo que te dejo en el suelo ¡Vamos! Papel de fumar pastillas Esta noche acabamos Esta noche acabamos como Kiko Es que tengo una bolsa de marihuana Yo tengo bourbon encima Quiero decir, ya estaría Vale, pues hay que volver Hay que volver a casa Una cosa, una cosa Espera, espera, macho, macho Dime si puedes desmontar esto O cogerlo O no lo podemos Es que me gustaría llevarme estas estanterías ¿No las podemos llevar? Estas para el alcohol Estas neveras O sea, me gustaría llevármelo A ver, cada uno nos podemos llevar una ¿Sabes? Con el botón este de recoger No, te pide carpintería 3 Por eso te lo digo Y un martillo Ah, entonces sí, sí Vale, ¿qué queréis que me lleve? ¿Qué queréis que me lleve? Llévate Esta La del alcohol Dropeame Dropeamela a mí todo Para empezar Yo te llevo todas las cosas Y te llevas tú en las estanterías ¿Vale? Porque si no vas a ir pesadísimo Te van a reventar los tobillos Dopeamela en el suelo todo Estoy tropeando, eh A saco Espera Me tengo que... Voy a tropear el destornillador, eh Porque he dado a transferir todo Déjame el destornillador y eso Vale El delantal Llévatelo, eh Que me quiero poner guapa Mientras cocino Vale Sí, sí Todo, todo Ponlo Vale, llévate todo lo demás Me llevo yo el destornillador El hacha Y el martillo Suéltame el martillo Suéltame el martillo Que te lo has llevado Espérate un momento Que estoy buscándolo ¿Estás seguro? Sí, sí, sí Sí, lo tengo, lo tengo Cansado Conciencia reducida No pasa nada, no pasa nada Coge el martillo de suelo El refresco de naranja Me suda todo, Colombia Ah, no Que lo tenía equipado Espérate Ya me parecía Sí, sí Yo siempre llevo uno encima Te lo dejo aquí en el suelo Vale Caja de tarros No sé si podré llevar Más de una, eh Sí, sí, sí Vete hipercargado Nada, no puedo No puedo Peso 20 20 Eh Puedo jugar Jugarme la iglesia Espere un segundo Trae el coche Trae el coche a la puerta Eh, chocas Trae el coche a la puerta Y entonces sí que puedo Vale Vale, esto pesa 40 Me lo quiero llevar también Esto pesa 40 Te voy a hacer de mula Vale, quiero que me hagas de mula Me vas a traer mazo cosas, ¿vale? Me las vas dejando en el... Pero me tienes que traer en el... Correcto, correcto En el coche En el coche Yo te lo traigo Pero déjame algo de comer Déjame algo de comer Que me estoy con apetito Escúchame, estoy cansado, eh Conciencia reducida O sea, tengo que dormir en breves Me da igual No te preocupes Por eso no te preocupes Tú por la conciencia no te preocupes Hasta que estés seco O sea, hasta que estés con la cara reventada Ahí sí, pero... Sí, sí, yo empiezo a tener la... Hostia, malestar Algo no va bien Me voy a romper las piernas, eh Como... Sí, eso es porque estás muy... Muy lleno de cosas Eh, no... No encuentro la comida, tío Queso en lonchas Ahí te vas Queso en lonchas Cómelo Vale, Karola, ¿dónde está? Trálemelo ya, trálemelo ya Vete dejándolo todo en la entrada Lo vas sacando Y lo vas poniendo en la entrada, ¿vale? Vete dejándolo en la entrada Que si no, no te vas a poder mover Sí, pero voy a tener... Voy a tener que estar Todo el rato martillando Pero sí, tráetelo ya Vale Y Karola, necesito Karola ¿Qué coño está Karola? Karola se ha fumado un puto petardo Bueno, voy solo No voy muy pesado, ¿no? ¿Cuánto pesado voy? Voy un poco pesado Tampoco tanto ¿Y la movida de atrás? Karola Pero, pero Karola, ¿has movido algo? Karola ¿Dónde coño está Karola, tío? No la llevo, ¿eh? No la llevo, ha desaparecido Es un bug visual No la llevo, chicos Karola ¿Dónde está Karola, tío? Por Dios Es que creo que no la llevo Creo que está bugueado No la llevo ni de coña A veces se huea Pero sí está O sea Entonces macho la tiene que ver No la llevo ni de puta Es el, es el, es el Pero, pero ¿Me ves la movida detrás o no? ¿Me ves la movida detrás o no? Sí, sí, sí Eso Llévate Ah, no, no, no ¿Y dónde coño está? El remolque ¿Tú lo ves? Hostia, no sé ¿What? No lo sé Me dice que es un bug visual Pero Escucha, ¿te puedes llevar este? El bug... Yo creo que me lo han robado, eh Pero ¿Quién coño me lo ha llevado? Eh, chocas, llévate este Llévate este remolque Pero ¿Quién coño me lo ha llevado, tío? O sea, ¿Quién coño me lo puede haber llevado? Ya, ¿qué ha pasado? ¿Os ha desaparecido el remolque? O algo así Sí Sí A ver, si no cogemos este remolque Pero Este es la polla, eh Este remolque es la polla Ya, pero tiene la mitad de espacio Y seguramente pese lo mismo, tío Es que el nuestro era el mejor remolque Que he visto en mi vida, tío Tenía 200 de espacio Pues se está liando Nos está liando, eh Cuidado Es verdad, es verdad Es verdad Tengo un debufo de la hostia Tengo un debufo de la hostia Por culpa del cansancio No te preocupes No te preocupes Ahora llegué Tío What the fuck el remolque, tío Ya, ¿Qué hacemos ahora, tío? No sé A ver, podemos usar este Pero seguramente pese lo mismo, tío Y... Pero, o sea ¿Dónde os ha desaparecido? ¿Podéis llevarme? Sí Pero no hay nada Aquí Ahí abajo Ahí al final Aquí a la izquierda Donde está la entrada de la casa De esta La del tejado verde Ahí a la izquierda ¿Me oyes? Sí, ¿no? Ahora, ahora sí Ahora sí Pues ahí, ahí En esa casa ¿En serio? La casa del tejado verde Pues enfrente Nos ha volado un remolque Ahí A ver A ver Un remolque de 200 plazas Despacio Ahí, delante de la casa verde ¿Se la habrán llevado? No lo sé, tío Claro, pero es que además llevaba cosas Mirá a ver si tenéis algo de comer Para mí O sea, llevaba una escopeta Lo tenéis ahí, el remolque verde, eh Sin problema Joder, pero yo no lo veo ¿Cómo es posible? Si quieres te teletransporto O no puedes teletransportar el objeto Ahora acaba de aparecer Desapareció de mi puto coche Es una puta broma Igual Es que a veces A veces se desincronizan las movidas Pero es que no estaba O sea, no estaba Yo Sí, sí, seguramente No me lo podía llevar Vale, da igual Ahora vuelvo Ahora vuelvo Ahora vuelvo No pasa nada Porque estoy yo Que tengo que irme a dormir En el coche Dice que hay que salir Y entrar de nuevo del coche Que a veces algo así Pero Sí, normalmente sí Vale, ok A veces pues eso no carga Bien Mira cómo anda el coche Cuando no llevas nada Necesito ayuda aquí Es que es una puta liada, tío Antes me lo hubiese llevado A la primera, tío De golpe Chicos Chicos Dejad ahí las cosas Y venid a ayudar Por favor Dejad ahí las cosas Y venir a ayudar Por favor Ah, ahora te enganchas Directamente Pues ya no necesito ayuda Ahí lo llevas Ahí lo llevas Vale, vale Sí, se enganchó solo Perfecto, perfecto Qué barbaridad Es por el musgo Es por el musgo, ¿verdad? Es el musgo Es el musgo Vale, no sabía que tenía ese impacto El musgo Vale, dejad las cosas aquí metidas Lo que ha costado Lo que ha costado, tío Pero es que no anda este puto coche O sea, con este remolque no anda el coche Apárcamelo ahí mirando a Cuenki Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Venga Aguardo Te lo voy trayendo, ¿eh? Lo voy trayendo todo Todo Vale Vamos a ver No podía sacarlo para afuera, ¿eh? No me dejaba Porque había que apoyarlo en una pared Sí o sí Maximus Maximus Tengo un blunt Encima, ¿no quieres? Let's go Déjalo por ahí Déjalo por ahí Que yo voy vacío para Viene Peña, viene Peña Carola, viene Peña Eh, cubrir, cubrir Hay que buscar una librería ¿Alguno del chambé puede buscar una librería? Vale, cargado, cargado Voy a por lo siguiente ¿Alguno de vosotros me podéis buscar una librería? Porfa Apaga el coche Me suda todo Colombia, gordito Estoy, estoy, ¿eh? Se me va a romper la pastilla Ya van dos Tres ¿En qué ciudad? Aquí, donde estamos nosotros En la entrada de Ludwig De Lewisville Aquí, de Lewisville Aquí, la librería más cercana que veáis Podemos dormir aquí un poco Hay que hacerlo de tu personaje ya, tío Es que si no Ya, ya lo sé Va a ser súper tedioso después Ya, y qué hago si no Es que No os quiero dejar No, no, no Pero te digo O sea, vamos a hacerlo ya O sea, ya Llegamos esto y vamos a hacerlo Y luego looteamos Si hace falta Vale Es que si no Vale, que más He puesto los tres de bar Eh, que más pongo Que más me llevo Espera, te digo, te digo yo, te digo yo ¿Qué has metido? ¿Qué has metido, macho? Dime, dime Las tres, las tres barras Vale, pues ahora quiero que te lleves Ahora quiero que te lleves Esta máquina y que te lleves dos frigos O sea, estos tres Esta máquina Esta máquina y dos frigos Vale Hay que vaciarlo todo, un momento Y luego estanterías quiero también De estas pequeñas Más pocas Tres frigos, me has dicho No, dos O sea, el negro y uno Y uno Ah, el negro Uno negro y uno blanco llega Esto no lo puedo desmontar Yo tampoco Carpintería uno Pide solo Perfecto Wow Un segundo, chicos Y perfecto ¿Qué pasa? No he podido cogerlo ese Sí Se ha desintegrado Por eso, sí, sí Está bien A ver A ver Sí, sí, nevera grande La has roto perfecto La llevo Ah, vale Perfecto Llévala Pesa 40 cada una Mi madre Me agarró la polla La perra Dios No me cabe Colegón Dios santo de mi vida Perdón Hostia, me cagué Qué asco Voy al baño Ay, qué guarro eres Tío Qué asco Cabrón Dios Venga Eh, otra nevera Otra neverita Sí Y luego estanterías Las revistas de calentorraz Que son para un trabajo ¿Qué? Entonces la nevera La nevera negra ¿Quieres que la traiga o no? Eh, sí Yo estoy liberando espacio Para cogerla Pero es que no tengo espacio No, no te preocupes No te preocupes La cojo yo ahora Sierra, destornillador Y martillo ¿Dónde está mi martillo? Hostia Me acaba de respawnar aquí un bicho 40 Que pesa Mi cagué Por eso te digo, tío Que pesa como un quintal Ni cabe, colega ¿Te ha ido una? O cabe ¿Cuánto falta de espacio? Buah, muy poquito Pero tienes todo el almacenaje También del coche Que son 100 Vale, mechero Cerillas No sé qué A ver, todas estas cerillas Yo no las tengo que llevar encima Mecheros tampoco Cámara de vídeo Cámara de desechables Estornilladores La pipa Ok, ok, ok Vale Tengo un sueño que Voy a dormir, eh Aquí falta Solo 40 huecos, eh Cigarrillos, cigarrillos Apaga el motor Apaga el motor, ¿es verdad? Apaga el motor Apaga el motor Apaga el motor Carola Si el que debería dormir soy yo Que estoy muy cansado Estamos todos muy cansados Pero no durmáis Estamos todos muy cansados Pero no durmáis Yo estoy durmiendo Oh, pero no, no porque nos vamos No porque nos vamos Bueno, pues ya me despertarás Vale Pero escúchame Yo puedo dormir Y seguir pa'lante Y ir dormío A ver Prueba Yo estoy yendo dormido yo ahora, eh Si, pues duérmete 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 Vetele ¿Estáis durmiendo? Sí, sí Ya está, dale A carretera Eh, Maximus No ver lo que haces yo Que se me da un poco de miedo, eh Es como Hay un tío Hay un Hay un zombie muy gordito Me gustaría atropellarlo Buah, pero es que ahora No me podéis guiar Pero bueno Más o menos me intuyo No, no quiero que parezca raro Lo que voy a decir ahora, eh Tienes ganas de cagar los dos Eh, a mí me falta Más o menos Más o menos Hay un detalle Aguanto Eh, pero una cosa Una cosa, macho ¿En cuántas estanterías pequeñas metiste? Muñar, fuerte De la pequeña estero Oh Pero no cabían en el maletero del coche Ah, a lo mejor sí, tío Pero... Vale, no pasa nada Como nos hemos ido así En plan de pese y corriendo Sí, está bien Y también No sé No, está bien, está bien Yo ya ni descansaré Pero vamos, que... Que si no vuelvo ya un... Un cochecito Y me la llevo, ¿sabes? No, no, no Si ya las pillamos Ahora me dices Cómo lo quieres estructurar y tal No, no, no Yo no tengo una prioridad Pero es simplemente porque De atrezo mola Para dejar las cosas Las estanterías esas Bueno, yo estoy muy cansado Pero en cuanto llegue a casa Os dejo organizando Y me tiro una cara La entrada La entrada Hacia la valla Tenemos el... El bus que llevamos detrás Ostias, pues Buah, y esto andará Por la... Por la... Ostias No lo había pensado A ver, si no Lo dejamos un poquito antes Y... Transportamos todas las cosas Fuagele ¿Tú sabes lo que pensáis? Y de venir, y de venir Ya Os ponéis a talar Todo Estamos completamente fuera, eh Para meter esto O sea, no meto esto Ni de coño, no Anda en el museo, tío No, hay que quitarle el contrapeso Hay que quitarle la... La vaca esa de detrás Es que es una mierda La vaca esa de mierda No, anda Buah, me la puedo sacar, eh Me puedo sacar la puta polla Simplemente Necesito que no vayáis durmiendo ahora, eh Porque pueden pasar cosas Vale, me desperté Ya, ya Espérate, espérate Espérate un poco Y que no lo haces Buah, sí, ya está Yo estoy despertado ya, eh Yo estoy fino Ya, pues yo estoy reventado, eh De cansancio y tal Buah, como le cuesta, tío Nah, es que es una muy mala call No teníamos que abrir el llave No hacía falta, tío Si este puto coche Tiene más espacio Es que no anda con esta mierda Ya no vamos a poder meterlo Esto en varsini, eh, coño Con este coche Mira, había otro ahí O sea Buah, que va, que va Que va, no tiene A ver, si a mí lo que me da miedo Son los zombies Es que no sé a qué altura Está el muro, tío Intuyo que es por aquí Pero Pero imagínate Para meterme entre los árboles Con esto Nah, esto Vamos a pasar las putas, eh ¿Estás chupando una de gasolina? Vete siempre Vete siempre en primera, eh Bueno, en primera no En segunda Me cago en Dios Vale, ojo Lo tenemos, eh ¿Dónde era la entrada? Esa es la que se arriba, eh Me cago en la puta Pensaba que era ahí Sí Fuck Va, hasta una vez que metamos esto Ya está Piénsalo Ya, lo estoy intentando Lo mejor que puedo Está siendo complicado Vale, métele, métele Esto hay que talarlo, eh, Máximo Sí Sí, sí Yo en cuanto tal En cuanto me dejéis un grato solo Le doy Uf, a ver cómo está esto, eh Lo hago, lo hago, lo hago Descom, estoy despierto, estoy despierto Estoy despierto, eh No, no, que, bueno, que Tienes que haber Tienes que haber Sí, sí, sí Que entras, sí que entras Pero tienes que verte un poco así Sí, lo sé, lo sé Bueno, ahora estás liándonos así Pero no sé No cabe la voz esa Muy difícil No me digas No me digas que no te está gustando Lo estoy intentando, lo estoy intentando Lo estoy intentando Lo estoy intentando Lo estoy intentando Porque soy un puto pro, pero Métele marcha atrás ahora No, no, no le puedo meter marcha atrás porque es RNG, tío Es RNG que se gira hacia la izquierda o que se gira hacia la derecha, entiendes Ya, pero, bueno, sí O sea, prefiero estamparme aquí al fondo Y que haya algo abierto Y que, a ver, ayudadme con el mapa, cabrones Yo no puedo mirar el mapa No, no, aquí no, aquí no va a haber nada, eh Shogas No, ¿cómo no va a haber algo? Joder, en algún sitio se tendrá que acabar esto y podré darme la vuelta, ¿no? O me lo mejoras, joder Porque piensa que no hemos podido entrar por ningún lado, pero por ese Pero que da igual, hombre Pero que no te estoy pidiendo una apertura para salir Te estoy pidiendo una apertura para poderme dar la vuelta Con seguridad Y no rodeado de 50 zombies Me cago en la madre que me parió Al final del todo, no Te lo dije, Shoguñas Te lo dije No, pero hay un coche, hay un coche Es por culpa de un coche Claro, pero, joder, antes intentamos entrar al coche No se podía, por eso No, pero no fue por un coche, cabrón ¿No? No, joder, el coche lo moví yo arrastrándolo, cabrón Vale, a ver, tengo que hacer la jugada de un puto pro Que es la siguiente Vamos a ver Que se baje uno y que me desenganche la movida Rápido Que se baje uno y que me la desenganche Que corra porque vienen zombies Desenganchamela No me deja Fuck Eh, pues, muévete, muévete Mira, ahí me puedo dar la puta vuelta Ahí me, es que necesito que me la desenganche Estoy, 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 estoy Bien, bien, bien Abajo a la derecha hay una serie No, no, pero si esto es lo que te pedía, cabrón Para darme la puta vuelta Esa esquina, joder Es que no me estás entendiendo Lo que te estaba pidiendo Te estaba pidiendo un hueco para darme la vuelta Pues eso Eso es una esquina para darme la vuelta Eso es Claro, ese es el puto problema Que nos hemos topado un puto coche Eh, pues no sé cómo hacer para moverlo Porque no lo puedo arrastrar Por la parte de atrás lo puedo arrastrar, el coche Creo que no Buah, qué movido Se me ha petado Vas a poderlo mover No jodas Necesito pensar, lo siento Necesito pensar Escucha, escucha, escucha Eh, gira aquí, gira aquí Escucha, choca, choca, choca No puedes girar esto Mira No, pero aunque lo gire No lo puedo estancar No lo puedo estancar No le puedo poner el otro detrás Porque no lo puedo girar, ¿entiendes? Sí O se puede girar Claro, claro Eso ya lo había pensado yo Se girará No, no se gira Se girará A ver, a no ser que lo pueda enganchar Mirando para allá A ver, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Es lo que te iba a decir En plan de A lo mejor lo giras Y lo enganchamos para el otro lado Y esto gira de repente Sí, claro A lo mejor sí Se bugea, se glitchea A ver, aplástale Estela, lo muevo, lo muevo justo Sí, sí Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Lo muevo, lo muevo, lo muevo, lo muevo, lo muevo, lo muevo Lo muevo, lo muevo, lo muevo, lo muevo, lo muevo Ahí está bien, ahí está bien Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena Jugadón, jugadón No, 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 no Me ha salido mal, espera No, sal hacia adelante, Shokas, para que no se curve Sal hacia mí y vuelves Se ha petado Ha petado todo, a ver No, 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 vuelvo, vuelvo Cuidado, cuidado, pelón Vale, ponlo aquí, ponlo aquí ya A ver, a lo mejor se pone acá Ahí está Ahora cortale y métele Inténtamelo meter ahí Voy, te lo intento meter Inténtame meter la cara en Colombia ¿Se puede? Voy a pasar para cubrirte No No Fuck Fuck Uy, columbines, columbines Ahí sí lo puedes meter No, 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 te cuido Ya, 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 pero es difícil, es difícil Dame un segundo Es difícil, es difícil Qué maniobra ahí Dios, Dios Ahí, ahí, ahí Como un puto pro, como un puto pro Así, así, así Tengo que pegarlo más Ahí un poquito más atrás Un poquito más atrás Ahí yo creo que ya A ver Déjame, déjame, déjame Déjame a ver Por favor, dime que sí Oh, Dios santo de mi vida Oh No, no, no Déjale, déjale, déjale Déjale, déjale Que no explote, que no explote Que no explote, que no explote Se va recolocando, se va recolocando Empujadme, empujadme por el culo Empujadme Yo creo que caigo aquí, caigo aquí, caigo aquí, caigo aquí Que, que, le queda el hueco, le queda el hueco, yo creo Dios Si va a ir solo, yo creo, igual lo conseguí Sí, 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 sí Esto es como interés telar, eh Sí, sí Hostia, ¿qué cojones? Eh, eh, eh Burros Ahora sí que es una auténtica fiesta Se están matando los burros ahí, ¿lo ves? Hostias ¿Qué hacemos ahora, tío? Espérate, te lo desconecto Buah, estoy fumando de colombiano Desconecto, desconecto Vale, desconecto Cuidado a ver qué va a pasar Al desconectar, ahí igual se bubea del todo Desconectado, creo No, tienes que darle al final No, desconectado, desconectado Desconecté, desconecté, desconecté Ya, pero se comió la textura Se cae, se cae, se cae Se cae, se cae Pero, espera, que sale Se cae, se cae Tío, me, me, me puedes hacer un favor Me, me, me puedes, puedes darle a desmontar esa, esa puerta A ver qué es lo que cuesta A ver qué es lo que cuesta Es metalurgia Ni siquiera me deja Ah Ah, sí, 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 sí ¿Qué es? Soplete, soplete Soplete y una máscara de soldador Pero máscara de soldador también Ah, eso ya Máscara de soldador también Hostia No podemos ni pasar, eh Sí, sí, por aquí, sí Pero escúchame Eh, no tenemos la máscara de soldador, eh Creo que ya sé lo que hay que hacer Hay que ir andando hasta la entrada del camino por la izquierda Coger un coche, meterle una puta hostia en el culo Y sacar el carro Pues sí Pues venga, a buscar, vamos A buscar un coche Necesito gasofa Eh, no, 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 no Si no, no, no podemos hacer esto Hay que encontrar un coche Ya, mira, un generador, tú Esto había que llevarlo también Eso nos lo llevamos, pero luego, luego, luego Vamos por partes Vale, pero mira, ahí tenemos otra entrada Eso está bien saberlo Otra entrada mucho más safe Hostia Mucho más safe que la de los putos árboles, tío Ya sabía yo que tenía que haber otra entrada ¿Cómo no la va a haber, cabrón? Tiene que haber otra entrada de puta calle, cabrón Estoy ridículamente cansado Pero me vale, verga ¡No! Fuck No me están siguiendo Venís conmigo, no venís conmigo, ¿verdad? Se han quedado loteando mierda, tío Me voy a cansar Y si me canso, tengo un puto problema Joder, mierda Bueno, me la voy a jugar Espero que no salga mal Estoy ridículamente cansado Pero tengo la barra de energía al máximo Entonces Yo creo que aguanto Vamos a fumarnos un pitillo Me tomo un tranqui Me fumo un piti Y andamos Y uno de estos coches tiene que darme mandango Hostia Qué rápido lo habéis hecho, ¿no? Qué rápido lo has hecho Winter Joder de puta madre Pero este es un cochazo Me da hasta pena cogerlo Es que no han venido, ¿verdad? Estos hijos de perra Cago en la puta Es que ahora tengo yo un puto problema, tío, aquí Porque no lo doy puenteado tan rápido Ahí está cerrado Vale, a ver, me voy a llevar a los pocos que vengan ¿Me puedo cargar estos hijos de puta? No, no, no tengo suficiente daño ¿Cuántos vienen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Me los puedo cargar? Me, me llega Ah, no me llega Se acaba de romper Ah, tengo otra sartén De puta madre Espera, espera, espera Me los cargo, me los cargo Me los cargo Espera, no, no, no Tengo aquí un bosque, joder No creo que me hayan visto, ¿verdad? Oh, shit Vamos a esperar aquí un momentito Vamos a ver si hay mucha gente Por aquí, ¿vale? Por aquí Ok, aquellos me están siguiendo A estos me los cargo Me voy a cansar Y estoy ridículamente cansado Ay, es que estos tenían que haber venido Y no pones a lotear vendas, tío Ay Mierda, es que esto no se me va a recuperar No puedo, no puedo hacer esto Tengo que, tengo que jugármela Vamos a ver Pam, pam, pam Pam, pam Vale, aquí no puedo luchar Porque me ven los de abajo A ver, me doy cargado a estos tres, tíos No son tantos ¿Por qué no te mueres de una puta vez, zorra? Que te he metido 40 golpes, tía O sea, ¿qué cojones me estás contando? Vale, me la tengo que jugar Y cargarme a estos cuatro Y si no, estoy jodido Buah, se va a dar de noche Vale, de puta madre Vale, bueno, he zafado La verdad, lo he hecho muy bien Esforzo, esfuerzo moderado Resuelto Ay, perdón Tenemos más zopitillos, la verdad Ay Vaya compañeros A ver, es que Aún no saben jugar Vale, entonces Es normal Te atrae mucho más Descubrir cosas Meterte en edificios y tal Que Que progresar, ¿sabes? Porque ellos no saben Lo que hay que hacer en cada momento ¿Sabes? Yo tampoco mucho Pero Esto sí lo tengo claro, ¿sabes? Pero No pasa nada O sea, es normal Para la gente nueva al juego Es normal El decir No, hay una casa Quiero lootearla, quiero lootearla En vez de continuar Es normal, es normal Soy yo, soy yo, sí No pasa nada No os oigo hablar, no sé si estáis hablando Pero no os oigo No, 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 que va No, no, ya sé lo que hay que hacer Me camina para el otro lado, eh Un momento Vale Bien, listo Qué guapo están los sims, tío Lo voy a sacar fuera Me lo sacas fuera Cuidado, 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 cuidado Ahí, ahí, ventele mandangota Y ahora El golpe de gracia Corred a donde está la camioneta Corred, corred para allá Se le voy a dar el golpe de gracia Hay una escopeta aquí, ¿alguien la puede llevar? A mí me la suda, la pillo luego Sí, la escopeta de vacía Y para allá para el fondo Corred, tira, tira O paso yo lo que prefieras Le voy a pegar una hostia Que lo voy a tumbar Ya veréis Vamos Toma, toma, por culo No me lo puedo creer No, toma, por culo Esperad, ahora Mira, hay que Venga, venga, venga Venga, venga, venga Eh, Xokas ¿Por qué no intentas sacar el remolque con tu chisme ahora? En vez de Bueno, sí, también vale Claro ¿Por qué me ha hecho este giro? Si no le he dado gira Vale, lo dejas Voy a dejar aquí un coche Por lo que pueda pasar Tenemos aquí un coche preparado para salir Con gasolina Y ready Ahí está Vamos las luces Vamos el coche Vamos Cerramos la verja Destruyó el coche ya por nada Por nada Por ahorrarnos mazo viajes Tú eres consciente del peso que tiene esto Estos son 250 o 300 Entre tres personas serían dos o tres viajes Llenos Gran trabajo, gran trabajo Antes hago esto El primer porro va a ser para usted Uf, menos mal Porque estoy hasta los cojones Eh, ¿está atado ya? Eh, no, no lo he atado Tienes que ponerlo un poquito bien Vale Solo os ha costado reventarme en el coche Correcto, pero bueno Worth it Cállate, gaiter Déjanos hacernos tu trabajo Ahí está, dale Ok, ok Además el coche ese es una mierda O sea, la furgona esa Me suena la polla aún Si tuviese que haber jodido Nos fuimos Nos fuimos Espera, Carola Espera, Carola Carola, para de bailar Hijo de la gran perra Ay, Dios Que te mueres Joder, estoy jodido Buah, es que como anda esto Vale, pero ahora sí O sea, ahora ya vas del tirón A casa, ¿no? Entonces ya estaría A casa Hombre, de puta calle Yo no puedo más A casa Yo no puedo más Voy a talar Voy a talar Hasta Iowa Dios Escucha Hay un dicho muy bueno que es Trabajo bien hecho Cigarro pa'l pecho A fumar Al uno, al uno A fumar Al uno, al uno Toquecitos a la W No me cuentes esto Es un chiste de mal gusto ¿No? Es una bloma, ¿no? No puede ser Me muero de hambre encima No puede ser Es mentira Yo no sé si reírme o llorar Gasolina No, no, no es gasolina Ha estallado el motor Ha estallado Ha estallado Pues yo voy con exceso de peso Es bromo, me estaba sonando Oh, Dios santo de vida No, me estalló el motor ahora Y yo no sé Me vengo un cabezazo a la pared Y se acabó ya Es que no anda Cuando se frena Tengo que darle pa' atrás Bueno, espero que los zombies No me toquen mucho los huevos Están entrando todos Esto hay que limpiarlo después Eh, Masho ¿Vas a ir ahora a talar? Sí Vale, pues te cubro Ah, es que hay otra abertura Por la derecha ahora, eh Mírala Claro, la han roto Es que a golpes A golpes la puedes romper Yo creo, eh O sea, la han roto Yo creo No, no, pero ya En el mapa sale Como abierto eso, eh Ah, vale, vale En cualquier caso Ahora lo que tenemos que hacer Bueno, yo y yo Descansar Lo primero Porque llevo en Ridículamente cansado Que es el máximo nivel De cansancio En el que ya no te recuperas Tu esfuerzo físico Ya no recuperas El esfuerzo físico Cuando estás ridículamente cansado Y estoy destrozado O sea, estoy completamente destrozado Pero bueno Ahora dejamos las cosas en casa Tranquilamente descansamos Y es noche Sobre Y comer hay que comer también Porque yo estoy Sí, yo estoy hambriendo Yo estoy hambriendo Que te cagas Gracias por Dios Una carretera Yo creo que el hueco Hay que hacerlo ahí arriba O sea, el hueco Yo creo que hay que hacerlo Ahí arriba en esta recta O sea, porque andamos La dura Solda Soldadura Solda O sea, me falta el casco de soldar Solo me falta eso ¿El casco de soldar? Yo he visto Alguien con él, tío No Es el típico casco este de soldar Que tiene como un hueco Con una ventanita Con cristal Bueno, gracias Tómetes Dios, nunca había tenido tantas ganas De llegar a casa, tío Bien Abajo, perra Eso, déjalo Ahí un hueco detrás Sí, ahí, ahí Maravilla Cuidado Ahí, ahí, ahí Sube ahí Está bien Let's go Let's go Voy ¿Dónde coloco los muebles? Esta es otra Los muebles en mi puto culo A ver, ahora miro Buah, yo tengo que dormir Es que no puedo más O sea, yo me voy a la copa Déjate algo de comer en la nevera Si puedes, antes Yo no llevo comida Hostia, puta A ver, voy a ver en el coche A dormir Vamos a dormir Porque voy a tener que hacer Un descanso full Eso son Cinco minutos De reloj Descanso full En este juego Son cinco minutos de reloj Os lo prometo, eh Mirad, son Es la 1 y 22 A la 1 y 27 Estaré full rested Cinco minutazos Me tengo que comer Ha sido toda una aventura, macho Ha estado guapo La ropa que acabo de meter aquí Es que Mira la ropa que tenemos Estamos hasta arriba, eh O sea Y no es ni tanta Ya veréis cuando vayamos a una tienda de ropa De verdad Y cojamos todos los trozos Los tendales estos De metal Para polguer la ropa Porque la ropa la vamos a tener colgada Como una especie de Como si fuese una tienda ¿Sabes? Lo típico de Así en una barra de metal Que quedan guapos Que quedan guapos Yo he loteado una magnum, eh Solo digo eso ¿Y de dónde coño la sacaste? De un puto zombie Y un chaleco de policía, tío O sea que... Vale, a ver, os voy a dar una mini clase acerca de las ropas Las ropas no importa solamente lo que te defienden y lo que te protegen Sino el número de agujeros que tienen Si tú ves la ropa Y ves que tiene un agujero, dos agujeros, tres agujeros Todas esas sitios No están protegidos Por lo tanto Tú, por ejemplo Tienes ahora mismo un chaleco Abre el chaleco Y dime cuántos huecos tiene Eso lo ves poniendo el ratón encima del chaleco Dos agujeros El mío tiene dos agujeros Pues con dos agujeros no vale para absolutamente nada Tíralo Por eso os digo que os fijéis en los agujeros de las cosas Tú cuando llevas una cosa que te protege Realmente lo que depende de lo que te proteja Es de los agujeros que tenga Porque cada vez que te rozas O que un bicho te muerde Si alguien te muerde te va a agujerear 100% Siempre te agujerean Te agujerean donde te hayan dado Imagínate Te muerde en la ingle Pues te jodió el pantalón por la parte de arriba Te muerde en el casco Te tira el casco al suelo Te muerde en el brazo Pues te jode la manga del tal Y entonces ahí ya no tienes protección en ese objeto Por eso yo voy a ser sastre Y me voy a encargar de parcharos las cosas Pero... Toma Vale, de puta madre Pero para eso tenemos que ir a una librería Ahora tenemos que volver a la tienda militar A la zona militar Y coger todo Coger lo del hospital Coger lo del resto de las armas Coger toda la ropa militar que nos queda Todo eso hay que cogerlo ahora Y en cuanto terminemos con eso ya Free for all Que cada uno haga lo que quiera Yo igual soy un rayado Pero a ver la comida me está poniendo un problema Pero bueno Que va, ni te rayas La comida... En todas las putas casas hay comida Sí, sí, no te rayas No han quitado ni la luz O sea, piensa que ahora mismo Si te apetece En cuanto terminemos con la zona militar Nos vamos a un supermercado De la ciudad de Louisville Y cogemos todo el supermercado Y todos los frescos están Porque tenemos una puta nevera Y metemos toda la nevera Con aguacates Con pepinillos Lo hacemos ahora, tío Si quieres Y así ya no te rayas más Con la comida nunca más Bueno, colocamos primero Todas las cosas que tenemos aquí ¿O qué? Es que el problema Antes de colocarlas Macho Yo lo que quería Era Intentar conseguir una almádena Tío Para ya tirar los muros Y que tú con carpintería Empezases a montar la casa de verdad Y ya tuviésemos Una zona de comida Una zona de tal ¿Sabes? Claro Claro A ver, si quieres la puedes poner En la puta cocina En la cocina no hay un hueco Para la nevera No la puedes poner por ahí Si hay un hueco Ponla No, lo vamos metiendo En la nevera que ya hay Claro, exacto Y ya está Y cuando tengamos la almádena Ya lo derruimos Me dices más o menos Como lo tienes pensado Y ya me encargo yo ahí Toda la noche De darle Sí, sí Yo voy a estar aquí contigo Ayudándote en lo que necesites Yo voy a estar aquí Hasta las putas mil O sea que Sí, sí, sí Igual, igual Oye, yo oigo zombies No sé si vosotros Pero Buah, yo lo que igual Sí que hago Es tirarme un kill Sí, hay zombies en frente Hay zombies en frente Pues yo igual me tiro un kill Chicos O sea, quiero ir ya Con mi clase Tenéis Una cosa importante Tenéis un libro Tenéis un libro de De qué De qué De qué De qué De 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 Mecánica Hay libro de Mecánica Uno Y electricidad Uno Esas dos Decídmelo por favor Eh, ni perra Eh, ahora Ahora mira más Eh Yo ya estoy Venga, toma por lo menos Yo ya estoy Mecánica Mecánica Creo que había uno aquí, ¿no? Electricidad uno Está aquí Mecánica Volumen uno Sí Buah, genial Pues me tiro kill Claro, claro Ese es el que pillé yo Antes de la casa De allí, joder Pues buenísima Tiene que haberlo seguro Buenísima, buenísima Buenísima Pues me tiro kill Me tiro kill, chicos Me tiro kill Y vengo Y me busco la vida Pa' venir Tenemos la caja de armas Llena de armas No cabe más, tú Escucha, sí, sí Y aquí está la magnum También en esta caja O sea, que ya no queda sitio Es que es una locura, ¿eh? Qué puta locura No tardes Que si no nos fumamos La bolsa de marihuana Mira, mira ¿Qué es esto? ¿Tú has visto las balas Que tenemos de 5.56 Se te va a la olla, ¿eh? Buah, me alegro mucho Porque para M16 Es lo que necesitamos Pa' tragarse Claro, claro Vale, pues yo dejo las cosas Y me tiro un kill A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mira lo que hay en la mesa Vente mía Uuuu El libro de fumar colombianos No, no Es una bolsa de marihuana Es una bolsa de marihuana Así que cuando Voy a ir haciendo unos porrillos Venga, vete viniendo Vale, voy a intentar venir Lo más pronto que pueda Pero voy a tardar, ¿eh? Yo voy a ir a lutear Yo voy a ir a lutear por ahí, ¿eh? Vale Un poquito Dale, dale Yo voy a ir ordenando cositas Va a ser que hay mucho zombie en la entrada No se mostraré Pero bueno Vale ¿Pero vas a coger el coche? Eh, Carola Carola Piensa que en cuanto vuelva Si queréis Hacemos 5 minutitos tranquilitos De coger una escopeta cada uno Y nos subimos puntería a nivel 5 Limpiando todas No cabe más No cabe más Escúchame Tengo cartuchos de 0,45, 124 No me cabe todo Aquí, aquí Aquí, aquí Déjalo en estas armas Aquí arriba Mira, mira Arriba, 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 arriba La de arriba En el espejo ¿Dónde está el espejo? Vale Tengo que comer Pégate un tiro con una pipa Que mola Hostia, es cierto Vale, vale Me voy a acelerar A Kiri con una pipa Pero antes quiero quitarme el casco Que no me lo quiero reventar Voy a dejar aquí las cosas Y aquí, transferir todo La pipa tiene balas ¿No? Bien Menos Esto 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 Todo lo demás Lo quiero Oh Vale El cinturón Y la camisa de tirantes Que le den por culo Esto que le den por culo ¿Estás dejando las cosas aquí? Vale Sí Me voy a acelerar a Kiri Espero que no te importe No, pero es nada ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Tú te has muerto ya? No, no, no Me voy a suicidar Porque no me dan matado Es que el environment Ya no me da matado, tío Ya no me da matado El puto environment ¿Cómo se hace? Inventario, clic derecho en el arma Suicide O general Voltó ¿Quién es el bravo ahí? El bravo aquí soy yo ¿Por qué? ¿Mandó me llamar, ¿eh? Toma, seu atrevido ¿Ten más algún bravo ahí? Por en cuanto Yo aquí soy la ley Puto macho Puto macho Hostia Oye, oye He jugado muy bien, tío Esta primera wave Lo he hecho bastante bien No me he muerto, tío Me han mordido solo dos veces Y me han metido dos laceraciones Y me las he tanqueado Porque soy pro, claro Eso es también importante Nuevo personaje Y ahora Veterano Risky Veterano Risky Con fumador Comilón Sadanador lento Bueno, hoy empapelado Totalmente Con piel dura Como un pro A lo mejor la piel dura Me ha salvado No quiero decir nada Y te lo digo todo A lo mejor la piel dura Es la que me ha salvado Ya me parecía Es que yo tengo un 100% más de bonus de experiencia de puntería Ya me parecía a mí Claro, es que el veterano tiene un 100% en bonus de puntería y en recarga, cabrón Con razón subo tan rápido la escopeta Que pego dos escopetazos y ya estoy a nivel 3 Con dos escopetazos a cuatro bichos estoy a nivel 3 Claro, cabrón Piel de bisonte No sé cómo vas a volver ahora sin poder puentear No, porque gracias por recordármelo No voy a ser eso Voy a ser ladrón Entonces voy a hacer esto Esto me crea un personaje random Me puenteo un coche Me lo dejo preparado en un sitio Como voy a hacer ahora mismo Al lado de Bueno, no sé quién es este Vamos a ver ¿Dónde coño estoy? Estoy en las casitas Sí, sí, sí Voy a tardar un rato en ir Voy a tardar un rato en ir Aquí hay coches En este sitio hay coches A ver Vamos a intentar Esto va a ser una aventura en solitario Que voy a tener que hacerlo gordo Voy a tener que hacerlo bastante gordo Ay, se me queda la gana de cagar Joder Qué bien hecho que la almendra Uh, pinta bien este coche Como tenga en la sofá Se ha quedado bugueado el tío ese Me da tiempo, no Vale, a ver un momentito Oh, qué pena Oh, qué pena Me da miedo Me da miedo que me venga Pero bueno, me la juego Ok Ok Vale Es esta casa Pues ahora tengo que volver A esta casa Y me voy a meta Me voy a suicidar siete veces Hasta respawnar en el mismo sitio Fíjate lo que te digo Me suicido y ya estaría Chavos Me fumo un porrito Nuevo personaje Veterano Risky Siguiente Leñón James Jugar No lo he puenteado Trabajo literalmente En la casa de la puta De mi madre Qué guapo esto De Jameson De alcohol Qué guapo Eh No lo he puenteado Soy un completo subnormal De mierda Y un hijo de la gran puta Y ojalá me atropelle Un puto coche Ojalá me atropelle Un puto coche La verdad Porque me lo merezco Porque soy basura Soy puta escoria Soy una mierda gigantesca Metida dentro de un enorme orificio Soy auténtica escoria Colegón Puedo saltar la ventana varias veces Y tajarme y tajarme Hasta desangrarme Un corte Hereda profunda Me estoy literalmente fumando Colombia Ya me he cortado Ya me he cortado Todos los brazos Todo lo que puedo No me puedo cortar más Los brazos ya O sea Ya 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 Los brazos No me los puedo cortar más Solo me faltan Cristales en la mano izquierda A ver si A ver si los conseguimos Antes de morir Soy literalmente Un emo Mira Pero por qué solo estoy sangrando De un lado No lo entiendo No se me llenan De cristales La mano izquierda ¿Por qué? ¿Se está apoyando solo Con la derecha o qué? No entiendo Hay un zombie ahí cerca Pero Me queda aquí dentro Para no molestar Ah mira Hay un zombie ahí dentro Buah A ver si tenemos suerte Tío Tengo que volver a jugar Veterano Risky Pero con ladrón Otra vez Y que haya suerte En el respawn Buah Que mala suerte Tío Uff Buah Pues vamos a tardar El horror Hay alguien aquí Esto lo han limpiado También Nada pues tengo que hacer Lo mismo Creo Bueno así me dejó Una muerte en el respawn No está mal Dejar un zombie ahí Para que nada más Empezar Ya te raje ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Jameson lo puedes llenar Ah sí Qué guapo tío Qué guapo tío Lo puedes llenar de gasofa Hostias Hostias Qué guapo No me corto la mano izquierda Tío No me corto la mano izquierda What's wrong with this? What's wrong with this? No me corto la mano izquierda No entiendo por qué Eh bueno Estoy jugando a un juego Que va de esto chicos O sea Al que no le guste Que no mire Es un juego Que va de Tajarte y tajarte Tajarte hasta morirte De eso va el juego ¿Vale? Me lo paso bien Así Tú me dejas tranquilo Dios Oye por cierto Silizur tío Enhorabuena eh Al final el servidor Funcionó muy bien tío Solo hubo un par de parones Pequeños Cortitos De puta madre tío Enhorabuena O sea Sé que te pondrás muy contento Que haya todo funcionado bien Y enhorabuena tío Ha estado guapo la verdad Ha estado muy guapo Porque que solo haya habido Un par de parones Está muy bien Yo pensaba que Que pasarían cosas de mierda Y que no podríamos jugar ¿Sabes? O sea que Me alegro Me alegro coño Hemorragie simulato Sería este ¿No? Efectivamente tío Estamos jugando al hemorragie simulato Va pues vamos a tardar Más de lo que pensaba eh Quizás Quizás se vaya a poner Más cuesta arriba De lo que pensaba Este problemilla Oye ¿Por qué está sangrando dentro? No lo entiendo Quiero sangrar un poco fuera Tío Ah es que sangras justo En ese cuadrado siempre Claro es cierto Porque siempre Enganchas ese cuadrado Es true Ah Es la build de hemorragie Exacto La build de hemorragie De rogue chicos Ah Joder No puede enterar el coche Tío Es un error Que me va a costar Un montón de tiempo Me Me lo tanqueo Me lo tanqueo Vamos Me lo tanqueo Me lo tanqueo Yo creo que me lo tanqueo No es muy lejos O sea es un paseito Por lo menos hemos loteado Todo lo más importante Que eran las M16s Las balas Armas Eso es lo más importante Porque es lo más perecedero Sabes La comida Los medicamentos Tal También son importantes Pero no tan importantes No tan importantes Porque hay muchas farmacias Hay pocas bases militares M16s en el juego Debe de haber tres No creo que haya ni tres A lo mejor Puede que no haya ni tres M16s Una ya la tenemos nosotros O sea eso es bastante importante Yo por ejemplo Yo por ejemplo En el single player Que jugué En el servidor En el otro No había ningún M16 En el mapa Ninguno No hubo ningún M16 Y lo limpie todo Limpie Military base grande Military base pequeña Gang power grande Gang power pequeña Y la base militar del mod Y no había ninguna En el M16 No me encontré ninguna Me encontré un Kalashnikov Que a lo mejor Es posible Que el Kalashnikov Haya sustituido al M16 Eso es posible Porque el rifle de asalto De largo alcance Balas del 7,62 Es probable que ya Lo haya sustituido Pero Una entonces A lo mejor una Pues la tenemos nosotros Y ese arma Os lo juro por Dios Que tralla como un camión O sea de verdad Es un arma Con la que te pego desde aquí Con la mira correcta Te pego desde aquí O sea eso en PvP Es muy destructivo O sea de hecho Puede llegar a ser Muy frustrante En algún punto en PvP Si es que llega a haber Un PvP largo De largo alcance O tal De asalto de un sitio Puede ser Muy potente eso ¿Me han oído? Puede que si Tío Ay que pena Veníos todos aquí un momento Gorditos Mira hago así Hago así Y como Houdini Me fumo un pedazo De leño En Todo tu puta cara Me voy a atajar el brazo Me voy a atajar el brazo Pero me da igual La verdad Francamente Francamente a estas alturas Me atajo el puto brazo Y a tomar por el culo Y a tomar por el culo Me sudo a tu Colombia Rasguñado y hemorragia Mierda Lo debería sacar De aquí Y ponerlo en un sitio Más accesible A lo mejor O no ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Lo dejo a lo mejor Aquí Y así ya tiro Desde donde Nah hago un par de respawns Malo será que no me Malo será O sea malo será Francamente malo será O sea no me jodas Francamente malo será Hola boys Veterano Risky A mi hombre Lebron Leñón James Vamos Mi hombre Leñón James Aparece al lado ¿Verdad? Aparece al lado De mi puta madre Fumándose un petardo Y no se corta Claro es que es Leñón James Es que Leñón James Yo creo que le costará Muchísimo cortarse ¿Quieres una pistola? Buah pues si me haces el favor Tío La verdad es que Te lo agradecería Si me hacen el favor Tío pues me pego Un tiro en la puta cara Y ya estaría La verdad If I'm honest Sabe suicidarte Te la he dejado ahí en la zona Ah vale Una magnum Tiene balas Con una bala Botón derecho encima del arma Suicide No sé No sé Me estaba sentado Lo puedes hacer sentado Creo que sí ¿No? Me he quedado sentado En una silla Me he quedado sentado En una silla Vale Leñón James Fumándome un porro Oh Esto está más cerca Dime que es de las pequeñas Nice Estoy al lado Nice Estoy al lado Vamos Hostias Estoy completamente al lado Me fumo un petardo Hijo de perra Oh Es esta ya ¿No? ¿O no? O es la siguiente Es la siguiente Estos son los hijos de puta Que me perseguían antes Hola gordos Vale Este es el personaje definitivo Leñón James El personaje de verdad Que seguí al principio Pero tuve que Apoyar a mi equipo Que sí Vamos a ir en este coche Que Bueno es un coche que Es decentillo la verdad El de la funeraria El coche de la funeraria Está bastante BNBN Tiene bastante gasolina O sea no voy a tener que pararme En la gasolina Oye que guapo El 4x4 Ese no WTF Pero que hace una puta Una puta pantalla de televisión Ahí De ordenador WTF No sé donde coño estoy Ostias Eso lo han limpiado Ok general Uy Este terreno Está guapo No 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 me voy a rayar No me voy a rayar Voy a ir directamente Con mi puta madre Ah bueno claro Es que no No es que no me vaya a rayar Es que no me puedo rayar O sea Si este coche no llega Me fumo Colombia No pero llego de calle Porque soy pro driver Ya O sea Antes me preocupaba Porque Antes estaba aprendiendo A jugar al juego Pero ahora soy pro driver O sea Ahora ya Voy muy volando Mira Mira lo bueno que es Tener el peligro al volante Mira lo bueno que es Tener el peligro al volante Mira lo rápido que voy Es god A mi me parece god Vamos Yo es un talento Que me pondría O sea Yo creo que al principio Ponértelo es un poco demencial Porque es cierto que Cuando no entiendes un poco Como funciona el juego Y tal Entiendo que Te la puede liar y tal Pero ahora Ahora en mi caso Que soy pro ya Que yo ya no muero Yo llevo todo el día jugando Y ya no muero Porque soy dios Ahora ya no te hace falta Puedes ir en modo full de mente Y ya estaría De hecho ahora Jugar sin el Me sentiría como Joder que le entro al coche El coche doblado Ah pues ponéis el coche doblado El coche doblado Ha sido una obra de arte Una obra de arte contemporáneo Que lo he hecho Para ahorrarnos tiempo Y que bueno Pues no salió exactamente Como pensaba Pero eh Fue un jugadón Y sabéis que es así Eso no le ha dado Hombre Eso no le ha dado Eso no le ha dado Hombre Joder Esto está completamente Collapsed De hijos de la grande Ahora voy con el veterano Vamos allí Recortamos una escopetita Espera Es que no me quiero frenar Pero me tengo que frenar Porque si arranplo Con todos estos hijos de puta Ahí sí que Le pego una puta hostia Al coche Que no sé si la recupero Bueno El coche este estaba bastante Eso era una tía Con ponchera Vale No me dio mi parte El pobre reborn Uff Por aquí no voy Voy por el otro Es que ha ido la peña Moviendo los coches ¿Verdad? That's fucking right Baby Han bloqueado Que hijos de bla ¿A qué hueco? ¿A qué hueco? Han bloqueado Eso no estaba ahí Eso no estaba ahí ¿Verdad? O sea Lo han bloqueado ¿O no? Hostia Es verdad No puedo ir por nuestro camino Lo habrán roto Lo miramos Habrán No sé si os acordáis Pero nosotros Cerramos nuestra zona La peña Lo habrá roto Tengo mucha curiosidad Hay camiones Lo sé Lo sé Pero ¿Lo habrán roto? Qué interesante Vamos a ir a mirarlo Vamos a ir a mirarlo Y en función de eso Pues pillamos El camino de abajo Y ya está Un poquito zombie Pues si hay estos zombies Voy a ir muy muy rápido La verdad Es que demonio de la velocidad Es Bis Por un punto Ir a esta velocidad Goz cabrón Es que si no Parece que no Pero vas un 30% más lento Perfectamente Un 30% más lento Se nota demasiado Es demasiado bueno El talento es demasiado bueno Por un punto es demasiado bueno Parece que es demencial Pero Es cierto que Con coches que son más rápidos que este Es un poquito demencial Es cierto Pero Mola Mola Es divertido Y eso que no puedo mirar para adelante Si pudiese mirar para adelante Es más fácil No Es que Lleva algunas bambas fosforitas Nada Soy pro ya Soy pro de coches Soy un puto pro con el coche ya Voy sin absolutamente ningún problema Eso no sé si me renta llevar Pero yo creo que no Ya tenemos la grande Yo creo que no Vamos Bien pues estamos cerquita Bueno cerquita Me queda un poquito Me queda un poquito Es por aquí O es hacia abajo Es por aquí Sigue el camino bloqueado Sigue el camino bloqueado Ok Por donde se va Entonces Eso es una puta liada No hay otro camino Si lo hay Gordo de los cojones Y es este Algo No hay otro camino No hay otro camino Es el camino del tren de tu puta madre agarrándome de la berenjena, pedazo de gordo. Y allá que nos vamos. This is the fucking road, bitches. Vamos a tardar el horror por aquí. Madre mía, vaya caminito. Tú imagínate no tener el demonio de la velocidad aquí. Ah, vale, esto es carretera. De puta madre. Bueno, esto va a ser un rally, ¿eh? Como haya un coche, me lo voy a comer, pero doblado. Por aquí ha pasado algún coche ya, ¿eh? Si no, no habría zombies ahí. Esos zombies son de que haya pasado un coche. O sea, que alguien ya vino por aquí. No soy yo el primero en petar este camino. Me cago en... ¿Quién coño eres, hijo de la gran perra? ¿Quién coño eres, hijo de la gran perra? Me cago en su puta madre. Tú, gordo de los cojones, ¿qué querés? ¿Qué haces? Agus, ¿a dónde coño vas, hijo de perra? Y yo te puede creer eso, que me he perdido, me he metido por un campo, me he encontrado el fungón. Ahí, me he metido el puente. ¿Qué dices? Pero, pero, pero... ¿Qué haces por aquí? Yo, yo es que me he encontrado, me he encontrado con que el puente estaba bloqueado. Y he dicho, ¿qué coño? Habrá del otro lado. Y como mis compañeros han ido a dormir, me he venido a dar una vuelta. Yo he quedado también al puente, pero han chapao las vías, tío. Pero yo creo, yo creo que han sido los admins. Yo creo que han sido los admins, porque deben de, deben de tener preparado algo en una zona o algo así. No, no, yo creo que han sido players, ¿eh? Porque eso lo puedes partir con un almaden o cualquier mierda, claro. Hostias, pues a lo mejor sí, no lo sé. Hostia, a lo mejor han hecho una base ahí o algo así. Algo tiene que haber. Hostia. Bueno, me voy para allá, que yo me voy a ir a sobar. Me voy, tío, que voy todo reventado, muerto sueño y de todo ya, es una mierda. Suerte, Agus, nos vemos luego. Venga, soca, tío. Mintiéndole a mis propios amigos. Y tú te callas. Hay que meterle la bola en la cabeza, que esos son los buenos. Hay que meterle... No, han debido ser los dueños del server. Y tú te callas. Está que está feo, he hecho. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Le he hecho la culpa... Le he hecho la culpa a los admis y pista. Esto me rayo cagao. Hostia. Hostia, que me la pego, colega Me pego un ostión Aquí han matado a muchos Agus también me ha mentido a mí, ¿eh? Algo está haciendo, algo está tramando Por aquí, igual está su base por aquí ¿Esto está puenteado o no? ¿No está bloqueado? Tampoco Él también seguramente me haya mentido Algo, algo, algo traman Algo traman, algo traman Dar una vuelta, estoy mareado, tal Un montón de cadáveres ahí atrás, ¿de qué? ¿De qué hay un montón de cadáveres ahí atrás? ¿Lo has matado tú solo? Sospechoso Eh, necesito ver el mapa, no sé dónde coño Bueno, es que este mapa no me indica nada Yo creo que es recto Pasa que es un vueltón del 15 esto Esto es un vueltón De mil paredes de coño Pero ya os dije yo que por aquí había pasado algo Cuando hay zombies así posicionados Rollo En el medio de la carretera es porque oyeron un ruido Y van al último ruido que han oído Y el último ruido es ese ¿Sabes? ¿Almadena? No, no hay Qué pena En esos puestos hay almádenas a veces ¿Habrá conseguido alguien una almádena? Seguramente sí, de potra Alguien sin buscarlo la había encontrado Eh, eh, por cierto Eh, ahí debajo no hay una base Hay por aquí cerca una Un hunting post Sí, pero está muy lleno de zombies siempre eso O sea, ahí hay que ir con armas yo creo Bueno, a ver, puedes ir con Si vamos tres o cuatro con porras y tal Lo libramos también Estoy yendo bien, yo, por aquí Es que yo no tengo ni puta idea de este camino Yo es la primera vez que lo estoy haciendo en mi vida Este camino no lo he hecho en mi puta vida Porque nunca he jugado en un servidor de Putos dementores que te bloqueen el puente con un muro La verdad Agus venía de aquí, ¿de qué? ¿Qué venías de hacer? Aquí deben de vivir estos hijos de perra Estos hijos de perra han debido hacerse una casa en el hunting post o por ahí Seguro Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro, seguro Eh, necesito saber a dónde coño estoy yendo, chicos Yo creo que estoy yendo bien por pura orientación mental Pero Pero no estoy muy seguro O sea, la dirección es la correcta La altura es más o menos la correcta Pero Voy a tener que pillar alguna Carretera que no voy a saber coger Alguno puede mirar el mapa, por favor Que creo que estoy yendo a la casa de la puta de mi madre Es que tengo que mirar el mapa Pero no sé lo estoy ¿Dónde es mi casa? Nuestra casa es esto ¿Sigo? Ah, para atrás Ya me parecía Que tenía que ser una vía de por ahí Sí, tendré que ir por ahí arriba, ¿verdad? No le voy a meter chofa O sea, voy bien de chofa Voy bastante bien, bien de chofa Vámonos 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 Que vámonos 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 No vamos por la vía del tren, ¿verdad? Por la vía del tren no No nos renta ir Ese tío tiene un blindaje Hostia, si me casco un blindaje de por ahí Igual sí que me lo llevaba Voy andando Yo creo que sí Paso de desmontar todo esto Voy andando Yo creo ¿What? Voy a ir Voy a ir andando Voy a ir andando No tardo mucho ya Desde aquí es un periquete Y ya por fin Hemos llegado Dios Es que me lo he pasado sin morir Tío Es que yo me esperaba que fuese a morir Es que me lo he pasado sin morir O sea Yo de momento llevo cero muertes Porque me he cambiado de clase simplemente Pero yo llevo cero muertes Y es que pensaba honestamente que iba a morir ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo? Nada, nada, nada ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Ah, de puta madre Lo que pasa es que Lo que estoy pensando Bueno, yo tengo que hablar Yo tengo que hablar in-game Para que tú me oigas, ¿verdad? Sí, sí, sí Tienes que hablar in-game Para que te escuche Vale Es trampa que me digas Si hay peña que ha pillado al Madenas ya Sería trampa Pero también te digo que no lo sé Ah, vale ¿Tú qué tal? O sea, no tengo ni idea ¿Tú qué tal vas en tu progres? Porque tú también estás jugando en solitario Ah, yo muy bien Yo de hecho es que hoy Ya me he salido Porque, a ver Como estoy en solitario Pues tengo toda la mierda que quiero Pero estoy dejando mucha Porque no quiero abusar por lo que digo De que yo me sé Lo que va a pasar en la serie Digamos Y no quiero yo, ¿sabes? Sí, sí, sí Está bien, está bien O sea, eso es honorable por tu parte Está bien Si ya te digo que en principio Maximus me dijo de ir con vosotros y tal Pero es que Sería mucho abuso Claro Es que ese es el problema A tener a alguien que sabe las cosas Claro Es que ese es el rollo De hecho a mí Yo hablé con Agus Y él me Yo iba con ellos O sea, yo en principio Joder, iba a jugar con 13 con Agus Con esto Porque son colegas míos Que yo tengo muchos amigos aquí en el server Pero yo juego mucho con ellos Coño Con Agus y con estos Y contigo, coño Al RAS Pero ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Ah, que me han dicho que iba a ser con 13 Y ahí se ha cortado Creo que cuando me ha abierto la puerta Se ha cortado Se ha cortado Porque lo tengo en el puto botón C Hostia ¿Y este tío de naranja? ¿Qué cojones es? Pues un furro Hostia Pues se ha fumado un porrazo La verdad Hostia Están muy opestas Están muy opestas Ya controla del juego ¿Sabes? O menos 13 O tal Pues sí O sea, viene mejor Así se compensa Sí, sí, totalmente A mí lo que estoy viendo Me está molando un montón Lo que está pasando En el servidor ahora mismo Me está molando mucho Ya te lo digo Sí, sí, sí Está guapo Tú, tú es que claro Puedes ver lo que pasa ahora mismo En todos los sitios Porque te puedes teletransportar En invisible Y ves todo Sí Yo puedo ver absolutamente todo Ya eso está guapo Lo que pasa es que yo obviamente No lo voy a utilizar ¿Sabes? No, no, pero ya lo sé Ya lo sé Pero quiero decir Está guapo Mola, es divertido Hostias, espérate Que aquí hay mucho mandamón Igual me siguen hasta casa No lo sé De puta madre Hostia, no sabía No sabía el perk Solo una cosa más ¿No sabía que el perk? ¿Te habías fijado en que el veterano Tiene el perk de 100% de puntería Y 100% de reloj? Yo no me había fijado Pero es una barbaridad Sí, 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 sí Va a subir puntería como un cabrón Con uno de esos Sí, sí, sí Están muy rotos Yo me he hecho un combo Yo me he hecho un combo de mantenimiento O sea, yo tengo 105% más de mantenimiento Y ya lo tengo a nivel 4 Con mi personaje principal ¿Mantenimiento? ¿Para qué te sirve? ¿Es mecánica? Para que las armas y todo eso No se me joda Y las lanzas Que se rompen súper rápido Pero son el arma más OP del juego No se me van a romper Porque sube el mantenimiento Como un loco Claro, pero es más pensado Al cuerpo a cuerpo Hostia, qué interesante Vale, es que no tenía ni puta idea De para qué cojones Era el mantenimiento La verdad Francamente Pues básicamente Es para la duración Que tienen las armas También te sirve con las armas de fuego Te duran más tiempo Hostias, qué interesante ¿Y cuál es la clase que te da eso? Eso te lo da reparador Que te da un 100% de mantenimiento Y luego Yo también tengo puesto Lo de aprendiz rápido Creo que se llama Que te da un 30% de aprendizaje En todo Con todas las habilidades Es un 30% más rápido Hostia, pues no es nada mal pick esa Tampoco Está muy, muy bien De hecho Si te pones Si te pones lo de tu personaje Con lo de mil Bueno, lo de militar El personaje tuyo Sí, el veterano Sería Si te lo pones con ese Es un 30% más Aparte del 100% que tiene Uuuu Wow, es muy tocho eso Yo no sabía que era tan bueno No sabía que era tan bueno Hostia, pues es para pensárselo Es para pensárselo Y reparador es mucho mejor De lo que yo pensaba Pensé que era bastante Más chusta O sea, pensé que era más De roleplay En plan, porque creo que te da Metalurgia, ¿no? Más 3 de metalurgia No, reparador realmente te da Mantenimiento Armas de una mano Y carpintería Ah, ese que te da carpintería Te da 75 de carpintería 75 de armas de una mano Sí Exactamente Vale, vale, vale Ah, pues está de puta madre Está muy bien Está muy, muy bien la hora Está muy, muy bien Yo es que me pillo este por la pasiva O sea, más que por lo de la Claro, es normal, es normal Si la pasiva es Dios De veterano Es demasiado buena, sí Pero está bien Dios, ¿cómo tenemos esto? Bueno, te dejo por ahí, ¿vale? Ok, que vaya bien Sí, te cuídate Que vaya bien Nos vemos, tío Chao Hostia, ese es muy bueno Ese combo, la verdad No sabía que era tan bueno Hostia, ¿has roto la puerta? ¿O no le ha aparecido? No, no, no Eh, les voy a decir a estos tíos A pegar unos tiros, ¿no? Yo por mí Empezamos a tiro Hostia El escupitá, el escupitá El escupidor He llegado como un bro ¿Qué pasa? Me ibas a pegar porque soy negro Hostia, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Es verdad? Estaba escondido ¿Cómo has llegado tan rápido, cabrón? Porque soy un puto pro, la verdad Es que me he encontrado Me he encontrado Me he encontrado Sí, claro Ah, por los putos cascos Claro, hostia Claro, por eso no me estabas escuchando No, no Eso es porque me he puesto música en la vida real Una cosa importante En la vía secundaria Porque no he ido por la principal Porque la principal Me he personado en el muro Y sigue el muro Nadie lo ha tirado Por lo tanto Mucha gente no habrá cruzado Porque se pensarán que es para más adelante Me encontré por la vía secundaria A Agus Viniendo con una furgoneta Todo mangao Y le he dicho ¿A dónde vas? ¿Por la secundaria? Por la pequeña, sí Que es la de abajo de todo Digo yo Hostia, aquí algo pasa Y le fui persiguiendo Insultándole Gordo los cojones Dime, ¿qué pasa? Tal Y creo Él me ha engañado No, vine aquí solo A dar una vuelta Tal, estoy mareado He cogido un coche Una polla Yo creo que tienen una base por ahí abajo Yo creo que tienen una base por ahí abajo Engañifa Sí, 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 total Tenemos que ir a chequear mañana Hacemos un comando Y vamos a chocar Vamos a someterles Que nos paguen un tributo Me he seguido las plantas Que se me joden Que se me joden Voy a seguir regando Vale, me voy a equipar Vamos a ver Bueno, tengo que pillar todo Vale, pues coger todo Me fumo un porro Como una casa Espera, espera Estoy ya directamente en la espalda Que si no, no me la puedo poner Empieza el comando porro A plantar marihuana Y coles Y coles Y coles también, sí Es lo mejor, eh Las coles te llenan Que te cagas Si hubiera una inspección Por lo menos le llamamos a su primero, ¿no? Es verdad, Shokar Dijo que estaba de mudanza Hostia, es verdad Si hubiera guardia civil La guardia Es verdad Es verdad Dijo que estaba de mudanza Let's go, let's go Ayúdame, ayúdame a regar, tío Hostia, es verdad No me he dado cuenta Tenemos que conseguir una regadera, tío No hay PvP Sí que hay PvP Pasa que no llevaba armas Aunque bueno A Agus no lo hubiese disparado Yo creo Voy a dar un tirito ¿Qué? Vale Vamos a dejar esto aquí Que estaba aquí Que esto no va aquí Y esto tampoco O sea, esto Me lo voy a llevar aquí Eso no sé qué hace aquí arriba Por cierto, he vaciado el coche Y todo esto, eh Sí Buah, de puta madre ¿Has dejado las cosas más o menos organizadas? Mira, he puesto hasta las neveras Alrededor de la casa y todo Ah, de puta madre ¿Y funcionan? ¿Están conectadas con la casa? No lo sé Creo que sí Mira lo que voy a usar para regar A ver A ver si se puede El bidón Como un pro Hostia Es buena Dejo todo plantado Dejo las coles plantadas y todo Y así ya Ya ¿Sabes? Ya empieza la cadena de producción de comida ¿Sabes cómo se hacen los...? Los huertos se hacen en cruz Aquí puedes poner algo Y no se pudre Eh, no lo hago así Para que La enfermedad De la planta No se contagie con otras Pero solo se contagia en cruz Si hay una planta enferma Solo se contagia en cruz Según tengo entendido Ah, o sea Ahí en el centro Puedes poner otra, ¿no? Según tengo entendido Si me corrija alguien De tu chat O de mi chat Pero que yo sepa los pros Lo que hacen es una cruz Y la del medio No se puede ¿Sabes? O sea, la media Solo se contagia De aquí En cruz Hacia aquí Hacia aquí Hacia aquí Hacia aquí Hacia aquí Pero no hacia De aquí a aquí ¿Sabes? No de aquí A aquí ¿Sabes? En cruz no Entiendo Vale, vale, vale De puta madre Pues lo haré así No, no Así está bien ¿Cómo que así está bien? Toma corrección ¿Quieres una hostia Gabri? Gordo de mierda Pide perdón Gabri Gordo de los cojones Pide perdón Gordo de mierda Pide perdón Gordo de mierda Pide perdón Gordo de mierda Tengo un mazo De hambre Pide perdón Gordo de mierda Te meto una Vale Te baneo Gordo de los cojones Toma He ido por comida Socas Le he cargado Gordo de mierda Para que puedas comer Tranquilo Ay, perdona ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho, gordo? ¿Me estás diciendo gordo? ¿Que te meta una puta hostia o qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que no me toques Gordo de mierda Que huelen mal Oye, vuelve otra vez a cagar Anda, que hueles a mierda No me cago en tu padre Ven Hostia Hay que entrenar puntería Vamos a entrenar puntería, tíos ¿Os apetece? Pero Hacedlo abajo Y limpiaros un poco En la parte de abajo Claro, claro En todo, en todo Está petado Yo voy a seguir regando Y me hago el cultivo entero Perfecto Vale, pues Ahora pillamos una escopeta La recortamos Y limpiamos todo eso Vale, Carlola Voy a pillarme Más ropa Joder, ¿dónde tengo la ropa? La tengo aquí Que soy gilipollas Dios, lo que tarda en llenar esto Tira una agujera Esa barra Es que, escucha Pero tengo que llevar O sea ¿Cómo sé si necesita que riegue, tío? Es que no lo tengo claro ¿Sabes lo que te digo? Eh, na Es hasta que no te deja regar más Pero déjalo Déjame regar a mí O sea Porque ya voy a regarlo todo De puta madre con esto ¿Sabes? Perfecto Perfecto Ya ves si quieres con chocas A practicar lo de la puntería Y toda esa vaina Me pongo un objeto nuevo Que yo voy a seguir plantando Para tener todo el cultivo Es que pantalones hay muchos ¿Sabes lo que es, right? Pantalón lo puedo hasta tirar Si quiero, ¿sabes? O sea, pantalones hay demasiados Pantalones Voy a vestirme uno Sí, me voy a vestir Y voy protegido bien Por lo menos algo bien La chaqueta militar Debería ponerme una nueva Esta tiene dos agujeros Esta puta casa de asco Hay que limpiar esto Sí, esto hay que limpiarlo ¿Se puede limpiar el suelo? Hay que Coge esas latas y esas mierdas, tío Que eso es simplemente de suelo, joder Voy a ver si... No sé si se puede Es que no me da ninguna opción, tío Venda Venda sucia Tranquilizantes Tranquilizantes ya no me hacen falta Porque soy Dios Tranquilizantes Sierra, sartén Rifle 49,48 Rifle La funda El reloj Posición 1 Vestir Bien hecho, bien hecho Chaqueta La chaqueta queda en por culo gordito Eh... Chaqueta Camisa Zapatos Zapatos Vaqueros Algo más Voy bien Fumar Hostia, tengo la bota rota Me han mordido en una bota Ah, porque me rasgué Es verdad True, 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 true True, 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 true Vale, vamos a beber La camisa formal no la he dejado Se me ha ido la olla Misa formal A la mierda Lo demás todo bien Ok Vamos a ponernos unas botas Que tenemos un montón Botas siempre sobran De desierto no Botas normales Vestir Y... Nada Bebemos Y ya estaría gorditos Bebemos Perfecto Y ahora Llenar el bote de elegía Y... Eh... Comer ¿Hay algo aquí de comer? Vamos a limpiar las vendas Vamos a lavarnos Vale, yo por mi Recortamos una escopeta Y vamos Pasa que no tenemos De doble cañón Pero yo por mi Subo ya Eh... Armas, eh Y nos vamos a lootear Karola y yo Y limpiamos toda la zona de arriba Con escopeta Con escopeta por mi Vamos con escopeta Y limpiamos todos Vamos con... Doscientos cartuchos cada uno Y limpiamos Y ya está Tranquilitamente tranquilos Pam, 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 pam Ya está Eh... Un van a Gabri A... O van a todos Pogfingers Chúpame los huevos Gordo de mierda Además que ya está desbaneado Idiota Que le metí solo tres minutos Porque es un gordo de mierda Mira, mira lo que dice Skydeath No, no, deja a Gabri Que le den No ves Skydeath No puede hablar Porque le habrá caído Un asur de regalo Pero Está hasta los cojones De leer al gordo de Gabri ¿Ves? Los plebs Que no están pudiendo hablar Ahora mismo Están hasta los huevos Del gordo de los cojones Hasta los huevos Del gordo de los cojones Claro Vale Eh, Carola Escopeta Dime 150-200 cartuchos Ármamele Y nos vamos arriba a limpiar Sí, lo que está en la carretera Sobre todo Mientras planta este Correcto Venga Vamos allá Eh, eh ¿Te vienes? Vale Pues Acuérdate de pillar Un escopeta y cartuchos Cuando vengas Tú vente armado ya Vale Vale, vale Vale Oye No hay algo de comida Por aquí, tío Que estoy muerto de hambre Sí, sí He traído un montón Hay un chisme de estos De la cocina Hay un montón de latas De puta madre Perfecto Latita de atún Ya estoy bien Pues Perfecto Lata vacía La guardamos ahí Y Eh Bote con agua Analgésicos Por si me pego una hostia Toallitas Ya desinfectaré las vendas De momento No vamos a ir tanto a dejar No hace falta Retales de tela 8,95 de peso Tu madre chupándome Lo huevo la gorda Eh Vamos a limpiar nosotros Si es posible Lo lavamos ahí un poquito Y tiramos Lee los libros Chiquitas Igual te encuentras Un buen coche Es que no solamente Es leer los libros Es que tendría que Subir Electricidad, tío También Y no tengo ganas De hacerlo ahora No tengo ganas De hacerlo ahora Hay aquí alguna Canana de munición Ah, no hay canana De cartuchos No hay canana De cartuchos Baby No hay una canana De cartuchos Baby ¿Cuántas ¿Cuántas balas Tienes encima De escopeta? 13 Pillaré un poco más Joder, un poco más Pilla un puto carro, eh O sea, vete hasta arriba Era para dejarte, joder No sabía cuánto No, no, no Vamos a ir con Ciento y pico mínimo Cada uno, eh Si no, no limpiamos Ah Pero ¿Cuántas hay? ¿De cuáles son? Las de... De cartuchos No tenemos una mierda Estamos jodidos Ya podemos pillar ahora, eh Si, cartuchos Pero son de escopetas Que aquí no hay más ya, eh No, no, lo sé Lo sé Si las estoy abriendo yo Tenemos 120 Esto es una mierda Vamos a llevar una pistola Dame Píllate Sí, píllate una pipita Y píllate Una Píllate una 1911 En nuevecita Píllate una nuevecita Hay que disfrutar Te la acoplas en la fundita Y te pillas unas balas Y cargador, por supuesto Balas del 45 Yo me pillo 4 cartuchos Y cuando se me acaben los cartuchos Vas con la pipa, vale Primero Cartuchos Para subir puntería Y cuando ya tienes 2, 3, 4 de puntería Ya vas con pipa Porque Si no la pipa No vale para nada Vale ¿Cuántos cartuchos tienes? Cartuchos llevo 13 De escopeta Vale Como parto la mitad Las armas se pueden reparar de alguna forma Porque están tocadas Te dejo 50 en el suelo Coge 50 cartuchos aquí del suelo Y así voy yo con 70 y tú con 65 A ver, espérate Todo en la mochila Todo en la mochila Tienes que ir siempre sin peso Todo en la mochila ¿Y puedo cargarlo desde ahí? Sí, puedes cargarlo desde ahí sin problema Ah, entonces de locos, tío Tardas un pelín más Porque te lo tienes que sacar de la mochila Pero vale la pena Porque pesan el horror Las putas balas Los retales de tela Que le den por culo, eh, chicos Los voy a dropear aquí No, no los voy a llevar 14,8 Bueno Así tiramos, chicos 26 pitis me sobran 6 pitis voy bien Mechero Lata de atún Sierra, sartén, no sé qué Me suda todo Colombia Vale, vamos a ponernos Entonces Escopeta Acoplar en El sling es el 5 O sea, la voy a tener en el 5 La escopeta Y en el 1 Un arma me lee de dos manos Es que me estoy acostumbrando A llevarla en el 1, tío Pero en el 1 No la puedo llevar ahí delante, ¿no? Es que mola llevarla delante La verdad Porque claro Si me pongo la Estoy en la línea Sí Hay que cerrar Que escapa el gato Voy a cerrar esta puta ventana, tío La llevaré en el sling Recortamos Yo la voy a recortar Si no la quieres recortar No la recortes Yo la tengo recortada Ya Vale, puta madre Sí Hostia, la mía viene Capturador, ¿eh? Oh Mierda Llevaba el accesorio para escopeta Que proporciona una dispersión estrecha Y un mayor daño Bueno, realmente no me interesa tanto Un obturador No lo sé Vale, estoy preparado Cuando quieras Grande Skydez Oye, por cierto, Josh ¿Sigues aquí, tío? Que regalaste 50 subs Y te he dicho Oye, gracias O sea, ¿qué? Oye, ¿qué coño llevas puesto, tío? Te has fumado un colombiano Llevo un chubasquero Porque no quiero que me dé Ningún tipo de enfermedad Hostias Sí Un chubasquero, tú Joder Sí, sí, sí El chubas Hombre Para que resbalen el agua Y no me mojen los cataplingos Que eso flipas, ¿eh? Escucha, la lluvia te pega un refriado Cuando le haces a bajas ¿Sí? ¿Qué hacemos, eh? Todos con un catarro en casa Me cago en Dios, ¿no, eh? Vale, espera un momento Tenemos aquí un free shot Ven Sí, sí Nada, me voy a poner la escopeta En la espalda O sea, nunca voy a llevar Armas dos manos Mira, se me pone verde En rango uno Me cago en Dios Me fumo porro Ah, qué susto, coño Que se te ponga verdecito Verdecito Más uno de puntería ya, tú Joder A estos no se les puede disparar Tú les puedes disparar Yo no puedo No, a mí no me está abarcado tampoco Le pegué de mi lado A ver ¡Cuidado! No, no hay fuego, amigo Espera, vente Si hay en el camino Hay un montón, vente Vente por aquí Que el camino aquí tenemos crimpear, eh O sea que Mejor gastar en estos Que los de la valla Vale Vete con la Con la pipa cargada también Sí, sí Lo tengo a full ya Cero más cero Creo que los de la valla No te los marca, eh La he hecho a posta ya Un momento Mi pipa no carga ¿No? Un momento Mira que sean cargadores ¿No llevo cargador o qué? Pone cero más cero Cuando te pone cero Se necesita cargador para su uso Yo me cago en tus muertos No llevo cargador Acá estoy Oye, Josh, tío Muchas gracias, eh De verdad Te lo agradezco mucho, coño Que es que Te lo agradecí muy por encima, coño Hostia, tío Es un puto detallazo, tío Es una barbaridad Muchas gracias, tío Por apoyar tanto el canal Ya lo sabes, tío De corazón, tío Muchas gracias Que es que, joder Recuerdo que Ni te lo agradecí casi Es del 45, ¿verdad? Vale No llevo nada de comida, eh Si me entra el hambre Me meto una polla en el culo Y te callas Ya a la boca Gordito Yo creo que en esa nevera Hay algo Y tú callas Ah, pues no Ah, pues no Qué guapo está el puto Project Zomboid, eh Vaya puto juegazo, colega Vaya puto juegazo Vamos, que me he olvidado El cargador Que soy imbécil A matar perros Let's go Como corres, ¿no? Yo corro a toda hostia ¿Y por qué vas tan rápido, tío? Porque voy con el sprint Me suda la polla gastando No, pero de normal Digo, en plan Caminando vas más rápido, ¿sabes? Sí No voy más rápido que tú, eh Mira, sí, mira Sí, mira, joder Mira Igual un poquito, sí Es que yo Igual tengo más subida Mira, mira A la verga Derecha tuya, izquierda mía Ok Métele, métele Dale tú, dale tú Pero dale con pipa A los de single, métele con pipa Que el cartucho Intenta siempre metérselo A la gente que vaya en grupo A ver, limpiar el caminito A estos cuatro A la mochuela Me agarra en la polla Ya he subido otro punto de puntería ¡Pam! No puedo A la puta verga Vamos a dar una pelotilla Vamos a dar una pelotilla Ok Lo llevamos para arriba Para arriba Cuidado, está mi vieja ahí Vamos para arriba Vamos para arriba Que aquí hay mazo, peña Arriba Y si los traemos por el bosque No nos vamos a dar encontrados Sí, vamos por arriba Aquí cuidado en el bosque Que te sale uno del bus Y... Y le reviento los piños Tampoco tiene mucho más A ver, vamos a ver estos perros aquí ¡Cuidado, eh! Aquí debería haber muchos O sea, lo que... Pillo arriba, eh Tampoco entre pet comparable NoLE Unmo 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 Cuidado Unmo ¡Cling! ¡No me he enterado! ¡Me han mordido! ¡No me he enterado y me han mordido! ¡Me he enterado y me he enterado! ¡Me he enterado y me he enterado y me he enterado! ¡Me ha mordido en el casco! ¡A lo mejor no me han matado! ¡Mordido, mordido y laceración! ¡Oh, Dios mío! ¡Me voy a vender! ¡Me acabo de empanar y estoy muerto! ¡Me acabo de empanar y estoy muerto! ¡En serio, tío! ¡Sí, sí, estoy muerto! ¡Me voy a dejar las cosas a casa, ¿vale? ¡Aguanta tú, vale! ¡Me he empanado, tío! ¡Me he empanado un momento y me... ¡Casi me muero! ¡Voy a vendarme rápido y me voy para allá! ¡Me he empanado, tío! ¡Me he empanado! ¡Estaba mirando a Carola! ¡No estoy acostumbrado a jugar multiplayer para limpiar! ¡Me he empanado, tío! ¡Me he empanado y me he comido la maridura! ¡Hostia, pues esto es durísimo ahora, eh! ¡Es que este es el problema del permadeath! ¡De cuando haya permadeath, quiero decir! ¡Como te empanes un momento, tienes un puto problemón! ¡Meno mal que solo había subido dos puntitos de puntería, tío! ¡Que solo subo en un momento! ¡Hostia! ¿Cuántos casquillos gasté? No muchos, ¿no? ¡Que tenga cuidado con las balas Carola y ya está! Porque tiene 60, ¿no? ¿Cuántas tengo yo? ¡46! ¡Nada, ya bastante pocas! Pero... ¡Buf! ¡Me va a entrar en breves el vendaje! ¡Ay, qué cagada, tío! ¡Me he empanado, perdonad, tío! Que llevo ya 8 horas o 9 y... ¡Me he empanado, tío! Estaba mirando para Carola tranquilamente, pensando en mis cosas, disparando y se me ha ido la puta olla, simplemente. Se me ha ido la puta olla, tío. ¡Ay, qué mierda, tío! Es que ahora todo el trámite voy a tardar 10 minutos, por lo menos, en estar aquí. 10 minutos con suerte, si es que encuentro un coche rápido, porque igual solo en encontrar un coche tardo 10 minutos. Es que esto... Es muy variable el tiempo, ¿sabes? Es muy, muy variable el tiempo que puedo tardar en llegar otra vez a casa. ¡Fuck! Tengo daño terminal. Daño terminal. Voy a dejar las cosas rápido. Y encima me han tirado el casco, creo. El casco se rompe. Cuando te lo muerden. O sea, me mordieron... Me mordieron 2, 3 veces en tan poco tiempo y el casco me lo han tirado. ¿Cómo me tiraron el casco? A lo mejor una mordadera en el cuello te tira el casco. A lo mejor. Ay, qué mierda. Buah, me han mordido, tío. Ey. ¿Qué dices? Sí, macho. Tengo que volver otra vez. Me han jodido, pero bien. Joder. Es que la visibilidad es poca, eh, ahora. Ya, sí, sí. Mucha lluvia. Eso también me ha... Eso también me ha jugado una mala pasada, la verdad. Vale. Vamos a dejar las cosas. Voy a plantar la cola aquí. 50 de col a la verga. ¿50? Joder. Sí, pero creo que usa 4 por cada surco. Ah, no. Usa 9. Usa 9 por cada surco. Ok. Me voy a quitar las vendas, eh. Es que si me quito las vendas me muero. Me las tengo que quitar... Just in time, ¿sabes? Vale. Vale. Me encierro aquí. Y que me jodan las vendas. A ver. Vale. Voy a esperar a que el del cuello esté jodido también. Me da tiempo a quitármelos. Espérate. No voy a poder recuperar la última venda. Espero que sí. Buah, tengo que volver, tío. Oh, qué duro es esto, eh. Esto es muy duro. Por una empanada. Es que no me puedo empanar. Si te empanas, la cagaste. Lo bueno es que por lo menos soy veterano y subo muy rápido, ¿sabes? Por eso no quiero ponerme a leer libros. Por eso no me quiero poner a leer libros. Me voy a poner a leer libros cuando sepa que si muero, se acabó. Hasta entonces no me voy a poner a leer libros, a no ser que sea estrictamente necesario. Imagínate. Necesitamos un coche porque no hay otra forma porque... Me leo el puto libro. Lo hago. Vale. Pero... Dios, es que me cae un mentiras. No me puedo empanar. No me puedo empanar. Aunque sea de noche, esté lloviendo y lleve ocho horas, da igual. No me puedo empanar. Si me empano, se acaba la partida, tíos. Una empanada y se acaba la partida. Y eso que llevo el este, eh. Llevo la piel dura, eh. Y me mordieron dos. Soy... Soy... No le puedo hablar, ¿no? Va a romper la puta puerta. Casi nos renta, eh. No tener puerta ahí. Como le muerda al máximo... Como le muerda, me muero. Hostia, le tendría que haber avisado y no le puedo avisar porque se me... Uff, la ha tomado, la ha tomado, la ha tomado. M, 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 m. La ha tomado, la ha tomado, la ha tomado. Todo bien. Siguiente. Dennis, Dennis, tienes que encontrar... Dennis, tienes que encontrarme un puto coche. Tienes que encontrarme un puto coche. Dennis. Encuéntrame un puto coche, por favor. Creo que no te conviene piel dura. ¿Por qué no te conviene piel dura? ¿Por qué no me conviene piel dura? Buah, aquí es donde más respawneo, tío. Si me encuentro aquí un coche... Sería la polla. Porque además está limpio, tío. Este coche creo que ya lo había mirado, pero bueno. Podrías usar Otosper, ¿como cuál? Sin combustible. Un coche que está bastante bien, pero sin combustible. Es no-hit el juego. A ver, no es exactamente no-hit, porque realmente hitear, te pueden hitear. Es no-death. Hit... Realmente el que gane seguramente le vayan a hacer algún hit, pero vaya a tener suerte, ¿sabes? O sea... No-hit, no-hit como tal, no es. Vale, estos coches no tendrán gasofas, supongo. Ya está abierto, o sea que no... Los coches se van a ir gastando uno a uno. Se van a ir gastando... Todos los que estoy cerrando... Es porque ya alguien los ha mirado y ha mirado que tuviesen gasofa y no tienen gasofa. Porque todos salimos en el mismo sitio con ladrón. Yo creo que el combo que estoy haciendo yo lo hace mucha gente, ¿no? Es que para encontrar un coche me va a costar, ¿eh? Te falta la ropa con buena sastrería para estar on point. Ya, pero de eso no me voy a preocupar ahora. Porque de momento no me importa perder, el punishment por perder es muy bajo. O sea, yo me voy a ocupar de la sastrería cuando el punishment por perder sea la muerte. Ahí... Me encargaré de que mi equipo vaya con todo lo posible de llevar equipado. Pero, por el momento... No me voy a rayar con esos ojos. A ver, en estas casas no va a haber nada que pueda pillar. Eso está claro. Tengo que irme a más arriba. Porque por aquí es todo residencial. Y... Va a estar lleno. Buah, lo que va a costar, ¿eh? Lo que va a costar va a ser demencial encontrar un coche. Oh. Me da tiempo a mirarlo. Oh. Me sirve. Claro que me sirve. Esto es un cochazo. Espérate. Ostias. Ostias, claro. Me cago en la puta que me paré. ¿Quién coño ha abierto la puerta? ¿Quién coño ha abierto la puerta? I'm wondering. Buah, me voy a tener que tajar. Ah, mierda, me tajo. Profundo? No, perfecto. Vale. Tengo que hacerles la puta 3. Tengo que abrir la puta puerta. Tengo que abrir la puerta y trao a la puerta. Ay, mire. Tengo que abrir la puerta. Ok, vamos a abrir la puerta. Tengo que ir a la puerta ya. Oroba. Oroba. Vamos con calma, con calma, con calma Uy, me ha mordido, que pena Vamos a ver Lo voy a intentar, eh, me suena la polla Va, 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 va No, no, no Joder, lo que tarda en abrir esto, tú Vale, aquí, eh Ok Hemorragia, bro ¿Tú crees que me voy a curar la hemorragia, pedazo de idiota? ¿Ves que me he dejado morder a propósito? Que no me importa O sea, no me he dejado morder a propósito Pero me la he jugado porque no me importa que me muerda Porque me cunde Que me vaya bajando la vida, de hecho No me importa ir con un contratiempo Porque sé que se la hago a los torres O sea, lo importante es que ya me vaya Lo importante es despistarme lo suficiente para irme Porque este personaje no es el que me juega Te hubiese fijado en la pantalla del coche Si no hay vendas o curas Pero para qué quiero vendas o curas De puta madre Bueno, me la voy a jugar ahí porque soy capaz de atajarme el puto pie Había un 7% de estar contagiado otra vez Por eso se dejó morir Obviamente no Me he dejado morir porque era ladrón Yo de verdad que Yo no sé a qué juego creéis que estoy jugando Si además os estoy contando las estrategias ¿Cómo puede haber aquí dos bichos ya tan pronto? Si además os estoy cantando las estrategias O sea, os estoy diciendo lo que estoy haciendo literalmente todo el rato ¿Lo ves? Ahora voy con veterano Pero voy con veterano Fumándome un petardo Porque cojo el coche que acabo de puntear ¿Entiendes? O no entiendes Lo que pasa es que el paseo Buah, pero este coche corre mucho, ¿eh? Este coche no es como el otro, ¿eh? Con este voy a llegar en 0, con velocidad demoníaca Voy a ir full focus Y esto llego en 0, ya veréis Encima está lloviendo pero soy un todo terreno Así que me suda la huella que está lloviendo Porque este coche se agarra a Dios Es cierto que de noche lloviendo se ve un poco peor Porque va como un poquito a menos frames Pero bueno, no es problema No es problema para el diablo Buah, va a ser ¿Cuánto tiempo creéis que tardo? Cronometradlo 2.44 2.44, ¿vale? Estoy saliendo de la ciudad Bueno, vamos, estoy en la ciudad A ver el tiempo que tardo en llegar allá Joder, vaya matanza hicieron ahí, tú Otra vez tengo que ir por el camino de mierda, tú Joder Casi nos va a venir hasta mal Haber puesto los muros, tú Me cago en la puta madre que me parió, tío Haber muerto de open, coño No me he muerto en ocho horas, tío Y me muero con una puta escopeta en la mano como un imbécil Me cago en colegas de mierda Hijos de la Gran puta ¿Sabéis a dónde podríamos ir? A la farmacia, tío A pillar mazo vendas Que las vendas a mí me vienen como el comer Porque al tener los perks que tengo Me tardan más en curar las heridas Y me tengo que estar cambiando las putas vendas todo el rato, tío Y si me pongo vendas buenas Me las pongo cada mucho menos tiempo, ¿sabes? Me vienen súper bien Y además las desinfecto Porque pillamos mazobotis de desinfectante Y me fumo 30 porros ¿Cómo es posible que el agua caliente sea desinfectante? ¿Desde cuándo? O sea, ¿desde cuándo el agua caliente es un desinfectante? Supongo que a lo mejor el agua hirviendo completamente Puede matar ciertas bacterias, ¿no? Por la temperatura Pero tanto como ser desinfectante Y que te lo pones en una venda Y sea desinfectante la venda Como si fuese alcohol, ¿sabes? O sea Joder Es un poco raro eso, ¿sabes? ¿La temperatura esteriliza? No, no, no sé Yo sé que hay bacterias que mueren a A temperaturas muy altas, ¿sabes? Pero Claro, o sea Tú puedes esterilizar una Tú puedes esterilizar Una venda Pero no es una venda desinfectante Porque tú Las vendas Te sirven de desinfectante En este juego Si las pasas por agua No tiene sentido eso O sea Tú lo que puedes hacer es esterilizarla ¿No? O puedes por lo menos limpiar ciertas bacterias Con Pues un agua que esté a 60, 70, 80 grados Que esté hirviendo Hombre, que no esté a punto de evaporación Pero Que esté pues muy caliente Por supuesto, claro que sí Por supuesto Hay muchas bacterias que se mueren A esa temperatura Vale, sí, perfecto Es cierto que la desinfectas Pero no es desinfectante Es que una cosa es Y aún así tampoco la desinfectas La desinfectas de muchas bacterias No de todas De la inmensa mayoría de las bacterias Te las desinfecta el alcohol Eso sí que te lo desinfecta Pero Bueno, a lo mejor A todas Eso tendría que mirarlo en Google A lo mejor con un agua a 80 grados Desinfectas prácticamente todo Puede ser, no lo sé Pero da igual En cualquier caso La venda no es desinfectante O sea, ¿entendéis la diferencia Entre los dos conceptos? Porque tú aquí Cuando desinfectas una venda No es una venda esterilizada No, no Es una venda desinfectante Y eso es No, eso no debería ser así Hay bacterias que aguantan Altas temperaturas Pero no son patógenas Claro, me imagino que no Efectivamente O sea, me imagino Que algunas habrá ¿Sabes? Porque hay bacterias muy duras Hay bacterias que aguantan En menos 25 grados ¿Sabes? O sea, que tiene que haber bacterias Que aguanten a más 90 grados ¿Por qué? No le puedes meter más de 100 grados al agua Porque es vapor ¿Sabes? O sea Pues claro Bueno, realmente Hay Aparatos con los que la puedes Puedes poner el agua Y echar el vapor ¿Sabes? Que está a más de 100 grados Pero Bueno, eso ya es fliparse Vamos a hablar de agua A 70 grados La metes en la cocina A 70 grados Eso no debería ser Un desinfectante O sea No debería ser una venda desinfectante ¿Me estoy explicando correctamente? ¿O me estoy liando Y no lo estoy explicando? Yo creo que lo estoy explicando correctamente A nivel científico No debería ser así En las chimeneas volcánicas submarinas Hay bacterias Por ejemplo Por ejemplo No sé si es así Pero sí Probablemente sí los haya O sea Bacterias Hay bacterias que son muy duras O sea que Pero sí que es cierto Que la mayor parte de las bacterias Que le pueden afectar al ser humano Y que pueden ser causadas En la corteza de la tierra Digamos En la corteza de la tierra No En la superficie de la tierra Pues sí que es cierto Que muchas de ellas Las eliminas con el alcohol ¿No? Y con altas temperaturas Pero no tantas como el alcohol El alcohol Hostia El alcohol El alcohol elimina Muchísimas bacterias muy dañidas Y perjudiciales para el cuerpo Eso es Sobre todo las más comunes En una herida En una infección ¿Sabes? Entonces por eso el alcohol es Tan importante ¿Sabes? Y por eso su Su uso es tan importante ¿No? Para eliminar ciertas Ciertas bacterias Y posibles infecciones Y para limpiar heridas ¡Gordo de los cojones! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué quieres? Ahora te quedas así Con el coche ¿Vale? ¿Tienes algún problema ¿O qué? ¿Quieres que te lleve El coche otra vez ¿O qué? ¿Quieres que te lleve El coche otra vez ¿O qué? Que te doy Me voy a la casa De mi primo Que vive aquí en el campo Fuera de mi vista Yo me tengo que ir por aquí ¿No? No lo sé la verdad Oh, tengo que ir por aquí ¿Es por aquí? Creo que es por aquí ¿No? El Land Rover Literal Que sí, Shokas Que sabes mucho que sí ¿Pero por qué? Si todo lo contrario Todo lo contrario Precisamente lo estoy preguntando Porque desconozco Desde que este canal Tiene Un 20% De su regalada Este chat da pena Y hay ciertas personas Haciendo spam Dos horas Con el mismo puto mensaje ¿Para qué? ¿Para que hay mods? Yo sinceramente Va a ser el último mes suscrito Porque esto me da pena ya ¿Quién ha puesto eso? Yo creo Yo tengo que deciros Tengo que deciros Que a toda la queña A toda la peña Que estáis suscritas Y a toda la peña Que Me veis en general Digamos Pero sobre todo A los que habláis Porque con los que no habláis Lo siento mucho Pero no os puedo leer Os leo en Twitter y tal Y os leo en otros sitios Pero aquí no puedo Y... Pero gracias igualmente Por verme Pero simplemente no os puedo leer No os puedo hablar de vosotros En este caso concreto Yo creo que el chat Ha evolucionado Mazo para bien Estoy un mazo contento Y mazo orgulloso Del tipo de chat que tengo Creo que Creo firmemente Que ahora mismo Tengo uno de los mejores chats De Twitch España De largo Y creo que siempre lo he tenido Pero Ha mejorado mucho Con el tiempo Yo creo que este chat Ahora mismo Es top tier Junto con el de Necro Con el de Juan Y poco más Y poco más Francamente O sea son chats Que Mola Y el de Juan Ahora menos Porque Está collapsed Y hay mucho niño Ahora con Karmaland y tal No está siendo lo de siempre A mi el chat de Juan Me encanta Porque es muy parecido al mío Y porque compartimos Un 50% De la audiencia Esto no se si lo sabéis Juan y yo compartimos Más viewers Yo por lo menos Comparto más viewers El doble de viewers O el triple Con Juanito que con Necro Y Necro es el segundo Pero es que con Juanito Comparto todos mis viewers O sea yo creo que un 60% De la gente que me ve Más o menos Ve a Juanito también Y viceversa Y Lo que pasa es que ahora Con Karmaland y tal Tiene muchísima gente Entonces Tiene mucho más niño Tiene mucho más Tiene otro tipo de gente Pero cuando Se pone con DayZ Que tiene la gente de siempre 20.000 30.000 personas Ahora tiene un poco más Pero por eso Porque está en el boom De Karmaland y tal Pero Cuando tiene a los de siempre Que son los que le ven en DayZ Es uno de los mejores Chats de Twitch De largo Y Y el mío es lo mismo Pero Más pequeño Claro Porque Juan siempre ha sido Un streamer Con más viewers que yo O sea siempre ha sido Un tío al que le ve más gente Que yo Un momento que me estoy perdiendo No No es por aquí Bueno Por aquí también puedo ir Pero no voy a ir Porque Juan siempre ha sido Un tío al que Al que le ve más gente Que a mí Siempre le ha visto Pues no sé El doble de gente O la cantidad que sea Igual yo tengo 12.000 vivos de media Y él tiene pues 24.000 de trato Salvando Serios y tal Porque tiene 25.000 O 30.000 Al que tenga Pero los chats Son muy parecidos ¿Eso es algo Que hay en el suelo? No, no Es atrezo Pero los chats Son muy parecidos El suyo y el mío Son muy parecidos Pero también porque Compartimos a muchísima gente Entonces Es normal Que se parezcan En cierto modo Y yo estoy muy orgulloso A mí me mola Me mola Mucho la evolución Que ha tenido Mi chat de Twitch O sea Mi chat de Twitch Ha evolucionado Muy para bien Muy muy para bien En parte por la gente Que en parte no Por la única razón De la gente Que lo compone Vamos Pero por los chatters Más activos Quiero decir Por la gente Que están aquí Todos los días Tal Que os enseñan A muchos de los nuevos Que traéis de Twitch A Twitch De Todas mis redes sociales De Instagram De De Youtube Sobre todo Y que no entendéis Muy bien La magia de los directos Porque me veis en diferido O porque me veis en clips Y que os engancháis A los directos Porque el chat Ayuda A que el directo Sea aún mejor Ya el directo De por sí Considero que es muy bueno Y Con el chat Es aún mucho mejor Y entonces aprendéis A utilizar los emotes Aprendéis a utilizar Las bromas Aprendéis a utilizar Los contextos De las cosas Tal Lo divertido Del chat Lo que nos ofrece El chat De Twitch Y eso hace que el Contenido sea Supremo Sea alrededor De un 9,5 De 10 Ahora mismo En Twitch España El mío Y el de Juan Y el de Nekro Y de la gente Que tiene este tipo de chats Porque ya somos Streamers muy buenos Con contenidos Muy muy buenos Más allá de los vivos Que tenga cada uno Eso da igual Somos muy buenos contenidos Distintos Y muy buenos Y en cierto modo Parecidos en otras cosas Y... Pero eso es lo bonito Lo más bonito Es que seamos distintos Y... Y además se une El que los chats Son parecidos En cuanto a todo lo bueno En cuanto al uso de emotes En cuanto al uso de bromas En cuanto al uso de memes Y tal Entonces eso Convierte los chats En algo muy muy guay ¿Sabes? Porque hay gente Mucha gente de 20 años 20 y pico años ¿Sabes? O sea, no hay gente Muy jovencita Hay gente jovencita también Pero... La mayoría no están suscritos Entonces es como si no estuviesen Porque un chaval de 16 años La mayoría de ellos No se pueden suscribir O sea, la suda Suscribirse Hostias Qué física más rara Me ha hecho Me ha hecho como si Le estuviese a arrastrar ¿No? Estoy yendo bien, ¿verdad? Vale, ya estoy cerquita Esa aquí ya Vamos Oye, no me metes en la puerta Eh, payaso Vaya puta sudada Llevo todo el día Con una sudada Colega Dios Oh, pues este coche Me gustaría meterlo La verdad Eh, ¿cómo puedo coger esto? Quepo Por ahí Mierda Mierda, me he equivocado Píxel No quepo No quepo Me fumé un polaco Lo voy a dejar encendido Necesitas un espacio para pasar Cállate, gordo Lo voy a dejar abierto ya Me suda la polla Mira los cadáveres que hay ahí O sea, me suda todo Colombia Porque si tengo que andar sacando esa mierda Todo el puto rato, colega Me va a petar una arteria en la cabeza Vale, cruzamos Me deslicé por culpa de mi madre Fumándose un petardo Es por la puta lluvia, tío Me he delizado y se que siento terrenosos No era por aquí Por donde se iba Pero bueno, estará limpio Así que no pasa nada Oh, no me digas que te has tocado con la puertecita Princesita Princesita Vuelve a ver Vale, ese era un militar No sé si se llevaba chacón de chaleco ¿Y esto? ¿Y esto? Por fin ha dejado de llover, colega Y por fin es de día Joder ¡Hijoder! ¡Vamos! Ya, ya, ya No puedo más, no puedo más No puedo más Estoy agotadísimo Tengo el personaje jodido Ahora que te va a dar un malo No, pues mañana te vas a levantar con unas agujas Sí, sí, ¿verdad, eh? Oye, me lo ha dejado un alemán Ha venido un alemán y me ha dejado esas mancuernas Eh, resolviste que ahora no moriste ni nada, ¿no? Todo bien Eh, shockas Tengo un nivel 6 de apuntado Nice Pues yo ahora me lo voy a subir Porque sigue habiendo un mazo, Peña Sí, pues pide las balas porque no sé cuántas te quedarán Yo las gasté todas, ¿eh? Bien, bien hecho, bien hecho Yo voy a hacer exactamente lo mismo Por cierto, me ha dicho un chaval Eh, que hay una zona que es full luteo de armas aquí cerca, tío Hay que ir ahí Sí, la de abajo La de abajo Luego vamos Sí, 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 luego vamos Pero primero hay que terminar de lutear la zona militar No la hemos luteado, Carola Escucha, tú límpiame Voy contigo, ¿vale? Vale Yo voy, yo voy Por cierto, una pregunta, shockas Porque, tío, tengo el fusil M14 Pero no me va el cargador de 308 Que es técnicamente el que usa ¿Por qué no? El M14 necesita un cargador de 308, efectivamente No, no, no Es así como funciona, sí Ah, no, 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 no No lleva cargador, cabrón Es un rifle de... De... De cerrojo Sí que lleva, mira No, es un rifle de cerrojo Sí que lleva, tío, mira Mira ¿Lo ves? Ah, hostia, pues sí que lleva Es verdad Y entonces, ¿cuál es el problema que estás teniendo? Pues tengo un cargador de 308 Y cuando lo intento Dice Le doy para cargar Y pone El cargador de 308 Que es tal cual Está vacío o no sé qué Y no, ¿eh? Puede ser porque llevo un cargador especial No lo sé Es que es 308 A ver Tírame la... Tírame las balas Y el arma Espera un segundo Voy a ver si es porque he cogido Un cargador que no era Igual es otro, pero Desgastado ¿Pero qué más da que esté desgastado? Me la suda, ¿eh? ¿Dónde había dejado los tabacos, tío? ¿Dónde había dejado los tabacos? Creo que por aquí Dos agujeros la chaqueta vaquera Joder, me han destrozado, colega Y no llevo el casco Dios mío de mi vida Estoy fundado Cuando queréis nos vamos Y los... Y sería ideal coger comida, ¿eh? Yo necesito dos minutos La chaqueta la tengo reventada Pero me da igual La chaqueta la puedo reparar, ¿verdad? O sea, no me importa reventarla, ¿verdad? Porque la puedo reparar ¿Me equivoco? Los chalecos no los puedo reparar La chaqueta sí la puedo reparar ¿Me equivoco? ¿Me equivoco, chicos? El abrigo militar está bien, tío Vaya pepinazo Me cojo una escopeta Me cojo una escopeta hoy de... Sí, pero no hay balas Vale, no puedo estacionar, me la cojo No, no, pero... Te doy yo unas pocas de las mías Sí, sí, sí Tienes que subir un poquito el disparo Esto pega a Dios Vale El rifle es Dios Como pega el rifle, chocas, ¿eh? Con más seis vas volando con el rifle, ¿eh? Ya te lo digo ahora Sí, sí, pues lo llevo ahora, ¿eh? Por si acaso Llévalo, llévalo Sí, sí, sí Llévalo y disfruta lo que es la hostia Ponle una minita Ponle una minita Vecino Aquí viene, aquí viene ¿Cómo que vecino? Aquí no hay vecinos ¿Quién eres? Escucha, escucha Que es amigo, es amigo Es amigo, es amigo Es amigo Se llama... Se llama Guten Taggen Guten Taggen Escucha, escucha Son todos amigos Es amigo, es amigo Va sin nada No lo apuntéis, por favor Un poco de... Un poco de humanidad Baila Baila Vas a tener que bailar Vas a tener que bailar Demuéstrame que eres ruso Baila el baile ruso No, no, el baile ruso El de... El baile ruso Sí, 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 sí Baila, coño Escucha, tengo dos preguntas que hacerte ¿Eres poli? No, no soy policía ¿Estás seguro? ¿Qué más da? Joder Sí, joder No me gustan los polis Aquí somos anárquicos Mira, he escuchado un tiro Estaba corriendo por aquí Y ahora estaba... Escuchando aquí al vecino Y he dicho Igual mi pesa corre peligro He venido a ver Escucha, como hagas balcón Tu pesa está buen recaudo Pues sí, ya veo que estáis bien recaudados Bien Pues me voy ¿Por dónde he venido? Sí que me disparren ¿Bien? Sí Venga, tira, anda, tira Mételo un tiro Ha venido para no traernos nada Ha venido para no traernos nada, tío La próxima vez traes un regalo Ha venido para no traernos nada, tío Ni un solo puto regalo de mierda Ni un solo puto regalo Ni un puto regalo Joder, pues sí que habéis practicado el tiro Me cago en la leche El disparo Tío, pobrecito A ver A ver A ver, camisetas militares Las tiro Porque esto no vale nada Trabajo bien hecho O cigarro por pecho Esto es todo trash Para el suelo Eh, lata para el suelo Eh Es que he gastado balas y no has querido gastar ¿Por qué? ¿Por qué tengo el arma en el 5 en vez de en el 4? Es por culpa de esta puta basura de mierda Ahí está, hijo de puta Eh Portátil Vestir En posición 1 Ahí está Ahora sí Ahora sí Exacto Ahora sí La escopeta ¿Cuántas balas tengo de escopeta? 41 cartuchos de escopeta 106 balas de pipa Tenía abono de puta madre Ah, nice Vale Maxo Soy el espíritu de Guten Taggen Jejeje El cuerpo de Guten Taggen Tenía varios walkie talkies Los cuales Si os ponéis en la misma frecuencia Podéis llegar a hablar Aunque estéis lejos ¿De acuerdo? Hostia Hostia Ya, pero nos los pueden stalkear ¿Has escuchado? Sí, pero nos pueden stalkear ¿No? Solo si saben vuestra frecuencia Si no la saben Ah, pero te puedes poner la que tú quieras Están algo enfadados con ustedes Así les digo No voy, no voy Pueden ustedes la que querrán Pueden ustedes decidir una frecuencia Entonces siempre que la tengan en la mano Se lo pueden poner walkie tal que en la cintura Y ustedes pueden alejarse y seguir oyéndose Que he visto que tienen algunas dificultades con eso Eso está bien Eso está bien Eh, chicos, vestidos, vestidos Que nos vamos a lutar Esto es todo droga, Maximus Coge otro walkie Sí, esto es maniguana Pero si esto parece Villa García Darusa Walkie Y luego detrás de la casa hay coles Detrás de la casa hay coles Te la colpas en el cinturón, ¿no? Sí A ver, ahora nos podemos hablar ¿Me oyes, Maximus? Ay, bueno, no Tenemos que poner una... Todo lo que quieras Y tienen que ponerse la misma frecuencia ¿Cómo podemos ponerse la frecuencia? La deciden ustedes si la escriben A ver, ¿y cómo lo...? Sí, a ver, ¿pro? Mira, escribo dónde Han dejado ustedes sin deporte al resto de la ciudad Oh, Dios mío Pero cómo se pone la... ¿Qué frecuencia? ¿Qué frecuencia? Ya, perdón ¿Dónde pones? En añadir frecuencia Añadir frecuencia Sí A mí no me sale añadir frecuencia En ningún sitio ¿Encendió la radio? Eh, dale... Dale al 3 O sea, dale donde te hayas puesto la radio ¿Te sale el menucito? En el número 2, por ejemplo Ah, vale, ahora sí ¿Te sale el menucito? Sí, sí, sí Dime la frecuencia ¿Cuál? La 21.4 Pero no, no Vamos a poner otra Vamos a poner otra Vamos a poner... ¿Dónde escribes la frecuencia? La frecuencia abajo La tienes que jugar con la barrita Deslizante Y las flechitas Pásame una, a mí Que no tengo Dice que miras en cuerpo Mira el cuerpo Mira el cuerpo Mira el cuerpo Mira el cuerpo ¿En el de la de Banky Me he cargado? Venga La 4.20 La 4.20 Hostia Está bien, sí 4.20 Yo aún no sé moverla No sé moverla Ningún walk en este cuerpo Ah, es que lo tengo que encender Joder, yo creo Sí, justo ahí Mira bien Vale, vale Ya vas a sintonizar Y listo Vale A ver, ¿estás? En el 420, ¿no? Hola, hola Es que pensábamos que no funcionaba Y ahora pues he probado un poco Y funcionaba Y entonces tenía que decirlo Ahora voy a decirlo al resto El 420.6 es Es el 420.6, Max 420, 420 Pero toquetea Toquetea las flechitas Para ponerte en 420 La flechita de los dos lados De la barrita Vale, ¿ahora? Hola, hola, hola Sintonízala, dale Sintonizar Y enciendan el micrófono Vale Hola, hola Hola, hola, hola ¿Me escuchas? Sí, te escucho ¿Y ahora tú me escuchas? Te escucho Por supuesto Sí, 100% Va, pues de puta madre Esto es god, cabronazo Esto es Discord, ¿no? Esto es Discord, lideraz Esto es Discord con Pusyos Sí, 420 Le vas a sintonizar y listo ¿Me escuchas? ¿Chocas? ¿Me escuchas? Yo te escucho, sí Vale, vale, ya está Está, 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 está Está puestísimo Hola, ¿se oye? ¿En la frecuencia? Sí, perfecto Se te oye, se te oye Bien Vale, pues nada Lo pagamos y cuando haya lío Lo encendemos No, no, yo Yo lo llevaría permanente O la pila es duradera Sí, permanente No se solapan las voces No, no, no se solapan Básicamente encenderlo Ahí si no sabéis Donde están vuestros compañeros Voy a decir solo al resto El espíritu de este alemán Tendrá que servir de provecho Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias El Guttentagen Eh, muchas gracias El Guttentagen Entonces lo llevamos Si no se solapan las voces Podemos llevarlo Hombre, a ver Si no se solapan las voces Da igual Pero si gasta el batería ¿Me das alguna balita de escopetita? Nah, seguramente si gaste batería Pero yo veo que la batería no le baja O sea, debe ser muy, 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 muy lenta La bajada Vale, pero a ver Realmente si vamos al lado Yo lo apagaría Si, si vamos al lado Porque a mí me ha bajado ya Al 98 Vale Listo, apagado Vale, pues de puta madre Eh, una cosita más Eh, no queda comida ya, eh Por eso os digo Por eso os digo Que hay que ir a por comida 100% Vamos al barrio aquí de al lado Que me queda por lootear Yo solamente looteé 4 o 5 casas Falta Vamos, vamos, vámonos ya Estoy comiendo un poquito Estoy comiendo un poquito Y vamos, sí Vale Vamos al barrio de al lado Y for Let's go, let's go Vamos con coche Hombre, llevo en coche la verdad, eh Sí, sí, honestamente Quita el este Y vamos en coche Sí, que no, llegamos mañana Está quitado, eh Está desenganchado Vamos en el coche malo Yo acabo de traer otro coche Vamos al malo, vamos al malo No, no, el malo es este ¿Cuál es el malo, este? Este es el malo, sí Ah, vale, vale, vale Let's go Eh, no está, no está anclado, eh Ten cuidado con echarlo para atrás Que te cargan la plata Ok Eh, ¿a dónde vamos? Oye, aprovechamos y ya nos llevamos todo lo de military ¿O no? Vamos primero al barrio de comida Vale, vale, vale Guíame Comida, comida Sales aquí a la derecha Sales a la derecha y full derecha Vale ¿Cómo cruzan? Ya te digo yo Mira, ¿dónde han llegado? ¿Cómo cruzan? ¿A que llegan hasta aquí, por ahí? Llegan por ahí, por el fondo yo creo Es que me está jodiendo lo poquito que pueda el coche Hay que cerrar, eh Hay que cerrar Bah, se me cala esto, eh O no ¿Puedes robar tu coche cuando quieras, yo caso? No, 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 no puedo Ahora ya no Por eso digo que Ahora con cuidado Se me ha calado otra vez Buah ¿Lo sacas? Lo estoy tentando Sí, sí, lo sacas Qué movido Let's go, let's go Todo esto lo voy a... Lo voy a talar Se me está calando a puto CD, eh Y si cogemos el otro No lo podemos No, shock, hacia atrás Es la inversa Da igual, tengo que salir ya por aquí Vale, sí, date la vuelta y listo Sí, que tienes una escalada, de hecho Vale, es hacia la derecha, ¿no? Eh, eh, Carola Vale, derecha Derecha, no, derecha Puto derecha Ahora, derecha como te he ido, ¿vale? Vale Cuando puedas, llámete para el campo No, no, ¿dónde vas? No, no, para el campo no quiero meterme Porque el campo Si es que no me anda el coche en el campo O sea, no es un camino Lo que tenemos que coger Es que está hacia la derecha Todo Pero vamos a otra, joder No hay ningún otro restaurante De camino O sea, bueno, vale Me meto por aquí Hombre, y los restaurantes ya antes Si no Tira por aquí Por aquí debemos llegar, yo creo Pero eso es a donde... No, hombre, por el bosque No puede ser, el bosque está lleno de árboles Pero, escúchame El barrio que está encima de nuestra base, ¿sabéis? Ahí se vamos Ah, joder Para acabar de lutearlo Vale, vale, vale Casi todo para aprender, Adelio, ¿sabes? Sí, 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 sí Eh, una cosa muy importante Si encontráis una revista que se llama Un libro que se llama Nani O un libro que se llama Home VHS O cuál es el otro Es que hay uno que solo sale en casas Que es el de electricidad Y es el mejor libro del juego Y se llama Home VHS ¿Y cómo se llama el otro? Decídmelo, chicos ¿Es Home VHS y el otro? Tengo una idea Eh, ¿por dónde es? Eh... Es que no era por aquí Escucha, vuelve a donde más o menos La carretera Es que tiene que estar muy para adelante, tío Es que por el bosque Ya, vuelve para la carretera de antes Te digo ahora Dios, ¿cuántos somos hay aquí? Me cago la puta Mira, por aquí, por la carretera Estás en todo el parque este Para la izquierda Recto por aquí ¿Por aquí? Por aquí, por aquí Puedes ir, sí Por aquí vale Si está bien todo Voy a mirarlo No va a... Escucharme, no va a estar aquí, eh Tira por ahí Sigue por aquí Sigue por ahí A ver Vale, ya Intenta tirar Ya Ahora Ahora rodea Tira recto, recto, derecha ¿Recto, derecha? Mete ya para aquí para la derecha Hay que estar planada Ahí, tira rato Ahora tenemos que encontrar las vías Y ya es recto Cómo le cuesta, hijo puta Sí, por eso no me quería meter Derecha, derecha No, derecha, derecha Lo he visto, lo he visto Ahí abajo, vale Sí Por ese hueco se puede entrar Porque hay un muro muy grande No sé si vas a poder por aquí, eh No sé, por aquí no vas a poder Es para abajo Es para abajo ¿Para abajo por dónde? Es para abajo Es para abajo Inversa, inversa Ahí recto, ahora Vale, tira recto e izquierda Cuando veas ya la salida, vale Cuidado que hay una valla ahí Cuidado Bien Ahora a la izquierda ¿Ves ese boquete? Sí, 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 me lo saca abajo Ya Aquí izquierda y ya Vale, ya, aquí ya todo recto Arriba, para arriba, para arriba Listo Vaya puto lío, colega Es mejor romper una verja y la tomar por el culo Más que mira el coche Sí, la vamos a terminar rompiendo Falta el casco de soldador y ya lo puedo soldar, eh Vale O sea, la podemos quitar Yo no quitaba nada, la verdad, eh A ver, piensa que podemos poner una puerta Claro Yo tengo ya cinco de carpintería, eh Vale Aquí estamos Aquí, ¿no? Venga Es que mira toda la vuelta que acabamos de dar para literalmente andar un metro Ya ves que no se puede Por otro lado Es Midnight Club y Reu... Se llama Escuchad, escuchad Todos los libros Tenéis que encontrar Muldrau, AV Club Y TV Repair Los más importantes del juego Os lo repito Muldrau, AV Club Y TV Repair ¿Me estáis oyendo? Sí Vale Pues esos Muldrau, AV Club Y TV Repair Esas dos Vale, todo esto está looted Vale, todo esto está looted Vaya coche tenemos aquí Holy fuck man Holy fuck man Holy fucking shit Yo machete tío ¿Quién quiere cagar? Creo que yo eh Una lanza, un machete y una barra de metal Creo que caga tú sí Esta es una vuelta para pillar comida, ¿no? A ver, latas Me voy a llevar a otro tío, para tener un par Por si alguno nos lo tenemos que llevar Encima cuando solo tengamos latas para comer Oye, me acabo de encontrar un coche de la policía Que está con el 85% Este coche es Jesucristo Lo que hace no tener puntería subida Pero se puede... Hostia, ya ves Está el bodecito del trinque tú Lo acabo de lutear esa casa Pero mírale los libros si hay algo Necesito ponerme un arma en la mano, tío No tengo ningún arma para ponerme en la mano Ah, mira, me pongo esto Me lo pongo en la primaria Ahí está ¿La puedes pentear o no? Si la puedo, ¿qué? ¿Puentear? No, no, mi madre trabaja No puedes abrirlo, no Si Escucha, tijeras te necesito, eh Smooth half las tijeras Eh, ¿llevas arma melee? Bien, bien Si Mecánica volumen 1 acabo de encontrar Mecánica volumen 1 lo teníamos Creo que si Pero me... Si Pues donde lo dejo Si Hostia Voy a dejar cosas tú Llevo sobre Estoy gordito Bien hecho Una olla Me la voy a llevar Llévate toda la comida, tío Si Jarabe de arce Me lo meto en Colombia Vale ¿Primeros auxilios volumen 2? ¿Qué? Eh, yo Primero auxilios me suban Todo el nabo ¿Dónde estáis? Vale, aquí Vale, hay más casas Para el fondo Hay muchísimas más casas Al fondo Muchísimas más Vale, vamos Hay que ir para allá Gorditos Chicos Chicos, ¿me oís? ¿Qué? Hay muchísimas casas Hacia el fondo Vamos para allá Vale, vamos para allá Tengo que dejar cosas yo ya, eh Sí, pero en serio No te la estás metiendo en la mochila Sí, pero mi mochila es una puta mierda Ah, ya 15.35 ¿Y qué me quito, tío? Las toallitas con alcohol Voy a dejar cosas en el coche Igual, quita el táctico Dejalo ahí, imbécil Ay, no, 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 no Eso lo tengo que llevar equipado Joder Dios, eres imbécil ¿O qué? La sierra Aquí ¿Pero quieres dejarla? ¿Por qué no la mete, tío? ¿Qué coño pasa? Mete ahí la movida, imbécil Cago en tu puta madre, coño Todo eso para ahí, imbécil Hijo de puta Perro Algésico no, algésico Lo quiero llevar encima Cigarro, mechero también Es que ¿cuánto peso llevo, colega? Es que al llevar la sartén La llave para tubo Tal, eso pesa mucho Venga, chicos Cuando estéis, tiramos Revisa la guantera Por si están las llaves Ay, bueno, sí Pero Bueno, sí, sí, sí Vale la pena, vale la pena Porque Aunque tenga que romper la ventana Es que es lo que iba a decir Que igual esta La tengo que romper Pero no me importa, yo creo, ¿no? La he rompido más pobre Bueno, era un buen try Uf, la caja de cartichos del 9 Igual me la llevo, güey Vale, eh, chicos ¿Cómo vais? Que no sé si tirando yo Porque me voy a liar a tiros Probablemente Con el coche no quiero ir, eh ¿Cómo lleno del puto juego? Ya, no sé por qué llueve tanto, tío Chicos, ¿qué estáis haciendo? ¿Hola? ¿Qué están haciendo estos tíos? ¿Hola? ¿Alguien me ve? ¿Me oye? ¿A dónde coño se han ido estos tíos? ¿Se habrán ido por el otro lado? No entiendo ¿Se habrán ido para allá? Chicos, chicos, chicos Me oís, me oís, me oís, me oís No, se han pillado, yo creo, eh Se han debido ir a las casas de adelante Bueno, voy a ir a mirar No sé Usa la pinche radio Pero que ellos no tienen la radio conectada No vale de nada que la conecte A ver, la puedo encender, pero ¿Hola? ¿Alguien me oye aquí? ¿Me escucháis? Hola, hola Hola, hola, hola Sí, me he conectado a la radio ¿Dónde estás? Yo también, yo también ¿Dónde estás? Yo estoy en las casas Estamos aquí arriba, donde las casas Yo también ¿En qué casa? Joder, en las casas en las que estábamos hace literalmente un minuto Llevo chillándonos ahora Ah, vale Eh, las de abajo, ¿no? Nosotros hemos subido a las de abajo Las de abajo, no Las de delante de casa Pero, ¿a qué? Sí, sí ¿A dónde se os ha avisido? A las de arriba Un poco Un poco más arriba hay casas Vale, a ver Podemos movernos con puntos cardinales Mejor En vez de con arriba y tal O sea Lo de la derecha es oeste, ¿no? Es el este, ¿no? O es el norte Porque es un puto lío Que me digas que me digas que me estás diciendo hacia la derecha Ya, arriba te estoy diciendo norte Un mordisco en la co... Es que yo no veo nada O sea, esto es bastante peligroso No, es muy peligroso A mí casi me matan Me voy a liar a la esplanada, ¿eh? A pegarme Me voy a ir a la esplanada, ¿eh? A pegarme Dile a Karola que se conecte al walkie Si lo tienes cerca O te has cerrado el walkie ya Creo que se ha cerrado el walkie Vale, yo me quedo con el walkie Y si dicen algo Pues ahí está Es que no veo nada prácticamente, ¿eh? Dos puntos de puntería en cinco tiros Igual no está roto Un punto de recarga, by the way Igual no está roto el... el... El este Me cago en la puta que me lío en los árboles Cuidado Con cuidado, tío, que no veo nada, ¿no? Vale, mire, qué barbaridad Hijo de puta este No veo nada, loco Wow, qué caña doy Qué puta caña doy, amigos Cago en su puta madre Vale, está limpito esto, ¿no? Más o menos Esa es una... Es una... Es una mochila militar ¿No? Mochila grande Nice Guantes de cuero Nice Beautiful Eh... Ok Eh, chicos ¿ Me oís? ¿Hola? Hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola ¿Dónde están esta gente? Dios mío de mi vida He apagado yo la puta radio o algo así La tengo apagada y soy un subnormal Sintonizar... Eh, perdonad, hola Me oye alguien Sí, te oigo yo, chocas Ahora te... Espérate, ahora te... Me salgo de esta movida Vale Vale, te tiene que ir, Rude Acabo de entrar y está el chocas ahí hablando ¿Lo oyes? Pero, pero, ¿por qué no me oye mi equipo? Es que ha apagado la radio, siquiera Sí, lo escucho, lo escucho Ah, ¿qué pasa, Rainbow? ¿Cómo estás? Pero, ¿qué coño...? Espérate, ¿estás aquí? ¿Estás en casa? ¿Para chocar? Yo estoy... Yo estoy buscando a estos que no sé dónde coño están Los he perdido Por eso me he conectado a la radio Ah, vale, que tengo... Hola, hola, ¿me reciben en cambio? Yo sí, te oigo... Está en la... Está en la 420 Era perfecto Muy bien, muy bien Tú estás en casa, ¿no? En casita De puta madre, nosotros estamos justo enfrente ¿Veis los chales que hay enfrente? Pues nosotros estamos justo enfrente Lo que pasa es que hay que dar una vuelta del puto Cristo Si quieres vente andando, vente con un arma y con cuidado porque es de noche Y nosotros estamos aquí delante, en los chales Pero vas con voz y... Y tal Que vamos, que no sé si tienes ganas de... 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 De pushar Si quieres hacer alguna cosa en casa, hazla, eh Tengo una depresión posparta, así que tengo que leerme un libro o algo porque si no... Vale, vale Es que no sé dónde están estos, los he perdido, tío No sé dónde cojones están Vale... Mierda No me oyen los disparos ni nada, tío ¿Dónde coño están? Vale, me voy a bajar a estos... Todos estos hijos de puta, eh De su alcojone gordos ¿Cuántas balas tengo? Veintisiete de escopeta Me limpio esto facilito ¿Cómo me jode cuando no tumbo al primero, tío? Me jode la puta vida, tío Porque cuando no tumbo al primero Significa... Que tengo que pararme, ¿sabes? Porque si lo tumbo no me importa que los demás no se tumben, pero... Si no tumbo al primero... Estoy fundado ¡Vive! ¡Yes! ¡You can! Eh, ábrete el corazón ¿El corazón ahí arriba? Al H creo que se abre Ejercicio arriba ¿Pero yo por qué estoy oyendo eso? Te va a dar, eh... Pero yo por qué te estoy oyendo Agujetas, eh, ten cuidado ¿Hola? Joder, perdón Vale ¿Cuántas balas tengo de... De pipa? Aún no tengo unas pocas ¡Oh! Yo es que no sé si estos lo han looteado o no, chicos Porque estoy completamente lostando A ver... No, estos no están lootes No, no están lootes Vale, pues voy a ir looteando yo, tíos Y a tomar por el culo Si es que no... Es a lo que veníamos, ¿no? Voy a ir looteando yo y a tomar por el culo Tienes frío, ¿no? A mí me da igual tener frío Yo nunca me... Me enfermo, tío A mí me sudo a tu Colombia Preparada para tortillas No, eso no Pero lo demás me lo llevo Perfecto Lleno la botella de agua Lo tomo por culo He preparado para tortillas Me lo meto en Colombia Peligoso sin cocinar, ni me lo llevo Otra vez mal, tío El arma punzante siempre metida en mi puto culo, gordo de los cojones Quitar igual que tal que del cinturón derecho Quitar la llave para tubos del cinturón izquierdo Y ahora Poner el walkie talkie en el cinturón izquierdo Y poner mi polla de goma en el cinturón derecho, gordo de mierda Hijo de la grandísima perrita Ahí está, joder Vamos Y ahí está la porra siempre en el 3 ¿Esto qué coño es? Agua... Son latas, ¿no? Coger con con vacío chicle enlatado Me lo llevo, gordo de mierda ¿Y esto qué coño es? Coger... Espagueti con loñas enlatado Me lo llevo, gordo de mierda Vale, funda para aquí Mochila militar ¿Qué coño acabo de hacer? ¿Qué coño acabo de hacer? No he metido una funda aquí, ¿verdad? No sé qué coño acabo de hacer Perdonad, me he equivocado Vale, la sartén, para aquí Los espaguetis, para aquí El chile, para aquí Vale, vamos Bueno, hay que mirar la... Sí, a estos Carpintería volumen 3 Vale, se lo voy a llevar a este Vamos a llevar siempre las cosas aquí en la mochila Metalistería volumen 1 Se lo voy a llevar a este también Voy a llevar las cosas hasta el 3 A ver, podríamos llevar hasta el 5 Algunas, ¿no? Pero... Son muchos libros, tío Vale La dejo abierta Para que se vea que está looteada Y seguimos Es que me gustaría ir con ellos Pero no puedo porque No sé qué están haciendo No sé qué están haciendo Hola, ¿me oye alguien en la sintonía? Me cago en la puta, qué susto No me oye nadie en la sintonía, ¿no? La tengo bien conectada, ¿no? Vale, yo me voy a quedar conectado Voy a tomar un poco Vale Vale Tengo unos putos mocos De mil pares de cojones, colega Esta puerta está abierta Esta está la lute, entonces Interpre... no, no Esto puede no estarlo, ¿eh? Gorro de invierno Dance Magazine Me suda todo Colombia Nada Somníferos Mmm... sí, son útiles, ¿no? Auriculares Me suda la puta polla Vale Martillo Martillo Me lo voy a llevar Las pilas me lo voy a llevar Lo demás me la suda, ¿no? Cable eléctrico tal Yo creo que eso no me hace falta Cuando no lo necesite Ya iré a un sitio a por ello Patatas fritas en bolsa Pa' dentro Pasta de caldo Me la suda Menos 60 de hambre A cambio de mucha bebida Y muchísima infelicidad Eso es basura Hambre a cambio de sed Me vale Me vale Esto me lo como ahora mismo El chocolate me vale Pido los auriculares para el walkie Joder, tíos Por fin os escucho, ¿me oís? Buah, es que llevo una hora intentando buscaros Pero no sé dónde estabais, tío Vale 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 Bueno, voy a apagar la radio ahora ¿Por qué se me apaga la puta radio todo el rato, tío? Me gustaría saberlo ¿Por qué coño se me apaga la puta radio? Hay que irse, hay que irse ¿Qué pasa? Hay que irse, hay que irse Vale Yo no entraría ahí, pero bueno Pero no hay nadie dentro de mi casa Solo hay un bicho Ya, pero te pueden entrar por las ventanas ahora Están todos nerviosos Mira Vale, vale Me acaba de... Me acaba de morder a alguien No me lo puedo creer, ni lo vi ¿En serio? Mordido No me lo puedo creer Me acaba de matar No me lo puedo creer A la luz, a la luz, veis a la luz Bueno, esto, esto es increíble Me estoy muriendo, tírame una venda, tírame una venda o me muero Tírame una venda o me muero, que no tengo venda Toma, toma, toma Tírala en el suelo Ahí está Cuidado, que te muerden, que te muerden, que te muerden Ay, Dios mío Joder Dios mío de mi vida, no me lo puedo creer Madre mía Me muero, me muero, me muero, me muero Estoy muerto, yo también Yo también Cógelas, cógelas Es que no... No, no, yo me muero ya, yo me muero ya Eh, ocúpate de matarme, ocúpate de matarme y ya me vuelvo a lootear yo Bueno, la hemos liado, la hemos liado La hemos liado, la hemos liado Es que me... no entiendo de dónde me han atacado, la verdad Es que esto es el problema de salir de noche lloviendo La noche lloviendo es muy, muy, muy problemática Porque no ves de dónde te vienen, ¿sabes? Las zonas oscuras Estás hablando con la gente y tal No estás como jugando solo, ¿sabes? Ya, eh... Macho Maximus ¿A este le han mordido? Es que me he olvidado de decírselo, tío Me he olvidado de decírselo, tío Me he olvidado de decírselo Vamos al coche, va Coged las cosas del pobre chocas Están aquí No, no, las loteo yo ahora, las loteo yo ahora Eh... Dejadlo todo aquí si queréis Que no, que no, que no, que no, vámonos, vámonos Vamos al coche Joder, tío No me lo puedo creer Que me acaben de volver a morder Pero a él también lo mordieron, ¿no? Es que tenemos que volver juntos, entonces Ah... No me puedo creer que me muerdan y a la primera... Otra vez me muerdan con piel dura, tío Una mordedura y otra vez tengo que volver a hacer todo el progreso Es que no me lo puedo creer, colega Por estar hablando con estos, tío Es que sale un puto zombie de la nada A tomar por el culo, tío No sé si quitar mi piel dura, la verdad Porque no vale para nada Literalmente no vale para nada Tiene... Tiene que este... Eh... Será por miopía, tío Que no me entero por culpa de la puta miopía Es que este, te lo juro por dios, que veo ahora mismo el clip Y no sé de dónde salió el zombie Que salió detrás de la casa Y yo no lo veía O sea, yo creo que estaba separado de la casa Y él estaba detrás del muro de la casa Y como yo estaba separado de la casa Veía el muro de la casa No lo veía transparente ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que fue eso lo que pasó Y con la noche, no vi nada Quítate demonio de velocidad Eso es más que ayudar, perjudica Tú eres tonto Simplemente eres tonto Esa es la única contestación que te puedo dar O sea, si después de todo lo que acabo de decir Y todo lo que acabo de hablar Lo único que me puedes decir es que Que me quite de demonio de velocidad Que eso más que joderme Es que eres tonto entonces Es que no te puedo decir otra cosa tío Lo siento Por la espalda es 100% mordido, ¿no? No, 100% no Lo que pasa es que aumenta la posibilidad De que te mate Pero 100% no creo que sea, joder Piel dura va muy ligado a RNG, ¿no? Todo este juego es RNG Todo va ligado al RNG Literal Cualquier mordedura te puede hacer Un rasguño Un... Laceración O... Mordedura O sea, es RNG ¿Sabes? O sea... Es 100% No, 100% no es Porque a mí me han mordido por la espalda y no me han matado Lo que hace es aumentar las posibilidades Pero 100% no es 100% no es No es 100% Pero sí que es cierto que aumenta Igual es el doble ¿Qué posibilidades hay de que te muerdan? Pues un 30% Pues en vez de un 30% es un 60% Eso sí Pero un 100% no es Esta serie va a durar 4 días No te creas ¿Sabes por qué? Porque la gente por la noche no va a salir de casa Y si tú no vas por la noche no te muerden con tanta facilidad O sea... Te pueden morder de día Pero de noche lloviendo Como te metas por casas Como estoy metiéndome yo por árboles Por tal... Es bastante probable que te muerdan Es que existe una posibilidad bastante grande de que te comas una mordedura De la nada O sea... ¿Alguien puede sacar un clip de cómo me acaban de matar? Porque me gustaría verlo Estoy esperando porque Carola tiene que morir Y vamos a tener que volver al cadáver Y ya vamos a volver directamente Entonces... Necesito poder hablar con él, tío Es que no quiero hablar con él fuera del juego, tío Te pueden lacerar también por la espalda o rasguñarte Pero aumentan... Pero aumentan la posibilidad de mordida Pero sigue siendo posibilidad Te pueden lacerar también... Exacto, exacto Sí, es lo que estás diciendo Exacto O sea... Por la espalda no te tienen por qué morder Te pueden lacerar o rasguñar Lo que pasa es que aumenta la probabilidad de mordedura Y además de... 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 De nada más Aumenta la posibilidad de mordedura La posibilidad de mordedura es alta Alta quiere decir pues un 60% O un 70% No un 100% Porque si no sería total Tú cuando configuras el server te dice Hay una opción exclusiva que te pone Cuando te muerden por la espalda Aumentan las posibilidades de que te muerdan Y... Y por defecto está puesto alto En un permadeath No han puesto 100% En la vida Lo puedes poner Que siempre te muerdan Por la espalda Siempre, lo puedes poner Pero eso lo tienes que cambiar tú Y eso no lo han puesto aquí Ni de coña El 80% de este servidor No sabe jugar al juego No pueden hacer eso Yo no entraría ahí, pero... Pero no hay nadie dentro de mi casa Solo hay un bicho ¿No ves? Sale un aliado Ya, pero te pueden entrar por la ventana ahora Están todos nerviosos Mira Bueno, no hace falta ponerlo tan lento Mira de dónde ha salido Dime por favor de dónde ha salido este zombie ¿De dónde coño ha salido este zombie? O sea, acabo de pasar por ahí Y no hay nadie Literalmente no hay nadie Mira ¿De dónde ha salido este zombie? ¿De dónde coño ha salido este zombie? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien me puede decir ¿De dónde cojones acaba de salir este zombie? Vale, vale, te recuerdo Me acaban de... O sea, me acaba de morder por la espalda Un zombie que ha aparecido de la absoluta nada O sea... Vale, vale, te recuerdo Ni siquiera ha sido muy espalda Pero sí, contará como espalda No el lao Me acaba de... Me acaba de morder a alguien O sea... Esto es flipante, eh Flipante De la ventana Va a venir desde aquí Y yo no lo he visto Ni de coña Este zombie puede ser Del que estuviese dentro de la casa Y que saliese por la puerta Y que... Pues no lo haya visto ni yo ni Carola No lo sé, tío No lo sé No lo sé Ha sido muy raro lo que ha pasado Muy, muy raro Y me lo he comido Pero como es de noche, no lo ves Como es de noche, no lo ves Porque no se ve nada Tengo que hablar con Carola, tío Tengo que hablar con Carola Es que si no hablo con Carola Él tiene que volver también Él tiene que volver también Y lo tengo... Me lo tengo que llevar ya Porque si no... Él solo va a tardar 40 minutos en llegar Pues nada, a buscar un puto coche Vamos Eso te diría que es por la miopía también Puede ser por la miopía, tío, también Eso puede ser por la miopía también Sí, seguramente sí Carola ¿Estás aquí? Ese es el coche que siempre miro, no Este no tiene gasolina Tengo que llevarme a Carola, tío Es que a lo mejor me la quito miopía, tío Yo que sé A lo mejor me quito miopía Luego cuando me cree al personaje igual me lo cambio, tío Yo que sé Y es que además No me suelen morder por delante, ¿sabes? Siempre me suelen morder por la espalda De un bicho que sale de la nada, de tal ¿Sabes? O sea... La piel dura, a lo mejor No me sirve tanto, ¿sabes? Pues estaba sin abrir, ¿eh? A una ventana rota ya Entonces esto no tiene nada ni de coña Si hicieron una ventana rota, amigos Ese era un jugador de calle Vaya liada El permadeath, tío Va a ser durísimo ¿Durísimo? Bueno O sea, no es que vaya a ser durísimo Es que la gente va a tener que jugar superpussy O sea, por la noche no vas a salir, ¿sabes? O sea... Te vas a quedar haciendo cosas de casa Y vía O sea... No vas a salir de noche simplemente Porque salir de noche es un riesgo tan grande Tan, 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 tan grande Y eso que yo llevo los ojos nocturnos, creo, ¿eh? O sea, y eso que creo que llevo... Yo llevo visión nocturna, creo, ¿no? Creo que sí Creo que sí Esto no tiene nada ni de coña, ¿no? Ostias Cochazo Vale Ok Necesito a Carola, tío Es que me tengo que comunicar con el por disco, tío Si no... Si no me comunico con el por disco, está jodido Me voy a comunicar con el por disco, ¿eh? Porque es que si no... Vamos a perder más tiempo ¿Cuánta vida tengo? ¿Me da tiempo a puntearlo? No me he dado cuenta, tío Oh, me he olvidado No me da tiempo No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo No, no me da tiempo, no me da tiempo Se me ha ido la olla, tío Me he paranoiado porque es importante hablar con Carola, tío Porque es que si no, no va a poder volver Me he olvidado de puntear, me he olvidado, tío Me he olvidado de puntear otra vez Ay, qué puta mierda A ver, déjame aprovechar para ver esto Llevo ojos de gato, ¿eh? Llevo ojos de gato, el problema es que llevo miope O sea, que vería normal por la noche Nah, imposible Ver eso es... Tendrías que estar muy atento Muy, muy atento Extremadamente atento, tío Mira, me había coincidido bastante bien, ¿eh? Necesito que Carola me lea, tío Necesito que Carola me lea, tío La miopía solo afecta a la periferia Eh, chocas ¿Qué pasa? A ver, que te estoy snipeando en el streaming ¿Qué necesitas de Carola? Ah, no, nada, decirle que vamos juntos, tío O sea, es que si no... Está él en casa O sea, pero él está mordido Si quieres volver ahí, creo que... Sí, pero creo que se va a morir ahí Ah, va a morir en casa Sí Sí, sí, que muera donde quiera Pero que lo tengo que llevar yo desde la ciudad Porque él no va a poder O sea, él va a tardar 40 minutos Ok O sea, que... Pues se lo voy a decir que se... Que se espabile, le digo Sí, dile dónde está mi coche, tío Mira, mira, mira Snipeame el stream Snipeame el stream El coche está aquí El coche está en esta casa Dile que vaya a esta casa Bueno, yo le digo más o menos Más o menos Le digo que vaya al centro Al centro Debajo de la... Vale, ok Encima, dile Dile que si ve a esta zona Que... Que encima del edificio azul Encima del tal Hay una... Digamos, en la manzana gigante del... Del edificio rojo y el edificio... Perdón, del edificio rojo y del edificio verde Arriba de todo Es que es difícil de indicar, la verdad Mira... Es jodido de indicar En el sur del edificio cilíndrico azul Verá Mira, no, te ayudo con esto Y no más Yo creo Y con eso puedes pedirles ayuda y quedar ahora Vale, con el walkie Sí ¿Te parece? Sí, sí, me parece bien Si le dices tú que vaya para allí Me llega O sea, lo que tú prefieras Ahora le digo Ahora le digo, cógetelo por si acaso Vale Es que es una movida esto, si no Es una puta movida de cojones Porque... No quiero que pierda el tiempo Es que si él tiene que hacer lo que tengo que hacer yo Es que no sé cuánto podría tardar Para un jugador nuevo en el juego Hacer todo eso Pfff... Es un puto cristo Carola, ¿me oyes? Coño Estoy escuchando este hippie ¿Dónde está? Ah, coño Rubius, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Me escucháis? Sí, sí, te oigo, te oigo ¿Tú me oyes a mí? Sí, he pillado tu cuerpo y está en casa Vale, de puta madre Me he cogido todo el loot De puta madre Porque eran mazo cosas ¿Pillaste la escopeta del suelo? No sé si te acordarías Eso era jodido de recordar Mmm... No, la escopeta creo que no Vamos a ver si la tienes en el cuerpo Creo que no No, no, si no creen por culo Tampoco pasa nada Es una puta escopeta de mierda Pero tienes todo El resto de cosas en plan Todo tu loot Hasta el mechero, tío El puto mechero está aquí De puta madre, gracias, tío Menos mal porque joder, tío Me cago en su puta madre, tío Me he quedado ronco, tío Gritando hoy en el coche Estuviste jugando al... ¿Cómo se llama el juego? Es el... Es el Super Smash Bros De... Está guapo ese juego, ¿no? Multiverga, eso es tu juegazo, te lo digo Está guapo, tío Me recuerda cuando era chavalín yo Y jugaba mazo al Smash Bros Nunca... A mí nunca fue un juego que me encantase Pero todos mis colegas jugaban mazo, tío Y... Vale, creo que ya ha llegado Tienes que probarlo Sí, sí, sí Sí, sí, sí A ver si llego al puto coche Creo que es este Espero no haberme equivocado Es este, es este A ver si Karola se conecta a la radio Y le... le digo que venga Porque es que si no Venir desde aquí, tío Ya verás cuando vuelves Hola, me dice... Me dice... Chocas que te conectes a la radio Hola, Chocas Ahora, ahora Hola Sí, pero tú... Pero tú ya eres nuevo ¿Chocas? Ya estás Chocas Sí No, aún no Voy ahora para allá Vale, pues... Tienes que venir... Buah Complicado A ver cómo te indicó esto Eh... Espérate un momentito Vale Con el walkie vamos haciendo ruido Es como estar gritando, eh ¿Qué dices? Sí, pone... De repente Fíjate Fíjate la chat Es cierto, es cierto, es cierto Es cierto, es cierto WTF ¿Habéis oído eso? Es Carola Yo pego un tiro, eh No, no, no soy yo, eh Eso es Carola Eso es Carola Vale, Carola Esto... ¿Te has muerto ya? ¿Estás en Bulldrow? ¿O no? ¿Carola? Yo no escucho Carola, eh Yo creo que se ha... Se ha muteado ahora Yo tampoco... Ahora sí, ahora sí Yo no lo oigo Tienes que poner la radio, Carola Me voy a dormir, chavales A dormir in game, quieres decir Sí Oh, oh Fatiga muscular tengo ¿Chocas? Te tienes que poner en 420 Eh... Se me apogó la movida, Chocas ¿Me escuchas ahora? Sí, ¿Dónde saliste? No tiro la radio No, no, sigo muerto O sea, tú dime dónde voy Al morir y salgo, vaya Pero, ¿Cómo que sigues muerto? No puedes escoger dónde sales Tienes que resucitar Claro, pero cuando salga... Dime tú a dónde voy cuando salga el mundo No, 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 yo te recojo Dime tú dónde estás Es que... Es que aún... Aún soy el entero personaje Pero dime tú a dónde voy o... No, 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 tú muérete ya Muérete ya, muérete ya Muérete ya O sea, no pierdas más el tiempo ¿Y cómo consigo walkie? De ninguna forma Eh, tú... Ah, no, no Es que, claro Es que el walkie me lo han dado a... Te lo van a dar a ti también Claro Te van a hacer el regalo Pero, pero cuando mueras Tienes que morir Ah, vale, vale, ok Sí, sí, muere ya, muere ya Muere ya que te tiran un walkie y ya está Vale, vamos a esperar y... Y ya está A ver, voy a ir volviendo yo con el coche A ver, esperamos Que se suicide, que se suicide Vale, apago el coche y a tomar por culpa de suicidio Vienen bestos, ¿no? Lo dejo ya ahí y a tomar por culpa Y ahora ya... Ya lo cojo con el bueno Ya que él va... A morir aún ahora Ahora no tengo walkie Ahora no tengo walkie Tenía que haber dejado el walkie aquí No sé qué coño era eso, pero me ha dado ganas de cagarme encima Me voy a quitar el puto miope, me voy a poner otra cosa Es que torpe no me lo puedo poner Hacer más ruido cuando te mueves es tan problemático Es tan problemático hacer ruido cuando te mueves Hacer más ruido es tan problemático Queda de pil duro y ponte a aprender rápido, me da igual aprender rápido Me da igual aprender rápido Vamos Buah, estoy literalmente al lado Vamos a ver si me encuentro a Carola, tío, de casualidad Es que para cogerme igual que ahora Vaya lío, acabo de liar Vaya lío, acabo de liar Ha sido ahí Llevado a mi Personaje Un poquito aislado Esto está bastante limpio, es lo bueno Esto está bastante limpio, es lo bueno ¿Qué es lo bueno? ¿Cuál coño soy yo? Muy buena pregunta ¿Cuál cojones soy yo? Ostias, me han dejado el walker que he tirado ¡Ah, se me cayó porque lo tenía en la mano! Se me cayó porque lo tenía en la mano Oh, se me cayó porque lo tenía en la mano Hola, 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 ¿se me oye? Hola, hola, hola? Hola, hola, hola Hola hola, hola, se me oye Ahora sí ¿Me oyes? Ya estoy, ya estoy chocas ¿Dónde estás? Aaaaaaah Te lo digo, espérate Cuidado el mapa Este puedo reaparecer yo también porque Llevo infectado el puto día Eh, vale, pues reaparece Reaparece y te llevo a casa, es lo mejor que puedes hacer Pero como te ha durado tanto O sea, como has aguantado tanto No tengo ni puta idea Wow, que barbaridad No, no, pues dale ya, dale ya Ahí te llevo Déjalo todo ahí en una Bolsa, en cualquier sitio Déjalo en una caja especial, luego vete a otra casa Y déjalo todo en una caja ¿Qué? ¿Recuerda donde nos vimos siempre? Allá arriba en la carretera gorda gorda que tiene la mediana ¿En qué sitio? Vale, pues Rubi, vas tú también Hostia, un tío con una mochila grande Me cunde matarlo En la última, en la última casa amarilla Xocas Ves de la carretera larga ¿A alguno de vosotros le faltaba mochila grande? Sí, ¿verdad? ¡Para mío, 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 mío! Vale, pues te voy a matar este tío Y te voy a pillar la mochila para aquí Vale, me lo he cargado Vale, Rubius, ¿te acuerdas de la mini L que había arriba de todo? ¿Te acuerdas de que dijimos que tal? Sí Pues vete pa' allí Resucite y vete pa' allí Lo voy pa' allá ¿Cómo me puedes suicidar, tío? Eh... Pues... No tienes todavía cerca Así que... Lo que te recomiendo es que... ¿Cómo coño? Coge una pistola y me lo tiras en la cara Si es que tengo una pistola y todo Como coño... Antes me dejaba... Vale, pues póntela en la mano Póntela en la mano Botón derecho Ah, qué difícil Chao Adiós, mundo cruel Vale, chocas ¿Ves el último edificio amarillo de la carretera? Eh... Sí No sé si lo ves O sea, es... Acaba la carretera larga grande Y hay un edificio amarillo que se ve Correcto, sí Vale, pero... Estoy por ahí ya, un poco antes Pero estás en la carretera ya Voy a esperar a que Rubius esté en la carretera Sí, sí Y os cojo a los dos Yo estoy ya en la carretera también Con el coche Yo estoy en la mediana ya, aquí ¿Estáis... ¿Estáis todos muertos? Estamos... Sí, Rubius acaba de matar, así que sí Vale, vale, vale Escúchame, me voy a... Me voy a ir yendo poco a poco Tranquilo a... A quitar árboles A quitar y a quitar y a quitar y a quitar Sí, sí, con cuidado de noche Yo no te lo recomiendo, tío De noche no te lo recomiendo No, no, cuando salga de día, cuando salga de día Eso sí Cuando salga de día Eso sí, eso sí Mucho cuidado Pero mucho, o sea Eh, la noche... La noche es lo que nos ha matado, eh Nos ha matado las dos veces La noche y la lluvia Sí, la noche y la puta lluvia Que no se oye nada Pues percal de coja Chocas, venga... ¿Puedes venir a por mí, por favor? Eh, sí Sí, pero ¿dónde está Rubius? Es que... Porque seguramente salga aquí, al lado mío, tío Y así no hago dos viajes Que es que si no tardamos una puta hora Pero... ¿Pero tú dónde estás ahora mismo, Rubius? Yo estoy en la carretera La carretera gorda No, pero no spawnee ahí nunca a la gente Creo que es abajo, eh Pero sale... Pero sale para arriba Lo digo por si has salido arriba Tú más o menos estás orientado, Rubius Vale Voy a ir... Ostia... Voy a ir para allá, ¿vale? Vale Pero tú... Tú estás en la carretera, ¿no? Yo estoy andando por la carretera Y no te veo de momento Yo estoy bajando Hacia abajo Bajando Creo que me he cagado durmiendo, tío No me jodas Buah, pues has dejado todo manchadísimo, yo creo, eh Has estado todo... Lo has llenado todo de barro Ostias Yo solo digo que esto ha sido como una bomba nuclear, eh Agarraos Wow ¿Por qué me sigue haciendo gracia ese mutu pedo, tío? Agarraos 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 Por favor, por favor Por favor, agarraos Agarraos Choño Chocas No, 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 no Carola, carola, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes Sigue, 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 sigue Vale, vale Cuidado, no, no, por delante no Por delante no Hacia mirado, hacia mirado, hacia mirado Esquiva, 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 esquiva Ahí, 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 ahí Y te subes ya directamente en el copio, ¿vale? Y te pones atrás Es que no sé si tiene dos huecos esto, tío Que esa es otra Ostia, muévete, 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 muévete Está chapao, está chapao Yo lo sé, lo sé, lo sé, lo sé No me he dado cuenta No me he dado cuenta Sigue, sigue, sigue Vale, ahora, ahora ya no está bloquez Me, me, me revientan, eh, me revientan Me acaban de morder, me acaban de morder por la ventanilla, tío ¿En serio, tío? Sí, me he mordido por la ventanilla, estoy en laceración, tío Joder, macho Eh, vete bajando hacia abajo, anda No, no te mueras No, estoy con laceración, igual no me muero, tío Buah, estoy todo cansado, eh, espérate Es que no puedo entrar, no sé por qué, ahí no me deja Revisalo bien ahora Nah, no puedo fabricar mientras conduzco Soga de tela no rasgar tela, hijo de puta Vale, de puta madre No sé, no sé cuántas plazas tiene el coche, tío Cuidado, 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 cuidado Me cago en el... Me han mordido otra vez Joder, macho De verdad, qué desastre Qué desastre Nah, nah, estoy mazo lacerado y mordido Nah, 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 yo me tengo que ir Dejo el coche ahí, dejo el coche ahí Lo voy a intentar apagar, vale Estar muerto Si, 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 quedamos aquí Nada, me muero, me muero Deja mirar el mapa De verdad, esto es una puta locura Es que era mala idea hacer eso Pero da igual, es my bath Es mala idea, pero es my bath Porque estaba rota la ventana del conductor ¿Quién fue el imbécil que hizo eso? Pues desde luego no yo Pero algún puto imbécil habrá roto Yo que sé, tío Porque nunca se rompe la del conductor, tío Nunca El conductor es el único que no puede ser mordido Pero algún puto imbécil habrá roto Porque yo no he sido Yo nunca hablo la del conductor Nunca, nunca Eh, no sé a qué altura estoy, tío, la verdad No sé a qué altura estoy Ahora para volver Oh, Dios santo, es muy bien Esto tiene cuatro plazas Es que tampoco lo sé Porque no contaba con tres compañeros de... Oh, Dios mío, qué desastre Es demasiado punishing esto, tío Eh... Es demasiado punishing, tío Oh, Dios mío, me está mermando a nivel mental Eh... Tengo que volver a robar otro coche De cuatro plazas que tenga gasolina Luis, ¿dónde estás? Ya se ha puesto por el Discord que... Que no vale ese coche Tenemos que ir con cuatro plazas, Dios santo ¿Hola? Ese no tiene cuatro plazas, ¿verdad? ¿Me se oye? Sí, 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 te oye Se habrán apagado la radio o algo No es en plan mal, pero no vamos a hacer ya más ayudas No, 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 si es que no las tenéis que hacer Yo no las he pedido, eh Sí, Lizo Yo no las he pedido Si yo prefiero que no me ayudéis Yo no quiero que me ayudéis Yo no he pedido ayuda, eh O sea, yo lloro en el stream, coño, me estoy quejando Me quejo porque es un juego de hijos de la gran puta Pero yo no, yo no, yo no he pedido ayuda en ningún caso, eh Yo, a mí me gusta Yo entiendo que el juego es así El juego es un juego que es puro punishment Pero yo tengo que llorar en stream Me tengo que desfogar con algo O sea, me tengo que desfogar Pero, pero no, no, no te preocupes Si yo no, no, no hace falta que no os ayudéis Escucha, macho, estamos fuera Eso no tengo radio Madre, claro, les tienen que dar radio ahora, lo que sea No, no, no No se la van a dar, creo ya Estamos fuera Voy a llevarme el cadáver, de hecho, que sea fuera Porque es que me está dando tristeza A mi personaje Yo los puedo ir porque aún no he resucitado, ¿sabes? Creo que Rubius también lo habrán matado Porque si no puedo hablar es que le han calzado Dios ¿Dónde estoy? Estoy en las casitas, estoy en las casitas estas que están aquí Vale, es bastante probable Es bastante probable que pueda encontrar un coche aquí Es bastante improbable que pueda volver aquí Así que tengo que llevar el coche allí y esperar Que intuyan que voy a volver al mismo sitio Pero Va a ser el RNG Vamos agachados Que somos ladrones Estos coches pueden estar bien Este coche seguramente esté bien A ver si tiene gasozo Nice Se ha bugueado No puedo ver si tiene gasozo Ay, pero es de plazas pequeñas, ¿sabes? Pero Igual no, eh Espérate No, no, es de 4 Es de 4 No sé si tendrá gasozo, ¿eh? Pero lo voy a apuntar igual Joder No Bueno, mi ventana no estará rota No, no me hagas esto No me hagas esto Eres un puto imbécil Te van a romper la puta ventana Lo sabes, ¿no? Eres un puto subnormal No estás herido No te pasa nada, tío Me la rompe Ay, Dios santo Me ha fallado 5 veces seguidas Sin estar herido ni nada Estoy en un sitio cercano a ese Estoy en un sitio cercano Estoy justo debajo Voy naciendo en el mismo sitio No, estoy muy cerca Pero no en el mismo sitio Voy por aquí Por el camino ¿Dónde estaban los coches esos, tío? ¿Dónde estaban esos coches? No puedo salir por la ventana Oh, my No puedo salir por la ventana Oh, my Oh, mamá, mamá, mamá Oh, mamá, mamá Oh, no puedo salir por la ventana Qué bien No puedo salir por la ventana Mi madre trabaja en Colombia Ay, qué pena que te hayas caído Era un buen try para salir No puedo salir por esa ventana Ok, me fumo 4 porros No puedo salir por la ventana No puedo salir por esa puta ventana No puedo salir por esa puta ventana Ni puedo abrir la otra ventana Ok, me fumo 30 porros Voy a estar Envolver Envolver Hostia, ya me están entrando notas aquí Estoy en un spot en el que probablemente no haya ningún coche Me voy a suicidar O sea, aquí para encontrar un coche Me voy a suicidar Voy a salir en el Voy a intentar salir en el lado derecho Si salgo en el lado derecho Yo creo que puedo encontrar un coche con relativa facilidad Y creo que no iba ni ladrón En esta ronda Creo que me había olvidado de ponerme ladrón Pero mal Vale, he salido en las casas otra vez Vale, eso es aquí Vale, estas son las casas de la Aquí hay coches, seguro Seguro, seguro que hay coches Vamos a buscar bien Vale, vamos a mirar este Lo primero Ese va a estar muy cascado No, ese no me vale Espero que hayan intuido que la jugada es aquella Porque si no Espero que hayan intuido que la jugada es aquella Porque en el Discord creo que no me están leyendo Si no la han intuido pues Me fumo un carrozas Estoy fuera, tío Este coche está completamente caput ¿Verdad? Nada, ya está reviewer Si tuviese gasolina se lo hubiesen llevado supongo Ah, no, tiene gasofa Claro, pero está reventado Motor cero A ver, hombre, no me hagas esto Es demasiada distancia, tío Me la tengo que jugar abajo No puedo cruzar todo ese bosque, tío Todavía demasiado Me la tengo que jugar aquí abajo A ver si hay algún coche Y si no me suicido Fuck, tío Vamos a tentar aquí a la suerte Este coche está Jodido, jodido Cero Lo siento el motor Aquí, por aquí Que duro es esto Es que el coche de antes no nos vale Porque no tiene cuatro plazas Estos deben de creer que sí Pero no O creo que no, tío Creo que no tiene Porque antes me subí a una furgoneta Igual Es que también me subí a una furgoneta Que sí que tenía cuatro plazas ¿Verdad? Era esa Está muy reventado este coche Bueno, puede que solo tenga el capó jodido Simplemente Ah, ya lo han mirado Este está de estar talado Nada, me he suicido, me he suicido Esto cada vez va a estar más collapsed O sea Quiero decir, de muertos Y de tal Porque Todo el mundo está muriendo Y todo el mundo está haciendo mi combo de calle O sea que cada vez va a haber menos coches Y va a llegar un punto En el que vas a estar completamente fundado Y que en Ultra no va a haber coches Y que como te mueras Bueno, a ver Lo bueno es que a partir del día 2 Si mueres Se acabó Entonces Solo va a ser durante el día 1 y día 2 A ver si creo En el primer día En el primer día Y en el segundo día Me la juego Voy veterano Con Lebron E intento coger el coche de antes A ver si hay cuatro plazas Voy a jugármela Venga Dime que salgo bien Vale Salgo relativamente bien Me la voy a jugar Chequea el Discord Vale Has hecho lo que me imaginaba que harías Perfecto Vale Nos vemos ahí Estoy corriendo Pero creo que no cabemos Creo que no cabemos Porque creo que no hay cuatro plazas En ese puto coche Voy a ir igual Pero Creo que no hay cuatro plazas En ese puto coche Y no sé a qué altura está Tampoco Creo que será hacia la derecha Pero no lo sé Estoy cerca ya de la esta Que si Uff Ay pero no soy ladrón Buah pero este coche Este coche tiene muy buena pinta Aunque si no se la ha cogido nadie Ya sabéis por qué es Porque no tiene puta gasolina Estará muy bien pero no tendrá gasofa Y sin gasofa aquí no tienes bidón O sea que está fuera Vamos a ir por acá desde la principal tío Y me vale barroco ¿Ya están viniendo a por mí? No están yendo a otra cosa ¿No? ¿Habrán oído un ruido o algo? Fue Si me llego a caer ahí Y me raspo la pierna Ya sé que me tiro un Me pego un tiro en la puta cara En mi propia cara Pero en la vida real Vale estamos aquí al lado ya Debería estar por esta altura El coche blanco Debería estar por esta altura Pero ¿Qué voy a hacer? ¿A la derecha o hacia la izquierda? Buena pregunta ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿A la derecha o hacia la izquierda? Pues Intuyo que está hacia la derecha tío Pero Míralo ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hostia eres tú De puta madre Sube, 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 sube Estoy Hostia Pero eres ladrón Te subiste un ladrón Es posible Vale pero si no te quieres quedar ladrón Te suicidas Y te recogemos Nada, no te lo haré Vamos primero a por Carola Y después ya vemos ¿Qué hacemos? Vale Pues nada Tienes que subir andando Y Si es que está colapsado esto Vale pero este tiene cuatro cánceres No sé dónde viene esta Carola ¿Qué es Carola? No es un puto censo Carola, Carola, Carola No ¿Encontraste el coche blanco? O sea Él no se fue con el coche blanco ¿No? No, no El coche blanco Se quedó ahí Vale Ahora yo nos separamos Y creo que los dos acabamos muertos Vale ¿Y de gasofa cómo vas? De puta madre Vale Si vas bien de gasofa Entonces podemos estar aquí un rato Un minutinito Está gorda Tengo Las Fosas nasales Irritadas Ese es el coche blanco Ese es el coche blanco O sea que Carola tendría que estar por aquí En teoría Pero Me he pasado ya una vez Y no he visto En teoría A él no lo mordieron ¿No? Yo creo que El tío está jodido también Pues Nada Date una vuelta hasta abajo Volvemos Y no sé Si no tiramos Pero es que joder No lo quiero dejar tirado Porque Es que si no va a tener que venir Cien por cien Y está jodido ¿Has visto eso? Eso es una base Eso que has visto ahí Era una base Sí, sí Lo de ahí atrás Era una puta base Mira, mira, mira Mira, mira Mira ahí a tu derecha Hacia abajo Hacia el sur Mira, mira, mira Mira esos objetos militares Y todo eso No, no Un poco más Un poco más hacia arriba No, esto ya estaba desde el principio Esto es parte de los admins Hostia Ah, vale, vale, vale Estaban antes disparando por aquí Vale, vale Vale, vale Nada, por aquí no está Nada, no ha venido hasta aquí andando Ni de puta coña Vamos Ni de puta coña Mira atrás otra vez Y si no Pues tendremos que esperar En el puto coche Es bueno Disparo Pero esos serán players Sí, pero creo que Son los estos Los admins Puto caragola, tío Es que me sorprende Que no esté en el coche O sea, que intuye Que es lo que vamos a hacer Es que yo creo que Que está igual que todos En plan jodido para avanzar Porque es que está petado De zombi Lloviendo Ya Es una puta mierda esto Carola, carola, carola Carola, carola Humano, humano, humano Hostia, menos puto mal Sube, sube ya Vale, puto mal, súbete Múvete No me lo puedo creer Vámonos, por Dios Oh, vámonos a la puta casa ya Dios santo de mi vida Buah Esta vez lo llevas tú, eh, Rainbows Dale calle Buah Es que mira que colapse Dios santo de mi vida ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Qué puta locura, tío ¿Cómo está esto? Es una locura ahí mala Pues mirad El parís ven de morir cada vez Yo ya me he muerto Esta es mi tercera vez Uy, 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 Porque yo lo tengo muy fácil, claro, yo la puntería me la suda porque yo pego 20 escopetazos y estoy en 5 emperes Decidme cómo ir por la tierra entonces No, no, ¿cómo que por la tierra? No puedo ir por el puente porque está taporado Ah, no, no, sí, no te preocupes, tú tira que ya te digo yo cuando es Sí, sí, aún es lejos, aún es lejos, se queda un pateo Pero bien, 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 llegamos Ahora no puedo hablar porque en el coche no se puede hablar, tío, que va fatal ¡Wow! ¡Qué duro está siendo esto, eh! Me recuerda mucho que me cague en la cara Mejor escrito ¿Qué pasó? Ah, sí, que hablo en el coche así porque es verdad Vale, aquí, cuidado Vale, aquí ya quedan menos ¿Cómo coño hago esto? Vale, bien, vale Full dribbling Ahí, por el medio, por el medio, ahí Cualquiera de los dos, sí Sí, mejor es Sí Más seis Bien, perfecto Vale, ahora te queda aún el giro de... A la izquierda dentro de un rato O sea que aún queda un poquito Tranqui, tranqui, va bien Ahí, perfecto Puta madre Ahora gas Ahora queda toda esta recta A ver, déjame mirar exactamente dónde estamos Este es el segundo giración izquierda, correcto Eh... ¿Cuál es el plan ahora mismo? ¿Yud? Un momento Sí, tú sigue recto Vale Hostia, por aquí, ¿cómo coño hago? No, no, por ahí, no, por ahí, no Es por la derecha Es por la derecha Es por la derecha ¿Cómo por la derecha? Es por... Ha pegado a los árboles Sí, por aquí, por esta especie Ten mucho cuidado y pegado a los coches De pegadito a los coches Ahí, 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 ahí Y la siguiente también, eh Pegadito a los coches Ahí, pegadito Ahí está Shokas, el plan ahora es ir a la zona esa de armas, ¿verdad? Porque hemos gastado un montón Y hemos perdido todas las solididades O sea que... Eh... A ver, sí Es terminar la military Tenemos que ir todos en equipo A la military Es de día No está lloviendo Military Vale Vale, ahora ya sí que estamos cerca Vale, nos hemos pasado Nos hemos pasado Atrás Para, para, para Para, para Para, para, para Para, 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 Rubius Rubius, para, para, para Nos hemos pasado, creo No, no te escucho Nos hemos pasado Nos hemos pasado, creo Eh, da la vuelta, da la vuelta Porque... Sí, yo creo que era el camino de este Que se abriría por aquí marrón, ¿no? Sí, era... Es justo un pelín adelante Es nada Es justo aquí atrás Que me he despistado yo un momento Es justo aquí atrás Es este cruce Sigue un poquito No, 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 sigue, sigue recto Para el otro lado Por la carretera, por la carretera Y nada Es un poquito más Y hay un giro Ya te aviso yo cuál es Tú sigue, tú sigue No, no, sigue, sigue, sigue Es aquí delante Ahora, ahora te digo yo Y giras a la izquierda, ¿vale? A tu izquierda Cuando yo te diga, cuando yo te diga Sigue, sigue Me he pasado Me he empanao ya Dios ¿Tú qué llevas ahora, Carola? Llevas veterano Sí, otra vez tienes que mover por aquí Yo no llevo nada encima Estoy imperado No, no, pero que llevas de profesión Digo, de... Ah, lo mismo que antes Veterano, sí Ah, vale Llevas veterano también Entonces, que no te importe perder puntería Porque literalmente con 10 escopetazos bien dados Estás en nivel 5 Vale, ahora la próxima Rubius a la izquierda No, esta no, perdón Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue No, no, es que no sabía que había un Boca Calle aquí Ahora sí La siguiente a la izquierda Es una vía de tren Tiene que ser una vía de tren Para que tengas una idea Nos cruzamos con el tren Y... Y luego tienes que volver a girar ¿Vale? Entonces, debería ser Esta... Espera Déjame mirar el mapa No, sigue, sigue, sigue un poquito más Es de tren, es de tren Tiene que ser de tren Es que estas son entradas de casas No carreteras Aquí tiene que haber una... A la izquierda Que sea un puto tren Tiene que ser aquí Oh, me he fumado un porro, tío No, tiene que ser aquí Literal Oh, oh Nice, nice, nice Está muy bien, está muy bien Ahí, ahí Vale, a ver ¿Dónde está la puta vía del tren, colega? Creo que estamos yendo demasiado para atrás, ¿eh? No, no, no Yo creo que... La vía del tren tiene que ser aquí, ¿no? O sea, ¿tú has visto alguna vía del tren cruzarse? Íbamos bien, ¿eh? Sí O sea, no es aquí arriba A ver, frena, frena, frena un segundo Que no sé, me he perdido Que no tengo ni puta idea Y volver por toda esa mierda de los coches y los árboles Me pego un... Pues creo que lo vas a tener que hacer Porque no entiendo dónde estamos Vale Os explico O sea, que hay que seguir esta carretera a muerte Que daba tiempo Pero tú has visto el camino de tierra Yo no lo he visto El camino de tierra que entra... Sí, yo sí, yo sí O sea, hay una vía del tren con la que tenemos que cruzar Este, ese no es No, pero hay una vía del tren Es una vía del tren por donde pasamos Joder, no hemos cruzado ninguna vía del tren No soy imbécil La vía del tren está en el pueblo O sea, pasa por el pueblo Se ve desde el pueblo Coño, entonces... La carretera a la izquierda Entonces no teníamos que seguir más de donde estábamos, joder Yo creo Exactamente Claro, por eso no se botó la vuelta Pero no había que darse la vuelta Me mato Me mato, me mato, me mato O sea, yo es que... Yo es que estaba esperando a llegar a una vía del tren Pero no la he visto aún Lo tienes que volver a... Hay que tirarla Sí, sí, hay que seguir Hay que seguir Pero más bien, Rubius O sea, no te estás pegando ninguna hostia O sea Claro, mientras no te pegues una gorda Tú no te preocupes Las gordas son las que joden el coche Las pequeñas también lo joden Pero muy poquito O sea, que no... Aunque bueno Este coche tiene el capó hecho mierda Eso también te lo digo Pues joden, pues joden, pues joden No será este camino de aquí abajo No, 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 no Es una vía del tren, Rubius Una vía del tren Punto O sea, no puede ser otra cosa La vía del tren Ya sé dónde está Entonces Sí, yo creo que íbamos bien antes Pero no sé Me he liado la cabeza, tío No se puede, no se puede Tienes que ir por tu derecho No, para que tiras Te la juegas Vale, te la juegas Te la juegas Te la juegas Melia, otra vez lloviendo Melia, otra vez lloviendo, tío Qué puto asco, colega ¿Cómo puede llover tanto? Estamos en Gali Hasta el tren Sí, aquí tiene que haber un giro a la derecha En breves Igual no tan en breves Pero tiene que haber un giro a la derecha Tengo una mezcla entre enfermedad Fiebre Sudor Calor Dolor de garganta Y encima Estar aquí con el puto aire Que me echa de vez en cuando frío Y me echa de vez en cuando calor Que estoy doblado Pero total, eh Estoy fundando un partido Joder, pues es bastante más larga La recta que es de lo que yo pensaba Ahora Claro, la caravana esa Que la hemos pasado varias veces nosotros Vale, ahora esta es la bajada buena Esta es la bajada buena Y aquí te vas a encontrar No había el tren Sí, pero Sí, sí, claro Sí, claro No será en parte por la fiebre también Seguramente sí Aquí, 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 aquí Aquí era, pero para el otro lado ¿Y por aquí? Para el otro lado, para el otro lado Pero es aquí, es aquí Es aquí, es aquí Está bien el tren Siempre Tiene que Y aquí a la derecha A la izquierda, a la izquierda ¿De qué? Ahí Era ahí atrás Que te lo tenía que haber cantado Ah, vale Claro, Socas Tú rodeas por ese lado Entiendo Vale Claro Vale, vale, vale Es que no hay otra forma Tardas un poquito más, ¿no? No, no, no Es que no hay otra forma De entrar O sea, es literalmente La única forma Porque éramos cerrado Espera tú Que hay una cosa en mi casa Que está sonando más cerrado Sí, sí, vale Me cago, eh Están entrando en casa Están entrando en casa No me jodas Calla, calla Calla, calla Vienen zombies, creo Sí Buah, esto es un problema ¿Te ha mordido? No me jodas Hola ¿Te ha mordido, Carola? Para, para, para No, no me ha mordido Sí, sí, sí No me ha mordido Pero Sí que está mordido Que está sangrando, cabrón Ah, bueno, sí Me ha mordido, sí Ah, nada Chao, chaval Estoy muerto Joder, de verdad Claro, pero es que Me había mordido ya Desde el puto que está Que no O bajaba O me voy a Yo qué sé, tío Me voy a dormir Nada, es que Tienes que volver Tienes que volver, tío Tenemos que volver Eh, Ruiz Tenemos que volver Literalmente tenemos que volver Da la vuelta Es que es así el juego Es que no Un mínimo despiste No vamos a la puta Es que me iba a bajar yo De todas formas Esa es fallo, amigo Porque cuando tú dices Que te paras Yo me tengo que bajar del coche Y cubrir No puedo quedarme en el coche Porque entonces Nos jodemos Muérete, muérete, Carola Ha empezado a sonar La puta lámpara esta De la luz que tengo En plan Pero con un ruido Inferno al tío Tienes que apagarlo Por cojón Sí, sí, está bien No pasa nada Pero lo que pasa Pero lo que pasa es que Me tenía que haber yo Bajado del coche Eh, nada Tienes que volver, Ruiz Es una puta lámpara que flipas Pero es lo que hay Eh, Carola Carola Lo mismo de antes No sé si me ha oído Carola está a la mierda Se lo avisamos Espérate Espera, sí, sí, sí Carola Carola Carola, nos oyes Carola Nos oyes, ¿verdad? Nos oye muerto Nos oye muerto Nos oye muerto Carola No puede contestar Pero nos oye muerto Eh, Carola Vuelve otra vez al mismo sitio ¿Vale, Carola? Al mismo sitio Te esperamos en el mismo sitio Tú sal a la carretera Y te encontramos en la carretera Sal ya Sal ya Te encontramos en la carretera Tú vete viniendo hacia nosotros Venga, vamos Y esta espiral es para ti, Carola No, es un putadón Vosotros no Vosotros no ¡Vosotros no! Vaya paliza Cada vez que muere alguien Es una paliza El motor tiene que estar A la vuelta la lleva Carola Que la lleve Que lo lleve un puto Carola Te castigo Es que encima te muerden una Y pum Mordedora A tu puta casa Estoy fatal, chicos Estoy hecho mierda Hoy voy a dormir Diez horas, si puedo Diez putas horas, tío ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Hola? 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 Es que no se oye de un coche a otro Hola ¿Hola? ¿Quién es usted? Baja la ventanilla Soy yo Ah, vale ¿Cómo que yo? ¿Dónde? Eh, no les veo Estoy ciego Ah, por Carola ¿Dónde? Sí A la carretera Sí, sí Tú dale Esto está doblado Soy yo Bueno, en contestación Me recuerdas a que me haga caca Va, es un pateazo Pero es lo que hay Ahora ya, ahora ya se nota Que no hace tanto, tanto calor, eh O sea, ahora ya se está mejor La verdad Es como un cambio drástico de temperatura Porque ya no sudo Pero sigo con el aire a todos Y ahora no sé si bajarlo un poco Para no enfermar Porque me da miedo ahora Pero voy a bajar un poco Ahí está Voy a bajar medio Para no enfermar medio Porque es que como me vuelvo a enfermar El puto aire El puto Madrid De mierda Lo odio con toda mi alma, tío En verano En invierno Madrid Si está de puta madre Hace mazo frío y tal Pero está bien Pero es que Julio, julio y agosto Dios Qué asco Madrid De verdad Qué asco Todos los demás meses De puta madre Pero estos tres Qué asco Dios mío de mi vida Es completamente asqueroso Qué barbaridad, tío Santo de mi vida Puto asco Es que creo que tengo Creo que me he enfermado De la garganta No lo puedo creer, colega Ufff Vale, debe de quedar poco al capo Por aquí no se puede Hostia puta Hostia puta Guau, ¿cómo está esto? Dios mío Pero, pero, pero Es que no puedo más Con este juego Guau, es durísimo El puto juego No puedo más Es un constante panic Ay, canto Es una constante folla Yo me quejaba del puto DayZ, ¿sabes? Pua Es que esto es lo mismo El día del 14 días este que hicimos Me cago en la puta Sí, sí Qué gloria Y yo encima me estoy secando Sediento Me suena la polla Saca la lengua por la ventanilla Exacto Me he hecho un poco ¿Verdad? Oh Oh, oh Se empieza a calar el coche Sí, sí Se te va a calar de vez en cuando Porque ahora ya tiene capas reventado Y el motor Esto va a ser divertido ahora Ahora empieza lo más guay de este juego Que es que se te empieza a calar el coche Porque el motor está por debajo del 10% El próximo golpe fuerte que le des Se acaba el coche Estamos más fuera Buah, estamos completamente fuera Qué punishment, tíos Es un completo, constante punishment Cuidado con las ventanillas Se me cae en una rota Pero es la de carola creo Así que no hay problema Que le mordieron por la ventanilla Yo no sé si fue por la ventanilla O fue porque se bajó mal Pero Joder Vaya puto, tío Vale, vamos bien A este ritmo vamos bien Lo que vamos a tardar En volver a casa Dios santo Tendríamos que terminar de letear la military Pero es que llevamos 10 horas y media Y son las 5 Con suerte volvemos vivos a casa Pero tenemos que hacer la de la militar Antes de irnos Antes de irnos a ir a hacer militar Es que joder Qué duro está siendo Vale Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Es que encima hemos cerrado Con un muro nuestra propia entrada Fua Hostia, tú Creo que el puto coche blanco Que hemos visto antes El que tenía conde Era nuestro ¿Eh? ¿Sí? Admin abuse Guau Pues posiblemente Sí, es cierto Hostia puta Guau, qué colapse Hostia puta Y no está aquí Carola ¿Dónde coño está Carola? No me digas que no ha subido Por favor Por favor Ahí está, ahí está Carola Vale, es que lo lleve el llueve o paso Sube el tiri No, 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 no Lo llevas tú ahora Lo llevas tú No, 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 no Llevalo tú Llevalo tú Llevalo tú Llevalo tú Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en Dios No, no, aquí no Rubios Aquí no Rubios Sigan, sigan andando Sigan andando Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando Digo, le estoy dando Le estoy dando Para el puto coche ¡Para el puto coche! Ven pa' aquí, ven pa' aquí Sigue, sigue No puedes, no puedes, no puedes Es que no puedes, por el otro Por el otro ¡Puta mierda de juego! Por aquí, por aquí Te han mordido, te han mordido No pienso conducir en mi puta vida Lo he pillado yo, lo he pillado yo, está bien Me he movido yo rápido porque no os veía, no os veía muy dispuestos Se los ha calado el puto coche Buah Pues espérate porque ¿Lo quieres pilotar tú? Vale, sí, sí, te he roto En 3, 2, 1 Ya Acerena Acerena No se mueve Carola, Carola no Carola no, por favor Carola Te has cagado encima, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, pero ¿qué has hecho? O sea, no le he podido dar nada a W Ostia, que me vuelja el coche Pero, ¿no te deja de arlarlo W o qué? ¿Quieres conducir de verdad o no? ¿O te vas a volver a cagar encima, Carola? Carola Carola está en el coche, by the way Carola no está en el coche Y si coño que sí que estáis lista ¿Sí? Chicos, ¿me escucháis? Ostia, ahora sí te oí Dios mío, pensé que le habías dado a la puta ahí y te habías bajado Porque entonces ya sí que me das cojones Están teniendo problemas de conexión Ah, vale, vale, vale Los dioses han hablado Tengo mucho a hablar y poco a ayudar, ¿eh? Dios Hostia, ¿eso qué ha sido? Solo lo he visto yo ¿Podéis parar un segundo? Chocas, Rubius Vale, que voy a traeros aquí al tío este que está teniendo problemas ¿Pero qué le pasó? ¿Se cayó? Ahí está, a ver No tendréis un mecánico por ahí, ¿no? Hola ¿Pero qué te ha pasado, Carola? ¿Puedes subirte? O sea, yo en mi cámara Te da un lagazo, no sé, lo he visto Hostia A ver, a ver, Carola, suapeate Pero, a ver, es que si tienes lag Ponte Joder, ahora sí que va Ahora sí que va, no El coche yo no lo veo moverse No, no Va a estar lagado Que yo no veo ni el coche moverse, Carola Me ha dejado tirar con el suelo No, no, Carola está bugadísimo Me ha dejado aquí tirado Yo no me he bajado del coche Me ha dejado aquí tirado No, no Carola que se siente, Carola que se siente Y que vaya acompañado Que no, que no, que no Que Carola que se siente, que se siente atrás Que se siente atrás Y que, y que, y que no hable muy alto No, aquí está teniendo lag o algo así, ¿no? Eh, supongo que será el lag, ¿no? Me ha dejado tirar aquí en el coche Eh, no conduzcas tú, no conduzcas tú que vas lagadísimo ¿Conduces tú? Es que si se vuelve a lagar, nos vamos, eh Yo no oigo nada, yo no oigo nada Yo no oigo nada Creo, creo que es cambiando de piloto en marcha Tened cuidado con eso Ah, es por eso, eh Vale, vale Vale, vale Ah, bueno Ya es cierto, claro, es que dijiste que no ibas a conducir nunca Pero, pero sí, sí Se ha pago el coche Acelera, 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 acelera Acelera, 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 acelera Ya estoy, ya estoy Darle a la E Oh, 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 oh Dale, dale, palante Dale palante, no te bajes Es que esto me cago Pero, ¿por qué se baja? Pero, ¿por qué se baja? De la puta madre a los cojones Ya, fota, ya, joder a la puta Le daba a la E, tío No, me has dicho que le diera a la E, tío Súbete Por el otro lado, por el otro lado Por el otro lado Pero encima te la cumplo, carota, tío Te han mordido, Carola Carola, te han mordido Dime, dime, dime que no te han mordido Mira No, me estás vacilando, me estás vacilando Me estás vacilando Me estás vacilando Estampo el coche contra el porra Me arranco los cojones Nah, iros, iros, iros No, 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 yo no me puedo ir, Carola Yo no me puedo ir, cabronazo Vuelva a salir para la puta carretera Suicídate Vuelva a salir a la puta carretera Suicídate 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 Bájate, bájate Suicídate A la puta carretera, corre Dale a la E Ay, Dios mío ¿Cómo coño le ha dado a la E? Está, está borracho Es un borracho Es un puto coche Yo me voy a morir de ir a misión O sea Me voy a morir de no comer De... De... de no beber De nada De fumar petardos Dios mío Vaya odio... Me cago Encima me cago Dios santo de mi vida Bueno, menos mal que tenemos el coche petado de fuel Eso sí Es que encima va con el puto dominguero ¿Sabes? Que con el puto dominguero vas a tres por hora Y me dice déjame el coche Será cabrón Aquí hay que andar despacio porque si no me vuelca el puto coche Vale, ya estamos en la ciudad Ya estamos en la ciudad Se me ha acabado ¿Tú no tienes la drone, no? ¿O sí? No Vale, pues entonces estamos fuera para pillar otro coche Pues full lucky Vale, pues nada, entonces nada Es que no me quiero meter ahí O sea, no me quiero meter ahí Es que esto está colapsed, tío No quiero meterme ahí, no quiero meterme ahí Va, a ver si corre, a ver si corre mucho, tío Y lo puede tal, a ver si viene la entrada Porque es que si no estamos fuera aún Voy a ir andando lentito y voy a ir dispersando a los zombies un poquito hacia adelante y ya está No quiero andar muy rápido porque se lia Pero o sea, lleváis así todo el día desde que me he ido o habéis podido jugar bien? No, no, hemos podido jugar bien hasta literalmente hace una hora Un poco más adelante de cuando tú volviste empezamos a morir Y a partir de ahí full fumar porro Es que es un desfase, tío Porque yo moría, yo morí tres veces Pero las dos primeras morí yo solo Entonces yo me las cocino para volver tranquilamente Pero claro, cuando morimos varios es una puta liada Porque le pasa uno a una, una cosa a uno, otra cosa a otro No sé qué, no sé cuándo Es una puta liada, hay que quedar Es un puto lío ¿Cojones? Agua con limón Ay, perdona, joder, que te estaba hablando por el boipe Es que tengo la garganta también ¿Para qué haces eso? ¿Para... para... no está ronco o qué? Es para... no, no, es para la... es muy bueno para la garganta La miel con limón, te la bebes y te pones muy bien de la garganta Te da protección Te recuperas mejor Espérate, ¿me estás hablando en la vida real o del juego ya...? En la vida real, en la vida real Sí, sí, en la vida real Yo lo hago siempre, miel con limón Me lo... pero me lo bebo con agua, claro Disuelto Y flipas, me pone de puta madre, la verdad Te recuperas mucho mejor ¿Pero te recuperas de qué? O sea, ¿el dolor de garganta o...? Del... del dolor de garganta Del carraspeo de garganta, el dolor... El catarro... Uh-huh Venga, por favor, que aparezca Carola Carola, hijo de puta Otra vez es de noche, tío O sea, de verdad Es que tengo ganas de que me joda en el culo, tío Sigo bajando, sí Sigo bajando, sí No veo nada, colega No, 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 no Ahora es una puta locura ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es este puto juego, tío? Pero, 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 pero... ¿Qué está pasando? Que no veo... Encima tormenta Encima tormenta O sea, esto es un desfaz Se me ha quedado el coche Se me ha petado, se me ha petado Oh, Dios En una de estas, lo gracioso es que se va a petar y no va a encender Y eso sí va a ser divertido Mira, mira, ahí está Mira, aquí, Carola, Carola, Carola Soy yo, soy yo No, 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 sepárate, sepárate, por Dios Otra vez esto no, eh Otra vez esto no Ya, como le muerdan otra vez, te juro que... O sea, no, no, esto no Otra vez no Tira para arriba, tira para arriba Hostia, que lag, que lag, que lag Que lag Que lag Ya, ya, vámonos, por favor Creo que voy a ir a cagar al baño para no tocar nada Vale Y Maximus estará fumándose 50 Guau, Maximus está doblado Se ha fumado por la vida real, ya dejo Dios Dios Es que no veo nada Voy a tener que ir lento O sea, me estoy dejando la puta vista, tío, de verdad Con lo cansada que la tengo, tío Que llevamos aquí 11 horas, bueno O sea, es que no veo nada, colega Tengo que apagarme la luz in real life, eh, es que no veo nada Pero ¿por qué otra vez esto, tío? Si tocaba día, tío, llevábamos una hora de noche, tío, una hora de noche Barra boteday Total, tío, un boteday, por favor Vale, voy a apagar la luz in real life, eh, no tardo nada Se me ha petado el coche Me cago en Dios ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que hicimos algo in real life, no? Sí, sí Sí Yo, yo si me muero otra vez, me voy a dormir Toma, hace esto en cuanto Vale, lo hago ya Yo si me muero otra vez, dejo la serie Sí Es que verás, es que verás Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy Ah, vale, joder Me he ido muy rápido porque no quería problemas Porque de verdad, volvemos a morir y de verdad que me muero en la vida real Esto es cine Tengo mazo hambre, tengo mazo agitación, tengo mazo sed Eh, me he deslizado, sí, claro Hostia, esa iluminación que te has puesto ahora está guapa, eh, deberías dejártela Sí, la iluminación de, de gamer Iluminación gamer Shokas, me dicen por aquí que las luces del coche que las puedes poner, igual Ay, es verdad, sí, sí, sí Las pongo, sí, pero no funciona Han reventado los fanos Ha mejorado ya la visión, ha mejorado ya Este coche ha visto de todo, tío Este coche ha pasado de todo, eh Este coche está faquezo Este coche literalmente es el Pepo Vitten, tío, el emote Hostia, tío, qué go Es que se me está calando todo el rato, colega Como le pegue una hostia fuertecita, se acabó Y no creáis que voy a ir lento, eh Como le voy a inocupariding No, no, el finelyúador No te pongo la alunción Lo voy a irady Oh andcolo Sí, yo voy... Otra vez, claro. No, no, esto es la versión clean, versión clean. La versión clean arma. Vale, vale. Para ir con lluvia, con lluvia. Buah, me renta Irleto para escucharlo. Sí, sí. Es que este tema dura siete minutos. Ah, vale, es la versión instrumental. Escucha, no, no, no. Si va a seguir lento, la quito. Ahí va. Vale, este es el giro. Vale, ahora queda una recta, otro giro. Y ya deberíamos llegar a la mitad del puto viaje, que no hemos ni llegado. Buah, esta es la parte de Cursed. Hostia, tengo como la sensación de que ya hemos pasado por aquí, ¿verdad? Nosotros no. Sí, es un déjà vu, eso, déjà vu, lo llamo. Como se me cale aquí, morimos. No estoy de broma. Ya, sí. Como se cale ahora. Vale, pues hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte. Buf, bien. Le voy a dar cerrar. Ese tío no lo he visto, lo juro por Dios. Que me traigan la repe. Que se la ha comprado. Uf, qué clean. No, 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 no. ¿Está pasado? Tira. Uy, Dios mío de mi vida. Uy, Dios mío de mi vida. Por favor, por favor, poné otra vez se ha vuelto a petar. Hostia, el coche está doblado. Uy, uy, uy. El coche está doblado. ¿Está donde? Uy. Abajo, 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 abajo. Uy, abajo. Arrancor, arrancor, arrancor. A ver, a ver, a ver. Joder, sigue hacia arriba. Carola, es que... Carola, ¿cómo vuelvas a hacer eso? Debe de estar en el 3% del motor. Escúchame, Shokas, estoy envejeciendo como una... Bienvenido, bienvenido a Project Zomboiz. Tengo que decir que la gasolinera, os lo digo a vosotros al chat porque a estos no me van a oír si les hablo, hay un montón de coches y seguramente alguno tenga llave. Y si no podemos atraer a zombies y que alguno suelte llave, ¿sabes? O sea, a este andar al lado de la gasolinera le podemos meter gasofa porque seguro que hay un bidón, ¿sabes? Una gasolinera, bueno, seguro. Puede no haberlo, pero... Debería haberlo. Arranca. Que me fue un porrazo. Arranca, me, 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 me. ¿Qué hace falta para arriba del coche? ¿Qué hace falta para arriba del coche? Mecánica. Hay que ser mecánico y además piezas. Hay que no se cale, hay que no se cale. Vale, aquí deberíamos estar cerca. Estoy haciendo un dribbling acojonante, la verdad. Es que estoy triste, el 23 murieron Shakespeare y Cervantes El mismo día Por favor Hostia, no le he pasado tan mal Te lo juro, eh Esto es demencial No te merma, eh Joder, si te merma, yo tengo los ojos reventados, tío Los tengo súper cansados De tenerme que fijar mazo en la puta carretera, tío ¿Dónde está la puta mierda de la vía del tren? Tiene que estar por aquí Ese era uno de los caminos Vamos a ir por el otro, por el de siempre Va, ese coche es bueno Déjate, déjate Aquí no puede haber mucho bicho Carola Literalmente Aquí vas a estar Carola Incident Ah, claro, estaré yo por aquí, ¿no? Aquí, mira, Carola Incident, ahí estás Mirate, mirate Estás fumando tus pedazos Todo al lado Venga, va, va ¿Se puede tener la calefacción? Bueno, hace fresquito, está bien Joder Puede parar de llover Es demencial, ¿eh? Lo de la lluvia y la noche Pero además no toca noche Es que no sé por qué es de noche O sea, no toca, tío Era de día hace un momento Y se supone que son dos horas de día Una de noche, tío No entiendo Pero ¿sabes lo que han hecho Los hijos de puta de los admin Que son unos perros Y unos cerdos Y unos guarros Han puesto una tormenta? El coco, el coco Han puesto en medio del día Una tormenta El coco está tocando No, 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 no No, no, no Esto sí que no Si me rompen la ventana Sí que me cago en Cristo O sea, si me rompen la ventana Yo ya Es que de verdad No puedo más Yo ya de verdad no puedo más Es que pasa eso Y pago para que tiren el cero Es que me ha saltado el menú Y casi estampo el coche Y si le pego una a este coche Os lo juro por Dios Que no anda O sea, no anda el coche Si le doy un golpe No anda Tengo que andar muy lejos Escucha Me estás haciendo patas de gallo Tío, te lo juro Hostias, no puedo más Entre esto es sudor La enfermedad Mi madre colombiana Soy 100 años más viejo Ya haría reto Dios Pues preparad Porque no va a ser La última vez que moráis Siento deciros No, bueno Si muero Por lo menos Paso mañana Ya porque he muerto Y ya está O sea Ya, eso es lo bueno Es que esto Le pongo una niebla gorda Que no me hace ni de coña Hijo de la gran puta Porque esta tormenta La habéis puesto vosotros Pedazo de hijos De la gran puta Esta tormenta No me mintáis La habéis puesto vosotros Que sois unos hijos De la gran puta Ese coche era mío Creo No, creo que sí No, no Es el coche de las minas El que nos robaron Es el que nos robaron Esa tormenta La habéis puesto vosotros Hijo de la gran puta Que tocaba día Que tocaba día Bueno, este coche Este coche me gustaría guardarlo Para siempre O sea Este coche se merece Que siempre esté presente Sí Sí Tiene que ser nuestro coche Bueno, he subido por aquí Y no tengo ni puta idea Pero creo que por aquí voy bien Pero no lo recuerdo Y a las casas No sé yo Dos cerdos Dios, lo que me pesan los ojos Estoy completamente fundado Tío, más bien, más bien Vale Gracias a Jesucristo Bueno, ha metido No, ha metido nieble El hijo de la gran puta De Siriz No lo creo Es un hijo de la gran perna No lo puto creo Ha metido nieble Y ahora sí que no veo ni verla Vale, vale La ha quitado Se veía peor antes, eh Pedazo de hijo de la gran perna Es peor Es que Tío No hagas esto Porque lo estás haciendo a propósito Hijo de la gran puta Lo está haciendo a propósito El hijo de la gran perna Que hijo de Sigue, sigue Sigue, sigue Es que se me ha petado Es que se me ha petado Es que mira que oscuridad Es que esto se nota Que lo han hecho a propósito Coño Yo he jugado al Proyente Muy mazo Y esto no pasa nunca Es que no veo Es que no veo Que no veo Que no veo Que no puedo avanzar No veo Y no le puedo dar al foco No hay focos Y el coche Otra vez se me ha petado Oh, no, 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 no Ay, Dios mío La que no encienda Así que nos vamos Estamos aleísimos ya Vale, menos mal que truena De vez en cuando Es que mira Que camino largo Te voy a sudar Te lo digo en serio Vale, yo me encargué De quitar los muros Vale, porque os recuerdo Que habíamos dejado los muros Y los he quitado yo Vale, porque si no Estaba hasta la polla De volver y tenerlos que quitar Y poner Una polla O sea, los muros Quiero decir Los de la base militar O sea, los que nos vamos a encontrar ahora Si no calculo mal No, ya no hay muros aquí ¿No? Para ser que hayáis Tengo los ojos cansadísimos Falta mucho Falta mucho Joder, macho Estoy cagado Ya llegamos Ya llevamos, hijo Ahora te doy una chocolatina Dale a la ahí, caro Dale a la ahí Y te cae una chocolatina En el inventario Dios, me quiero por un cigarro No puede ser más El camino no puede ser más largo O sea, no puedo cruzar más del mapa Podemos dar la vuelta y volvemos Carola, bájate Bájate que te muerdan Y volvemos Que me apetece Ojalá Se me ha parado el coche Me cago en Dios No puedo más Ya me he salmado el tiempo Buf Buf, ha sido un impacto muy duro Por favor, decidme que no queda mucho No puedo más O sea, de verdad No aguanto más Mis ojos se van a caer Que me estoy dejando la vista Que no me ha dado Las últimas Dos gilipollas Es una puta locura Es que no puedo conducir más ¿Puedes conducir tú, Rubius? Es que tengo los ojos destrozados No llego yo, eh No, desde que he entrado Hace Y no ha dejado de llover Es que, tío, no llueve No para de llover No para de ser oscura la noche ¿Qué pasa? Me voy a ir a dormir Y van a poner días Siete horas Oh, Dios No puedo más Que me he dejado los ojos No aguanto más la vista No veo nada Este muro lo quité yo Es que si no No se podía ni pasar Ya Bueno, aquí por lo menos ya Si tenemos que ir a pata No, no Se me ha petado No, no Se ha roto No, no No, no Me he pegado en la polla No, no Menos mal Bajaos, 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 bajaos Bajaos, bajaos, bajaos Bajaos, bajaos Bajaos y dos Bajaos y dos Bajaos y dos Menos mal que le he jugado perfecto, tío Menos mal que le he jugado perfecto Que me moví un poquito Y sabía que si me iba a calar Y os he movido, tío Porque si no moríamos Os lo juro por Dios Ya estamos en casa Ya estamos en casa No pasa nada Tranquilo, tranquilo Es por aquí, es por aquí Por aquí, es por aquí No es por aquí Hay que dar la vuelta 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 por aquí Menos mal Menos mal que os he dicho de bajar Porque si no Moríamos Cien por cien Tengo frío en las canillas Dios mío Es que no puedo más Es inhumano Hostia, no puedo más Menos mal que le dije que pasase Porque sabía que se iba a calar Es que lo sabía, tío Porque ya estaba Se acabó el motor ahí Se acabó Lo noté Qué barbaridad, colega Hostia Vaya aventura Soy un diaduro, chicos Dios Qué sufrimiento, tío Cuando llegue le voy a hacer el amor a macho Es por aquí, ¿no? Me lo voy a follar Es que me duelen los ojos Me duelen los párpados Me duele todo Hostia Hasta con los tres no le quedaría la canción Tío, es increíble Es por aquí Es por aquí Soy adicto al cannabis Cuidado que puede haber zombies, eh Porque aquí sí que se lía Sí, sí, sí Necesito un petardo bueno Cuando llegue a casa Bueno, habrá crecido ya la puta marihuana del máximo Para meternos Ah, mira, lo ha limpiado, lo ha limpiado el máximo, eh Ha limpiado aquí árboles Qué grande Ha limpiado, ha limpiado Uy, estamos llegando Ya estamos casi Buah Dios Qué aventura Qué tormenta, tío Y no nos hemos enfermado, eh Sorprendentemente Oh Qué barbaridad Eso ha sido Oh, es que estoy derrotado No puedo más O sea, estoy derrotado físicamente De esto Dios santo Es que estoy derrotado físicamente De esto O sea, estoy Buah Destrozado Necesito un corrupto porro Me fumo encima Ya Oh, Dios Espero que esté toda la actitud La plantación crecida, tío Si es que encima es de noche No pueden crecer Me cago en Oh Hemos dejado el coche allí petao Vamos a tenerlo que mover La próxima vez que entremos Espérate Hemos llegado No me lo puedo creer Hemos llegado No me lo puedo creer Sin mordeduras Voy a mirarme Que no tenga alguna mordedura, tío Macho 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 Hemos llegado Macho Hemos llegado Macho Hemos llegado Macho Dios mío ¿Qué pasa? Hostia, ¿quién es ese? Hostias El espíritu El espíritu De Guttentagen O me he fumado 30 porros Creía que me había fumado 30 porros Estaba dando visiones Hostia ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? Mira cómo está el día Osea mira como esta el día Esta ha sido la mayor odisea que me he pegado yo en este juego Tio, es que esta el día muy malo Oye, he quitado árboles No se si lo habéis visto Voy a ir a hacer el camino de tierra Los cadáveres donde están Que cadáveres? Ah, aquí Ahí, apilaos No os podía dejar en casa Hostia He dejado cositas aquí, a ver Esto es todo Toda ropa sucia tío Esto es mio Mojado, sucio, esto es terrible tío Esto es lo mio Me fumo un porrito Dios mio Que desfase tío Que desfase tío Esto ha sido De película total Esto ha sido de película pero total Wow Que barbaridad Que barbaridad No puedo más Espera Tengo una mochila Tengo una mochila O se me cayó No me digas que se me cayó Un agujero En la pila no veo Ni la pistola ni la M14 Aquí van a haber animales Que van a quedarse atrapados Para luego cocinarlos, vale? Vale, de puta madre Para quitarles la piel Y toda la vaina, vale? Voy a hacer más trampas Es que la camiseta con dos agujeros También me protege de lo que yo te digo Pero si el pantalón que tenemos 40 Lo tengo todo metido en Colombia No me lo tengo No me lo tengo ¿Por qué no me la puedo acoplar? Ah, porque no tengo la fonda puesta ¿Cómo coño me seco la ropa? Ni te la seques, yo no me la seco y nunca enfermo Solo tengo una venda Dios santo, mira Vaya punishment Vaya puto punishment No sé si ponerme una chaqueta nueva, tío Sí, porque luego las agujereadas las puedo reparar, ¿verdad? Vamos a usar las nuevas Menos los chalecos Chalecos no uséis, que no se os vaya a la hora ¿Has pillado una mochila militar? Sí, ¿verdad? ¿Es tuya? Sí, me da igual Espera, tío, hay otra mochila grande Creo que no la ha cogido nadie, tío Hay una mochila grande que no ha cogido nadie Tiene que haber otra, tío Es como haya quedado en el otro lado, tío Le dan por culo, es lo que te puedo decir Sí, la verdad es que sí Pero yo tenía que llevarla Si yo os fui muy cauto con esto La encontré, la encontré Es que yo la guardé porque soy un puto perro Te la dejo a mí Grande, joder Toma, Rubis, píllatela Ahí la tienes Que me la había encontrado Es lo mismo que la militar Es igual de buena que la militar Solo tiene un espacio Que la pie, que la pie carona que ya tengo ya Dame la rabia porque tengo que cargar ya Pompón, pompón Está en el suelo, ¿no la ves? No la veo, tío Sí, sí, lo que pasa es que sale encima del suelo Sabes, encima ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí está, la has cogido, la has cogido Oye, no te matéis Eh, chavales Escuchadme Necesito que me consigáis una máscara de soldador Ya, tenemos que ir al otro lado Pero es que, joder Porque es la única manera de haceros La entrada de puta madre con la carretera True, true Sí, sí, eso hace falta Eso hace falta Pero tenemos que ir cuando no sea de noche Y haya tormenta, tío Yo no puedo vivir así Sí, tío Es que es para Es que te obliga O a quedarte en casa O a jugar en otro momento, tío No jodas Sí, es demasiado punishing O sea, no sé Me salió un monstruo de la nada, tío Y se fue yo a mi madre delante mío O sea, no Tengo aquí coles ¿Las coles las puedes plantar? O sea, o es semilla de col Semilla, semilla, semilla Ah, vale Pues dejo aquí en la nevera una col Chachi La comida de perro Dejádmela porque la utilizo como cebo Para las trampas Ah, vale Ok, yo nunca la cojo Pero ok, la pillaré a partir de ahora Es que quiero ver A ver cuánta carne sale de un animal de esos ¿Sabes? Vale Dejadme salir, porfa Dame un segundo Sí, sí Perdón No, no te preocupes No te preocupes Estaba poniendo nervioso, ¿eh? No, no, no Quieres matar a alguien ya No, pero es que estoy doblado Estoy muy malo O sea, lo he pasado muy malo Macho, tú no sabes lo que hemos vivido Ha sido muy duroso Sí, me lo estaban diciendo por el chat A nivel mental Yo me he puesto a talar árboles ahí abajo Y a traer madera No me ha dado tiempo tampoco más Mucho más Bueno, he limpiado He limpiado a saco, ¿eh? Sí, sí, lo has dejado todo muy bien, la verdad Tengo que decirlo Ya no sé ni lo que estoy haciendo, chicos No puedo más Pilas Las quería dejar aquí, tío Porque supongo que será el sitio de dejarlas Carne enlatada Atún enlatado Vale, voy Voy a poner cebos ¿Qué? Llegar aquí que la marihuana aún no haya brotado Por la puta lluvia y la puta noche Ya, tío Ya Qué desastre Dios Es que yo no sé si me ampliaron al final lo del crecimiento Creo que sí, pero no estoy seguro Yo sé que mañana debería estar todo crecido 100% Mañana deberíamos tener todo crecido ya 100% Vale, ya estoy bien Apetito Me como otra puta col Voy a tomar por el culo Que son frescas Que barbaridad hemos vivido, eh Oh Vaya punishment Vale, a ver El grifo obviamente para cuatro personas no lo podemos tener así Luego lo reformaremos Vale, luego abriremos aquí un huequecito y tal Y haremos que todo esto sea más espacioso Porque si no estamos en constante Almadena 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 pura y me pongo a ello Sí, sí Hay que pillar al madera Vale Es que tengamos suerte con el loot Es que tengamos suerte con el sitio donde vayamos Y el loot Hay que ir a lo de las armas ahora, eh Con el militar ¿Dónde coño estaba el baño? No me acuerdo En la otra casa Eh, al lado, detrás de la nevera ¿Qué dices? Sí, sí, hay un baño aquí, hija Pues coño, pues sí Tenemos aquí otro baño para podernos limpiar la ropa Y limpiarnos el castellano Vale Bueno, nada No me hagas caso Bolsas de basura tenéis No Eh, no, pero hay cubos De basura aquí Hay cubos fuera Seguramente tengo Voy para allá Y en las casas de alrededor ¿Qué quieres? Recolectar agua, ¿no? Sí, ya Poner un recolector Cigarros No puedo salir en alguna parte, tío Que en mi cuerpo no hay En las medicinas Vale ¿Y mechero? Debería haber ahí cerillas o mechero Necesito descansar cinco minutos, chicos Ha sido durísimo Necesito descansar Me han pegado una paliza Necesito descansar cinco minutos Este tío está completamente fumándose un pelícano Me quedan tres pitis Tengo que pillar un par de ellos más ¿Vais a hacer una fogata encima de suelo de madera? No, no, eso no es de fogata Esas son tablas Que están usando el macho Para metérselas en Colombia Vale Preparaos Preparaos Armas en mano Oye, los hijos de la gran perra De los admins No pueden hacer que termine El puto día de mierda Porque los admins Nos están poniendo hasta arriba Esos hijos de perra Porque son unos hijos de perra Es que han sido de ellos Y no saben quitarlos Son ellos Son unos hijos de la grandísima O sea, nos están intentando pillar Confirmo, confirmo Esto es imposible Yo he jugado Prodizon Boy Llevo 100 horas En 30 días Esto no ha pasado nunca Tío, por una bolsa de basura No puedo hacer regreso Pero bueno, la voy a dejar afuera Muchas gracias, tío Te la traemos nosotros ahora, tío Vale Chicos Vaciaos el puto inventario Me suda la polla que sea de noche Vale Coged una puta escopeta Coged una puta pistola Vamos a la zona militar Vamos a cogerlo todo Ah, pero ¿qué queréis seguir jugando? Yo estoy doblado A ver, a no ser que descansemos todos Y que si os quedáis Quedaos en casa A mí no me importa ir a descansar Porque estoy muy cansado, eh También Yo también, eh Yo también estoy muy reventado, eh Pero como queréis Vale, a ver Si se puede quedar macho Si quiere O bueno Yo digo O me voy a dormir O me sniffo el barniz del piso Vale Yo por mí descansamos Yo estoy muy cansado también O sea Yo por mí descansamos Pero Pero macho Si se quiere quedar Aquí en casa haciendo cosas Que se quede No hay problema Porque él no acaba de vivir Esto que acabamos de vivir Que ha sido Traumático Sí Cuán menos ha sido traumático Que yo creo que Yo creo que esto iba a ser el premio Ya en plan de Para acabar hoy Creo que haberse vivido Es un premio Irnos Irnos a traigardear A matar zombies En una zona tan complicada Creo que nos va a destruir, eh O sea, vamos a morir Sí, y de noche Que los admis nos están Son unos hijos de la grandísima De noche Con lluvia Si quieren ir a dormir Vale, pues yo por mí Yo por mí descanso ya Yo me apalanco aquí En una habitación Me fumo un porrazo Y ya está Bueno, voy a dejar antes Esto organizado Y cierro ahí en la habitación Tú, macho Si te quieres quedar Quédate Organizando cosas o tal Es que Voy a organizar lo que falta Pero yo no voy a salir Con esta lluvia Yo si sigue con esta lluvia Me saldré también Ya, es que es demencial O sea, voy a Voy a ir organizando cosas Y demás Si se va la lluvia Me hago una expedición yo solito A ver si he encontrado el Madena O lo que sea, ¿sabes? Los admin nos están diciendo Lleváis 12 horas Es hora de cerrar el chiquito O sea, nos han metido Una tormenta de 3 horas Ya, eh Tengo esa sensación Pero me cago en ti, Coco Y me cago en ti, Conde Que no, que yo no he tocado el clima, eh Lo juro No, dice que no ha tocado Dice que no el tío Pues así el hijo de puta Se le doy Hijo de puta Hijo de puta Nos ha metido 3 horas de noche La tormenta es natural Una polla Nos ha metido 3 horas de noche Y 3 horas de tormenta La noche dura 1 hora Llevamos 3 horas de reloj De noche No, no, no Esto no es posible Os juro desde la administración Que no hemos puesto absolutamente nada No me fío de vosotros, mentirosos Joder No puede ser, tío Tienes que... Pero si, va así 3 horas, loco 3 horas Natural Es... Sí, está... ¿Quién quitarla? Sí, Lizur, sí, Lizur Dice... 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 La tormenta es natural Mírame a mí las... Mírame a mí las tetas También son naturales, Silizur También son naturales Estas tetas que tengo Son naturales Me he metido 3 kilos de plástico En cada lado Qué tontos estáis la hostia Os juro, os juro que... Os juro que no he tocado nada Coco Yo he envejecido, tío Estoy envejeciendo a una velocidad Con este puto juego Que no le sabe que chirse, eh Voy a dormir, chavales Voy a dormir Duerme, anda, duerme, duerme Ahí está Buah, mañana tenemos un día duro, eh Tenemos que terminar de recoger Todo aquello Brutal el día de mañana Voy a poner unas cortinas Bueno, lo bueno es que no nos pueden Entrar en casa Este juego más que un juego Parece un puto trabajo, tío Sí, sí, total La primera vez que siento Que trabajo en mi vida Total, y yo Y los pitis Rubio, usted ha llevado 150 pitis No, 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 no Las cajas, las cajas de metal Las cajas de metal De la mesa de la tele Soy un puto estanco con pata La verdad Ah, joder Aquí hay más pitis aún Vale, vale Pues lo voy a pillar Lo voy a dejar donde los medicamentos O bueno O si queréis lo dejamos en aquella caja Vamos Yo lo llevo con medicamento Porque al fin y al cabo Pues es un desestresante Tengo hasta pueblos De que ir a liar un porro Están dando horas Hasta de fumar en la vida real Después del día demencial Sí, señor A matarse A matarse el pulmón Vamos, vamos, vamos He hecho un mortero y una maja Seguro que puedo hacer cataplasma Buah, yo estoy todo el tiempo Yo me meto en casa Y después de la vida dura Vida gitana Que acabamos de llevar O sea Me apeno Directamente Yo ya estoy aburrido y apenado Pero porque es que el cuerpo Ya se acostumbra, ¿sabes? Los niveles Creo que voy a Parmear y rebuscar Porque puedo hacer cataplasmas Y movidas así Que eso te da Pues tienes el nivel 3 ahí abajo Lo puse yo, ¿eh? Y el 2 ¿El cuál? El rebuscar ¿Dónde, dónde, dónde? El libro He guardado los libros abajo De rebuscar Pasa, pasa, pasa Aquí Por aquí los he metido Tiene que verlo rebuscar, ¿vale? El rebuscar está aquí En los libros Si lo he dejado con los libros Tiene que ser aquí En esta Debería estar con los libros, ¿eh? Sí, sí, por ahí tiene que estar Hostia, pues me voy a farmear Los rebuscar, chavales Los libros son estos, macho Que no los ves aquí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Los estoy viendo ya Vale, vale Me los voy a leer Ok El burbón lo voy a poner En los medicamentos Porque es un medicamento Es alcohol Este libro está obsoleto Me dice Si está obsoleto Es porque ya lo has leído Yo creo, ¿eh? Te estás leyendo correcto No lo he leído en mi vida De verdad, ¿eh? Debe ser que Debe ser que soy nivel 4 De rebuscar, ¿no? Sí, 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 sí Hay que lo tear En munición de escopeta Pero cagándome lo días Eso tranquilo Que la pillamos aquí En la base militar mañana, ¿vale? En cuanto nos conectemos Le damos Ay, Dios Eh, por cierto Chota, cabrón Te voy a meter una niebla Que no te vas a ver Ni la polla Pero vosotros no tocáis nada No es todo natural Como mis tetas Naturalmente saldrá una niebla Que flipa Pero natural Como las tetas del chocas O no Es que eso no es natural Tú has visto Lo que tiene ahí Montado el cabrón Deliciosas Deliciosas Yo Yo me fijo Yo me fijo en esos detalles Venga Me voy Tengo nivel 4 De rebuscar Y no me No me sube nada Estos libros Me dice que esto ya lo sé Mira, es que nivel 3 El que hay Claro Tengo que leerme el nivel 3 Pues tiene que estar por ahí El 3, eh O sea ¿En serio? Que sí, sí Hay un 3 fijo Espérate Pero hay un carpintería Nivel 3 Que me viene también De puta madre En verdad A ver Bueno, no sé Espérate A lo mejor carpintería Tampoco Porque soy nivel 5 De carpintería Tiene relación rubio Si estoy hecho mierda Me quiero descansar los ojos Tal Lavarme los piños Tío, estoy todo el rato Con puto dolor leve Todo el rato Eh, eh Pero porque te hiciste daño En alguna Tiene 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 Una laceración Una laceración Y Y Pero ya está Una laceración Y la he vendado de puta madre La he desinfectado de todo Y Y nada, tío Hostias Aún así Sigue Sigue haciéndome daño Tío De todas formas Para estar leyendo Y para estar en casa No te preocupes Eso sí Cuando salgas Llévate un paint killer Que siga lloviendo Voy a leer en el carpintería Que me va de puta madre En cuanto termine Me falta el otro El de rebuscar Tres Dios, es que tengo más mocos Y doblado Bien Llenar la botella Bien Y Nada más A dormir Tío Tío, yo no sé Por qué no puedo dormir En esta puta cama No sé qué pasa, tío No puedo dormir En esa puta cama En esta sí, tío No sé por qué Me voy a dejar Full descansado Para mañana Full descansado Ya se me ha quitado El cansancio Pero da igual Me voy a dejar full Me voy a dejar Un minutito De dormir Bien Y mañana me levanto Tranquilamente Como tal Y a las 4 o 5 de la tarde Abro De chill Hablamos un poquito De actualidad De lo que haya que hablar Me he despertado Por una pesadilla O algo así ¿Qué coño acaba de pasar? Ya estoy full rested ¿Se te levanta solo Cuando estás full rested? ¿O qué? No he tenido Ninguna pesadilla No sé qué ha sido No quiero ir Con tristeza, tío ¿Hay aquí alguna Periódico? Joder, no me ha valido Ni vergas, tío ¿Hay aquí algún Antidepresivo? No hay Antidiarrhea Joder, mi madre Trabaja en Punta Quinte La madre que me parió Chicos Me voy a la puta mierda Me voy a descansar Estoy hecho mierda Y quiero dormir Una pregunta ¿Tenéis un horario Más o menos para mañana? ¿A la que queréis conectar? Más o menos Si vais a jugar Yo normalmente juego a las 9 O sea, ha empezado a las 9 9, 10 el directo 9 y 10 de noche Puedo meter a las 8 A las 8 Vale, yo me meteré Buah, yo a las 8 Igual es muy tarde Yo me meteré a las 5 de la tarde A las 6 A las 6 de la tarde O igual lo atraso un poquito 7 de la tarde Yo igual me calento Igual me calento también, eh 6 o así me meto Vale, pues hablamos luego por el grupo Y si a las 6 estamos 2 o 3 Nos conectamos a las 6 Si no, esperamos a las 7 A las 8 Vale, vale Maravilla Intentaré yo también Hacerlo un poquito más pronto Ya está Vale ¿Tú, Rubio, es qué? A dormir ¿Mañana tienes cosas O te vienes? Rubio se está fumando Un colombiano Tienes aquí mazo tablones Vale, vale Bueno, ya no salvará Por el grupo y tal Que estará FK Se habrá ido a mear En la vida real El tío este mañana Mañana tiene cosillas Y lo acaba de decir Antes por aquí Que estuvo Y que igual se mete Pero de noche Vale Vale, ok Perfecto Muy bien Vale, pues yo me voy chicos Descansad Buenas noches Y muy bien jugando Venga, descansa Descansa, descansa Quiero Ponerme en la Desmontar No, no, no Quiero hacer como que duermo ¿No se puede hacer el replay? No, me decían que no ibas a hacer cosas No, rainbows ¿O qué? O sea, mañana ¿Hablo o me lo ha parecido? No, me lo ha parecido Me fue un porro Ahí está Ahí está Joder, quería hacer el replay Ahí está Duermo haciendo el replay Hasta mañana chicos Descansen Adiós Adiós, coquito Hijo Te mando un fuerte beso En toda la comisura anal Venga tú Descanses Chao, descansa Chao Gracias, os cuido mañana Es salir ¿No? Lo que tengo que hacer ¿Correcto? Vaya aventura Hemos vivido hoy Ha sido probablemente La mayor Presure Que he vivido En mi vida Colega Y mira que llevo 100 horas En el Project Zomboid Y jamás en mi vida He tenido tanta presure Ha sido brutal Colega Wow Holy fuck Muchas gracias Mati Rey Gracias por las 10 Gracias a Erzos A Rurer A Aloander A Kirichan A Baron A Herzos Gracias a todos Por las suscripciones No he agradecido ninguno Pero es que he estado Súper inmerso en la serie Que es como hay que hacerla Para que sea divertida Yo creo Ha sido la puta polla Gracias a todos Por haber pasado por aquí A lo largo de todo El día de hoy Os lo agradezco mucho Espero que lo hayáis pasado bien Yo me voy a la mierda Me voy a descansar Me voy a lavar los piños Y me voy a dormir Nos vemos mañana Eso a las 6 7 de la tarde Yo creo que conectaremos Vale 6 Yo creo que a las 6 Si Karola está Nos conectamos a las 6 Y luego macho Que se conecte un poquito más tarde Y que nos avise por el walkie talkie Y a tomar por el culo Chicos Muchas gracias Espero que lo hayáis pasado bien por aquí Os dejo con Yo creo que macho Va a estar un rato más Porque macho es muy nocturno Os dejo con él Vale Porque Karola yo creo que se va a ir a descansar En breves O sea que os dejo con macho Vale Un beso a todos Un abrazo a todos Descansad Hasta mañana chicos Cuídense Chau Chau